¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, como todos sabrán, finalmente la batalla de Sukuna ha terminado. Así es, Sukuna se enfrentó a no sé cuántos personajes, pero finalmente obtuvimos una conclusión en el capítulo más reciente. Por lo que sin duda alguna, actualmente ya se puede hacer un resumen de toda esta pelea. Así que no perdimos el tiempo y aquí la tienen. Así es, sin duda alguna, convirtiéndose en una de las batallas más largas del shonen. Una absoluta locura lo que GG construyó en este momento. Pero bueno, ahora sí, ya con esto dicho, acompáñenme a ver la batalla de Sukuna contra todos los hechiceros. Ya que sin duda alguna esto es una locura. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, comenzamos con una conversación de Satoru Goujo e Yishi. Los cuales hablan de temas interesantes, ya que en primera instancia Satoru Goujo menciona que es casi real. Ya que siente como si hubiera pasado muchísimo tiempo desde la última vez que estuvo en Shibuya. A lo que Yishi pregunta algo que la verdad es que nos llamaba muchísimo la atención. Es decir, cómo fue la percepción del tiempo dentro de la prisión confinadora. Ya que como sabemos, Hana anteriormente nos dijo que este pudo haber sido un problema mental para Satoru Goujo. De esta manera Satoru responde que no sabría describirlo exactamente, pero era como estar en una semana repleta de trabajo. Los días pasan extremadamente lento y de pronto sin darte cuenta la semana ya ha terminado. Pero a pesar de que sientes que pasó rápido, estás completamente agotado. Diciendo que no quiere experimentar algo como eso de nuevo. Explicando que básicamente este fue su sentimiento. Por lo que se entiende con las palabras de Satoru Goujo, al parecer en la prisión confinadora. Puede sentir que el tiempo se mueve de diferentes formas, rápido y lento a la vez. Un tanto complicado. Aunque de acuerdo al ejemplo que le dio Satoru, Yishi confirma que lo entiende y que debe haber sido horrible. De esta manera continuando con la conversación, Satoru le pregunta acerca de las personas que fueron afectadas por el vacío infinito en Shibuya. Ya que como recordaremos, cuando Satoru fue sellado, este tuvo que activar su dominio por algunos segundos. Dañando a varios civiles. Aunque al activarlo por muy poco tiempo, él intentó hacer que estas personas recibieran el menor daño posible. De esta manera, Yishi contesta que justo ahí fue el punto donde se originaron los espíritus malditos. Que provocaron el incidente de Shibuya. Explicando que entre más cerca estuvieran los no hechiceros de Shibuya, menos probabilidades tuvieron de sobrevivir. Pero en ese momento nos dice que afortunadamente tras quedar inconscientes, las personas que fueron afectadas por Satoru no fueron atacadas por las maldiciones. Esto gracias a los restos de energía maldita que quedaron del propio Satoru. Y gracias a esto las maldiciones fueron ahuyentadas, por lo que los civiles se pudieron salvar. A lo que también Satoru pregunta si estos tuvieron alguna secuela debido al vacío infinito. Pero Yishi le confirma que ninguna, ya que todos se han recuperado y reincorporado a la sociedad. De esta forma Satoru se relaja diciendo que con eso se queda mucho más tranquilo. La verdad es que me llamó mucho la atención ya que a pesar de que sabíamos que Satoru es una persona que está dispuesta a sacrificar inocentes de ser necesario si es lo que se tiene que hacer. Al pesar de todo, él seguía preocupado por lo que hizo en el incidente de Shibuya. Algo que sin duda alguna nos muestra la personalidad de Satoru. De esta manera una vez aclarado todo esto, él dice entonces comencemos con esto. Uta, Hime y Viejo, refiriéndose al director Gakuganji. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior se nos mostró que estos dos personajes iban junto a Satoru. Y claramente en este capítulo se nos va a demostrar por qué. De esta manera antes de continuar con la situación ahora cambiamos de escenario. Dirigiéndonos directamente con Sukuna y Uraume. Los cuales conversan respecto a la situación ya que Uraume le pregunta a Sukuna. Que a pesar de que si saben que la batalla se va a llevar a cabo el día 24. No saben ni el lugar ni la hora donde van a pelear. A lo que Sukuna responde que no hay necesidad de preocuparse por eso. Ya que él lo sabrá cuando sea el momento. Comenzando a sonreír ya que de repente en un edificio comienza a detectar una increíble aura con energía maldita. Diciendo, hablando de él, ahí está. Percatándose rápidamente que Satoru Gojo está preparado para pelear. De esta forma antes de continuar con el combate. Ahora regresamos a un flashback. Donde se nos muestra una conversación entre Satoru Gojo y el director Gakuganji. El cual le revela a Satoru que él fue quien mató a Yaga. A lo que Satoru bastante tranquilo simplemente dice ya veo. Cosa que sorprende bastante a este viejo. Ya que dice que si realmente eso es todo. Debido a que no entiende por qué ninguno de ellos lo está maldiciendo. Ya que sin duda alguna debo reconocer que gran parte del fandom lo llegamos a odiar. Pero Satoru responde que no lo sabe. Ya que solo lo conoce en su faceta de director. Sabiendo que es un viejo de edad. Muy recto y cascarrabias. Que siempre sigue las reglas al pie de la letra. Y es por esa razón que ambos depositaron su confianza en él. Explicando que no tiene que decírselo. Ya que Satoru está consciente que la razón por la que mató a Yaga. Fue porque estaba siguiendo las órdenes de los altos mandos. Además de que él fue sellado y provocó todo eso. Por lo que no puede culparlo por cómo terminaron todas las cosas. La verdad es que esta reflexión por parte de Satoru simplemente me encanta. Demostrando que él sabe que todo lo que pasó a partir de su sellado. Es su culpa indirectamente. Debido a que él tenía una responsabilidad bastante grande. Al ser el hechicero más poderoso de todos. Y el permitir que los sellaran. Fue un gravísimo error de su parte. Por lo que directamente en este punto. Satoru nos demuestra que él se siente responsable por la muerte de Yaga. Sin culpar al director Gakuganji. Ya que sabe que tampoco es que tuvieran mucha opción. Una vez que su desaparición rompió el equilibrio del mundo de la hechicería. Pero bueno de esta manera la conversación entre ambos continúa. Ya que Satoru le pregunta a Gakuganji. Si es que Yaga dijo unas últimas palabras. Observando que al parecer Panda se encuentra escuchando la conversación afuera de la habitación. De esta manera Gakuganji explica que sobre Panda confesó. Que él no era una mutación de un cuerpo maldito. Sino que hay una forma de crearlo. Ante esta declaración Satoru simplemente sonríe. Diciendo así que la gente puede cambiar incluso a esa edad. Preguntando rápidamente Gakuganji a qué se refiere. Mientras Satoru le explica que se refiere a que a pesar de todo no se lo dijo a nadie. El secreto de Panda es un caso de grado especial. Así que es sorprendente que aún no lo haya reportado. Diciéndole que ha cambiado. Cosa que directamente molesta muchísimo al director Gakuganji. Pero tiene que aguantar porque técnicamente Satoru tiene la razón. El deber del director era informar acerca de la técnica para crear a Panda a los altos mandos. Pero al parecer no se lo dijo a nadie. Ya que ni siquiera él se esperaba que Yaga revelara esta información al momento de su muerte. Y básicamente en honor a Yaga fue que guardó este secreto. La verdad es que esto se me hace interesante. Por otro lado también es posible que la técnica de Yaga llegue a tomar importancia más adelante. Ya que como el mismo Satoru lo dice. Esta técnica tiene un potencial de grado especial. Ya que se pueden formar ejércitos a partir de la misma. Por lo que sin duda es un recurso que se podría utilizar en algún momento de la historia. Pero bueno continuando con el diálogo. Ahora Satoru le dice a Kakuganji. Que está seguro de que si él estuviera al mando de la sede de hechicería. Las cosas serían mucho mejor. Mostrándonos en este punto un panel de los altos mandos masacrados. Y bueno claramente creo que a partir de esto se nos dice que Satoru ha determinado. Que el director Kakuganji sería el encargado de tomar este puesto. Como uno de los altos mandos del mundo de la hechicería. Y bueno la verdad es que debo decir que esta escena es totalmente satisfactoria. Los ancianos malditos finalmente han caído. La verdad es que vi algunas preguntas con respecto a quien hizo esto. Ya que directamente a pesar de que Satoru Goujo está hablando al respecto. No se nos confirma quien fue el que hizo la masacre. Creo que la gran mayoría querríamos que Satoru se encargara de esto. Ya que él llegó a mencionarlo en anteriores ocasiones. Aunque algunos me comentaron que lo más lógico es que a final de cuentas. Hayan sido Yuta e Inumaki. Debido a que en el capítulo anterior los vimos recorrer pasillos. Con una arquitectura bastante similar a lo que se ve en la sede de los altos mandos. Por lo que es bastante probable que ellos sean los encargados a final de cuentas. De acabar con estos ancianos. Independientemente de todo la verdad es que es muy satisfactorio. Ver que finalmente han sido acabados. Pero bueno continuando con los preparativos de la pelea. Ahora regresamos con la conversación de Satoru Goujo y Eiijishi. El cual le pregunta a Satoru por qué a él. Es decir por qué lo eligió a él para apoyarlo. Diciendo que si el objetivo es poner una barrera. Hay personas muchísimo más calificadas para hacer eso. A lo que Satoru un poco molesto le dice que si en serio aún no lo entiende. Explicando que él es la persona en la que más confía. Y eso es todo. La verdad es que prácticamente cada palabra y viñeta que se nos muestra de Satoru parece una despedida. Es decir las últimas palabras que le está diciendo a cada una de estas personas. La verdad es que parece ser que la muerte de Satoru es inminente. Aunque claramente nunca nada se puede asegurar. Sobre todo con un personaje como Satoru. Pero sin duda alguna su vida va a correr muchísimo peligro. De esta manera ahora sí finalmente llegamos al presente. Donde observamos a un Satoru el cual se está preparando para la pelea. Mientras que Eiijishi comienza a preparar la barrera que se mencionó anteriormente. Utilizando todo su poder. Diciendo que siempre ha sido la clase de persona que huye de todo. Tanto que cuando se le dio la oportunidad de huir lo hizo. Además de decir que no tuvo el suficiente valor como para quedarse y convertirse en hechicero en ese entonces. Pero ahora el más fuerte le ha dicho que él es en quien más confía. Y eso es algo de lo cual no puede darse el lujo de huir. Diciendo con mucha voluntad si no logro responder a su confianza entonces moriré aquí y ahora. Mientras observamos que Eiijishi se esfuerza por realizar la barrera. De esta manera ahora también se nos muestra a Utahime y finalmente conocemos su técnica maldita. Ya que se nos dice que esta se llama zona restringida única. La cual amplifica temporalmente la producción de energía maldita de cualquier hechicero. Incluida la de la propia Utahime. Siempre que estén dentro del alcance de su técnica. Y básicamente parece que esta técnica consiste en hacer un baile. Pero bueno por otro lado también se nos dice que dominar una técnica maldita es como dominar las matemáticas. El nivel de habilidad del hechicero es determinado por cuantos pasos puede omitir sin afectar el funcionamiento de su técnica. Como los sellos de mano o los encantamientos. Explicando que ahora mismo Utahime no está omitiendo ninguno. Ni un solo encantamiento, ni un solo sello de manos, ni un solo paso de baile, ni un solo detalle en la música. De esta manera consigue potenciar hasta un 120% la efectividad de cualquier técnica. Por lo que si básicamente Utahime está potenciando su propia técnica. Y a la vez también la de todos los hechiceros que acompañan a Satoru Goujo. Para realizar un ataque de extrema potencia. Mencionando que el hechicero más fuerte de la historia, es decir su cuna. Y el hechicero más fuerte de la época actual, Satoru Goujo. Quien será el ganador. Este golpe lo decidirá todo. Observando como Satoru Goujo comienza a decir las palabras y realizar los movimientos para lanzar su ataque más poderoso. Al igual que Utahime como se nos explica. A pesar de que ellos hayan logrado perfeccionar una técnica sin hacer ningún movimiento. El hecho de realizar la técnica tal cual como estaba destinada a hacer. Hace que el nivel de la misma pueda llegar a un nivel realmente elevado. De esta forma se nos dice que por el hecho de que Utahime y Goujo no omitieron ninguno de estos pasos. Goujo actualmente puede dar el 200% de su poder. Siendo en este caso el ataque más poderoso de su arsenal. Al menos hasta donde sabemos. Realizando el ataque de vacío púrpura. De esta manera vemos como al lanzar este poderoso ataque. Su cuna decide recibirlo de lleno. Sorprendido por la increíble potencia que desata este poder. Ya que incluso se nos llega a demostrar como la potencia del ataque de Satoru Goujo. Tiene el potencial de hacer a Nikos un edificio. Sin duda alguna dejándonos en claro que los niveles de poder que van a manejar. Tanto su cuna como Goujo serán realmente elevados. Algo que jamás hemos visto en el universo de Jujutsu Kaisen. De esta manera después de que el edificio colapsa sobre su cuna. Observamos como se nos dice que la barrera creada por Iishi tenía una función muy importante. Debido a que su cuna no logró interpretar el primer movimiento de Satoru. Aunque logró sentir su presencia a lo lejos. No fue capaz de sentir la enorme producción de energía maldita. Que había lanzado hasta el último momento. Por lo que para cuando quiso reaccionar ya era demasiado tarde. Y su cuna se vio obligado a recibir ese increíble poder de lleno. A pesar de todo observamos que el resultado no fue tan catastrófico para su cuna. Ya que únicamente perdió uno de sus brazos y el otro parece algo dañado. Pero a pesar de todo su cuna logró recibir este primer impacto. Mostrándonos a Satoru el cual se dirige hacia donde se encuentra su cuna. Diciéndonos el hechicero más fuerte de la historia. Versus el hechicero más fuerte de la época actual. Para finalmente terminar el episodio con un Satoru Goujo frente a su cuna diciendo. Creo que quizás no has entendido. Así que mejor te lo diré. Tú eres el retador. Es decir Satoru Goujo se autoproclama como el más poderoso. Y aquel que va a intentar derrotarlo es su cuna. La verdad es que esta frase me parece bastante impresionante. Sobre todo porque quiere establecer su poderío frente a su cuna. Y con un púrpura al 200%. Obviamente esta frase por parte de Satoru. Hace que su cuna quede muy molesto. Diciendo el retador. ¿En serio crees que tienes la ventaja? Solo por haber lanzado un ataque sorpresa. Goujo Satoru solo eres un pez en mi tabla de cortar. Eres un poco más escurridizo que los demás. Pero sigues siendo un pez sin nombre al fin y al cabo. Observando como en ese momento su cuna regenera sus manos sin ningún problema. Así es teníamos algunas teorías con respecto a que el púrpura de Satoru. Podría impedir la regeneración de su cuna. Pero al parecer esto no se cumplió. Ya que su cuna puede regenerarse sin ningún problema. Además de que es muy interesante que su cuna haga referencia a cortes de pescado. Como si su técnica de cortes estuviera basado en la cocina. Algo que podría ser muy interesante. Ya que como recordaremos su cuna también posee una técnica de fuego. Por lo que imaginen que a final de cuentas. La técnica maldita de su cuna es la de un cocinero. Creo que eso sería bastante gracioso. Pero muy interesante también. Pero bueno regresando con la situación. Observamos como su cuna se pone en guardia. Acumulando una gran cantidad de energía maldita en sus puños. Para después decir. Lo primero que haré será quitarte las escamas. Ante esta situación Satoru Goujo le responde. Si estás tan seguro. Entonces por qué sigues usando esa cara. ¿Acaso querías que fuera más suave contigo solo por usarla? Desafortunadamente para ti. He estado haciendo un entrenamiento especial. Ahora observando a Satoru Goujo. De igual forma acumulando energía maldita en sus puños. Y diciendo. No importa si es el rostro de Megumi. Puedo golpearlo sin problemas. Y bueno es bastante curioso lo que menciona Goujo. En primera instancia. Todavía no está muy clara la razón. Por la que su cuna no ha recuperado su verdadero rostro. Tal vez tenga algo que ver con su pasado. Aunque también como recordaremos en capítulos anteriores. Su cuna mencionó que ese rostro era bellísimo. Confirmando que desde siempre. Su cuna amaba a Megumi. Por otro lado también puede ser. Como lo dice Goujo. Que tenía la intención de tal vez. Afectar mentalmente a Goujo. Ya que a pesar de que este pueda mencionar. Que es inmune a golpear a Megumi. A final de cuentas. Este sigue siendo importante para él. Pero bueno. Otro punto importante. Que se nos menciona en este diálogo. Es que al parecer. Satoru realizó un entrenamiento especial. Pero todavía no sabemos el resultado de este. Y creo que será muy interesante saber. Qué es de lo que Satoru es capaz en este momento. Ya que sin duda alguna. El rival al que está enfrentando. No es cualquier cosa. Pero bueno. Regresando con el manga. Ahora observamos que Goujo menciona. Que la razón por la que no tiene problema. En golpear a su cuna. A pesar de tener el rostro de Megumi. Es porque la cara de Megumi. Es idéntica a la de Toji. Así que sin duda alguna. Podrá golpearlo. La verdad es que me llama la atención. Que Goujo mencione a Toji. Ya que justamente está usando su vestimenta. Obviamente creo que Satoru no va a olvidar. Aquel que le pegó una paliza. Y precisamente esta pelea. Estamos a punto de verla. En la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Que va a ser totalmente épica. Pero bueno. Regresando con la situación. Goujo menciona. Te las arreglaste. Para sobrevivir a la muerte. Una vez mientras estabas en Yuji. Así que he estado pensando. Que me preocuparé por Megumi. Después de matarte. Básicamente a lo que hace referencia Satoru. Es que sin importar que intente matar el cuerpo de Megumi. A final de cuentas. Su cuna puede sobreponerse a la mismísima muerte. Tal como lo hizo con Itadori. Por lo que no tendría ningún sentido. Contenerse al golpear a Megumi. Además de que creo que claramente. Satoru debe tener un as bajo la manga. Para resolver esta situación. De cualquier manera. Una vez que ambos han hablado. Ahora si comienza el combate. Observando como tenemos un duelo cuerpo a cuerpo. Ya que su cuna lanza una patada. Mientras Satoru bloquea. Y posteriormente vemos un intercambio de puños. Demostrando la habilidad de ambos peleadores. Mientras tanto observamos. Que en este punto. Goujo hace gala de su habilidad. Ya que se deja caer. Para esquivar el puñetazo de su cuna. Y posteriormente. Desde abajo. Ataca al mismísimo su cuna. Lanzándolo contra un edificio. Hay que recordar. Que Goujo posee la habilidad de rojo y azul. Lo cual le permite atraer y repeler. Por lo que más que nada. Lo que veremos a lo largo del episodio. Y estas habilidades. Que parecieran telequinéticas de Goujo. Al lanzar objetos. Vienen de estas dos técnicas. Ya que si continuando con la situación. Observamos que Goujo pone tal impulso. Para lanzar a su cuna. Que es capaz de lanzarlo. A través de varios muros. Hasta que finalmente. Vemos como su cuna. Puede ponerse de pie. Pero al parecer. Esto no es suficiente. Ya que observamos. Como Satoru rápidamente. Utiliza nuevamente. Su técnica maldita. Para desprender una parte del puente. Donde se encontraba parado su cuna. Lo cual lo desestabiliza. Y lo toma completamente. Por sorpresa. De esta forma. Una vez más. Satoru Goujo. Utiliza su técnica. Para lanzar. El pedazo de puente. Donde se encontraba su cuna. En contra de un edificio. Mostrando su increíble control. Sobre sus habilidades. A lo que llama la atención. Es que en la gran mayoría. De esta parte de la pelea. Observamos tanto a Satoru Goujo. Como a su cuna sonriendo. Ya que parece. Que ambos están divirtiendo. Obviamente. En algún punto de la historia. Se nos comentó la soledad. De los más fuertes. Es decir. Que nadie lograba comprender. Lo que era ser el más fuerte de todos. Pero en este momento. Creo que ambos. Tanto su cuna. Como Goujo. Se sienten felices. De haber encontrado a alguien. Con el cual puedan soltarse. Y vamos a ver. Que es lo que resulta. Después de esta épica pelea. Pero bueno. A pesar del brutal ataque de Goujo. Observamos que su cuna. Puede librarse. Sin ningún problema. Hasta este punto. Más que nada. Hemos visto. A su cuna. A la defensiva. Y escapando. De todas las ofensivas. De Satoru. Hasta que finalmente. Se decide atacar. Utilizando una especie. De disparo con el dedo. Diciendo desmantelar. Obviamente. Esta es una de sus técnicas. De corte. Aunque claramente. También es una referencia. A Yu Yu Hakusho. Ya que si. En este capítulo. Veremos varias poses. En honor a Togashi. Cosa que sin duda. Me llamó bastante la atención. Pero bueno. Observamos que el ataque de su cuna. No iba directamente. Al propio Satoru Goujo. Sino que lo lanzó. En contra del edificio. Que se encontraba detrás de él. Sorprendiendo a Satoru. Ya que no se esperaba. Este ataque por parte de su cuna. De esta manera. Mientras Satoru voltea. Para ver lo que estaba ocurriendo. Con el edificio. Su cuna se lanza rápidamente. En contra de este. Aunque como recordaremos. Gracias a la técnica maldita. De Satoru Goujo. Su cuna no puede impactar. En su rival. De hecho. Observamos. Como Satoru. Desactiva su técnica. Para así sujetar a su cuna. Y lanzarlo en contra del edificio. Que se encontraba cayendo. Esto llama la atención de su cuna. Ya que supongo. Que no se esperaba. Que Satoru tuviera que desactivar. Su técnica para tocarlo. Será que esto. Podría ser una debilidad. Del infinito de Satoru Goujo. Honestamente. No lo sé. Pero vamos a ver. Si en un futuro. Su cuna saca ventaja de esto. Y ahora si. Continuamos con una de las escenas. Que más me encantó del episodio. Ya que justamente. Debido a que Satoru. Lanza a su cuna. Contra el edificio. Ahora vemos una pelea. Dentro de un pasillo del edificio. Que se encuentra cayendo. Por lo que si. La gravedad. Está completamente distorsionada. En ese lugar. Al grado de que podemos observar. Como hay una puerta. En medio de ambos. Y de esta forma. Los dos preparan. Uno de sus ataques más poderosos. De hecho. Precisamente. En este momento. Vemos como Satoru. Prepara su golpe. Al más puro estilo de Gon. Honestamente. Como dije. Estas páginas. Son totalmente brutales. De esta forma. Obviamente. Después del impacto. Del poder. Entre su cuna. Y Satoru Goujo. El edificio. Queda completamente destruido. Pero observamos. Que por obvias razones. Tanto su cuna. Como Satoru. Están totalmente intactos. Mientras que Satoru. Con una sonrisa. Dice. Voy a fingir. Como que todo este desastre. Lo provocaste tú solo. A lo que también. Su cuna. Con una sonrisa. Simplemente dice. Mira quien habla. Pero en este momento. Satoru Goujo. Recuerda. Que Mei Mei. Iba a transmitir. Su pelea en vivo. Por lo que su mentira. No va a funcionar. Mostrándonos. A los hechiceros. Que se encuentran. Observando el combate. Gracias a la habilidad. De Mei Mei. Mientras se nos explica. El análisis del combate. Diciendo. Que para poder. Contrarrestar la barrera. De la técnica maldita. Sin límites de Goujo. Que lo hace intocable. Su cuna. Está usando. La amplificación de dominio. Como medida. Para neutralizar. Dicha técnica. De esta manera. Shosu pregunta. Acerca de la amplificación. De dominio. A lo que Yuta. Comienza con una explicación. Diciendo. Basándonos. En los videos. De Mechamaru. Es la misma estrategia. Que esos espíritus malditos. De grado especial. Usaron. Contra la técnica. Sin límites de Goujo. En Shibuya. Así es. Básicamente. Haciendo referencia. A Hanami y a Yogo. Los cuales. De igual manera. Utilizaron esto. Para neutralizar. La técnica de Satoru. Un punto importante. Aquí es. Que gracias a esto. Podemos saber. Que Satoru. Debería ser consciente. De que se podía usar. Esta forma. Para neutralizar. Su técnica. Por lo que Satoru. No tendría que haber sido. Tomado por sorpresa. Después de esto. Pero bueno. Hakari continúa diciendo. En efecto. Realmente. Parece estar neutralizando. La técnica de Goujo. Pero como funciona exactamente. A lo que Kusakabe. Explica. Que es como un dominio simple. Pero más refinado. Ya que al usarlo. Uno se ve envuelto. En un dominio. Que no le permite. Usar su propia técnica. Pero a cambio. Neutraliza la técnica. Del oponente. Cuando este es tocado. De esta manera. Observamos que Miwa. Le pregunta a Kusakabe. Que si es que él puede utilizar. La amplificación de dominio. A lo que Kusakabe. Responde. No seas tonta. Claro que no puedo. Obviamente. Si ya de por sí. El dominio simple. Es una técnica complicada. La amplificación de dominio. Se encuentra. En un grado superior. Por lo que muy pocos. Hechiceros. Pueden ser capaces de usarlo. De esta manera. Continuando con la conversación. Higuruma menciona. Que puede ser capaz de entenderlo. A lo que Hana dice. Cierto. La desventaja de la amplificación. Es que el usuario. No puede utilizar. Su técnica innata. Y no creo que Sukuna. Sea la excepción a eso. De esta forma. Panda dice. Esto quiere decir. Que prácticamente. Está luchando contra Satoru. Sin usar técnicas. ¿Verdad? A lo que Hana explica. Que teme decirlo. Pero si Sukuna. Tiene un plan. Para contrarrestar. La técnica maldita. Sin límites. Con un movimiento. Que no sea la amplificación. Entonces. Goujo Satoru perderá. Y bueno. Justamente. Algo que veremos. Más adelante. Es que la razón. Por la que Sukuna. Si puede usar su técnica. Como los cortes. Que vimos en el capítulo anterior. Es porque Sukuna. Puede activar y desactivar. La amplificación de dominio. A su antojo. De esta manera. Es capaz de neutralizar. La técnica de Goujo. Y de hecho. Justamente. Lo que vimos. En el capítulo anterior. De que Sukuna. Era capaz de tocar a Satoru. Era precisamente. Porque estaba utilizando. La amplificación de dominio. Cosa que honestamente. Me confundió un poco. Ya que en la viñeta. Parecía que Sukuna. Estaba sorprendido. Por haber tocado a Satoru. Al contrario. De que se supone. Que Satoru. Tendría que ser el sorprendido. Porque Sukuna. Lo ha tocado. Pero bueno. De cualquier manera. Gracias a estas explicaciones. Tenemos un poco más claro. Lo que fue el combate. Del capítulo anterior. De cualquier manera. Ahora continuamos. Con las explicaciones. Ya que ahora interviene Miwa. Diciendo. Si ese es el caso. Entonces. ¿Por qué Sukuna. No expande su dominio? Después de usar sus dominios. Se les dificultará. Usar sus técnicas. ¿No? Entonces. ¿No debería Sukuna. Obligar a Goujo. A usar su dominio. Desafiándolo con el suyo? De esta manera. Kirara responde. Que es fácil para ella decir. Y por qué no lo hacen. Pero dependiendo de ese resultado. La batalla podría quedar definida. A lo que Miwa. A final de cuentas. Dice que eso sería bueno. Pero Kirara. Con un poco de temor. Dice que claro que tiene razón. Por lo que no hay nada de qué preocuparse. Preguntando. Si en primer lugar. Saben si quieras. Si el golpe seguro del dominio. Penetraría la técnica de Satoru. A lo que Itadori. Bastante serio. Responde. Que si lo haría. Ya que en el pasado. El mismo Sukuna. Le contó esto. Mientras se encontraban en su dominio. Pero bueno. Continuando con la conversación. Ahora. Ui Ui. Pregunta. Entonces. Es probable que Sukuna. Piense que no logrará vencer. A Goujo Satoru. En una competencia de dominios. A lo que Shouko responde. Me es difícil creer. Que la tonta personalidad de Goujo. Y sus seis ojos. No hayan podido ver. Todas esas posibilidades. Si este fuera el caso. Ya habría desplegado su dominio. A lo que Shouzo dice. Para empezar. Dudo que una competencia de dominios. Sea tan siquiera posible. Según lo que contaron. Inumaki y Yuji. Sukuna no parece tener barreras. Cuando expande su dominio. Un dato curioso. Es que aquí mencionan a Inumaki. El cual conoce el dominio de Sukuna. Pero obviamente. Tuvo que perder un brazo. Por culpa de esto. Aunque parece ser que Itadori. No le tomó mucha importancia. A este comentario. Pero bueno. Después de la afirmación de Shouzo. Al decir que el dominio de Sukuna. No tiene barreras. Vemos la reacción de varios personajes. Que están completamente impactados. Y dicen imposible. Siendo Kusakabe. El mismo Kashimo. Hakari. Y Yuta. A lo que finalmente Miwa pregunta. ¿Alguien podría explicarme? ¿Cómo es eso posible? Y bueno. Afortunadamente Miwa. Se está comportando como el propio fandom. Para que así tengamos la oportunidad. De comprender. Todo lo que está ocurriendo. En este análisis. De esta manera. Observamos como Kusakabe. Dice que esto es muy sencillo. Pidiéndole a Miwa. Que le pase el agua. Que se encuentra en ese lugar. A lo que Miwa rápidamente. Le pasa el agua. Pero Kusakabe responde. ¿Qué haces? A lo que Miwa dice. Que precisamente le pidió. Que le lanzara el agua. A lo que Kusakabe. Dice que lo que él pidió. Es que le lanzara simplemente el agua. No pidió la botella. De esta manera. Vemos una escena espectacular. Ya que Miwa hace caso. Y ahora le lanza el agua. En la cara a Kusakabe. Y bueno. A final de cuentas. Mei Mei dice. Si básicamente. Más o menos. Eso es lo que implica. Activar un dominio sin barrera. Y bueno. Para completar la explicación. Que da Kusakabe. Se nos hace la pregunta. Si es posible almacenar agua. Sin un recipiente. Se puede pintar en el aire. Sin usar un lienzo. Se puede florecer una flor. A partir de unas semillas. Sin raíces. Hojas o tallos. Diciendo que es como ejecutar. Un software sin hardware. De todos modos. Es algo casi imposible. Aunque Maki responde. Que el dominio incompleto de Megumi. Tampoco tenía barreras. Pero Kusakabe explica. Que él escuchó acerca del dominio de Fushiguro. Antes de la evaluación. Para la promoción. Y él debe usar una habitación. O una estructura. Como sustituto de las barreras. Por lo que no es nada comparado. A lo que están hablando en este punto. Y bueno. Más que nada. Para dejar las cosas en claro. Respecto a esto. Lo que se nos explica. Del dominio de su cuna. Es que él tiene un control absoluto de este. Es decir. No necesita barreras. Para contener su dominio. Él puede manipularlo. Y extenderlo a su voluntad. Por lo que al tener un control supremo. De todo su dominio. No es necesario. Para él establecer ningún tipo de barrera. Siendo esta una cualidad. Realmente impresionante. Pero bueno. Regresando al manga. Ahora observamos que Shoso. También comenta. Que Kamo Noritoshi. Kenyaku. También puede hacerlo. Diciendo que en ese momento. Sukumo. Lo contratacó. Con un dominio simple. Mientras que Tenjin. Trataba de desmantelar su dominio. Desde el exterior. Con su técnica de barreras. Pero su dominio simple. Se deshizo en un abrir y cerrar de ojos. Diciendo que si tan solo Sukumo. Hubiera expandido su dominio primero. Ella tal vez. Habría tenido una oportunidad. De esta forma. Mei Mei interviene. Diciendo. Entonces. Más que un choque de dominios. Aquello hubiera terminado. Siendo un choque. Entre los contornos de los dominios. Pero al final me pregunto. Si hubieran acabado empujándose mutuamente. Por el golpe seguro de sus técnicas. Debido al dominio de Yuki. De esta manera. Miwa pregunta. A qué se refiere. Con empujar el dominio. Y dice que si esto es acaso. Un efecto del golpe seguro. A lo que le responden. Que los efectos del golpe seguro. Provienen de las barreras. Así que es muy difícil saber. Qué pasaría. Si un dominio con barreras. Choca con uno que no las tiene. Básicamente en este momento. Como se nos dice. Si Yuki hubiera activado su dominio. Habría ocurrido algo similar. A lo que pasó con Goujo y su kuna. A final de cuentas. Creo que Yuki de cualquier forma. Habría perdido. Ya que el dominio de Kenyaku. Al no tener barreras. Habría podido atacar al de Yuki. Desde el exterior. Y de igual forma. Habría recibido el golpe seguro. Por lo que a final de cuentas. Parece ser que la derrota de Yuki. Estaba prácticamente confirmada. De cualquier forma. Ahora continuamos con la conversación. Diciendo que están hablando de los dominios. Como si fuera muy natural usarlos. Ya que consumen tanta energía maldita. Que nadie los suele usar. A menos de que sea un último recurso. De esta forma. Inumaki dice el comentario más acertado. De todo este capítulo. Diciendo a Toon. Por lo que claramente. Le dicen que Inumaki tiene razón. Goujo jamás se quedaría sin energía maldita. Y eso es porque la eficiencia de su energía maldita. Es lo suficientemente buena. Como para mantener su consumo. Dentro de un rango de abastecimiento constante. Aunque en ese punto. Mencionan que eso sería. Si es que utilizara su energía maldita con normalidad. Pero si usara el dominio. Una y otra vez de manera consecutiva. Probablemente eso si terminaría afectándolo. En este momento. Kashimo interviene. Ya que dice que su cuna. También podría hacer algo similar. Debido a que él básicamente. Es un dios en eso. Ya que puede usar la amplificación. Y desactivarla de inmediato. Para usar su técnica inata. Su habilidad para sustentar su energía maldita. Es una locura. Si Goujo Satoru no tuviera los seis ojos. Su cuna seguramente ya habría ganado. De esta forma. Ahora continuamos con Yuta. El cual menciona. Además. Su cantidad de energía maldita. Es más grande que la mía. Basándome en lo que he visto. Puede que tenga el doble. Por lo que dudo de que alguno de ellos. Vaya a expandir su dominio. Como último recursos. Sus cantidades de energía maldita. No los orillarían a eso. Y bueno. La verdad es que Yuta nos dice aquí. Un dato muy importante. Y es que su cuna. Tiene el doble de energía maldita que él. Y hay que recordar que se nos había dicho. Que Yuta tiene más energía maldita que Satoru Goujo. Obviamente con la diferencia. De que Yuta no tiene la eficiencia de ellos dos. Es decir. Tanto Satoru como Goujo. Prácticamente no tienen gasto de energía maldita. A la hora de usar sus técnicas. Cosa muy diferente a Yuta. El cual si tiene un gran desgaste a la hora de combatir. Pero bueno. Continuando con todo esto. Ahora Momo interviene diciendo. Eso es solo una posibilidad. Pero creo que la razón por la que no han activado sus dominios. Es porque ninguno sabe cómo terminaría. A lo que vemos como esta es interrumpida. Ya que Higuruma dice. Oigan miren lo que está pasando. Así es. Mientras los hechiceros estaban debatiendo. Sobre si deberían usar el dominio o no. Y qué repercusiones podría tener. Tanto Satoru como Sukuna. Deciden utilizar al mismo tiempo. Su expansión de dominio. Para resolver de una vez por todas. Quien de los dos será el ganador de este combate. Y bueno. En este momento. Vemos una viñeta completamente espectacular. Ya que si los dominios de los más poderosos. Comienzan a enfrentarse. Diciéndonos que ambos dominios están al mismo nivel. Dentro de la barrera de Goujo. Ambos golpes seguros. Deberían sobreponerse. Y cancelarse mutuamente. Sin embargo. Si la barrera de uno de los dos. Recibe un daño considerable. Su dominio colapsará. Y el golpe seguro del dominio enemigo. Será efectivo por una fracción de segundo. De esta manera. Se nos repite. Que ambos dominios se encuentran al mismo nivel. Pero únicamente dentro de la barrera. Y es que justamente. Hay que recordar. Que mientras que el dominio de Satoru. Si tiene una barrera que establece sus límites. El dominio de Sukuna. No tiene barrera que lo delimite. Por lo que puede expandirse. Hasta donde él lo desee. De esta manera. Se nos dice. Que el área de efecto del dominio de Sukuna. Llegó hasta afuera del dominio de Goujo. Y lo envolvió. Diciéndonos. Que la barrera de un dominio. Es vulnerable a los ataques del exterior. Mostrándonos a Itador. Y completamente preocupado. Ya que precisamente. Él es el que conocía esta condición. Debido a su enfrentamiento con Mahito. Y justamente en este punto. Nuevamente cobra relevancia. Esta debilidad de los dominios. Por lo que a final de cuentas. Vemos el terrible resultado. Y es que el dominio de Sukuna. Se impone sobre el dominio de Satoru Goujo. Ya que fue capaz de destruirlo. Desde el exterior. Justamente como se nos dijo en el capítulo. Los dominios estaban al mismo nivel. Pero solo dentro de la barrera de Satoru Goujo. Por lo que al momento de que Sukuna lo superó en este aspecto. La derrota estaba prácticamente garantizada. De esta manera ahora si pasamos a la última página del episodio. Donde se nos muestra el brutal escenario. Y es que Satoru Goujo. Fue impactado por el golpe seguro del dominio de Sukuna. Cortándole el cuello. Y dejándonos la frase final. De el dominio del más fuerte. Ha sido destruido. Un filo mortal. Rompelo impenetrable. Observando como después del corte. Goujo intenta reaccionar rápidamente. De esta forma se nos muestra. Como al igual que nosotros. Itadori y los demás. Casi se infartan. Después de ver que le cortaron el cuello Goujo. Afortunadamente Goujo reacciona rápidamente. Utilizando su técnica maldita inversa. Con la cual es capaz de regenerarse. Prácticamente al instante. De esta manera observamos. Que el propio Higuruma dice. Que a pesar de que logró curarse. Mientras sigue en el dominio de Sukuna. Los cortes van a seguir alcanzándolo. De esta manera continuamos con una conversación. Donde Shoso menciona. Que ya que el dominio de Sukuna. Tiene una barrera sin cerrar. Debería ser fácil escapar de él. Ya que hay que recordar. Que lo que te retiene en un dominio. Son básicamente las barreras. Ante esto. Hakari menciona. Que incluso si asumimos. Que el radio máximo de efecto. Del relicario demoníaco. Es igual a aquella vez en Shibuya. La velocidad de Goujo. Es tal. Que podría salir de ahí en un segundo. A lo que Kusakabe corrige. Ya que menciona. Que para poder usar su teletransportación. Goujo debe comprimir el espacio. De su coordenada. Con su técnica sin límites. Pero actualmente. Debido a que su dominio fue destruido. Goujo no puede usar su técnica por un rato. Así que no será tan sencillo. Escapar del dominio de Sukuna. Debido a la enorme extensión de este. De esta manera. A final de cuentas. Todos llegan a la conclusión. De que Goujo se encuentra en graves problemas. En este momento. Observamos. Como una enorme cantidad de cortes. Empieza a cubrir a Satoru Goujo. En una escena. Que es completamente brutal. Pero a pesar de esto. Goujo menciona. Que menos mal. El rendimiento de su técnica maldita. Es superior a la de Sukuna. Por lo que si. A pesar de los múltiples ataques. Constantes del dominio de Sukuna. Satoru Goujo. Podrá mantenerse en el combate. Imagínense. Que nosotros estábamos preocupados. Por un solo corte. Y actualmente. Lo están cortando miles de veces. Pero aún así. Satoru Goujo. Puede mantenerse en el combate. De esta manera. Observamos. Como Sukuna. A pesar de las complicaciones. Que tiene Satoru actualmente. Se lanza en contra de él. Diciendo. En serio. Crees que te dejaré ir. A lo que observamos. Como comienza una batalla. Cuerpo a cuerpo. Entre ambos. Obviamente. Mientras Satoru Goujo. Sigue recibiendo. Una enorme cantidad de cortes. En su cuerpo. Al grado de que vemos. Su rostro completamente destruido. Pero a pesar de esta terrible situación. Satoru ni se inmuta. Ya que él continúa en el combate. Completamente concentrado. Y conectando algunos golpes. Contra Sukuna. Aunque la batalla es bastante pareja. De esta manera. Sukuna sonríe. Reconociendo que está utilizando. Su técnica maldita inversa. De manera constante. Para curarse de los cortes del dominio. Y aún así. Es capaz de moverse bastante bien. Por otro lado. Observamos. Que Satoru. A pesar del daño que está recibiendo. También sigue concentrado en el combate. Dándose cuenta. De que al parecer. El relicario demoníaco. Es el centro del dominio. Y no el mismo Sukuna. Por lo que sin duda. El relicario. Es importante para este dominio. De esta forma. Regresamos con los espectadores. Los cuales también se percatan del relicario. Y se pregunta en primera instancia. A Itadori. Que pasaría si lo destruye. A lo que Kusakabe responde. Que generalmente. Las cosas materializadas. En un dominio innato. No tienen un significado especial. Ni cumplen un rol. En otras palabras. Es como si no existieran. A lo que Mei Mei responde. Que si ese relicario. Resulta ser algo estético. Entonces no podría ser destruido. Y tampoco tendría sentido intentarlo. Pero dado que Goujo tiene los seis ojos. Ya debería haberse dado cuenta. Así que mientras no se dirija a destruirlo. Significa que solo es un adorno. Ante esta situación. Kirara se preocupa. Diciendo. Esto es malo. En serio se quedó sin opciones. Para contraatacar. Pero justamente. Cuando Kirara menciona todo esto. Se escucha la frase. Nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Por lo que observamos. Como Satoru Goujo. Al parecer. Es capaz de activar su dominio simple. Para continuar con el combate. E intentar neutralizar. El dominio de su cuna. De esta manera. Kusakabe se queda muy sorprendido. Por el dominio simple. Que acaba de activar Satoru. A lo que Itadori también se sorprende. Ya que menciona. Que Goujo le había dicho. Que no podía hacerlo. Pero Kusakabe lo corrige. Ya que menciona. Que lo que realmente dijo. Es que él no podía enseñarlo. Debido a que los genios como él. Que logran hacer cualquier cosa. Desde el primer intento. No sirven para enseñar. Diciendo que no deberían. Poner a este tipo. A cargo de los de primer año. Y bueno básicamente. En este momento. Se nos confirma. Que debido a que Goujo es tan crack. Que hace todo a la primera. No es muy bueno. Para enseñar a las personas. Que no lo logran. Obviamente esto tiene sentido. Pero la pregunta es. ¿Por qué lo asignan a él como maestro? De cualquier manera. Ahora continuando con la situación. Se nos dice. Que Satoru está utilizando. El dominio simple. Para eliminar los efectos. Del golpe seguro. Del dominio de su cuna. Mientras que a la vez. Utiliza la técnica inversa. Para sanar las heridas de su cuerpo. Preguntándose. Cómo es posible. Que Satoru pueda hacer las dos cosas. Al mismo tiempo. Ya que se supone. Que una de las desventajas. Del dominio simple. Es que no te permite. Utilizar tu técnica maldita. Pero en este caso. Goujo puede utilizar. La técnica inversa. Y el dominio simple. Al mismo tiempo. Obviamente haciendo algo. Que solo él es capaz. Ante esta situación. Shoso explica. Que al estar haciendo. Las dos cosas. Al mismo tiempo. Significa que ese dominio simple. Está construido. Con una cantidad. Menor de energía maldita. Así que solo está comprando. Un poco de tiempo. Antes de volver a enfrentarse. Al dominio real. Básicamente. Lo que nos dice. Es que este dominio simple. No tiene la fortaleza máxima. Que podría alcanzar. Satoru Goujo. Esto con el objetivo. De hacer la segunda tarea. Que es recuperarse. De sus heridas. De esta manera. Después de que Satoru. Logra recuperarse. El combate contra su cuna. Continúa. Observando que su cuna. Una vez más. Logra deshabilitar. El dominio simple. De Satoru. Por lo que los cortes. Comienzan una vez más. A lo que Shoso dice. Se los dije. Pero tan pronto. Como el dominio simple. Se había roto. Una vez más. Satoru Goujo. Lo activa. A lo que su cuna. Se molesta. Diciendo que repetitivo. De esta manera. El resto de espectadores. Se preguntan. Por qué hace esto Satoru. Ya que pareciera. No tener sentido. Debido a que simplemente. Se curó. Para volver a ser herido. Una vez más. Por lo que parece. Que fue un simple desperdicio. De esta manera. Ahora se percatan. De que a pesar de que Satoru Goujo. Utilizó el dominio simple. No se está curando. Con su técnica maldita inversa. A lo que Yota menciona. No puede ser. Goujo. No puede quedarse. Sin energía maldita. Pero en ese momento. Se nos dice. Que no puede quedarse. Sin energía maldita. En situaciones normales. Pero este. No es el caso. Ya que tras usar su dominio. Su técnica maldita. Se desgasta. Y se vuelve difícil usarla. Sin mencionar. Que la técnica maldita inversa. Gasta el doble de energía maldita. Y en todo este tiempo. Su cuna. No ha dejado de atacarlo. Ni siquiera un segundo. Obligando a Satoru. A usarlo de manera constante. Por lo que pareciera ser. Que la energía maldita de Satoru. Se está agotando. Y es por eso. Que no puede continuar. Con su regeneración. De esta forma. Regresando al combate. Observamos. Que una vez más. Satoru Goujo. Comienza a ser cortado. Pero esta vez. Ya sin regenerarse. Por lo que se lanza la pregunta. Goujo. Satoru. Realmente. Va a perder. Y en ese momento. Observamos uno de los mejores movimientos. Del episodio. Ya que vemos. Como Satoru. Se lanza contra su cuna. Para darle un abrazo. Dejándolo completamente sorprendido. Ya que al parecer. La velocidad de Satoru. Aumentó de golpe. Y bueno. Por si acaso. No shipeaban a Satoru. Y a su cuna. Creo que a partir de ahora. Lo harán. Pero bueno. La verdadera razón. De este abrazo. Es para inmovilizar a su cuna. Ya que después de esto. Observamos. Como Satoru. Goujo prepara un ataque. Diciendo técnica de inversión. Ante esto. Yuta se emociona. Diciendo que puede hacerlo. Dándose cuenta. Que la razón. Por la que anteriormente. No curó su cuerpo. Es porque con la técnica maldita inversa. Lo que estaba curando. Era su técnica maldita desgastada. Por lo que actualmente. Una vez más. Satoru. Goujo. Ha recuperado la capacidad. De utilizar su técnica maldita. Liberando su ataque rojo. En contra de su cuna. Y causando un daño. Totalmente catastrófico. Ya que además de dañar el cuerpo de su cuna. También el relicario maldito del dominio. Fue completamente destruido. Por lo que pareciera ser. Que finalmente. Satoru. Logró librarse del dominio. Ya que incluso vemos. Como comienza una vez más. Con su regeneración. Y ahora parece ser. Que el efecto de golpe seguro del dominio. Ha caído. Por lo que en efecto. El relicario maldito. Era el punto débil de este dominio. A lo que Satoru. Cierra el capítulo. Diciendo. Vaya eso fue agotador. El sentido común. No aplica. En la batalla. Entre los más fuertes. De esta manera. Observamos. Como Kusakabe. Rápidamente pregunta. Curar su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Gritándole rápidamente. A Yuta. Por respuestas. A lo que Yuta. Bastante sorprendido. Y preocupado. Dice que no es algo imposible. Al menos. Goujo acaba de demostrar. Que se puede hacer. Así es. Básicamente. Aquí aplica perfecto. El meme. De que acabas de ver. Lisa. Que acabas de ver. Pero bueno. Yuta. De cualquier forma. Comienza a explicar. Que la sensación. De que tu técnica innata. Se desgaste. Debido a tu expansión de dominio. Es completamente diferente. A la de cuando tu cuerpo. Está lastimado. En palabras simples. Aunque tu técnica. No se estropee. Si se sobrecalienta. Como el motor de una máquina. Por lo que va a empezar. A funcionar mal. Y hay que esperar. A que se enfríe. La verdad es que. Esta explicación de Yuta. Me ha ayudado bastante. A comprender la situación. De esta forma. Al escuchar esto. Maki dice. Quieres decir. Que la técnica inversa. Puede curar. Pero no puede enfriar. A lo que Yuta. Muy pensativo. Dice. Si. O eso era lo que pensaba. Pero veo que me equivoqué. De esta forma. A pesar de que. Estás sorprendido. Por lo que Satoru Goujo. Ha hecho. Satoru Goujo. No estará haciendo. Algo increíblemente. Imprudente. Y a mi parecer. Yuta podría tener razón. Ya que a pesar de que. Goujo parece extremadamente. Confiado. Ha tenido un desgaste. Brutal de energía maldita. Sobre todo en este momento. En el uso de la técnica inversa. Por lo que. Esa es la razón. De que Yuta. Este preocupado. Pensando que Goujo. Está gastando más energía. De la que debería. Pero obviamente. Tampoco es que tenga. Muchas opciones. A la hora de enfrentar a su cuna. De cualquier manera. Ahora si. Finalmente. Regresamos al campo de batalla. Observamos que al parecer. Finalmente Goujo. Ha logrado escapar del dominio de su cuna. Por lo que vemos. A pesar de lo que ocurrió. En el capítulo anterior. Parece ser que el dominio de su cuna. No fue destruido. De esta manera. Satoru Goujo dice. Puedes ampliar aún más. El rango de efecto. ¿Verdad? De esta forma. Se nos dice. Que en el momento. En que su cuna. Intentó maximizar. El rango de su efecto. De relicario maldito. Satoru Goujo. Volvió a expandir su dominio. Gritando de esta forma. Vacío infinito. Obviamente. En este momento. Kusakabe grita. ¿Acaso eres idiota? ¿Qué demonios estás pensando? La verdad es que. Esto si es una completa locura. Ya que Goujo. Finalmente. Había logrado deshacerse. Del dominio de su cuna. Pero una vez más. Se vuelve a meter este problema. Teniendo en cuenta. Que actualmente. Goujo ya se encontraba. Fuera del dominio. Habría sido mucho más sencillo. Para él. Escapar del alcance. Del dominio de su cuna. Pero Goujo. Claramente. No se maneja de esta manera. Ya que él. Quiere demostrar. Que es el más fuerte. De esta manera. Vemos las reacciones. De varios personajes. Ante la actitud de Goujo. Y su nueva expansión de dominio. Diciendo. En serio. Quiere volver a intentar todo eso. A lo que Shoko. Confiando en él. Dice que no es tan ingenuo. Mientras se nos menciona. No se está rompiendo esta vez. Ya veo. Intercambió las condiciones. Internas y externas. De su barrera. En otras palabras. Este dominio es. Resistente a los ataques del exterior. Así es básicamente. Lo que se nos dice. En este momento. Es que Goujo. Es capaz de cambiar. Algunas condiciones. De su dominio. En este caso. Básicamente. Le dio la vuelta a la barrera. Para que fuera resistente. De los ataques. Desde afuera. Pero por el contrario. Débil de los ataques. Desde adentro. Una situación. Bastante inteligente. Obviamente. A la hora de enfrentar. El dominio de su cuna. De esta manera. Que se acabe. Bastante molesto. Se pregunta. Cómo es posible. Que pueda cambiar. Las condiciones. De su dominio. De su dominio. Tan fácilmente. A lo que vemos. Que una vez más. Comienza el duelo de dominios. Entre su cuna. Y Satoru Goujo. Mientras Satoru dice. Hagamos esto de nuevo. Observando. Cómo empieza. Un combate. Mano a mano. Entre su cuna. Y Satoru Goujo. Dejando a Goujo. Bastante sorprendido. Y diciendo. No puede ser. Puede usar la amplificación. Mientras se expande su dominio. Diciendo que su cuna. Ya se está acostumbrando. A todo esto. Y la producción de su energía maldita. También se ha incrementado. A lo que Goujo dice. Que supone. Que no es algo imposible. Así es. Además de que su cuna. Tiene liberada su expansión de dominio. También puede usar la amplificación. Para así poder hacer contacto. Con Satoru Goujo. A pesar de su técnica maldita. De esta manera. Satoru dice. Lo que no puedes usar. Durante la amplificación. Es la técnica innata. Grabada en tu cuerpo. Pero una vez que la técnica innata. Está funcionando. Gracias al dominio. Se trata de una historia diferente. De esta manera. Observamos. Como el combate. Mano a mano. Entre Satoru Goujo. Y su cuna. Continúa. Observando. Que pareciera. Que Goujo. Tiene cierta ventaja. En este combate. Y podría haber algunas razones. Tal vez. El estilo de combate. Cuerpo a cuerpo. De Satoru Goujo. Es mejor. Debido a las mejoras. En combate. Que han pasado. A lo largo del tiempo. Obviamente. Sabemos. Que conforme avanza el tiempo. Las técnicas. Se hacen mucho más eficientes. Y posiblemente. Esta sea la mejora. En combate. De Satoru Goujo. Por otro lado. También. Tal vez. Los seis ojos. Le beneficien. A la hora. Del combate. Cuerpo a cuerpo. A pesar de esto. Y que su cuna. Si recibe algunos golpes. Satoru Goujo. Se percata. De que algo. No anda bien. Preguntándose. Por qué. El golpe. Seguro de su cuna. Está desactivado. Dentro de la barrera. Así es. En este momento. Observamos. A un su cuna. A la espalda. De Satoru. Sonriendo. Mientras. Que Kenyako. Aparece. Para decir. Los únicos. Que no se ven afectados. Por el vacío infinito. De Goujo. Satoru. Son el mismo. Goujo. Satoru. Y aquellos. Que estén en contacto. Con él. Diciendo. Ya lo había experimentado. Mostrándonos. Aquel momento. En el que. Goujo. Se lo mostró. A Itadori. Pero obviamente. También se lo mostró. A su cuna. Una situación. Que en serio. Es una debilidad. Muy grande. Para Satoru. Ya lo dicen bien. La información. Es poder. Y en este momento. Su cuna. Lo está demostrando. De esta manera. Se nos continúa. Su cuna. Redujo. El área de efecto. Para así. Aumentar su poder. Y al anular. El golpe seguro. Del relicario maldito. Dentro de la barrera de Satoru. Ha logrado incrementar. Aún más. El poder del exterior. Además. Al usar la amplificación. Para tocar. A Goujo. Satoru. Ha logrado sobrevivir. Al vacío infinito. Y es así. Como una vez más. Vemos como poco a poco. La barrera de Goujo. Satoru. Se va quebrando. Mientras que el relicario maldito. Sigue más fuerte que nunca. Diciéndonos. En este momento. El lamentable resultado. Y es que. El dominio de Goujo. Satoru. Ha vuelto a colapsar. Mientras que su cuna. Menciona. Parece que tendremos. Que volver a intentarlo. Y bueno. Más que nada. Para que quede claro. Lo que acaba de pasar. Su cuna. Desactivó. Su golpe seguro. Dentro del dominio de Satoru. Por lo que. Básicamente. En ese momento. Su cuna. Estaba desventaja. Por el golpe seguro. Aunque la única debilidad. Que tenía este dominio. Es que mientras. Estés tocando a Satoru Goujo. El golpe seguro. No te afecta. Cosa que su cuna sabía. Gracias a Itadori. De esta manera. En el combate cuerpo a cuerpo. Su cuna. Procuró mantenerse. Siempre tocando a Satoru. Para que así. Pudiera sobrevivir. Al golpe seguro. Mientras que. Gracias a este sacrificio. Maximizó. La fuerza. Del ataque del exterior. De esta manera. Logrando destruir. Una vez más. El dominio de Satoru. La verdad. Es que en este momento. Se nos demuestra. La superioridad. Absoluta. De su cuna. Y como parece. Que Satoru Goujo. Simplemente. Está tratando. De resistir el combate. De esta manera. Una vez. Que el dominio de Satoru. Ha sido destruido. Observamos. Como el golpe seguro. Vuelve a tener efecto. En Satoru Goujo. Comenzando a cortarlo. Una vez más. Mientras. Itadori grita. ¿Por qué? A lo que Kusakabe dice. Tal vez su cuna. También ha cambiado. Las condiciones. Del dominio. De alguna forma. Mientras que vemos. La aparición de Kashimo. El cual dice. Si ese tipo muere. Seré el próximo. En ir a pelear. Así que. Ni siquiera intenten. Meterse en mi camino. Y bueno. Aquí vemos. Que de alguna manera. Kashimo. Si aceptó su turno. Probablemente. El juego de piedra. Papel o tijera. Pudo haber sido. Una de las claves. Para que Kashimo. Esperara su turno. Para pelear. Obviamente. Diciendo. Que una vez. Que Satoru muera. Él va a entrar al combate. Pero bueno. Una vez que escuchamos. Este comentario. Ahora si regresamos. Al campo de batalla. Donde Satoru Goujo. Está siendo cortado. Por el dominio de su cuna. Pero su cuna. Se percata. De que sus cortes. Son demasiado superficiales. Es decir. Prácticamente. No le causan ningún daño. De esta manera. Satoru dice. Que aprendió esto. Cuando era un niño. Pero después de dominar. La expansión de dominio. Él simplemente. Dejó de usarlo. Diciéndole a su cuna. No está nada mal. ¿Verdad? En ese momento. Kusakabe dice. Es la emoción. De los pétalos caídos. A lo que todos. Se preguntan. Que demonios es eso. Y Panda. Comienza a decir. Es una técnica. Secreta anti dominios. Transmitido. En los tres grandes clanes. Aunque a pesar. De ser un secreto. Parece que Kusakabe. La conoce. De esta manera. Kusakabe dice. Es un programa. Que manipula. La energía maldita. Y la libera. Toda automáticamente. Cuando un ataque. Está en contacto. Con ella. Y eso es todo. Lo que hace. Es inútil. Usarla. Con dominios complicados. Como el vacío infinito. Pero es muy útil. Contra técnicas simples. Como los cortes. De su cuna. A diferencia. De un dominio simple. Normal. Este no se puede romper. Fácilmente. Y bueno. Para aquellos. Que podría ocurrir. Se les decir. Que esto es un guionazo. Básicamente. Esta técnica. Ya había sido presentada. Anteriormente. Por Naobito Zenning. Y como se nos dice. En este punto. Parece ser. Que es una técnica. Transmitida. Por los tres clanes. Así que a final de cuentas. Tiene sentido. Y obviamente. La importancia de esto. Es que tiene una eficiencia. De protección. Ante los dominios. Mucho más alta. Que un dominio simple. Convencional. Algo que sin duda alguna. Se me hace bastante interesante. Pero bueno. Continuando con la situación. Shoso dice. Pero tampoco te protegerá. Por completo. No es una técnica. Que se pueda imponer. A la producción. De energía maldita. De un dominio. De esta manera. Shoko dice. Eso es suficiente. Goujo puede curar. Su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Lo único que necesita. Es comprar. Algo de tiempo. Para sanarse. Mientras. Continuamos viendo. Que Yuta. Está extremadamente. Preocupado. Diciendo. Que si realmente. Solo eso es lo que necesita. Pero en ese momento. Observamos. Como una vez más. Satoru Goujo. Activa su expansión. De dominio. Algo que deja. Completamente. Sorprendido a todos. Y no pueden creer. Lo que está ocurriendo. Aunque se nos muestra. Que en este momento. El dominio de Satoru Goujo. Se está expandiendo muchísimo. Mientras. Kashimo nos dice. Que esta vez. Pretende. Contener. Todo el área de efecto. De su cuna. Dentro de su barrera. Mientras que. Kusakabe. Se sigue preguntando. Como es posible. Que Satoru Goujo. Pueda cambiar tan fácilmente. Las condiciones de su dominio. Pero en ese momento. Mei Mei interviene. Ya que se pregunta. Si eso no es un mal movimiento. Ya que al extender. El rango de su barrera. La efectividad de su dominio. Se verá reducida. A lo que Higuruma menciona. Es inútil. Incluso si su barrera. Ya no puede ser destruida. Desde el exterior. No tendrá sentido. Si es derrotado. En el interior. De esta forma. Todos están muy preocupados. Ya que dicen. Que parece. Que la técnica de Satoru Goujo. Es un completo error. Pero en ese momento. Comienzan a ver. Que algo está ocurriendo. Diciendo. Esperen. La barrera. Se está haciendo. Cada vez más. Y más pequeña. Observando. Como a final de cuentas. La enorme extensión. De dominio. De Satoru Goujo. Se ha vuelto. Completamente minúscula. Y en este momento. Justo se nos muestra. La esfera. Mientras que vemos. Algunos comentarios. Al respecto. Diciendo. Una barrera pequeña. Bueno. En teoría. Debería aumentar. La estabilidad de la barrera. Pero esa de ahí. Apenas tiene el tamaño. De una pelota de basquetbol. Observando. Que aquel que comenta. Es el mismísimo Kusakabe. Diciendo. Espera. Espera. Es imposible. Que pueda ser tan pequeña. ¿No? A lo que Mei Mei responde. ¿Cuántas veces has dicho hoy? Que algo es imposible. Y es que sin lugar a dudas. Como ya mencioné. Esta batalla. Es una completa locura. Que ha llevado. La escala de poder. En Jujutsu Kaisen. A un nivel. Completamente diferente. Pero bueno. Continuando con la conversación. Ahora observamos. Que Maki dice. ¿Por qué sería imposible? Si siempre ha sido así. El tamaño exterior. De una barrera. Suele ser diferente. Al tamaño de su interior. De esta manera. Observamos. Que Kusakabe explica. Que es por esa razón. Que cuando estás atrapado. En un dominio. Por lo general. No logras. Identificar sus bordes. Y pierdes por completo. La opción de escapar. E incluso. Si logras identificarlos. Usualmente. Un dominio normal. Es resistente. A los ataques del interior. Aún así. Ya deberías saber. Que hay un límite. Hasta donde uno puede llegar. Cabeza hueca. A lo que Maki. Se defiende de esto. Diciendo. Es que mi maestro. Es un idiota. Obviamente. Refiriéndose al mismísimo Satoru Goujo. De esta forma. Kusakabe continúa diciendo. Lo más importante. En el arte. De la técnica. De las barreras. Es el tener una imagen concreta. Al momento de extraer una. Por mucho. Que el tamaño del interior. Sea diferente. Al del exterior. Encerrarte a ti mismo. Junto a otra persona. En un espacio limitado. El cual. Su exterior. No se ajusta. Ni siquiera. Al tamaño de una persona. Hace que la imagen. Termine colapsando. Observando un escenario. Bastante gracioso. Ya que vemos. Como el cuerpo. De su cuna. Y Goujo. No podrían ser imaginados. En un espacio. Tan pequeño. Ante esta conclusión. Observamos. Como Shoso interviene. Diciendo. La prisión confinadora. De esta manera. Kusakabe. Comprende rápidamente. A lo que se refiere. Diciendo. Ya veo. Así que la experiencia. De haber estado encerrado. Dentro de la prisión confinadora. Está teniendo relevancia aquí. Vaya forma de aprenderlo. Básicamente. Lo que nos dicen aquí. Es que debido a que. Satoru Goujo. Pasó encerrado. Bastante tiempo. Dentro de la prisión. Llegó a comprender. Parte de la funcionalidad. De la prisión confinadora. Y así aplicarlo. Dentro de su dominio. Ya que básicamente. La prisión confinadora. También tenía la capacidad. De reducir drásticamente. El espacio exterior. Con respecto. A lo que había en su interior. En este caso. Satoru Goujo. Y la verdad. Es que me encanta el hecho. De que Satoru. Haya logrado sacar. Cierta ventaja. De esa experiencia. Obviamente. También con esto. Nos podemos preguntar. Si es que Satoru Goujo. Podría desarrollar. Alguna técnica. Que se equipara. A la prisión confinadora. Teniendo como objetivo. Sellar a su cuna. Ya que observamos. Que al menos. El efecto de la reducción. De tamaño. Si se puede hacer. Pero bueno. Dejando esto de lado. Ahora continuando con el manga. Observamos. Como Kusakabe menciona. Aún así. Sigo sin entender. Cómo puede cambiar. Las condiciones de su dominio. Tan fácilmente. A lo que Miwa. A lo que Miwa responde. Kusakabe San. Ha estado comentando eso. Muchas veces. Pero qué quiere decir. A lo que responde. Las barreras. Especialmente. Las de los dominios. Se crean. Mezclando. Las condiciones externas. E internas. Más la velocidad. Y el volumen. Al mezclar todo eso. Uno puede crear. Una barrera funcional. Aceptando esta afirmación. Rápidamente. Tanto Higuruma. Como Hakari. Los cuales. Como sabemos. Son dos portadores. Experimentados del dominio. Que lo pueden manipular a voluntad. A lo que Kusakabe dice. Que tanto Higuruma. Como Hakari. Son una excepción. Porque sus dominios. Están integrados. Por defecto. A sus técnicas malditas. Es decir. Estos dos. Utilizan directamente. Su dominio. Como forma de combate natural. Al contrario. De otros dominios. Que hemos visto. Que es básicamente. Una técnica definitiva. Pero bueno. Continuando con Kusakabe. Este dice. Que aún así. No es algo. Que se pueda cambiar. Y ajustar. Como te plazca. Dependiendo de la ocasión. A lo que observamos. Como reconocen. Que Kusakabe. Es bastante genial. Y es que si. A pesar de que él se la pasa preguntando. También observamos. Que tiene gran conocimiento. Acerca de las técnicas malditas. Y los dominios. Sin lugar a duda. Kusakabe demuestra. Ser un gran maestro. De esta manera. Regresando con Kusakabe. Este se pregunta. Tanto se le dificultaba. La situación. Que tuvo que ajustar. Su barrera. A una más grande. Y luego reducirla. A lo que Mei Mei responde. Tal vez solo quería probar. Su idea. De cubrir. Y contener. Todo el rango. Del relicario maldito. Con una barrera grande. Diciendo. Que por ahora. Está aguantando. Y mostrándonos. Que en efecto. La barrera sigue en pie. Aunque con ciertas deformidades. Y justamente. En este punto. Observamos. Como la barrera. Empieza a liberar. Una enorme cantidad. De cortes a su alrededor. Por lo que deja. A todos. Completamente sorprendidos. Y una vez más. Vemos a Yuta. El cual menciona. Sukuna. También debió reducir. El rango de efecto. De su dominio. Para aumentar. El rendimiento. De su técnica. Algo que me llama. Bastante la atención. Es la preocupación. Que tiene Yuta. Ante este combate. Y de hecho. Algo que me comentaron mucho. Y la verdad. Es que tiene sentido. Es que probablemente. Yuta está muy consciente. Que si es que Satoru Goujo. Llega a perder. A pesar de que Kashimo. Si quiere entrar a la pelea. Realmente. La responsabilidad. De derrotar. A su kuna. Recaería sobre él. Ya que supuestamente. Él es el siguiente. En la línea de poder. Que tienen los hechiceros. Actualmente. Pero sin duda alguna. Creo que Yuta. Se debe estar dando cuenta. Que en este momento. No se encuentra. Al nivel de ninguno. De estos dos monstruos. Obviamente. Debe estar rogando. Porque Goujo. Debilite mucho más. A su kuna. Para que ahora si. Yuta pueda dar una buena pelea. Pero bueno. Continuando con los comentarios. Observamos que ahora. Aparece Ángel. Diciendo. Si esa barrera. Colapsa de nuevo. Goujo Satoru. Estará en un callejón. Sin salida. Mientras que Kusakabe. Menciona. Si eso sucede. Goujo perderá. Por estar en desventaja. Revelándonos. Ahora si. El resultado. De este duelo de dominios. Ya que observamos. Como la barrera. Del dominio de Goujo. Estalla. Dejándonos ver. Parte del resultado. Ya que observamos. A Goujo y su kuna. Frente a frente. Con un Goujo. Que en esta ocasión. Parece estar bastante bien. Ya que recordemos. Que cada que terminaba. Un combate de dominios. Goujo sufría. Del golpe seguro. Del dominio de su kuna. Teniendo múltiples heridas. Pero en esta ocasión. No es así. Observando la reacción. En este caso. De Itadori. El cual simplemente. Grita Sensei. Mientras que los otros. Solo se quedan analizando. Y el mismísimo. Kashimo. Se pregunta por qué. Mientras. Observamos. Que ahora si. 100% real. No fake. El dominio de su kuna. El relicario. Maldito. Ha sido completamente. Destruido. Así es. Después de múltiples intentos. Por parte de Satru Goujo. Finalmente. Lo ha logrado. Además de observar. Que este. No es el único efecto. Que ha tenido. Este choque de dominios. Ya que también. Observamos. Que su kuna. Está gravemente herido. Debido a que al parecer. Recibió un tremendo. Impacto en el pecho. En este momento. Vemos una reacción. Que prácticamente. Describe a todo el fandom. Ya que el mismísimo. Hakari. Comienza a gritar. Con locura. Diciendo. Wuhu Goujo-san. Como si estuviera. Festejando un gol. La verdad. Es que me encantó. La reacción de Hakari. Mientras. Que también menciona. Al mismo tiempo. Colapsaron. Al mismo tiempo. Su kuna. Destruyó. El dominio de Goujo. Desde el exterior. Y Goujo. Logró. Hacerle. Tanto daño. A su kuna. Que este. No pudo. Seguir. Manteniendo. Su dominio. Y bueno. La verdad. Es que la situación. Fue bastante interesante. Ya que como vimos. Una vez más. Su kuna. Realizó la misma técnica. De la vez anterior. Es decir. Maximizar. El poder. De su dominio. En el exterior. Para así acabar. Con el dominio. De Goujo. Pero en lo que hizo eso. Goujo tomó la ventaja. Para intentar causarle. Un gran daño. A su kuna. A pesar de esto. De acuerdo. A lo que podemos ver. Creo que el golpe seguro. Del dominio de Goujo. No impactó. En su cuna. Sino que tal vez. Goujo. Utilizó rojo. O púrpura. Directamente. En su pecho. Y es por eso. Que el impacto. Le causó. Tanto daño. A su cuna. Ya que sabemos. Que su cuna. Se pone en una gran desventaja. A la hora de destruir. El dominio de Goujo. Ha sido de alguna. Un resultado. Realmente espectacular. Ya era momento. De que su cuna. Fuera superado. Debido a que Goujo. Se veía totalmente. Contra las cuerdas. Pero bueno. Regresando con los analistas. Ahora observamos. Como Kusakabe. Empieza a gritar. Tiempo. ¿Cuánto duró la barrera de Goujo? ¿Acaso nadie lo notó? A lo que Miwa responde. Kusakabe-san. Usted tampoco lo contó. Pero Kusakabe responde. Este tipo de cosas. Deberían hacerlo. Ustedes los estudiantes. A lo que vemos. Como Mei-Mei responde. 3 minutos. Con 9 segundos. Y después de reducir. El tamaño de la barrera. Fueron 3 minutos. Rápidamente observando. Como su hermano reconoce. La habilidad de Mei-Mei. Y la verdad es que yo también lo reconozco. Ya que ni el propio Kusakabe. Que estaba tan atento al combate. Logró medir el tiempo. De esta manera. Higuruma menciona. Ahora que el dominio. Se ha derrumbado. Ambos se encuentran. En un estado. En el que no podrán usar sus técnicas. Y Maki dice. Entonces Satoru. Solo debe sanar. Su técnica desgastada. Con la técnica inversa. Y obtendrá la ventaja. Pero su Kuna. También puede utilizar. La técnica inversa. A lo que ahora. Yuta interviene diciendo. Si lo pones así. Hasta yo puedo usar. La técnica inversa. Y ni yo puedo sanar. Una técnica desgastada. En ese momento. A pesar de que intentaban. Subestimar a su Kuna. Observamos la participación. De Ángel. El cual dice. Hace unos instantes. Gojo Satoru. Demostró. Como hacerlo. Frente a su Kuna. Dejándolos. Completamente sorprendidos. Y diciendo. Su Kuna. Con ayuda de Kenyaku. Logró dividir. Su propia alma. En 20 dedos. En forma de objetos malditos. Con solo haberlo visto en una ocasión. Aprendió a hacerlo por sí mismo. Así es. En este momento. Se nos revela. Que la relación entre su Kuna. Y Kenyaku. Es bastante grande. Y además. Al parecer. Su Kuna. Aprendió la técnica. Para dividir su alma. Del propio Kenyaku. Honestamente. Creo que nos surge muchísimo. Un flashback. De todo esto. Pero ya veremos. Cuando ocurre. Por otro lado. Ahora continuando con Shoko. Esta dice. Así que en pocas palabras. Su Kuna. También podría haber aprendido. A sanar su técnica desgastada. Con la ayuda de la técnica inversa. Con solo haberlo visto una vez. Y bueno. Ya con estas condiciones dichas. Ahora sí. Regresamos al combate. Ya que justamente. Como se nos dijo. En este punto. Tanto Satoru. Como su Kuna. Al haber desactivado su dominio. Se quedaron sin técnica maldita. Por lo que ahora. Tendrán que tener un encuentro. Mano a mano. Pero de primera instancia. Observamos. Que su Kuna. Intenta tomar distancia. Ya que creo que está consciente. Que en un duelo directo. Mano a mano. Podría tener desventaja. Ya que precisamente. Como recordaremos. Él sufrió un daño severo. En el choque de dominios. Así que en este punto. Su Kuna. Tiene que usar técnica inversa. Para curarse. Pero por obvias razones. A Toru Goujo. No se lo va a dejar tan fácil. Observando. Como se acerca. Hacia él a máxima velocidad. Para ahora sí. Golpearlo directamente. Con una patada. Que su Kuna. Logra bloquear. Pero mientras. El combate continúa. Ahora vamos. Con el propio Satoru Goujo. El cual comienza. A analizar la situación. Y dice. ¿Por qué? Hasta ahora. Su Kuna. No ha usado. Otra técnica maldita. Que no sea la de su dominio. Incluso. Cuando las condiciones. Internas y externas. De la barrera. Se invirtieron. Y la fuerza. Desde el interior. Hacia el exterior. Disminuyó. Prefirió usar. Un método arriesgado. Sin intentar destruir. La barrera. Desde el interior. Con el fin. De vencer mi infinito. Debido a que. Nuestros golpes seguros. Se cancelan. Entre sí. Dentro del dominio. Su Kuna. No ha tenido más remedio. Que atacar. Solo con la amplificación. Lo cual ha sido. Una gran ventaja. Para mí. Estando dentro del dominio. No puedo usar. Los edificios. Para atacarlos. Como lo estaba haciendo antes. De hecho. Tuve la ventaja. Durante 3 minutos. Antes de que el dominio. Fuera destruido. Por fuera. Así que. ¿Por qué su Kuna. No quiere utilizar. Las 10 sombras. Ni ama. Joraga. Dentro del dominio. Su Kuna puede ver en los recuerdos de Megumi. La conversación que tuvo conmigo. Y sabe que conozco a Mahoraga. O tal vez debe tener miedo. De que destruya a Mahoraga. De un solo golpe. Mientras Satoru Goujo. Se encuentra analizando toda esta situación. Observamos que al parecer. La rueda de Mahoraga. Comienza a girar. Mientras que terminamos el episodio. Con un Satoru Goujo. Sangrando de la nariz. Diciéndonos. Que están viendo esos ojos. Yuta observando este detalle. Y mostrándose muy preocupado. Aunque la verdad es que ya no sé si creerle a Yuta. Ya que él ha estado preocupado toda la batalla. Como sabemos. Él sabe que es el siguiente en pelear. Pero bueno. A pesar de esto. Parece ser que Satoru Goujo. No le toma la más mínima importancia. Ya que simplemente. Se limpia la sangre de su nariz. Para posteriormente. Continuar con el combate. Ya que tanto Satoru Goujo. Como su Kuna. Liberan una vez más. Su expansión de dominio. Esto nos da a entender. De que obviamente. A pesar de que Satoru Goujo. Se esté sobrecargando. Este tiene que seguir peleando hasta el final. Pero bueno. Debido a esto. Una vez más. Se realiza un proceso similar. De lo que vimos anteriormente. Es decir. Ambos expanden su dominio. Mientras Satoru intenta expandir más el suyo. Para posteriormente comprimirlo. De esta manera. Vemos la reacción de Itadori. El cual está sorprendido. De que ambos. Hayan expandido su dominio. Al mismo tiempo. Mientras que Ángel comenta. Que tal como pensaba. Ahora su Kuna. También puede sanar. Su técnica maldita desgastada. Con la técnica inversa. Preguntándose. Si ya era capaz de hacerlo desde antes. O lo aprendió justamente. En esta batalla. Honestamente. Creo que cualquiera de las dos opciones. Es sorprendente. De esta manera. Observamos. Que también mencionan. Cuántas veces se ha dicho. Técnica inversa. Ese día. Ya que a pesar de que. Supuestamente. Esta es una de las técnicas. Más complejas. En el mundo de la hechicería. Estos dos adversarios. No se han cansado de usarla. Por otro lado. Okusakabe menciona. Que en los tres minutos. Que su Kuna. Tarda en destruir. El exterior de la barrera de Satoru Goujo. Goujo deberá infringirle. El suficiente daño. Como para que su Kuna. No pueda mantenerse en pie. En su propio dominio. De esta manera. A pesar de las terribles condiciones. Ahora Shoko interviene. Mencionando. Tampoco tienes que decirlo. De esa manera tan pesimista. Si su Kuna se expone. Aunque sea unos segundos. Al vacío infinito. Quedará inmovilizado. Y después de esos. Si Goujo logra romper. El relicario demoniaco. En menos de tres minutos. Entonces definitivamente. Goujo ganaría. Y bueno. Básicamente. Con esto se nos plantea. El encuentro de dominios. Que tenemos actualmente. Es decir. A su Kuna. Le toma tres minutos. Destruir el dominio de Goujo. Desde afuera. Por lo que. Ese es el tiempo. Que tiene Satoru. Para atacar a su Kuna. Directamente. Y así destruir el suyo. Es decir. El que destruya primero. El dominio del otro. Gana. Y de esta manera. Ahora si regresamos al combate. En donde ambos adversarios. Se encuentran dentro de sus dominios. En este rango de tres minutos. Observando como Satoru Goujo. Se lanza al ataque a máxima velocidad. Golpeando a su Kuna. Mientras este. Simplemente. Intenta bloquear los ataques. De esta manera. Goujo decide cambiar. Su dirección de ataque. Para intentar atacar. Por la espalda a su Kuna. Aunque este. Apresuradamente. Logra reaccionar. A los ataques de Goujo. Para que posteriormente. Goujo realice. Un ataque muy interesante. La verdad es que. No estoy muy seguro. De que ocurren estas viñetas. Pero pareciera que Goujo. Está utilizando azul. Ya que parece ser que su Kuna. Está siendo atraído. Con mucha fuerza. Hacia él. Aunque tampoco. Es que quede tan claro. De esta manera. Una vez que su Kuna. Es atraído hacia Goujo. Este lo recibe. Con un tremendo impacto. Que su Kuna. Apenas. Y logra detener. En un escenario. Realmente espectacular. Y sin duda alguna. Algo que hay que reconocer. Es que cuando se trata. De enfrentamiento. Cuerpo a cuerpo. A nivel serio. Satoru Goujo. Es muy superior a su Kuna. Y creo que esto. Ya se dejó claro. A lo largo del combate. De esta manera. Observamos. Que gracias. A este tremendo impacto. Finalmente. Goujo logró su cometido. Es decir. Causar suficiente daño. En su Kuna. Para que este. No pueda mantener. Su relicario maldito. Por lo que. De esta manera. Se nos confirma. Una vez más. Un empate técnico. Ya que ambos dominios. Han sido destruidos. Prácticamente. Al mismo tiempo. Aunque con una clara diferencia. Y es que su Kuna. Recibe. Una enorme cantidad de daño. En este caso. Observamos. Que su Kuna. Parece quemado. De la mitad del rostro. Mientras. También observamos. Las reacciones. De los espectadores. Mientras. Kusakabe grita. Otra vez. E incluso. La misma. Mei Mei. Dice. Esto comienza. A ponerme nerviosa. Y Shoso menciona. Esto significa que. Aunque sin terminar. La frase. Ya que Miwa. Es la que continúa diciendo. Si sigue haciendo. Lo mismo. Significa que Goujo-san. Es más fuerte. Dentro del dominio. ¿No? Lo que significa. Que él puede ganar. Terminando esta frase. El mismísimo Itadori. Y observando. Como continúa. La pelea. Sin parar. Fuera del dominio. Ya que Goujo. Logra golpear. De una manera. Brutal. A su Kuna. Y es que. Justo como lo vimos. Anteriormente. Satoru Goujo. Trata de aprovechar. Su ventaja. Ya que. Como sabemos. Su Kuna. Siempre sale herido. De este choque de dominios. Y esa es una ventaja. Que Satoru. Tiene que aprovechar. En este punto. De esta manera. Una vez más. Sin perder el tiempo. Ambos vuelven a expandir. Su dominio. Hay que recordar. Que ambos necesitan. Algún tiempo. Para recuperar. Su técnica innata. Y volver a expandir. Su dominio. De esta manera. Una vez que ambos. Expanden su dominio. Una vez más. Observamos una reacción. Un tanto diferente. Tanto de Yuta. Como Higuruma. La verdad. Es que me llama la atención. Que justo estos dos. Se hayan percatado. De la diferencia. Ya que creo. Que son de los mejores. Usuarios de dominio. Mientras que ahora. Si Yuta comenta. Vieron eso. Y Higuruma. Le responde rápidamente. Si. Lamentablemente. Hakari pregunta. Que que pasó. Ya que al parecer. Él no se percató. De la situación. Honestamente. Me extraña. Que Hakari. No se diera cuenta. Ya que se supone. Que él también. Es especialista. En dominios. Pero bueno. A final de cuentas. Lo que Yuta menciona. Es. No estoy seguro. Pero creo. Que el dominio. De Goujo Sensei. Se activó. Un poco más rápido. Que el de Sukuna. Observando. Que al parecer. En esta expansión. Las cosas. Ocurrieron un poco diferente. A lo que finalmente. Se nos explica. Que debido a que Sukuna. Estaba sanando su cuerpo. Con la técnica inversa. Activó su dominio. Después de Goujo. Y aunque fuera. Por tan solo. .01 segundos. Sukuna. Fue alcanzado. Por el vacío infinito. De esta manera. Mostrándonos. Un escenario. Completamente. Espectacular. Ya que debido a que Sukuna. Fue alcanzado. Por este dominio. Observamos. Que él. Quedó completamente paralizado. Ante la supremacía. De Satoru Goujo. Por lo que. Al momento de despertar. Observamos. Como Satoru. Fue capaz. De impactar directamente. En el pecho de Sukuna. De esta manera. Por obvias razones. Gracias. A esta pequeña ventaja. Por parte de Satoru. Él logró causar. Un enorme daño. En Sukuna. De principio. Por lo que. En este momento. Se nos dice. Que después. De 2 minutos. Y 40 segundos. Desde el último. Despliegue de dominios. Y dentro del dominio. De Goujo. El relicario maldito. Ha colapsado. Y bueno. Más que nada. En este punto. Se nos explica. Que a los 2 minutos. Y 40 segundos. Colapsó el dominio de Sukuna. Por lo que. En este momento. Por primera vez. En toda la batalla. El dominio de Satoru Goujo. Se ha impuesto. Al de Sukuna. De esta manera. Finalmente. El vacío infinito. Predomina. Y Sukuna. Simplemente. Queda paralizado. Ante este poderoso dominio. De esta manera. Regresando con Satoru Goujo. Este dice. Aún no. Debo aplastar su corazón. Sus pulmones. E hígado también. Debo dejarlo. Aún más. Al borde de la muerte. A como dejó a Yuji. En el centro de detención. Esto para que obviamente. Su regeneración. No sea suficiente. Lamentablemente. Sabemos. Que las cosas. No serán tan sencillas. Ya que en ese momento. Se menciona. General divino. De los mandamientos. Y de las 8 espadas. Mahoraga. Así es. Mahoraga. Aparece en medio del vacío infinito. Para detener a Satoru Goujo. Antes de que logre causar un daño considerable en su cuna. De esta manera. Satoru Goujo. Se ve muy sorprendido por esta aparición. Diciendo. Así que decidió usarlo hasta ahora. No me importa. Lo destruiré con un solo ataque. Antes de que se adapte al vacío infinito. Utilizando un ataque de su técnica de inversión. Mientras que Mahoraga. Comienza su ataque. En contra del vacío infinito. Dejando completamente sorprendido a Satoru Goujo. Ya que Mahoraga. Parece haber sido capaz de destruirlo. Mientras que el completamente asombrado. Menciona. Como. Ya estaba adaptado al vacío infinito. Dejándonos la frase final del episodio. Con una sonrisa siniestra. Ha roto el balance. Y observando como Mahoraga sonríe. Ante esta situación. Diciéndonos. La destrucción encarnada. Ha entrado al ring. De esta forma. Observamos como mencionan. Que si ese es Mahoraga. Ya que como sabemos. Muy pocas personas. Han estado en presencia de esta criatura. De esta forma. La que lo confirma en primera instancia. Es la mismísima Mei Mei. La cual lo mira con una sonrisa. Bastante siniestra. E incluso vemos que se levanta la trenza. Que tiene en medio de la cara. Supongo que para verlo mejor. Diciendo que ese es el tesoro del clan Zenin. Además también Shoso menciona. Un Shikigami capaz de adaptarse. A cualquier tipo de ataque. Ante esto Itadori dice. No puede ser. Incluso puede adaptarse al vacío infinito. Pero obviamente no tenemos una respuesta directa de esto. Ya que eso se va a resolver. A lo largo de este capítulo. Y bueno. De esta forma. Ahora si cambiamos de escenario. Para ver tanto a Sukuna. Como a Mahoraga juntos. Ya que como recordaremos. En el capítulo anterior. Mahoraga fue capaz de destruir el vacío infinito. Por lo que actualmente. Ya no se encuentran dentro de ningún dominio. A pesar de todo. Podemos observar que Sukuna se encuentra herido. Ya que como recordaremos. Había sufrido algunos daños. Después de una épica viñeta. De estos dos juntos. Se nos muestra el pensamiento de Sukuna. El cual dice. Goujo Satoru ya sabe sobre Mahoraga. Y su nivel destructivo. De esta forma se nos muestra. Un análisis general sobre Sukuna. Y su manera de utilizar a Mahoraga. Diciéndonos. Que durante su batalla con Yorossus. Sukuna se dejó atacar. Por su técnica de construcción. Con el propósito. De que Mahoraga pudiera ver a través de ella. Y lograr adaptarse. Diciéndonos. Que en esta batalla. Al expandir los cinco dominios. Las órdenes. Para activar los golpes seguros. Eran las siguientes. El todo dentro del dominio de Satoru Goujo. Mientras que la instrucción del dominio de Sukuna. Era el todo menos el invocador. Es decir. Básicamente. El dominio de Satoru. Estaba predispuesto. Para atacar a todo aquel. Que se encontrara en su rango. Obviamente. A excepción de Satoru. Ya que él es inmune a todo esto. Y por otro lado. Sukuna. Si tenía la restricción. De no atacarse a sí mismo. Y esto es por lo que veremos más adelante. Y es que el cuerpo actual de Sukuna. No es su cuerpo original. Por lo que probablemente. Sukuna no ponía esta restricción. Su propio dominio. Podría ponerse en su contra. Pero bueno. Ahora sí. Continuando con la explicación. Se nos dice. Que para esa persona. Los golpes seguros. Nunca se anularon. Esa persona. Fue sometida. Cinco veces. Al vacío infinito. Con el propósito. De que Majoraga. Se adaptara. Y esa persona es. Sin darnos la respuesta todavía. Pero creo que todos sabemos. A quién se refiere. De esta manera. Ahora pasamos con el mismo Satoru Goujo. El cual también está analizando la situación. Diciendo. ¿En serio fue capaz de adaptarse al vacío infinito? En tan solo 0.01 segundos. No. Imposible. No vi que la rueda girara. Y es más. Majoraga fue invocado. Hasta después de la expansión de dominio. ¿Fue Sukuna quien recibió el vacío infinito? No. Quien lo recibió. Fue el alma de Megumi. Mostrándonos en este momento. Al pobre de Megumi. Completamente destruido. Mientras junto a él. Se encuentra la rueda de Majoraga. Y honestamente. Todo esto se me hace muy interesante. Ya que como se nos explicó anteriormente. En la batalla contra Yorosu. El propio Sukuna. Recibió los ataques. Para así adaptarse. Y en este caso. El que recibió el vacío infinito. Fue el propio Megumi. Por lo que. Esta es otra de las maneras. De utilizar a Majoraga. Es decir. Le puedes dar una especie de recipiente. Que atrape los ataques. Para que así este se vaya adaptando. Sin necesidad de ser invocado. Es por eso. Que después de que Megumi recibió. Los 5 vacíos infinitos. Obviamente. Con la rueda de Majoraga. Le ayudó a este adaptarse. Y bueno. Otra de las preguntas. Que nos deja todo esto. Es que demonios habrá pasado con Megumi. Después de tanquearse 5 vacíos infinitos. La verdad es que sin duda alguna. El daño en su alma. Debe ser devastador. Y no me imagino. Lo que podría haberle pasado. La verdad. Es que esto me hace perder un poco la esperanza. Ya que en caso de que logren liberarlo. No sabemos cuáles serán las condiciones. De su alma. Y su cuerpo en ese momento. Honestamente la situación es completamente terrible. Pero bueno. Ahora si continuamos con la historia. Observando que su cuna bastante tranquilo. Le dice a Goujo. Que pasa. Pareciera que quieres decir algo. A lo que Satoru con una sonrisa. Dice simplemente. Nah. Solo me alegra ver lo desesperado. Que estás en esta pelea. Y es que su cuna para sobrevivir. Ha tenido que recurrir finalmente. A Majoraga y las 10 sombras. Además de incluso utilizar a Megumi. Para tanquear los ataques de Goujo. Ya que sin duda alguna. El vacío infinito. Es extremadamente peligroso. Aunque de cualquier forma. Ante esta burla por parte de Satoru. Su cuna contesta. No tanto como tú. Tengo que admitirlo. El efecto del golpe seguro. De tu vacío infinito. Era algo bastante problemático. Así que lo primero que debía hacer. Era deshacerme de ello. Mientras no usara la amplificación. Dentro del dominio. Hice que Fushiguro Megumi. Se expusiera a tu vacío infinito. Por medio de las 10 sombras. Para que Majoraga pudiera adaptarse. Debido a eso. No podía utilizar otras técnicas. Que no fueran las propias del dominio. Pero parece que tanto esfuerzo. Valió la pena. Y bueno. Justamente en este punto. Se nos explica. Por qué su cuna. Solo utilizaba cortes. Una y otra vez. Y hasta el momento. No había utilizado. Otra de sus técnicas. Ya que debido a que tenía que estar. Haciendo que Megumi. Tanqueara los vacíos infinitos. Pues esto no le permitía. Utilizar más técnicas. Y la verdad. Es que me llama muchísimo. La atención. La cantidad de capas. Que hay en esta pelea. Es decir. Mientras nosotros vemos. Por ejemplo. Una batalla cuerpo a cuerpo. Ellos están pensando. En otros varios niveles. Y de hecho. También pueden trabajar. Su energía maldita. Recuperándose. O utilizándola. Para diferentes situaciones. En este caso. Su cuna. Nos demuestra. Su enorme habilidad. Para manipular. Su energía maldita. Y utilizar varias técnicas. A la vez. Pero bueno. De cualquier forma. Ahora observamos. Que Satoru Goujo. Responde. Al obligar a Megumi. A pasar por todo eso. Solo lograste. Que cargara. Con el proceso de adaptación. No. Pero no con el resultado final. Su cuna. Ni tú. Ni Megumi. Se han adaptado. Por completo. Al vacío infinito. Si vuelvo a expandir. Mi dominio. No tendrás más remedio. Que volver a sacar. A Majoraga. Y esta vez. Lo destruiré. Con un solo golpe. Observando. Como Satoru. Se dispone. A activar su dominio. Otra vez. Pero en ese momento. Observamos. Que su cuna sonriendo. Simplemente le dice. Pero ya no puedes. Expandir tu dominio. Imbécil. Observando. Que en ese momento. Algo le ocurre. A Satoru Goujo. Y de repente. Una vez más. Le comienza a sangrar la nariz. Pero esta vez. Con una cantidad. Por completo. Diferente. Ya habíamos visto. Un pequeño guiño. A todo esto. En capítulos anteriores. Pero en este caso. Parece ser. Que Satoru Goujo. Finalmente. Está colapsando. En ese momento. Pasamos con los espectadores. Y de primera instancia. Kusakabe pregunta. Que demonios está pasando. A lo que finalmente. Vemos a Yuta. El cual ha estado preocupado. Por esto. Precisamente. Durante todo el combate. Diciendo que su mal presentimiento. Estaba en lo correcto. De esta manera. Sukuna comienza a explicar. Lo que ha pasado. Diciendo. Te ha sobreexigido bastante. Al curar tu técnica. Inata desgastada. Con tu técnica inversa. ¿Verdad? Tu técnica. Está grabada. En tu cerebro. Aproximadamente. En la corteza frontal. Del lado derecho. Destruías tu cerebro. Una y otra vez. Con tu propia energía maldita. Y luego lo curabas. Con la técnica inversa. Para así reiniciar rápidamente. Tu técnica desgastada. A lo que ante esta explicación. Observamos que Yuta dice. Hacer eso. Incluso. Si es una sola vez. Es demasiado arriesgado. De esta manera. Para explicarnos. Un poco más. Acerca de lo que. Goujo estaba haciendo. En este proceso. Es decir. El de curar. Su técnica inata. Kusakabe menciona. Que el cerebro. Especialmente. La parte relacionada. Con nuestras técnicas. Es como una caja negra. Es decir. No es tan simple. Llegar y arreglarlo. A lo que Shoso. Complementa esto. Mencionando. Que es como si hubiera muerto. Por cada vez que lo hizo. Ya que como se nos dice. Básicamente. Destruía y construía. Su cerebro. Una y otra vez. Algo que sin duda alguna. Es extremadamente complejo. De esta forma. Itadori también comienza a contar. Las veces que lo hizo. Diciendo que fueron cuatro veces. Y si lo vuelve a hacer. Ya serían cinco. A lo que también vemos. A Shoko. La especialista. En la técnica inversa. Diciendo. Pensé que Goujo. Estaba acostumbrado. A curar su cerebro. Pero parece que las secuelas. Aún estaban ahí. Sukuna lo hizo menos veces. Que Satoru. Por lo que no ha salido. Tan afectado. De esta manera. Regresando con Sukuna y Satoru. Sukuna menciona. Es muy diferente. A curar tu cuerpo. O tus huesos. ¿No? Incluso si pudieras expandir tu dominio. Estarías muerto. Para cuando termines. Ya no eres capaz de pensar. En algo para competir conmigo. Mientras observamos a un Goujo. Completamente desgastado. Y en el suelo. A lo que observamos. Que ahora Sukuna menciona. Esta vez cerraré mi dominio. Con una barrera. Y no tendrás escapatoria. Te cortaré. Y aunque lograra sacar tu dominio. De nuevo. Terminaré de adaptarme pronto. Rematando con una frase. Que honestamente. Me dolió mucho. Ya que Sukuna. Teniendo a Goujo. Prácticamente de rodillas. Le dice. El más fuerte. Solo naciste en una época. En la que yo no existía. No eres más que un hombre ordinario. Y en este momento. Liberando su expansión de dominio. Sin duda alguna. En este punto. Parecía que todo estaba terminado. Para Satoru Goujo. Y también para todos los hechiceros. Ya que Sukuna. Para este punto. Parecía realmente invencible. Pero en este momento. Vemos que a la hora de que Sukuna. Libera su expansión de dominio. El relicario maldito. Parece completamente destruido. Y vemos la reacción de todo el mundo. Sin saber que es lo que realmente. Está ocurriendo. Ya que al parecer. De alguna manera. Sukuna. También ha sido afectado. Observando. Como sus ojos. Comienzan. A sangrar de repente. Y se nos dice. Que Sukuna. Se expuso. Al vacío infinito. Por menos de 10 segundos. Así es. En este punto. Se nos demuestra. Que la potencia. Del dominio de Satoru Goujo. Es una verdadera brutalidad. Y con el hecho. De simplemente exponerse. Durante 10 segundos. A ese dominio. El daño que ha causado. Es realmente catastrófico. Diciéndonos. Sin embargo. Al igual que Goujo Satoru. Su cerebro. Se dañó a tal punto. Que le hizo imposible. Expandir su dominio. En este punto. Vemos uno de los momentos. Más satisfactorios. Del capítulo. Ya que Satoru Goujo. Comienza a carcajearse. En la cara de Sukuna. Diciendo. Me pregunto. ¿Por qué no te habrá funcionado? La verdad. Es que sin duda alguna. Este momento. Me fascinó. Después de que todo parecía perdido. Y Sukuna. Ya estaba cantando victoria. Se da cuenta. De que todo era una mentira. Y a final de cuentas. Tanto Goujo. Como Sukuna. Tienen daño cerebral severo. Por lo que actualmente. Ninguno de ellos. Puede expandir su dominio. Algo que sin duda alguna. Es impresionante. De esta forma. Satoru Goujo. Sonriendo. Dice. Mis estudiantes. Están mirándome. Así que debo presumir un poco. Y bueno. Para aquellos que no lo recuerden. Esta es una de las frases. Que dice Goujo. En el primer capítulo. Del manga. Justo cuando enfrentó a Sukuna. La verdad. Es que sin duda alguna. Esta referencia. Me encantó. De hecho. Cuando menciona a sus alumnos. Observamos que Itadori. Hakari. Inumaki. Kirara. Panda. Maki. Y Yuta. Están sonriendo. Por las palabras de su maestro. Para ahora sí. Pasar a la página final del episodio. Donde observamos. Que Satoru Goujo. Utiliza a Sul. Para atraer a Sukuna. Y posteriormente. Darle un puñetazo. Directo en el rostro. En este momento. Se nos muestra la frase. De. Soy la única. Que entiende la soledad. Que alguien tan fuerte. Como tú. Debe sufrir. Yo seré quien te enseñe. Lo que es el amor. Y bueno. Para los que no lo recuerden. Básicamente. Esta es la frase. Que Yorosu dijo. En su batalla. Contra Sukuna. Pero al parecer. Quien realmente. Le va a mostrar. El poder del amor. Es el mismísimo. Satoru Goujo. Ya que al parecer. Por primera vez. En su vida. Ambos se encontraron. Con un rival. Que es casi tan poderoso. Como ellos. Aunque si me lo preguntan a mí. Creo que Satoru Goujo. Es más fuerte. Y ya lo ha demostrado. Con la tremenda humillación. Que le acaba de hacer a Sukuna. Se nos muestra. Kusakabe. El cual realiza la pregunta. ¿Alguno de ustedes. Alguna vez. Ha sido golpeado seriamente. Por Goujo. A lo que todos se quedan. Realmente callados. Por esta pregunta. Siendo Panda. El primero que contesta. Diciendo. Golpeado no. Pero yo a él si. Aunque no diría. Que mi golpe. Lo haya alcanzado. Por otro lado. Observamos. Que aquellos que confirman. Que si han sido golpeados. Por Satoru Goujo. Son tanto Yuta. Como Hakari. Así es. Al parecer. Goujo trata muy bien. A sus alumnos estrella. Ya que Yuta. Menciona. Que nunca lo ha golpeado seriamente. Pero dice. Que si hablamos de un golpe. Con la técnica sin límites. Entonces si ha recibido. Un golpe de esa magnitud. Al igual que Hakari. De esta manera. Kusakabe. Continúa con la explicación. Diciendo que su puño. Tiene el efecto de azul. El cual atrae al oponente. Y al momento de conectar el golpe. Potencia su puño. Con energía maldita. Por lo que Hakari dice. Que un golpe potenciado. Con energía maldita. Ya de por si es potente. Pero si lo embulles con azul. La situación es todavía peor. De esta manera. Vemos una de las escenas. Más graciosas del episodio. Ya que tanto Yuta. Como Hakari. Tienen recuerdos de Vietnam. Poniéndose bastante tristes. Por todo esto. A lo que Kirara les pregunta. Que si es que este golpe. Les dolió mucho. Y ambos confirman que sí. Al grado de que al parecer. Incluso los hizo vomitar. Y algo que me llamó la atención. Acerca de este comentario. Por parte de Kusakabe. Y el funcionamiento. Del golpe de Satoru Goujo. Es que a partir de este tipo de golpes. Muy probablemente. Satoru Goujo. Pueda conseguir. Encestar un Black Flash. Sabemos que estos golpes. Son difíciles de conseguir. Y prácticamente. Itadori es uno de los pocos. Que puede hacerlo a voluntad. Pero creo que este estilo. De combate de Goujo. Podría dar como resultado. En algún momento de la batalla. Que Satoru también pueda usarlo. Ya que al parecer. La combinación. Entre la atracción de azul. Y la liberación de energía maldita. Son bastante coordinadas. Por lo que puede ser. Que este tipo de golpe. Haga que Satoru Goujo. En algún momento de la pelea. Pueda desatar un Black Flash. La verdad es que se me haría muy interesante. Pero bueno. Continuando con la situación. Observamos que Itadori menciona. Que recuerda que Nanami le habló sobre eso. Diciendo que si quieres seguir siendo un hechicero. Jamás te compares con Satoru Goujo. Sin duda alguna. Un sabio consejo. Y la verdad es que me llama mucho la atención. Que tengamos flashbacks de Nanami. Pero bueno. En esta ocasión. Nanami dice. Los golpes críticos de mi técnica. Me toman mucho esfuerzo. Pero él puede lanzar varios golpes. Igual de potentes con sus propias manos. De manera consecutiva. Como si nada. Si tuviera que resumirlo. En una frase. Para todos los que quieren ser igual a él. Sería. Ni siquiera lo intentes. Obviamente. Esta frase nos resume. La magnitud de la pelea que estamos viendo. Y el hecho de que muy probablemente. En Jujutsu Kaisen. No podremos ver otra pelea a este nivel. Ya que las habilidades. Tanto de Satoru Goujo. Como de Sukuna. Están a un nivel completamente diferente. De esta manera. Observamos que finalmente. Kusakabe menciona. Que a lo que quiere llegar. Es que ni siquiera. Él entiende. Lo que actualmente. Está haciendo Satoru Goujo. Así que menciona. Que mejor ya no le pregunten. Debido a que esta pelea. Está rompiendo. Con la lógica conocida. Por los hechiceros normales. Así que sin duda alguna. Comprender lo que está ocurriendo. Es demasiado complejo. Pero bueno. Ahora si regresamos. Al combate. En donde vemos. Una de las escenas. Que más me llamó la atención. Ya que se observa. La supremacía de Satoru Goujo. El cual literalmente. Está barriendo el suelo. Con su cuna. La verdad es que. Estas escenas. Son muy satisfactorias. Y es que. Como habíamos comentado. Hasta el momento. En duelos. Manos a manos. Satoru Goujo. Era extremadamente. Superior a su cuna. Y en este momento. Se demuestra. Con total claridad. Ya que si. Su cuna. Parece estar. Completamente indefenso. Ante la increíble. Capacidad de Satoru. El cual simplemente. Va sonriendo. Mientras trata. De acabar con su cuna. De esta manera. Continuando con el combate. Observamos. Como su cuna. Finalmente. Se toma distancia. Pero Satoru Goujo. Utiliza el poder de azul. Para hacer que. Una gran cantidad de escombros. Lo rodeen. Y lo aplasten. Básicamente. En este punto. Satoru Goujo. Le hizo un shibaku tense. Y a su cuna. Pero bueno. A pesar de esto. Su cuna. Rápidamente. Puede librarse. De los escombros. Por lo que. Satoru. Lo recibe rápidamente. Con una patada. Pero su cuna. Tiene la capacidad. De esquivarlo. Con extrema facilidad. De esta manera. Observamos. Que Satoru. Utiliza azul. Una vez más. Intentando recibirlo. Directamente. Con una patada. Pero una vez más. Vemos que su cuna. Tiene habilidades. Realmente impresionantes. Ya que a pesar. De que Satoru Goujo. Está utilizando. Su técnica. Sin límites. Parece ser. Que su cuna. Tiene la capacidad. De resistir. Ya que vemos. Como lanza directamente. Un contraataque. Con una patada. Aunque lastimosamente. Para su cuna. No logra dar. En su objetivo. Y en este momento. Siguiendo con las referencias. God. Observamos. Que Satoru Goujo. Utiliza una técnica. De los soldic. Más específicamente. De Killua. Y honestamente. Tomando en cuenta. El cabello de Satoru Goujo. No me extrañaría. Que por ahí. También tenga. El gen de los soldic. Pero bueno. A la técnica. Que me refiero. Es a esta. Que básicamente. Goujo. Camina a máxima velocidad. Generando una especie. De clones. Con lo cual. Tiene la capacidad. De confundir a su adversario. Lastimosamente. A pesar de lanzar. Un ataque múltiple. En contra de su cuna. Observamos. Que este. Tiene la capacidad. De reconocer a Satoru Goujo. La verdad. Es que esto. Me dejó bastante sorprendido. Ya que en este punto. Se nos da un momento. Shipeador. Debido a que su cuna. Le toma la mano a Goujo. A lo que Goujo. Queda completamente. Sorprendido. Por la situación. Y posteriormente. Su cuna. Lanza un puñetazo. Contra Satoru. El cual. Apenas. Si alcanza. A bloquearlo. Con su brazo. Pero de igual manera. Recibe un golpe directo. En el rostro. El cual lo lanza. Extremadamente lejos. Ya que al parecer. El impacto. Fue bastante poderoso. Llegando al grado. De que Satoru. Logra detenerse. Con un semáforo. Que se encuentra en el lugar. Mientras Satoru. Menciona. Por poco. Y algo que me gustó. En este tipo de viñetas. Es que Satoru. Y Goujo. Toma una especie. De postura de Spiderman. La verdad. Es que se ve muy interesante. Además. Algo que me gustó. Con los semáforos. Es que al parecer. Tanto su cuna. Como Goujo. Siguieron las reglas. De los mismos. Es decir. Cuando este estaba en rojo. Ambos detuvieron el combate. Para posteriormente. Esperar a que estuviera en verde. Una vez más. Y así darse tiempo. Para conversar un poco. De esta manera. Regresando. A las pantallas. Donde estaban observando. Toda la situación. Se nos dice. Que el encantamiento de Mahoraga. Presenta el ciclo de la armonía. El cual se ve representado. Por ese tesoro sagrado. En forma de rueda. Tras recibir un ataque. Mahoraga gira su rueda. Para adaptarse. A cualquier suceso. Y justamente. Después de escuchar. Esta explicación. Observamos. Como la rueda de Mahoraga. Comienza a girar. Lo cual deja completamente. Impactados. Tanto a Kusakabe. Como a Higuruma. Los cuales se percatan. De que al parecer. Mahoraga. Se está adaptando. Poco a poco. De esta manera. Se nos muestra. El pensamiento de Satoru Goujo. El cual menciona. Cuando me toca. Con la amplificación. La rueda de Mahoraga. Se vuelve negra. Así que asumo. Que en ese momento. La adaptación. Se ve interrumpida. Me pregunto. Si la razón. Por la que aún. Puede usar la amplificación. Pero no la expansión. De dominio. Se deba. A que el área de su cerebro. Que quedó dañada. Era la parte relacionada. Con las barreras. La verdad. Es que esta teoría. Sería muy interesante. Por parte de Goujo. Ya que básicamente. En este punto. Sukuna no podría usar. Ningún tipo de barrera. Por lo que si esto es verdad. Tal vez Satoru Goujo. Este viendo. Una oportunidad. Para vencer a Sukuna. Pero bueno. De igual manera. Observamos. Que Sukuna. También tiene su propio análisis. Diciendo que al parecer. Satoru Goujo. Está utilizando. Solo técnicas sencillas. Para evitar. Que Mahoraga. Termine de adaptarse. Diciendo que a final de cuentas. Es obvio. Que él haría. Algo como eso. De esta manera. Justo cuando vemos. El cambio del semáforo. Una vez más. Comienza el combate. Por lo que ambos. Se lanzan. A intentar golpearse. Una vez más. Aunque Satoru. Intentando tomar la ventaja. Observando en este momento. Como Satoru Goujo. Utiliza azul. Para atraer el semáforo. Pero Sukuna. Tiene la capacidad. De atraparlo en el aire. Para posteriormente. Contraatacar. Aunque al parecer. En ese momento. Detienen una vez más. El combate. Y bueno. En este punto. Regresamos una vez más. Con los comentaristas. Comenzando por Mei Mei. La cual menciona. No ha vuelto a sacar a Mahoraga. Significa que ya terminó. De adaptarse al vacío infinito. Después de la quinta. Expansión de dominio. A lo que Hakari. También menciona. Y si para terminar. De adaptarse. Por completo. A una técnica. Tan poderosa. Como la de Goujo-san. Requiere girar más. De una vez. Y Kusakabe. Continúa diciendo. No descartaría. Esa teoría. Para estos dos. Ya nada es imposible. Básicamente. Lo que mencionan. Es por qué. A pesar de que supuestamente. La rueda había girado. Sukuna no invocó a Mahoraga. Ya que si estuviera adaptado. Este sería el momento. Para liberarlo. Pero obviamente. En este punto. Se nos va a explicar. La razón. De por qué. Esto no se hizo. Ya que ahora. Regresando al campo de batalla. Satoru Goujo menciona. Si yo ya me di cuenta. Significa que tú también. No. Se necesitan. Cuatro giros. En total. Así que necesitas. Tres giros más. Para que la rueda de Mahoraga. Termine de adaptarse. A mi técnica. La verdad es que me gusta. Esta restricción. Para Mahoraga. Y esto quiere decir. Que entre mayor sea la complejidad. O el poder de una técnica. Más difícil es adaptarse. Para Mahoraga. En este momento. Como observamos. Al parecer. Necesita dar cuatro vueltas. Para completar la adaptación. De esta manera. El comentario de Satoru. Sorprende a todos. Los cuales se dan cuenta. Que faltan tres vueltas más. Para que todo esté perdido. A lo que Sukuna. Responde a Satoru. Diciendo. Tómalo como una cuenta regresiva. Cuando acabe. Esa sonrisa de tu rostro. Desaparecerá. A lo que observamos. Una respuesta espectacular. De Satoru. Diciendo. Oh. Te refieres a esta sonrisa. Mientras muestra. Una sonrisa. Con todos los dientes. La verdad es que. Este panel. Es simplemente tremendo. Y nos demuestra. Que a pesar de que. Satoru se encuentra. En una situación. Extremadamente compleja. Él aún no pierde. Su confianza. Y sentido del humor. Y espero que sea capaz. De mantenerlo. Hasta las últimas consecuencias. Ya que ahora sí. Continuando con Satoru. Este dice. No hay problema. Te mataré. Antes de que la rueda. Gire tres veces. De esta forma. Regresando. Con la transmisión. Observamos que Hanna. Se preocupa por el comentario. Diciendo. No creen que se haya olvidado. De Megumi o si. Pero Itadori responde. La verdad. Ya no lo sé. Mientras que. Kashimo también confirma. A este punto. Está bien que lo olvide. Mientras. Se nos deja. La frase final del episodio. Diciéndonos. Comienza la cuenta regresiva. Para la vida o muerte. Observando. Que al parecer. En este momento. La rueda de Majoraga. Gira una vez más. Reaccionando. Tanto Itadori. Como Kusakabe. El cual menciona. Dos giros más. Y se adaptará. A la técnica. Del infinito de Goujo. Tienes que lograrlo pronto. Goujo. Ya que básicamente. La finalidad de este combate. Es que Goujo. Logre acabar a su cuna. Antes de que Majoraga. Logre adaptarse a su técnica. Ya que si esto ocurre. Goujo. Estará completamente perdido. De esta manera. Ahora si continuamos con el combate. Observando. Como Goujo. Trata de atacar con azul. Al mismísimo su cuna. Creando esferas. Que destruyen todo a su paso. Pero su cuna. Con su habilidad. Es capaz de esquivar. Todos los ataques directos de Goujo. Haciendo gala. De su increíble movilidad. Hasta que vemos. Como Satoru Goujo. Crea una gran cantidad de orbes. Alrededor de su cuna. Con el objetivo. De que en esta ocasión. No pueda esquivar el ataque. Observando como estos orbes. Se acercan hacia su cuna. Destruyendo prácticamente. Todo lo que tocan. Aunque su cuna. Una vez más. Demuestra su habilidad. Esquivando los múltiples ataques. Del infinito. De esta manera. Nos percatamos. Que al parecer. Estos ataques. Simplemente. Eran una distracción. Por parte de Satoru. El cual rápidamente. Trata de tomar el punto ciego de su cuna. Para atacarlo por la espalda. Pero una vez más. Su cuna. Demuestra su capacidad. Ya que alcanza a detener. El ataque de Satoru. Aunque no es lo suficientemente bueno. Ya que posteriormente. Satoru Goujo. Lanza una patada. En contra de su cuna. Golpeándolo directamente. En el abdomen. Aunque debido a recibir. Este ataque directo. Observamos. Que la rueda de Majoraga. Vuelve a girar. Dejando en esta ocasión. A Hakari. Y Girara. Completamente. Impactados. Diciendo que ahora. Solo falta un giro. Mientras que sorprendentemente. Itadori comienza a analizar la situación. Preguntándose. Que es lo que se necesita. Para adaptarse. Será tiempo o experiencia. A lo que Kusakabe. Parece comprender. La pregunta de Itadori. Explicando que habría dos maneras. En la que Majoraga. Puede adaptarse. En primera instancia. Diciendo. Te refieres a si necesita. Recibir un golpe. Por cierta cantidad de tiempo. Para lograr entender la técnica. A la que quiere adaptarse. Es decir. Básicamente. Que reciba el golpe. Y después de un tiempo. Logre adaptarse a la técnica. O por otro lado. Que necesite ser golpeado. Cierta cantidad de veces. Para acumular experiencia. En este caso. Como se menciona. Simplemente necesitaría ser golpeado. Varias veces. Y la adaptación. Estaría completa. Lamentablemente. De acuerdo a la información. Que se ha mostrado. En este momento. Todavía no hay una respuesta clara. Ya que Kusakabe. Menciona que en este momento. Satoru. Solo ha estado usando. La técnica azul. Así que no estás seguro. De cuál es la respuesta. Además de que hay que recordar. Que Kusakabe. Mencionó en el capítulo pasado. Que ya no le preguntaran estas cosas. Pero bueno. De cualquier manera. Akashimo confirma. Que ambas opciones de adaptación. Son posibles. Por lo que solo les queda esperar. A ver qué es lo que pasa. Regresando de esta manera. Al combate. Y observando. Como su cuna. Sale volando del lugar. Ya que obviamente. Está siendo perseguido. Por el mismísimo Satoru. De esta manera. Observamos a Satoru. El cual está analizando la situación. Diciendo. Debo derrotarlo ahora mismo. Durante este rato. Le he hecho creer. Que solo puede usar azul. No será capaz. De reaccionar. Lo suficientemente rápido. A un ataque diferente. De esta manera. Observamos. Como Satoru Goujo. Usa un pilar del lugar. Para bloquear ligeramente. La visión de su cuna. Y posteriormente. Lanzar la técnica inversa. Rojo. Aunque en ese momento. Vemos que su cuna. Al parecer. Si estaba preparado. Para esta técnica. Ya que observamos. Como la rueda de Majoraga. En ese momento. Comienza a oscurecerse. Para posteriormente. Observar. Como el rojo. Impacta directamente. En su cuna. A través del pilar. Que se encontraba en ese lugar. Y aunque pareciera. Que el golpe dado en el blanco. Observamos. Que Satoru. Está muy molesto. Por la situación. De esta manera. Finalmente. Vemos el resultado del ataque. El cual es un su cuna. Que alcanzó. A bloquear el ataque. Aunque recibiendo. Algo de daño. Por esta razón. Goujo menciona. Maldición. Disminuyó el daño. Con la amplificación. Mientras que su cuna. También analiza las cosas. Diciendo. Mi amplificación. Puede neutralizar. La técnica maldita. Sin límites. En su estado natural. Ya que funciona. Una con una pequeña cantidad. De producción. De energía maldita. Pero parece. Que no puede neutralizar. Del todo. Azul ni rojo. Las cuales son versiones. Potenciadas de la técnica. De hecho. Esto se me hace curioso. Porque como lo menciona. Gracias a la amplificación de dominio. Al parecer su cuna. Fue capaz de reducir. El impacto. De la técnica rojo. Por lo que es bastante probable. Que esta fue la misma técnica. Que utilizó su cuna. Para contener el púrpura. Al 200%. Ya que sin duda alguna. Se me hizo impresionante. Como su cuna. Fue capaz de parar un púrpura. Con las manos desnudas. Pero creo que la opción más clara. Es que ella ha utilizado. La amplificación de dominio. Pero bueno. En este momento. Observamos la reacción. De los hechiceros. Los cuales totalmente preocupados. Nos dicen. Su estrategia falló. Si sigue así. Majoraga va a adaptarse. Así es. En este momento. Todo parecería perdido. Aunque hay que recordar. Que la amplificación de dominio. De su cuna. Desactiva el uso. De la rueda de Majoraga. Es por eso. Que a pesar del impacto. De este rojo. Su cuna no se adaptó. De cualquier manera. Ahora regresando a la batalla. Observamos que su cuna. Le dice a Goujo. Fuiste demasiado descuidado. Tanta prisa. Tenías por acabar la pelea. Porque te preocupaba. Lo rápido. Que me estaba adaptando. De esta manera. Satoru Goujo. Una vez más. Burlándose en la cara de su cuna. Le responde. Ese rojo que lancé. Aún no explota. ¿Sabes? Dejando completamente. En ridículo. A su cuna. Por segunda vez. Así es. Su cuna. Debería dejar de hablar. De verdad. Porque cada vez que presume. Le salen las cosas al revés. De esta manera. Después de la declaración. De Satoru Goujo. Observamos. Como el rojo. Impacta directamente. En la espalda de su cuna. El cual recibe un golpe directo. Dándose cuenta. De que al parecer. Satoru Goujo. Utilizó la forma del edificio. Para así hacer. Que el rojo diera la vuelta. Además de que. Como el mismo Satoru Goujo. Lo explicó. Él no hizo explotar a rojo. Hasta que lograra impactar. En su objetivo. Una situación. Que sin duda. Se me hizo muy interesante. Pero bueno. Para culminar las cosas. Observamos. Que Satoru Goujo. Aprovecha el impulso. Que causó rojo. En la espalda de su cuna. Para recibirlo. Con un golpe directo. Revelándonos. Que al parecer. Este golpe. No era cualquier golpe. Sino el mismísimo. Black Flash. El cual es un impacto. Realmente devastador. En capítulos anteriores. Ya se nos había relatado. Como los golpes de Satoru. Eran realmente poderosos. Ya que utilizaba azul. Para atraer a su objetivo. Y posteriormente. Lo recibía con máxima potencia. Pero esta es la versión. Mejorada y máxima. Que tiene Satoru. Ya que además. Del impulso de rojo. Que había recibido su cuna. Lo recibe con un Black Flash. Sin duda alguna. El daño causado. En el cuerpo de Megumi. Es realmente devastador. Y esta situación. Se ve reflejada. En todos los espectadores. Los cuales literalmente. Quedan con la boca abierta. Sin comprender. Que es lo que está ocurriendo. En el campo de batalla. De hecho. El único que menciona. Alguna palabra. Es Itadori. Ya que reconoce. Directamente. El Black Flash. Y hay que recordar. Que un Black Flash. Es bastante difícil. De obtener. Ya que en ocasiones. Depende mucho del azar. Además de que también. Se menciona. Que se requiere. Un control. Bastante preciso. De la energía maldita. Obviamente. Si alguien puede hacerlo. Es a Torugoujo. Pero en esta ocasión. Creo que la fortuna. También le sonrió un poco. Ya que el Black Flash. Surgió en el momento perfecto. De esta manera. También se nos muestra. A un Sukuna. Con los ojos blancos. Completamente noqueado. Obviamente. Después de recibir. Un impacto tan tremendo. De esta manera. Vemos una serie. De viñetas. Espectaculares. Ya que Sukuna. Queda completamente. Fuera de combate. Observando. Que incluso. La rueda de Majoraga. Cae de su cabeza. Demostrándonos. Que al parecer. El combate. Debería haber terminado. Y Sukuna. Finalmente. Fue derrotado. O al menos. Eso es lo que querríamos creer. La verdad. Es que en este punto. Yo una vez más. Confirmo. Que Satoru Gojo. Es más fuerte. Que Sukuna. Aunque obviamente. La batalla. Aún no termina. Ya que el salvador de Sukuna. Va a surgir. Una vez más. Debido a que. A pesar de que la rueda. Había caído. Observamos. Como esta. Comienza a girar. Generando en el suelo. Una enorme cantidad de sombras. Las cuales. Comienzan. A tragarse a Satoru Gojo. Y de estas sombras. Emerge. El mismísimo Majoraga. Observando la reacción. De Kusakabe. Yuta. Y el propio Itadori. Los cuales. Simplemente. Pueden gritar. Sensei. La verdad. Es que al parecer. En este momento. No hay ningún plan. De ir a ayudar a Satoru. A pesar de que el escenario. Se vería ideal. Para ayudarlo. No hay rastros. De que tengan la intención. Probablemente. Satoru. Les dio indicaciones. Muy específicas. De en que momento. Tendrían que ir a su rescate. Pero bueno. Parece que el momento. No ha llegado todavía. De esta manera. Ahora si. Con el surgir de Majoraga. Observamos. Algo realmente impresionante. Ya que Majoraga. Lanza un ataque directo. Contra Satoru. Causando un daño. Realmente enorme. Y este ataque. Significativo. Ya que también. Simboliza. Que Majoraga. Se ha adaptado al infinito. Ya que técnicamente. El infinito. Tenía que haber detenido el ataque. Pero obviamente. Como Majoraga. Ya se ha adaptado. A final de cuentas. Puede causar daño. En Satoru. Dejándonos. La frase final. Del episodio. Como su vida. Ha sido tocada. Por la espada. Goujo. Ahora está. En una situación crítica. De esta manera. Observamos. La cara de preocupación. De Itadori. Yuta y Hakari. Los cuales saben. Lo complicado. Que está todo. Pero bueno. De cualquier manera. Itadori dice. No hay problema. Aunque Majoraga. Se haya adaptado. A su técnica. Aún están. En igualdad de condiciones. Y además. Sensei. Puede sanar sus heridas. Con rapidez. A lo que lamentablemente. Shoko interviene. Diciendo no. Puedo notar. Que sus heridas. Están sanando más lento. Ha sido capaz. De disparar rojo. Así que no le es imposible. Usar la técnica maldita inversa. Pero puedo notar. Como su producción. De energía maldita. Se reduce poco a poco. Y la verdad. Es que esto. Es entendible. Después del tremendo. Combate que ha tenido. Y el brutal desgaste. De energía maldita. Que se ha visto. En este combate. De esta manera. Shoko continúa diciendo. Además. Recuerda los daños graves. Que su cerebro recibió. Aunque probablemente. Su cuna está en la misma condición. En este momento. Vemos un detalle muy interesante. Ya que el suelo. Donde está Shoko. Está lleno de cigarrillos. Describiendo los nervios. De Shoko. En este momento. Y es que de verdad. Están viendo un combate colosal. El cual directamente. Podría decidir. El destino del mundo. De la hechicería. Pero bueno. Después de ver todo esto. Ahora entramos. Con una narración. En donde se nos dice. A pesar de luchar. Contra el más poderoso. De la historia. El rey de las maldiciones. Nadie había pensado. En lo imposible. Hasta ahora. En la posibilidad. De la derrota. De Satoru Goujo. Incluso el mismo Goujo. Lo pensó. De esta manera. Vemos a Goujo. Bastante serio. Por la situación. Diciendo. Me pregunto. Cuando fue la última vez. Y como todos sabemos. La última vez. Que Goujo sintió. Que estaba al borde. De la muerte. Y que podría perder. Un combate. Fue contra el mismísimo Toji. El cual. Sin duda alguna. Sigue siendo una leyenda. En el mundo. De Jujutsu Kaisen. Precisamente. Porque puso a Goujo. Contra las cuerdas. Incluso el propio Goujo. Sonríe. Ante esta verdad. Diciendo. No hay duda. De esta manera. Regresamos. Con la narración. Que nos dice. Pero junto con la derrota. Surge con intensidad. También la satisfacción. De la fuerza absoluta. Y soledad. Que ello conlleva. Y lo que lo llena ahora es. Sin terminar la frase. De esta manera. Ahora si. Comenzamos el combate. Entre Satoru Goujo. Contra Majoraga. Un combate. Que sin duda alguna. Será extremadamente complicado. Pero una vez más. Goujo. Hace uso de sus cualidades físicas. A la hora de combatir. Ya que observamos. Como comienza a golpear. En la cara. A Majoraga. Una y otra vez. Sin que este. Tenga alguna capacidad. Para bloquear. Los ágiles movimientos de Goujo. De esta manera. Observamos. Como Goujo. Utiliza su técnica. Para empujar a Majoraga. Con extrema potencia. En este momento. Observamos. Que al parecer. El Chikigami. Comienza a sentir dolor. Por lo que. Satoru Goujo. Ahora comienza a enunciar. Los encantamientos. De una técnica. Diciendo. Iso. Haramitsu. Hikari no Hashira. Dándose cuenta. Rápidamente. Kusakabe. Que Goujo. Está relatando. Los encantamientos. De esta manera. Shoko. También sorprendida. Dice. Quiere recuperar. La producción. De energía maldita. Que se vio reducida. Como recordaremos. Al principio. De este combate. Se nos especificó. Que normalmente. Un hechicero. Trata de eliminar. Los encantamientos. Obviamente. Para atacar. Con mayor velocidad. Pero el hecho. De regresar. A mencionar. Encantamientos. Una vez más. Hace que la potencia. Del ataque generado. Se multiplique. Es por eso. Que en este momento. Goujo. Puede aprovechar. La oportunidad. Para relatar. Los encantamientos. Y así. Maximizar su poder. Revelando. Que al parecer. Su intención. Es lanzar. La técnica. De inversión rojo. Lamentablemente. Antes de que. Satoru Goujo. Logre lanzar. Este ataque. Observamos. El despertar. De su cuna. El cual. Al parecer. Es capaz. De invocar. A uno de sus. Shikigamis. O a un ejército. De ellos. Ya que si. El ejército. De conejos. Ha regresado. Saliendo a partir. De las sombras. De su cuna. De esta manera. Antes de que. Goujo. Lance su ataque. Observamos. Que dice. Tal parece. Que el black flash. Funcionó. Cuanto tiempo. Más. Vas a seguir durmiendo. Mientras. Se burla de su cuna. Ya que sabe. Que al parecer. Una vez más. Su cuna. Ha recuperado. La conciencia. De esta manera. Obviamente. Gracias a los conejos. Satoru. No pudo conectar. Su ataque. Y a pesar. De que si. Lanza rojo. Este simplemente. Crea mucho caos. Y destrucción. Pero sin lograr. Golpear su objetivo. Observando. Como su cuna. Mahoraga. Y Goujo. Se alejan del lugar. Mientras que. Satoru. Comienza a analizar. La situación. Y la estrategia. Que utilizará su cuna. A partir de ahora. Diciendo. Que ya. Habiendo hecho. Que Mahoraga. Se adapte. A su técnica. Su cuna. Y mientras lo defiende. Crea una abertura. Para que Mahoraga. Pueda atacar fácilmente. Es decir. Básicamente. En este punto. Su cuna. Está confiando. En que Mahoraga. Puede acabar con Satoru. Ya que obviamente. Su técnica ilimitada. Es inútil. Contra Mahoraga. En este momento. Porque él puede golpearlo. Sin ningún problema. Mientras que su cuna. No tiene la necesidad. De utilizar. La amplificación de dominio. Como lo había hecho anteriormente. Es decir. Su cuna. Simplemente. Es la distracción. Para Satoru. De hecho. Precisamente. Cumpliendo con este rol. Ahora observamos. Como su cuna. Toma un extintor. Y hace que este explote. Para tratar de bloquear. La visibilidad de Satoru. Aunque lamentablemente. Gracias a los seis ojos. Es prácticamente. Imposible. Que hagan que Satoru. No pueda ver. Cualquier ataque que venga. De cualquier manera. Observamos. Que gracias al extintor. Mahoraga. Se dispone a atacar a Satoru. Por arriba. Mientras que ahora. Su cuna. Prepara un ataque. Dejando completamente. Sorprendido a Shoso. Ya que dice. Yo conozco esa postura. Es sangre perforadora. Observando como en efecto. Su cuna es capaz. De lanzar un proyectil. En contra de Satoru. Gojo. Revelándonos. Que lamentablemente. Mientras Satoru. Intentaba bloquear. El ataque de Mahoraga. Es impactado directamente. También. Por el ataque de su cuna. Lo cual lo deja. Completamente sorprendido. Además. De que al parecer. Este ataque. También fue capaz. De atravesar su infinito. Mientras que Satoru. Se sigue preocupando. Por esquivar a Mahoragas. Se percata. De que al parecer. Su cuna. No solo será el apoyo. Sino que mientras. Mahoraga lo esté tocando. Como vimos anteriormente. Su infinito. Queda anulado. Por lo que también. Su cuna. Puede aprovechar. Esa oportunidad. Para atacarlo. Observando que en este momento. Satoru Gojo. Se encuentra herido. De uno de sus brazos. De esta manera. Satoru Gojo. Dice. Que en esta situación. El combate. Se vuelve en un dos contra uno. Además de que. Satoru Gojo. Dice. Oye. No uses las habilidades. De los Shikigami. Sin invocarlos. Como si fuera. Lo más normal del mundo. Ya que su cuna. Logró usar. El ataque de agua. Del elefante máximo. Al estilo de la sangre perforadora. Odio admitirlo. Pero es igual de hábil. Que yo. Y bueno. La verdad. Es que aquí. Hay varios puntos interesantes. De primera instancia. El hecho de que. Mahoraga. Puede anular. Completamente. La técnica de Gojo. Mientras lo esté tocando. Esto sin duda alguna. Será una debilidad. Bastante importante. En el combate. Por otro lado. El hecho de que. Su cuna. Puede usar. Cada una de las habilidades. De sus Shikigamis. Me parece. Simplemente sorprendente. Sin duda alguna. La técnica de las 10 sombras. Tiene un potencial inigualable. Si es que. El usuario. Llega a dominar. Completamente. A los 10 Shikigamis. Podría adaptar. Cada una de esas cualidades. A su propio ser. Por lo que. Sin duda alguna. El usuario de la técnica. Podría convertirse. En alguien realmente fuerte. La verdad es que. Su cuna. Nos está mostrando. El máximo potencial. De esta técnica. Cosa que. Megumi. Nunca fue capaz. De esta manera. Regresando con el capítulo. Observamos. El análisis de Goujo. El cual dice. Que no debería. Serle posible. Usar. El relicario. Y las 10 sombras. Al mismo tiempo. A menos que las use. De forma externa. Como añadirlas. A un dominio. Diciendo que. Se pregunta. Si la razón. Por la que ahora. Ha empezado a usar. Otros Shikigamis. Además de Majoraga. Es porque. Ahora que se adaptó. A su infinito. Tiene más recursos libres. Diciendo que. En ese caso. Le llevará más tiempo. Adaptarse a rojo. En comparación. De lo que se demoró. Con azul. Para decir. Supongo que. Luchar contra los Shikigamis. Es mejor. A que Majoraga. Me reduzca las cartas. Que puede usar. De esta manera. Mientras Goujo. Se encontraba. Analizando todo esto. Observamos. Que su cuna. Dicen. No lo malinterpretes. No somos 2 contra 1. Diciendo ahora. Nue y Kon. Mientras que después. Menciona. Bestia Kimera Ajito. Al parecer. Su cuna. Nos muestra. Una cualidad más. Que viene a partir. De la técnica. De 10 sombras. Y es que puede combinar Shikigamis. En este caso. Como se nos menciona. Está combinando. A Nue y Kon. Los cuales directamente. Serían. El ave y el lobo. Por lo que sin duda alguna. Una vez más. Su cuna. Demuestra el increíble potencial. De esta técnica. De esta manera. Surge la pregunta. Si es que su cuna. Podría ser algo así. Como la Kimera Máxima. Es decir. Combinar a los 10 Shikigamis. En una sola criatura. Sin duda alguna. Creo que esto es posible. Aunque probablemente. En este punto. Debido al daño. Que ha recibido su cuna. No sea posible. Para él. Realizar tantas invocaciones. Ya que hay que recordar. Que los Shikigamis. También dependen. De la energía maldita. Del usuario. Y sin duda alguna. En este momento. Por los daños cerebrales. Que tiene su cuna. Dudo mucho. Que pueda usar su máximo potencial. Y pienso que al igual que Satoru Goujo. Su producción de energía maldita. Debe estar fallando. De cualquier manera. Una vez que este nuevo Shikigami. Ha emergido. Ahora su cuna dice. Somos 3 contra 1. En una escena. Que es simplemente brutal. Ya que si su cuna nos confirma. La enorme superioridad en combate. Que tiene Satoru Goujo sobre él. Ya que su cuna requiere. De dos compañeros más. Para poder enfrentar a Satoru. De hecho. Un meme que estuve leyendo mucho. Y la verdad es que me dio risa. Es que en un momento. Tomaki menciona. Que las maldiciones débiles. Atacan en grupo. Que es básicamente. Lo que va a hacer su cuna. En este momento. La verdad es que no quiero ser tan fan de Goujo. Pero honestamente lo soy. No soy muy imparcial. De cualquier manera. Incluso el propio Goujo. Se burla un poco. Diciendo. Pareces un pequeño alien perdido. Y bueno. Esta frase es un tanto extraña. Ya que había muchísimas burlas. Pero sabemos que Goujo. Es un tanto más específico. Y en este caso. La explicación de la burla del alien. Es en referencia. A una fotografía. La cual es una foto de unos alemanes. Con una supuesta captura alienígena. Esta fue tomada en 1950. La cual después de un tiempo. Se descubrió. Que solo fue hecha. Para el día de los inocentes. Pero bueno. Básicamente en esta fotografía. Podemos ver a un alien diminuto. Acompañado de dos hombres. Y es básicamente la referencia. Que Satoru Goujo está haciendo. Sin duda alguna. Satoru es un hombre de cultura. Pero bueno. Ahora si. Una vez dejado en claro. El 3 contra 1. Comienza el combate. Observando como Majoraga. Su cuna. Y el nuevo Shikigami Kimera. Se enfrentan directamente a Satoru. Mientras que este demuestra. Su gran superioridad física. Al intentar esquivar. Los golpes de todos ellos. Algo que hay que recordar. Es que si Majoraga toca a Satoru. Este pierde su protección de infinito. Una debilidad bastante grande. De esta manera. Observamos como su cuna. Utiliza las sombras. Para intentar atacar. Desde atrás. A Satoru Goujo. Pero esto simplemente es inútil. Ya que Satoru. Sigue moviéndose a gran velocidad. Y esquivando a todos los ataques. Que le lanzan. Así es. Al parecer. Incluso en 3 contra 1. Satoru Goujo. Parece tener dominada la situación. Ya que una vez que se dispuso. A esquivar los ataques. Prácticamente nadie puede conectarle. Una vez más. Demostrando que Satoru. En combate. Es prácticamente invencible. Pero bueno. Gracias a esta superioridad. Satoru Goujo. Rápidamente logra colocarse. A las espaldas de Majoraga. Para ahora lanzarle. Directamente un rojo. Y tratar de eliminar definitivamente. Esta criatura. Lamentablemente a pesar de que el golpe fue directo. Observamos que el daño fue mínimo. A lo que Satoru analiza la situación diciendo. Fue menos eficaz. Por lo que no solo mi rendimiento se ha visto reducido. Ha recibido el rojo una sola vez. Y no fue un golpe directo. Entonces existe la probabilidad. De que la adaptación no sea de 0 a 100. Sino que sea algo gradual. En este caso la única forma de eliminar a Majoraga. Es usando ese golpe. Pero requiere un gran tiempo de carga. Por lo que su cuna estará atento. El hecho de que sigan atacando sin detenerse. En lugar de priorizar la adaptación al rojo. Es prueba de eso. Pero no tengo otra opción. No queda más remedio que usar eso. El vacío ilimitado. Mientras Satoru Goujo comienza a sonreír. Diciendo. Aquella sonrisa guarda un secreto. Se nos muestra algo bastante interesante. Ya que se nos dice la pregunta. O Kotsu quiere intervenir en el enfrentamiento de los más fuertes. A lo que ahora si vemos al mismísimo Yuta. El cual como se nos dice. Planea ir a la batalla. Diciendo es hora de que vaya. A lo que rápidamente Kashimo al escuchar esto. Le dice. Tú no irás a ninguna parte. No te atrevas a interferir. Mostrando su cara de molestia. Diciendo no oíste. Dije que tú no eres el siguiente. De esta manera vemos una especie de choque de energía maldita. Entre Kashimo y Yuta. Obviamente de primera instancia. Kashimo dice que no tiene que intervenir. Y si es que alguien va a intervenir. Obviamente no es él. Ya que Kashimo ha venido pidiendo ese lugar desde hace mucho tiempo. Pero bueno ante este conflicto. Observamos que Hakari interviene. Diciendo no te apresures Okotsu. Kashimo tiene razón. Goujo-san nos dio la indicación de intervenir. Solo si llegaba al punto de ser más débil que nosotros. Y bueno. Y bueno básicamente. Aquí está la explicación de por qué hasta este momento. Ninguno ha intervenido. Ya que Goujo dejó esta petición explícita. Es decir no intervenir hasta que él fuera más débil que ellos. Y por lo que Goujo ha seguido demostrando incluso en estas condiciones. Obviamente todavía es difícil decidir si realmente Goujo es más débil que ellos. Además de que en múltiples ocasiones se nos ha dejado en claro. Que Goujo puede liberar su máximo potencial cuando se encuentra solo. Por lo que tiene sentido que haya hecho esta petición a sus alumnos. De cualquier manera ante esto observamos como Yuta responde. Depende de cada caso. Ahora mismo su cuna no puede usar su dominio. Rika, Chan y yo podemos encargarnos de esos dos Shikigamis. Sin duda les seremos de ayuda. La verdad es que se me hace curioso que Yuta directamente elija a los dos Shikigamis como rivales. Sabiendo que tal vez su cuna podría ser demasiado problemático. Pero él está consciente que podría acabar tanto con Ajito como Mahoraga. Además de que es bastante curioso que precisamente Yuta pida pelear contra esos dos. Voy a empezar a creer que su afición por criaturas extrañas es de verdad. Pero bueno regresando a la conversación. Ahora observamos que Maki interviene. Diciendo si alguien va a ir seré yo. A lo que rápidamente Kashimo le dice tú cállate. Pero como hemos comentado en otras ocasiones. La verdad es que Maki podría ser un buen rival para Mahoraga. Sabiendo que al no tener técnica maldita. Básicamente Mahoraga no podría adaptarse a ella. Cosa que podría darle una gran ventaja contra él. De esta manera Maki continúa diciendo. Yuta no olvides cuál es tu rol. En caso de que Goujo pierda. Eres nuestra póliza de seguro. Pero si mueres ahora estaremos acabados. De esta manera Yuta responde. Si vencemos a su cuna en este momento. Ya no necesitaremos ese seguro. Yo digo que corramos el riesgo. A lo que en este punto observamos. Que también Itadori apoya esta idea. Diciendo Okotsu Senpai. Haz lo que creas necesario. Y bueno la verdad es que me encanta. Que los hechiceros ya se estén planteando. Ir a ayudar a Satoru Goujo. Ya que el propio fandom me estaba diciendo. Demonios por qué nadie va a ayudar a Satoru bajo estas condiciones. Pero me encanta que gracias a estos diálogos. Podemos aclararnos por qué no quieren intervenir. Y la verdad es que todavía sigue siendo lógico. El hecho de que no quieran hacerlo. Debido a que podrían llegar a interferir con Satoru Goujo. Aunque obviamente los más fuertes. Como Yutamaki y Hakari. Yo creo que para este punto. Ya podrían intervenir y ser importantes en el combate. De cualquier manera continuando con la situación. Ahora vemos que Kusakabe interviene. Diciendo chicos. Ustedes no entienden nada. Esperen un poco. No hay que cometer una imprudencia. A lo que observamos como Yuta e Itadori se desaniman. Ya que básicamente los regañaron. De esta manera Mei Mei interviene. Diciendo chicos. Goujo-kun y su cuna. Tienen diferentes condiciones para lograr la victoria. En estos momentos Goujo-kun. Está enfocado en ganarle a su cuna. Porque solo así entre todos nosotros. Tal vez podamos hacerle frente a Kenyaku. Pero para su cuna es diferente. Porque incluso si le gana Goujo. Seremos todos nosotros contra un su cuna cansado. Pero también estará Kenyaku. A lo que Hakari una vez más menciona en este momento. Definitivamente tiene unas bajo la manga. Si salimos ahora. Creo que lo usarán. Y bueno lo que mencionan tiene algo de lógica. Está claro que su cuna debe tener contemplado. El hecho de que después de su pelea contra Satoru Goujo. Va a estar muy debilitado. Por lo que sí o sí hay un plan bajo la manga. Aunque también lo que sí es cierto. Es que tarde o temprano van a tener que salir a pelear. Y tendrán que enfrentar a Kenyaku. Por lo que si pudieran derrotar a su cuna. Y hacer que Goujo obtenga la victoria. También sería importante. La verdad es que el dilema es bastante interesante. Pero como dije. Haya una trampa o no. Tarde o temprano los hechiceros. Tienen que salir a pelear. De esta manera Yuta bastante molesto dice. Entonces dicen que no es buena idea provocarlos. A lo que Kusakabe responde. Así es. Tampoco hay que olvidarnos de ese tal Urahume. Ese tipo también es un monstruo. Y bueno gracias a esto también se nos confirma. Que al parecer Urahume sigue con vida. Ya que muchos afirmaban. Que después del lanzamiento del Púrpura del inicio. Urahume había muerto. La verdad es que yo creí. Que sería un final muy patético para el personaje. Por lo que tiene sentido. Que de alguna manera logró escapar. Y aún sigue con vida. Esperando aparecer en cualquier momento. De esta manera. Kusakabe continúa diciendo. Ahora mismo su cuna no está a toda su capacidad. Goujo podrá pelear mejor sin estorbos. En estas circunstancias. En las que Goujo se encuentra. Es donde tiene más probabilidades de ganar. De esta manera Yuta se empurece. Ya que le llamaron estorbo. Y obviamente creo que ya todos están olvidando. Que Yuta se supone que es el segundo hechicero más fuerte. Y básicamente tomó ese título. Cuando Goujo no estaba. Pero obviamente al ver la magnitud. Del combate de su cuna contra Goujo. La verdad es que Yuta. Si se quedó varios niveles abajo. Aunque sin duda alguna. Tampoco es tan descartable. De cualquier manera. Regresando con la situación. Kashimo interviene diciendo. En serio es la clase de hechiceros. Que hay en esta época. Déjense de tonterías. Esta batalla es de Goujo Satoru. No importa lo que pase. Nadie debe interferir hasta el final. La verdad es que me encantó. Esta actitud de Kashimo. El hecho de dejar la pelea. Hasta el final. Como debe ser. Ya que sabe que este es un duelo directo. De su cuna contra Satoru Goujo. Además de que me gusta. Como Kashimo trata con mucho respeto a Satoru. Probablemente porque se percató. De que si es uno de los más fuertes. Que haya conocido. De hecho me encantaría saber. Como es que Satoru Goujo. Negoció con Kashimo. Para que este haya esperado. En lugar de ir a enfrentar a su cuna. Que tantas ganas tenía de hacerlo. Pero bueno veremos. Si se muestra en algún punto. De cualquier manera. Ya con esta situación. Planteada por parte de los hechiceros. Ahora si regresamos. Al campo de batalla. Donde observamos que Satoru Goujo. Sigue enfrentando a múltiples oponentes. Al mismo tiempo. Aunque de primera instancia. Vemos como está enfrentando. Solo a Hito y a Mahoraga. De esta manera. Ambos lo atacan coordinadamente. Pero Satoru Goujo. Sigue teniendo una ventaja. Abrumadora en combate. Además de que alcanzamos a ver. Que al parecer. Logró conectar otro destello negro. Parece ser que Satoru Goujo. Empieza a dominar esta técnica. Ya sé que muchos podrán decir. Que es aleatorio. Pero si alguien puede dominarlo. También es Satoru Goujo. Y bueno como mencioné. Satoru Goujo. Logró conectar a Hito. El cual a final de cuentas. A pesar de recibir mucho daño. Sigue en el combate. Pero Satoru Goujo. Le sujeta la cola. Arrancándosela. En una escena completamente brutal. Pero bueno. Mientras la batalla. Se sigue desarrollando. Observamos que Satoru comienza con su análisis. Al percatarse de que Hito. Está regenerando su cola muy rápidamente. De esta forma. Satoru dice. No heredó el poder de Orochi. Kosou y Madoka. A diferencia de la habilidad de adaptación de Mahoraga. La capacidad curativa de Madoka. No representa un problema para mi técnica sin límites. Pero aún así. Al igual que Mahoraga. Debo destruirlo de un solo golpe. Pero bueno. Antes de continuar. Hay que aclarar algo muy importante en todo esto. Ya que básicamente. En este punto. Satoru nos confirma cómo está fusionado a Hito. Ya que básicamente. La base de esta Kimera Shikigami. Es Nue. El cual es el ave que vimos en múltiples ocasiones. Diciendo que esta heredó los poderes. De Orochi. Que sería la serpiente. Y Madoka. Que sería el venado. Agregando un nuevo Shikigami. Que hasta el momento no conocíamos. El cual es Kosou. Y podríamos llamarlo. El décimo Shikigami. De acuerdo a la traducción. Este Shikigami. Hace referencia a un tigre. Pero como dije hasta el momento. Su habilidad es desconocida. Y honestamente. Esto me preocupa. Porque el hecho de no conocer. Cuál es la habilidad de Kosou. Podría complicar las cosas más adelante. Y vamos a ver. Si este décimo Shikigami. Tiene alguna relevancia después. De cualquier manera. Ahora si continuamos con el combate. Observamos como Majoraga. Ataca con múltiples proyectiles. A Satoru Goujo. Pero esto es completamente inútil. Ya que gracias a su infinito. Las rocas simplemente. No lo pueden golpear. Además de que a pesar de que Majoraga. Intenta conectar los golpes. En contra de Satoru. Es simplemente inútil. Ya que Satoru Goujo. Parece tener una ventaja. En combate realmente abrumadora. Ya que es capaz de conectar. Un golpe contra Majoraga. A pesar de que este. Sigue intentando cortarlo. De cualquier manera. En este momento. Vemos una de las escenas. Más épicas del episodio. Ya que Satoru. Toma la pose. De todos ustedes. Contra mí solo. Representando que poco a poco. Empieza a entrar en confianza. En este conflicto. De esta manera. Conforme la batalla continúa. Satoru Goujo dice. Ya está comenzando. A mostrar un patrón de ataque. Es decir. A pesar de tener. Múltiples oponentes. Poco a poco. Satoru Goujo. Se va adaptando. A los movimientos de ellos. Por lo que muy pronto. Podrá conectar el golpe definitivo. De hecho. Creo que lo más resaltante. De este combate. Ha sido lo increíblemente. Poderoso. Que es en combate físico. Satoru Goujo. Cosa que no sería tan esperada. Por lo que sin duda alguna. Su derrota con Toyin. Le sirvió muchísimo. Al percatarse. De que esta podría ser. Una de sus debilidades. Decidió trabajarla. Y mejorarla. Durante este tiempo. Por eso en este momento. Tenemos a un Satoru. Con habilidades físicas. Realmente sorprendentes. Pero bueno. Regresando. Con el análisis de Satoru Goujo. Este mencionas. Sería una molestia. Si se la pasa curando a su cuna. Así que a Hito. Será el primero. Al que destruiré. De esta manera. Ahora se nos muestra. A su cuna. El cual al parecer. Durante esta parte del combate. Se había mantenido oculto. En las sombras. Diciendo. Por ahora esto es bueno. No le daremos ningún espacio. Para que dispare el Púrpura. Explicando en este momento. Que el Púrpura. Que inició esta batalla. Estaba a más del 120% de su potencia. Debió haber usado. Algún tipo de voto vinculante. Para eso. Sin embargo. Dado que estaba. A menos de 4 kilómetros de distancia. Aunque me dio de frente. Lo único que perdí. Fueron mis brazos fortalecidos. Pero ahora no estoy. En mi mejor momento. Y a esta distancia. Si el Púrpura me golpeara. Incluso al 100% de potencias. Sería una herida mortal. Y bueno. Básicamente. En este momento. Se nos aclara. La perspectiva de su cuna. El cual sabe. Que si un Púrpura conecta. Probablemente. Sería su fin. Además de que al parecer. Nunca se enteró. De que Satoru Goujo. Fue ayudado en un principio. Hasta el momento. Su cuna. Cree que Satoru. Peleó por su propia cuenta. Y no tiene idea. De cómo potenció su ataque. Pero bueno. De cualquier manera. También se nos confirma. Que la razón. Por la que su cuna. Pudo soportar el Púrpura. Era número 1. Porque se encontraba a máxima potencia. Y número 2. Por la enorme distancia del ataque. Por lo que tuvo tiempo de reaccionar. Y contener la fuerza. Pero en este momento. Nos confirma. Que un ataque a corta distancia. Básicamente acabaría con él. De esta manera. Siguiendo con su cuna. Este dice. Mahoraga. ¿Cuánto tiempo más. Me vas a hacer esperar. Esto no es lo que quiero ver. Ya no le perteneces a Fushiguro Megumi. Ahora eres mi sombra. Muéstrame de qué estás hecho. Básicamente su cuna. Comenzó a echarle porras. A Mahoraga. Para que pelee de mejor manera. Y obviamente. Mahoraga. Como sombra que se respeta. Pues le hizo caso a su amo. Observando como en ese momento. La rueda de Mahoraga. Comienza a girar. Para posteriormente. Revelarnos. Un escenario realmente devastador. Y es que Mahoraga. Logró lanzar un ataque. De extrema potencia. Con el cual fue capaz de cortar. El brazo derecho de Satoru Goujo. El cual quedó completamente sorprendido. Por este ataque. De esta manera. Desde las sombras. Observamos la reacción de felicidad. De su cuna. El cual dice. Buen chico. Mientras que también vemos. A los hechiceros. Los cuales dicen. En primera instancia. A Kusakabe. Fue Mahoraga quien lo cortó. A lo que Itadori también sorprendido dice. Fue a distancia como su cuna. Y Shoko agrega. Esto es malo. Ahora mismo. Goujo no puede curarse. A la misma velocidad que antes. Y bueno. Un aspecto interesante de todo esto. Es que al parecer. Mahoraga logró adaptar la técnica de su cuna. Y utilizarla por su propia cuenta. La verdad es que no estoy seguro. De cómo funciona todo esto. Es decir. Mahoraga puede utilizar. Solo la técnica de su dueño. En este caso su cuna. O podrá utilizar las técnicas. A las cuales se ha adaptado. Porque si es así. Tal vez Mahoraga. Incluso podría utilizar. El infinito de Satoru Goujo. La verdad es que eso sería. Estar completamente roto. Pero ya veremos. Qué es lo que sucede. Mientras regresamos. Al escenario del combate. Donde la situación parece. Muy complicada para Satoru. Ya que está siendo atacada una vez más. Por las dos criaturas. Pero ahora sin su brazo derecho. Por lo que sin duda alguna. La situación parece extremadamente complicada. Para Satoru. De esta manera. Una vez que Satoru ya no tiene un brazo. Ahora sí su cuna sale de las sombras. Ya que en esta condición. Parece ser que su cuna. Ya siente que el combate está parejo. Es decir. Son tres contra uno. Y Satoru Goujo no tiene un brazo. Por lo que ahora sí. Su cuna se siente muy valiente. De esta manera. Vemos que por primera vez. En este combate de tres contra uno. Su cuna conecta un golpe directo. Contra Satoru. Golpeándole el rostro. Y lanzándolo en contra de Ahito. El cual lo espera. Para recibirlo con un golpe directo. Conectando con la cabeza de Satoru Goujo. O al menos. Eso parecía. Ya que en ese momento. Parece ser que el golpe jamás conectó. Debido a que como se nos dijo. Ahito no es inmune. Al infinito de Goujo. Diciendo el propio Satoru. Con una sonrisa en su rostro. Sabes. Desde hace un rato. He notado que tú. Eres el único. Que no está al mismo nivel. Que los demás. Observando como Satoru Goujo. Con su brazo izquierdo. Prepara un azul. En una de las escenas. Más espectaculares del episodio. De esta manera. Se nos muestra el abrumador. Poder de Satoru Goujo. Diciendo. Resplandor máximo. Azul. Y lanzando este azul. En contra de Ahito. Con máxima potencia. Mientras que su cuna. Y Mahoraga. Simplemente pueden ver. Lo que está ocurriendo. De hecho. Un detalle muy interesante. Es que observamos como Mahoraga. Intenta proteger a su amo. Es decir. A su cuna. La verdad es que sin duda. Mahoraga se preocupa mucho por él. Pero bueno. De esta manera. Se nos muestra. Que el azul. Tiene una potencia devastadora. Consumiendo todo lo que hay a su alrededor. Y obviamente. Principalmente. Al Shikigami Ahito. Ya que el golpe. Impactó directamente en él. Y observamos como este. Comienza a ser absorbido. Por el azul de Satoru Goujo. Y en este momento. Se nos dice. Algo que es impresionante. Ya que el narrador menciona. Dentro de 41 segundos. Una vez más. El púrpura de Satoru Goujo. Volverá a dejar una marca. En el campo de batalla de Shinjuku. Y la feroz batalla. Alcanzará su clímax. Observando a Satoru. El cual está preparado. Para continuar el combate. Mientras que su brazo derecho. Se está regenerando. A máxima velocidad. Después de la aniquilación. De Ahito. Se nos dice. Que tras dos Black Flash consecutivos. La intensidad de Satoru Goujo. Ha aumentado. Observando un panel. Que es sencillamente tremendo. En el cual Goujo. Es capaz de recuperar su brazo. Prácticamente al instante. Así es. A pesar de que en capítulos anteriores. Se nos dijo que su regeneración estaba lenta. Al parecer. Esto no es ningún problema. Para Satoru Goujo. Y como se nos explicó. Los dos Black Flash. Tienen algo que ver. Ya que el control tan exacto. Que tiene que tenerse. Para realizar estos ataques. Hace que el rendimiento del hechicero. Se maximice. En este caso. Viendo el resultado. En la técnica inversa de Satoru Goujo. Además de que. Un detalle muy importante. Es que podemos ver su rostro de éxtasis. Un rostro bastante similar. Al que vimos justo. Antes de acabar con Toji. Por lo que podemos decir. Que este es el rostro de la aniquilación. Ya que por otro lado. También vemos a Sukuna. Donde se nos dice. Por primera vez en mil años. El rey de las maldiciones. Ryomen Sukuna. Se siente presionado. Observando como la sonrisa. Se ha borrado completamente de su rostro. Dándose cuenta. De que se está enfrentando. A un verdadero monstruo. Ya que las cosas. Están extremadamente complicadas para él. Y el rendimiento de Satoru. Está mejorando a cada minuto. En lugar de empeorar. Por lo que sin duda alguna. Sukuna en este momento. Se dio cuenta. De que puede perder el combate. Pero bueno. Después de estas miradas. Ahora si el combate se reanuda. Con otro Black Flash. Por parte de Satoru Goujo. Demostrando que las primeras dos veces. No solo fueron suerte. Ya que al parecer. En este momento. Satoru Goujo. Se encuentra en su mejor forma. Este Black Flash. Lo recibe directamente Mahoraga. El cual está enviado hacia atrás. Para que ahora. Satoru enfrente directamente. A su cuna. Teniendo una especie de. Duelo mano a mano. Aunque como ya es bien sabido. Satoru supera con creces. A su cuna en esta área. Por lo que observamos. Como fácilmente. Sujeta su brazo derecho. Para después lanzarlo. En contra de Mahoraga. Así es. Básicamente. Satoru Goujo. Está aprovechando el hecho. De pelear contra dos rivales. Para hacer que se estorben. Del uno al otro. Sin duda alguna. Satoru Goujo. Está en su mejor forma. De esta manera. Para seguir con la situación. Observamos. Como Satoru Goujo. Suelta un cuarto Black Flash. A lo que Mahoraga. Como caballero que se respeta. Utiliza sus brazos. Para intentar bloquear el ataque. Y proteger a su cuna. Aunque el impacto. Es tan poderoso. Que hace que Mahoraga. Y su cuna. Atraviesen el edificio. La verdad es que. Sin duda. La situación. Es totalmente preocupante. Para su cuna. Y en este momento. Para empeorar las cosas. Observamos. Que Satoru Goujo. Completamente serio. Y concentrado. Comienza a recitar. Algunas palabras. Diciendo. Isou. Haramitsu. Hikari no Hashira. En este momento. Se nos da una explicación. Acerca de las técnicas malditas. Diciendo. Que la señal. De la energía maldita. Es la energía maldita. Que fluye. Hacia afuera del hechicero. Justo antes de activar una técnica. Del mismo modo. En el que el efecto seguro. Se activa justo antes del despliegue. De un dominio. Siempre hay una señal. Antes de la activación. De una técnica importante. Y esto no es una excepción. Para Satoru Goujo. Quien tiene un gran rendimiento. De energía maldita. Más aún. Cuando involucra. Su vacío púrpura. Debido a la escala. Del encantamiento. Y a la cantidad de energía maldita. Involucrada. Sukuna juzgó. Que la señal. Que tenía delante de él. Era la de la técnica. De inversión rojo. Y tomó una decisión. Mediante ese juicio. Un juicio equivocado. Observando que ante esto. Sukuna decide. Hacer que Mahoraga reciba este rojo. Y de esta manera. Adaptarse finalmente a rojo. De esta manera. Vemos que en efecto. La señal que se mencionó. Tenía razón. Ya que Satoru Goujo. Activa su técnica de inversión rojo. Pero sorprendiendo a Sukuna. Y a Mahoraga. Lanza este ataque hacia arriba. Lo cual deja completamente. Sorprendido a Sukuna. El cual al parecer. Se da cuenta de lo que está planeando. Pero ya demasiado tarde. Por lo que Sukuna. Desesperadamente. Comienza a gritar Mahoraga. De esta manera. Observamos. Como la técnica de inversión rojo. Comienza a destruir parte del edificio. Ya que va dirigiéndose hacia arriba. Muy rápidamente. Mientras que Mahoraga. Siguiendo las instrucciones. De su dueño. Simplemente intenta seguir el ataque. En este punto. Se nos da una explicación. Diciendo que el vacío púrpura. Se crea generando. Un choque. Entre las técnicas de rotación. E inversión. Es decir. Azul y rojo. Lo que termina en una expulsión. De una masa imaginaria. De esta manera. Observando como Mahoraga. Mahoraga finalmente sale del edificio. Y en este punto. Se nos dice. Que frente al rojo. Que había lanzado Satoru Goujo. Se venía acercando el azul. Que acabó con a Hito. Y el cual aún continuaba activo. Diciéndonos. Que al igual que el rojo. Que rodeó el edificio del ayuntamiento. Y que atacó por detrás a Sukuna. Este rojo no tenía una velocidad. Antes de su explosión. En cuanto Sukuna se dio cuenta. Mahoraga recibió la orden. De llegar primero al azul. Al cual ya se había adaptado. Y que lo eliminara antes de que chocara contra el rojo. De esta manera. Mientras el pensamiento de cumplir su misión. Recorre la mente de Mahoraga. Observamos que Goujo se interpone entre él y el azul. Moviéndose a gran velocidad. Aprovechando la atracción gravitacional de azul. Diciéndonos que Mahoraga. El cual ya se había adaptado al azul. No se ve afectado por la atracción. Y en ese momento. La adaptación se vuelve en su contra. Ya que gracias a esto. Goujo si pudo aprovechar la velocidad. Pero Mahoraga al no verse afectado. No pudo hacerlo. De esta manera. Satoru Goujo tuvo la ventaja. Para llegar mucho más rápido al objetivo. Y recibir a Mahoraga con un golpe directo. De esta manera. Una vez que Mahoraga ha sido detenido. Observamos que Sukuna aprovecha esta oportunidad. Para también intentar detener el púrpura. Diciendo que antes de chocar con azul. Rojo es atacado con sangre perforadora por Sukuna. En un intento de hacerlo explotar. Así es Sukuna en este punto. Atacó a Rojo para intentar destruirlo. A lo que Satoru Goujo intenta detener a Sukuna rápidamente golpeándolo. Pero lamentablemente la sangre perforadora ya fue lanzada. Por lo que Sukuna recuperando levemente su sonrisa dice. Llegas tarde. Pero ante esta afirmación. Ahora Satoru Goujo continúa. Diciendo. Isotasogare. Shieno Hitomi. Diciéndole encantamiento de azul. Ya que se nos explica que anteriormente. El azul lanzado fue hecho en tiempo reducido. Es decir sin decir su encantamiento. Por lo que al momento de que Satoru Goujo completa el encantamiento de azul. La potencia de azul aumenta. Y este es capaz de atraer la sangre perforadora de Sukuna. Para así absorberla sin ningún problema. Así es esta sangre perforadora. Pudo haber hecho colisionar a rojo. Pero debido a que azul aumentó su potencia. Fue capaz de atraer el ataque antes de que impactara con rojo. Sin duda alguna la estrategia que tiene Satoru Goujo en este momento. Es completamente brutal. Y ha humillado completamente a Sukuna. Tanto en poder como en estrategia. La verdad es que esto es una verdadera barbaridad. De esta manera una vez que ni rojo ni azul fueron detenidos. Observamos que Satoru Goujo continúa con los encantamientos. De esta manera antes de completar el vacío púrpura. Pasamos con los hechiceros para tener una pequeña frase. En donde observamos que Yota interviene diciendo. Kusakabe sensei le pido disculpas. Si yo hubiera entrado en la batalla. No hubiera hecho más que estorbar. Ya que básicamente Yota habría quedado atrapado en la explosión de púrpura. O por su culpa Satoru Goujo no habría podido lanzarlo. Pero bueno la verdad es que yo también estuve a favor de que Yota llegara a ayudar. La verdad es que subestimé a Satoru Goujo. Y es que la verdad en este momento entró en su estado más roto. Por lo que es directamente imparable. De esta manera tras escuchar las palabras de Yota. Ahora si Satoru Goujo dice vacío púrpura. Una vez que azul y rojo se han combinado. Observamos como empieza a surgir una enorme explosión. Mientras se nos muestra un rostro de satisfacción de Satoru Goujo. Y el rostro de la perdición de Majoraga y Sukuna. De esta manera observando como finalmente el vacío púrpura hace explosión. Destruyendo todo lo que se encuentra a su alrededor. Observando principalmente la escena en donde la rueda de Majoraga es completamente destruida. Ya que como recordaremos Majoraga aún no se adaptaba a púrpura. Por lo que este golpe de extrema potencia con un ataque al que no se ha adaptado lo destruyó por completo. Y básicamente todo el esfuerzo de toda la batalla por parte de Sukuna fue completamente aniquilado con este ataque. De esta manera vemos el resultado del púrpura. El cual es completamente devastador ya que se llevó media ciudad en el camino. Y finalmente observamos que Sukuna al parecer contra todo pronóstico sigue con vida. Aunque completamente destruido. Ya sin un brazo y una pierna destrozada. En este momento tras el escenario de Sukuna observamos que Satoru Goujo comienza a hablar. Diciendo lancé un púrpura ilimitado sin restricciones. Ni una dirección en específico. Haciendo que me golpeara a mí también. Pero el daño que recibí fue bastante diferente al tuyo. Supongo que el hecho de que se tratara de mi propia energía maldita redujo mi daño. Y así llegamos a este resultado. Para tratarse de una improvisación no estuvo mal ¿no crees? Es la primera vez que me hago explotar a mí mismo. Mientras observamos que Satoru Goujo también se encuentra herido. Además de que por primera vez en toda la pelea su camisa se ha rasgado. Así es la camisa más poderosa en el universo de Jujutsu Kaisen. La verdad es que no estoy seguro de que estará hecha. Pero sin duda alguna es una completa bestialidad. De cualquier manera continuando con la situación. Ahora vemos a Kusakabe el cual sonriendo dice. Goujo recuperó el rendimiento de la técnica inversa. Gracias al Black Flash. ¿Quién se pone a probar por primera vez una técnica como esa en un momento así? Diciendo ahora por otro lado su kuna recibió un gran daño. Su sanación está desgastada y es más lenta. Y sin más hueraga se verá incapaz de mantener una pelea mano a mano. A lo que Itadori completamente impactado dice. Eso significa que... Y Kusakabe responde. Sí, Goujo ha ganado. Dejándonos la frase final del episodio. Mientras Goujo se recupera. Que dice. El resultado de la batalla entre los más fuertes ha quedado grabado en Shinjuku. Pero no vemos la continuación directa de eso. Ya que al contrario de primera instancia. Observamos la frase. Tiempo sin verte mejor amigo. Mostrándonos al mismísimo Getou en su juventud. El cual dice. A lo que ahora observamos. A Satoru también joven. El cual se ve bastante sorprendido por la aparición de Getou. De esta manera Goujo molesto dice. Es una broma. Esto es de lo peor. A lo que Getou responde. Es de mala educación decir eso. Apenas ves el rostro de alguien. De esta manera Goujo continuó la conversación. Diciendo es que ya le había dicho a uno de mis alumnos. Cuando mueras estarás solo. Así que por favor dime. Que solo eres parte de mi imaginación. A lo que Getou responde. Está bien. No importa lo que yo sea en realidad. A lo que Goujo diste. No está bien. Tampoco le dije sobre su padre. Bueno. Que más da. Ya le había pedido a Shoko que lo hiciera. Y bueno. Por si alguno tiene la duda. Básicamente del alumno del que habla. Es del mismísimo Megumi. Al cual le dijo esta frase. De que cuando mueras estarás solo. Además de que no le dijo acerca de Toji. Pero bueno. Al parecer le encargó a Shoko. Que le dijera todo esto. Y la verdad es que ahora que mencionan a Shoko. Pobrecilla. Si decimos que muchos personajes. Han perdido a sus seres queridos. Creo que Shoko también en este momento. Ha perdido demasiado. Pero bueno. Regresando a la conversación de los amigos. Vemos que Getou le pregunta a Goujo. Como le fue con el rey de las maldiciones. A lo que Satoru responde. Ojalá hubieras visto lo que me costó. Aunque Sukuna ni siquiera estaba dando todo de sí. La verdad. Dudo que hubiera podido ganar. Incluso si la técnica de Megumi. No hubiera estado involucrada en todo esto. A lo que Getou sorprendido le responde. Jamás creí que llegaría a escuchar eso de ti. Siento un poco de pena por ti. Y bueno. Aquí voy a detenerme. Porque este comentario por parte de Satoru Goujo. Ha hecho explotar al fandom. Ya que una cosa. Es que mates a nuestro personaje favorito. Y otra cosa es que digas mentiras. Ya que en este momento. Goujo reconoce que Sukuna. Ni siquiera estaba dándolo todo. Además de que tiene dudas. De si hubiera podido ganarle. Al Sukuna original. Siendo que en toda la batalla. Quien salvó a Sukuna de su muerte. Fue el propio Majoraga. Y la verdad es que con lo que vimos en la batalla. La frase de Satoru Goujo. No tiene sentido. Simplemente esto refleja. La intención de humillar más a Goujo. Ya que si además de que le das la derrota. Haces que este reconozca. Que no estaba al nivel de Sukuna. Cuando justo en el capítulo anterior. Ya se había demostrado la superioridad. Por parte de Satoru Goujo. La verdad es que esta parte. Simplemente no lo entiendo. Y estoy algo molesto por la suposición. Una cosa es que mates al personaje. Y otra que todavía quieras bailar en su tumba. Jeje de verdad debe odiar muchísimo a Satoru Goujo. Para hacerlo decir todo esto. Pero bueno. Tras estas palabras. Obviamente tenemos que aceptar que Sukuna. Era mucho más fuerte que Satoru Goujo. Maldición. El team Sukuna ya debe estar feliz. Pero bueno. Regresando al capítulo. Observamos que Goujo continúa diciendo. Creo que al fin puedo comprender la desdicha. De la soledad mejor que nadie. Realmente los amaba a todos. Y con eso no me sentía tan solo. Pero supongo que en algún momento. Tracé una línea. Entre mí como persona. Y como un ser. Puedes hacer que las flores florezcan. Ni amarlas. Pero no deseas que esas flores. Te comprendan. ¿Verdad? Puse todo de mí en esto. Mi cuerpo entrenando. Mis habilidades adquiridas. Mi sentido agudizado. Mis ideas improvisadas. Y mi espontaneidad. Deseaba transmitirle todo eso a Sukuna. En serio quería que lo entendiera. Realmente quería enseñarle. El amor de la fuerza absoluta. Y la soledad que conlleva. Fue divertido. Mi único lamento. Es que Sukuna no pudo darlo todo contra mí. Y bueno una vez más. Esto nos recuerda. La triste batalla que tuvo Satoru Goujo en este punto. De verdad. Este comentario de Satoru. Me recuerda mucho. A la pelea de Boros contra Saitama. Que a pesar de que parecía. Que los dos estaban peleando en serio. A final de cuentas. Boros se percata. De que Saitama nunca peleó en serio. Honestamente. Esto sí que es muy cruel. De cualquier forma. Ketou continúa diciendo. Estoy algo celoso. Pero me alegro que hayas quedado contento con él. A lo que Satoru responde. De contento. Hubiera estado más contento. Si tú hubieras sido. Uno de los que me daba. Una palmada en la espalda. A lo que vemos. Como Getou simplemente sonríe. Por este mensaje. Pero alcanzamos a ver lágrimas en sus ojos. La verdad. Es que esta escena. Es espectacular. Ya que como recordaremos. Para despedir a Satoru Goujo. Y darle ánimos. Todos le dieron una palmada. En su espalda. Pero él habría deseado. Que Getou estuviera ahí. Para apoyarlo. Y bueno. Lamentablemente. Esto no pudo ser posible. De esta forma. Goujo continúa diciendo. Ya que. Me alegro de que al menos. No morí de viejo. Por alguna enfermedad. Sino que fue debido. A alguien más fuerte que yo. De esta manera. Observamos finalmente. La intervención de Nanami. El cual dice. ¿Eres un militar o qué? Esa forma de pensar. Es tan espeluznante. No puedo creer. Que lo dijo alguien. De una época tan moderna. A lo que Goujo. Se molesta rápidamente. Diciendo. ¿Qué dijiste? Y Nanami le contesta. Bueno, bueno. Probablemente. Por esa forma de pensar. Es que vivió más que yo. A lo que también vemos. Que Haibara. Se encuentra junto a Nanami. Diciendo. Pero tanto Goujo-san. Como Nanami. Están dentro del margen de error. A lo que Nanami dice. Por eso hace mucho tiempo. Le dije a Getou-san. No deberíamos dejar. Que Goujo-san. Se encargue de todo. Él solo. A lo que observamos. Como Goujo. Sigue molestando a Nanami. Un hecho curioso. Es que también vemos. A estos dos. En su etapa de juventud. Básicamente todos los personajes. Que vemos en este momento. Son de aquella historia. Del pasado de Satoru Goujo. De esta manera. Nanami continúa diciendo. Eras un desquiciado. Que no utilizaba la hechicería. Para proteger nada. Sino que solo la usabas. Para satisfacerte a ti mismo. A lo que Haibara interviene. Diciendo. Sabes Nanami. Creo que todos pensábamos eso. Pero no lo decíamos. En voz alta. De esta forma. Nanami le responde. Haibara. Me estás irritando más de lo normal. Y este finalmente se disculpa. Pero a final de cuentas. Nanami dice. Bueno. Tu impresión sobre esto. Es algo acertada. Incluso el propio Getou. Lo reconoce. Es decir. Que Satoru Goujo. Era un egoísta. Que solo usaba su poder. Para satisfacerse a sí mismo. Y bueno. La verdad es que. Si todos aquellos que lo conocían. Dicen esto. Probablemente era verdad. Aunque creo que ya es suficiente. Con los ataques a Goujo. De cualquier manera. Ahora Nanami dices. Siempre pensé. Que un final así. Sería típico de ti. No lo apruebo. Pero lo comprendo. Y Goujo responde. Gracias. ¿Y en qué estábamos? A lo que Haibara se disculpa. Ya que dice que interrumpió la conversación. Pero Nanami dice. A veces las maldiciones mantienen viva a la gente. Tal como la hechicería lo hace. Mei-san me dijo esto. Cuando le pedí recomendaciones. Para mudarme. Si quieres ser un nuevo tú. Ve al norte. Y si quieres ser tu antiguo yo. Ve al sur. De esta manera Nanami dice. Que eligió un país hacia el sur. Sin dudarlo. Era tan retraído. Que quise aventurarme por ello. Cuando ya estaba al final de mi vida. Aunque no fue un mal final. Se lo debo a Haibara. A lo que este sonriente. Simplemente dice. No hay de qué. Ante estos comentarios. Por parte de Nanami. Goujo simplemente sonríe. Diciendo. Ya veo. Para posteriormente gritar. Director. No había dicho. Que ningún hechicero muere. Sin arrepentimientos. Mientras este suelta una sonrisa. Y observamos como Getou. De igual manera. Sigue sonriendo. La verdad es que estas escenas. Simplemente son espectaculares. Aunque extremadamente dolorosas. De esta manera. Observamos como Nanami. Y Haibara. También se encuentran sonriendo. Además de que también podemos ver. Una escena. De Kuroji Riko. Las cuales al parecer. También se encuentran. En este aeropuerto. Y justamente. A pesar de que creen. Que no lo notamos. En el fondo. Se encuentra. El mismísimo Toji. Al parecer. El cual también. Está acompañando a todos. De esta manera. Satoru Goujo menciona. Espero que esto. No haya sido solo. Mi imaginación. Y bueno. Se me hace curioso. Que las almas. Que está viendo Satoru Goujo. Se encuentren. En un aeropuerto. Como si fueran a viajar. Hacia otro lugar. Como lo mencioné. La explicación. De norte a sur. Podría decirnos. El destino. Que el alma. De estos difuntos. Va a tener en un futuro. Es decir. Si van a regresar. Como si mismos. Es decir. En una especie. De reencarnación. O tal vez. Su alma se va a renovar. Directamente. No se nos da una explicación. Bastante clara. De todo esto. Pero bueno. Una vez terminamos. Este escenario. En el aeropuerto de Limbo. Ahora si regresamos. A la fría. Y cruda realidad. Ya que la primera viñeta. Que tenemos. En este caso. Es la de Satoru Goujo. En el suelo. Observando. Que al parecer. Ha caído. La verdad. Es que una de las críticas. Más importantes. Que vi. En el capítulo. Es. Como demonios. Pasó esto. Es decir. Como saltamos. De un Tsukuna. Completamente derrotado. Y Goujo. Festejando. Y regenerándose. Completamente. A un Goujo. Tirado en el suelo. Es decir. Estaba utilizando. Su técnica inversa. Para curar su rostro. Pero no se estaba curando. El cuerpo. Que estaba partido. Por la mitad. La verdad. Es que yo también. Creo que si hubo. Un pequeño problema. De continuidad. En este punto. Entiendo. Que Jeje. Nos quiso dar. La sorpresa. O el impacto. De la muerte. De Satoru Goujo. Pero la verdad. Es que si desafía. Un poco. Lo que vimos. En el capítulo. Anterior. De cualquier manera. Ahora si procedemos. Con la explicación. De lo que ha ocurrido. Es decir. Como cambio. Tan drásticamente. Este escenario. De estar festejando. A estar llorando. Actualmente. Y bueno. Sukuna menciona. Que la adaptación. De Majoraga. Comienza su proceso. De análisis lentamente. Una vez. Que haya recibido. Un ataque. Y este se completa. Con el pasar del tiempo. Y básicamente. En este momento. Se nos revela. Finalmente. Cómo funciona. La adaptación. De Majoraga. Ya que como recordaremos. A lo largo de la batalla. Había varias teorías. Respecto a cómo funcionaba. Pero en este punto. Sukuna lo deja. Completamente claro. Diciendo. Si durante este tiempo. Recibe más ataques. Acelera el proceso. Y si ya se adaptó. A una técnica. Pero sigue recibiendo ataques. Se salta a la parte del análisis. Y pasa directamente. A adaptarse. De una manera. Más completa. Lo que quería conseguir. De Majoraga. Era un ejemplo. Un ejemplo. Para romper. Este infinito tuyo. Mientras observamos. Estas frases. Vemos el rostro. De Itadori. Completamente destrozado. Por la situación. Que está observando. Y la verdad. Es que es extremadamente doloroso. Ver a Itadori. De esta manera. Ya perdió. A una de sus compañeras. Su mejor amigo. Ha sido poseído. Y su maestro. Actualmente. Ha muerto. Y jeje. No se digna. Darle un maldito. Power up. Al prota. De esta historia. La verdad es que la impotencia. De Itadori. La podemos sentir todos. Y honestamente. Me gustaría. Que si ya aceptamos. Que Goujo. No es el prota. De verdad. Jeje. Le dé algo a Itadori. Ya estoy dispuesto. A aceptar. Cualquier tipo de guionazo. Para que Itadori. Se vuelva super roto. En serio. Creo que mi chico. Lo necesita. Pero bueno. Regresando al capítulo. Y a la explicación. Tsukuna dice. Al principio. Mahoraga. Se adaptó a tu infinito. Manipulando su propia energía maldita. Podía ser capaz de neutralizar. Y anular el infinito. Pero eso era algo. Que yo no podía hacer. Así que esperé a que alguna adaptación del infinito. Me conviniera y beneficiara a mi también. La segunda adaptación. Estuvo a la altura de mis expectativas. Solo que no lanzaba cortes. Como los míos. Solo era una ampliación. Del objetivo de la técnica. Entonces decidí. No dejar como objetivo. Solo a Goujo Satoru. Sino que lo amplía. Hasta abarcar el espacio mismo. Y lo corté. Y bueno. Más que nada. Para resumir la estrategia de Tsukuna. En este momento. Es que como sabemos. Mahoraga. Fue capaz de adaptarse al infinito. Y lo que Tsukuna estaba buscando. Era tomar a Mahoraga. Como ejemplo. Para que él pudiera derribar a Satoru Goujo. De esta manera. Se nos dice. Que la primera adaptación de Mahoraga. No le funcionó. Ya que utilizaba recursos. Que él no podía copiar. Pero para la segunda adaptación. Fue mucho más sencillo. Ya que lo que hacía Mahoraga. Para atravesar el infinito. Era ampliar el objetivo del ataque. Para así intentar cortar. El espacio mismo. Y con esto. El infinito. Era también atravesado. Es por eso. Que Tsukuna. Replicó esta estrategia de Mahoraga. Para así lanzar. Un corte definitivo. En contra de Satoru Goujo. Y bueno. Antes de continuar. Una escena. Que se nos muestra. En medio de la explicación. Es que Maki. Sujeta el hombro de Yuta. El cual se ve con una impotencia. Realmente terrible. Ya que si. Sabemos que Yuta. En varias partes de la pelea. Estaba preocupado. Y planteándose. Si tenía que entrar al combate. Y supongo que él debe estar. Arrepintiéndose. De no haberlo intentado. Es decir. Ayudar a Goujo. Cuando era necesario. No lo culpo de nada. Y no sé si eso habría mejorado algo. Pero creo que Yuta. Si puede estar arrepentido. De no haber actuado. Aunque a final de cuentas. Tal vez. Esa era la mejor opción. Pero bueno. Vamos a ver. Si Yuta en un futuro. Logra hacer algo importante. En honor a su maestro. Satoru Goujo. Pero bueno. Regresando con la explicación de su cuna. Este menciona. No importa que tan intocable seas. Mientras existas en este espacio. Tu existencia. Se dividirá junto con él. Fue una tarea difícil. Pero resultaste ser un buen ejemplo. En este momento. Observamos. Una de las escenas. Más perturbadoras. De todo el capítulo. Que es como Satoru Goujo. Ha sido partido por la mitad. La verdad. Es que este escenario. Es completamente brutal. Ya que simplemente. Vemos las piernas. De Satoru Goujo. De pie. Mientras que el cuerpo. Ha caído al suelo. La verdad. Es que esto. Es completamente desgarrador. De esta manera. Observando a su cuna. Este dice. Estuviste grandioso. Goujo Satoru. Nunca te olvidaré. Observando que Satoru. Se encuentra en el suelo. De esta manera. Al menos. Vemos que su cuna. Ha dejado de burlarse. Es decir. El decir que Satoru Goujo. Era alguien ordinario. Pero a final de cuentas. Su cuna. Cumplió su objetivo. De derrotar a Satoru Goujo. E incluso. Este reconoció. Que el su cuna original. Podría ser más fuerte que él. Por lo que si. Su cuna. Se levanta por todo lo alto. Como el más poderoso. De Jujutsu Kaisen. Y bueno. Si jeje lo decidió así. Tenemos que aceptarlo. Aunque obviamente. Creo que muchos. No estamos conformes con esto. De esta manera. Se nos dice. Desafortunadamente. No hubo tiempo. Para llorar la muerte. De Goujo Satoru. Y el siguiente. En ser enviado. Al campo de batalla. Fue. El dios del trueno. Kashimo Hayime. A lo que observamos. Como su cuna. Rápidamente. Logra detectar su presencia. Diciendo. Estoy de buen humor. Más te vale. Que no me decepciones. Observando. Que Kashimo. Llega rápidamente. Al campo de batalla. Mientras. Se nos deja la frase. Rápido. Corre. En busca. De una muerte emocionante. De esta manera. Se nos dice. La batalla. Contra el más fuerte. El dios del trueno. Ha llegado. Y bueno. Creo que en este momento. Sin discusión. Se le puede llamar. A su cuna. El más fuerte de todos. Que triste. Es decir esto. Pero lamentablemente. Es real. De cualquier manera. Observamos. Que ante la llegada de Kashimo. Este observa. Que también. Otra persona. Está llegando. Al campo de batalla. Diciéndonos. Que por encima de Kashimo. Quien saltó. 203 metros. Desde el suelo. Aparece un enorme bloque. De hielo. Revelándonos. Que aquel que aparece. En este bloque de hielo. Es la estrella congelada. A Uraume. Con una mirada bastante intensa. Y determinación. De cumplir su deber. Aunque rápidamente. Observamos. Como Uraume. Se percata. De que algo está ocurriendo. Debido a que alguien. Aparece a su espalda. De esta manera. Uraume. Se pregunta. Si es que intenta. Atacarlo por sorpresa. A lo que observamos. Que no es así. Ya que aquel que apareció. Frente a Uraume. Es el mismísimo Hakari. Diciendo. Lo siento. Pero no te dejaré interferir. Hice una promesa. Y soy un hombre de palabra. Ya que como sabemos. Él le prometió a Kashimo. Que dejaría. Que peleara con su cuna. En un mano a mano. Es por eso. Que Hakari. No puede permitir. Que alguien interfiera. En este combate. De esta manera. Al escuchar. Esta frase. Uraume responde. No sabes. En qué te metes. Activando rápidamente. Su técnica de hielo. A lo que Hakari. Responde al instante. Diciendo. Claro que lo sé. Activando. Su expansión de dominio. Ya que sabemos. Que prácticamente. La técnica maldita. De Hakari. Es su expansión. Y gracias a esto. Es que puede obtener. Sus aumentos de poder. De esta manera. Ya se nos deja claro. El primer versus. Importante. Que vamos a ver. En esta recta final. Es decir. Hakari. Contra Uraume. Ambos adversarios. Bastante poderosos. Pero vamos a ver. Cómo se desarrolla el combate. Y cuál es el verdadero potencial. De Uraume. Ya que el poder de Hakari. Prácticamente. Ya lo conocemos. Pero Uraume. Sigue siendo un misterio. A pesar de que conocemos. Que su técnica maldita. Es de hielo. Obviamente. Falta saber. Qué más puede hacer con ello. Y sinceramente. El combate. Se va a poner bastante intenso. De cualquier manera. Continuando con el manga. Se nos dice. Que aunque Hakari. Haya atrapado. A Uraume. En su dominio. El bloque de hielo. Continúa cayendo. Observando que se dirige. Justo encima de su cuna. Además de que. En la punta de este bloque de hielo. Comienza a emerger. Un extraño artefacto. Mostrándonos en este momento. Una escena realmente impresionante. Ya que al momento. En el que el artefacto. Hace contacto con la mano de su cuna. El bloque de hielo. Es destruido al instante. Dejando completamente sorprendido a Kashimo. Quien con una sonrisa dice. Vaya. Deshizo por completo. Ese bloque de hielo. Demostrándonos. Que su cuna. No se anda con tonterías. Y que todavía. Tiene mucho poder para demostrar. De esta manera. Finalmente. Se nos dice. Que lo que derribó. El bloque de hielo. Fue aquello que construyó. Yorosu. Con un voto vinculante. A cambio de su propia vida. La herramienta maldita. Kamutoke. Cuyo efecto. Era bastante extraño. La verdad es que en este momento. Todavía no se nos dice. Cuál es el poder de esta herramienta maldita. Pero obviamente. Tiene un gran potencial destructivo. Después de observar. Lo que fue capaz de hacer su cuna. Simplemente al tocar esta arma. De esta manera. Observamos como en un instante. Al agitar su arma. Su cuna. Es capaz de emitir. Una enorme onda de choque eléctrico. En contra de Kashimo. Mientras su cuna. Sonríe diciendo. Esto me trae recuerdos. Un detalle interesante. De todo esto. Es que a pesar de que se nos confirma. Que este es el arma creada por Yorosu. Realmente es una réplica. De un arma. Que su cuna utilizaba en el pasado. Ya que dirigiéndonos. A la portada. Donde se nos mostró. Por primera vez. A su cuna. En su forma original. Observamos. Que este portaba dos armas. Es decir. La kamutoke. Y también una lanza. Por lo que en este momento. Su cuna. Ya ha recuperado. Una de sus armas originales. Es por eso que menciona. Que le trae recuerdos. Y bueno. También. Esto nos hace ver. Que Yorosu. Conocía mejor. A su cuna. De lo que suponemos. Ya que al parecer. Incluso. Conocía de su herramienta maldita. Por lo que prácticamente. Pudo replicarla a la perfección. La única pregunta. Que me queda. Es si su cuna. De alguna manera. Logrará obtener esa lanza. Ya que con eso. Prácticamente. Su cuna. Podría recuperar. Su poder original. Al 100%. Lo cual. Sin duda alguna. Sería una completa bestialidad. Ya que si incluso. En este momento. Es difícil pelear. Contra su cuna. Ahora imagínense. Si tuvieras. Sus dos armas antiguas. Eso sería. La verdadera perdición. Otro punto importante. A comentar. Es la razón. Por la cual. Su cuna. No utilizó. Esta arma. En contra de Satoru Gojo. Y bueno. A pesar de que. Todavía no sabemos. Su funcionamiento. Parece que. Lo que hace. Esta arma. Es generar ataques. De alta potencia. Aunque no estoy seguro. Si contra el infinito. Esta arma. Pudo haber funcionado. Necesitaríamos. Más explicación. Al respecto. De todo esto. Aunque también. Supongo que. En una batalla de desgaste. Contra Satoru Gojo. El hecho de utilizar. Esta arma. Que al parecer. Potencia su cuna. Habría sido bastante. Importante. En su batalla. Contra Gojo. De cualquier manera. Esto ya no lo sabremos. Debido a que. Satoru. No logró llevar a su cuna. Hasta estas instancias. Pero bueno. Regresando al combate. Observamos que. A pesar del enorme ataque eléctrico. Lanzado por su cuna. Kashimo. Es prácticamente. Inmune al ataque. Logrando resistir el impacto. Sin mucho problema. Mientras. Se nos dice. Que gracias. A las propiedades. De su energía maldita. Kashimo. Es resistente. A las descargas eléctricas. De esta manera. Kashimo. Le pregunta a su cuna. ¿Te has convertido. En el más fuerte. O acaso naciste. Siendo el más fuerte. Una pregunta. Muy importante. Con respecto. A lo que dirán a continuación. Pero bueno. Ante esta pregunta. Su cuna le dice. ¿Quién sabe? Solo sé. Que era un niño no deseado. Y bueno. Poco a poco. Se nos va dando información. De su cuna. Aunque honestamente. Yo quiero. Si o si. Un flashback de su cuna. Creo que sería muy importante. Conocer más. Acerca de él. Y su pasado. Pero bueno. Regresando con Kashimo. Este dice. Relacionarme con otros. Sin mostrar debilidad. O como ser compasivo. Eran cosas. Que nunca pude lograr. Para mí. Todas las personas. Que no eran yo. Eran tan frágiles. Como trozos de tierra. Dime. La fuerza. Viene acompañada. De esa soledad. Ese es el castigo. Para los más fuertes. Simplemente. En vagar. En busca. De algo. Con que manifestar. Todo su poder. Y bueno. Ante esta pregunta. Su cuna simplemente responde. En serio. Eres extravagante. Supongo que lo mismo. Le habrá pasado. A Goujo Satoru. Con su ambición. Y todo eso. Básicamente. En este momento. Se nos plantea. El problema. Que tienen los más fuertes. El hecho de no encontrar a nadie. Que esté a su nivel. Y por eso mismo. Provocar su soledad. De hecho. Es muy interesante. Que su cuna. Satoru Goujo. Y Kashimo. Fueron los más fuertes. De su época. Aunque obviamente. Tras este encuentro. Su cuna ha demostrado. Que él se encuentra. Por encima de todos. Aunque el hecho. De que se repita. Una y otra vez. El hecho de que su cuna. Debe sentir. Lo que es dar todo su poder. Contra alguien. Me hace pensar. Que de una u otra forma. Van a hacer que Itadori. Logre pelear contra él. Con todo su poder. No me pregunten cómo. Pero creo que es una posibilidad. De esta manera. Finalmente. Su cuna. Se harta de las preguntas. Diciendo. Está bien. Te lo diré. Ven acá. Fantasma. A lo que observamos. Como Kashimo. Con una sonrisa. Finalmente decide comenzar el combate. Lanzándose directamente. En contra de su cuna. Y utilizando su bastón. Para impactarlo directamente. Aunque su cuna. Con su nueva arma. Es capaz de bloquear. El ataque. Sin tanto problema. En ese momento. Observamos. Que al parecer. Kashimo. Se percata. De que no va a ser tan sencillo. Acabar con su cuna. Con su forma natural. Tal cual como peleó con Hakari. Por lo que es momento. De aprovechar esta pelea. Diciendo. Técnica de liberación. Bestia fantasma ámbar. De esta manera. Observamos. Como la potencia de Kashimo. Comienza a aumentar. Poco a poco. Al grado de que logra conectar. Un golpe directo. En el rostro de su cuna. Para posteriormente. Tomar mucho aire. Y soltar un enorme grito. En contra de su cuna. Que es impactado. Directamente. Por el ataque de Kashimo. La verdad es que. La forma de este ataque sónico. De Kashimo. Sin duda alguna. Me recuerda mucho. A las plantas. De plantas contra zombies. Pero bueno. Otro detalle a comentar aquí. Es que sin duda alguna. El combate físico. No es para su cuna. Debido a que recibe. Una cantidad de golpes. En la cara impresionante. Obviamente. Él es una excelente estratega. Y muchas otras cosas. Pero cuando se trata. De combate cuerpo a cuerpo. Creo que ese no es su fuerte. Ya que todos. Le conectan golpes. En la cara. Ya lo hizo Itadori. Satoru también lo hizo. Y ahora Kashimo. De esta manera. Regresando al combate. Tras recibir el ataque de Kashimo. Su cuna dice. Tienes una poderosa voz. A lo que finalmente se nos explica. Cómo funciona la técnica maldita de Kashimo. Diciendo. La bestia fantasma Ámbar. Remodela el cuerpo de Kashimo. Para que pueda realizar cualquier tipo de acción. A partir de su energía maldita. En ese momento. Vemos que Kashimo no pierde el tiempo. Y comienza su ataque contra su cuna. Una vez más. Aunque en este momento. Observamos que al parecer. Esta aura Ámbar. Comienza a recubrir su cuerpo. Tanto su cara. Como un tapabocas. Y también en sus brazos. De esta manera. Intenta impactar a su cuna. Una vez más. Pero su cuna. Ahora sí logra esquivar el ataque. Aunque es sorprendido. Por un ataque sónico. Por parte de Kashimo. Y después. Una vez más. Recibe un puñetazo. En el rostro. Como dije. Su cuna. Recibe una cantidad de puñetazos. Impresionante. Tal vez también. El hecho de no tener sus cuatro brazos. Le afecte mucho. Al combate físico. Porque no está acostumbrado. A pelear solo con dos brazos. Esa podría ser. Una interesante suposición. Pero bueno. Regresando con la explicación. De la técnica de Kashimo. Se nos dice. Mejora su agilidad. Mediante estímulos eléctricos. En su cerebro. Emite ondas. Óptimamente. Sintonizadas. Con las frecuencias propias. De la materia. Además de ondas. Electromagnéticas. Que vaporizan los objetos. Que Kashimo toca. El realizar todo esto. Provoca que el cuerpo de Kashimo. Sobrepase todas las capacidades. Del cuerpo humano. Lo que significa. Que después de terminar. De usar esta técnica. El cuerpo de Kashimo. Colapsará. Y bueno. Básicamente. En este momento. Se nos confirma. El aumento de poder de Kashimo. Gracias a la técnica. Y también que tiene como costo su vida. Todos sabemos. Que cuando una técnica. Tiene condiciones tan devastadoras. El poder de la misma. También es impresionante. Por lo que a final de cuentas. Creo que tiene sentido. Que el poder de Kashimo. Se haya incrementado bastante. Posterior a esto. Observamos. Como su cuna. Recibe una vez más. Una descarga eléctrica. Por parte de Kashimo. Ya que en este caso. Utiliza lo mismo. Que usó contra Hakari. Es decir. Después de conectar. Algunos golpes. Él podía realizar. Un ataque eléctrico. Inevitable. Que es recibido directamente. Por su cuna. Así es. El daño que recibe su cuna. Es realmente impresionante. Y a mi parecer. Su cuna. Subestimó bastante a Kashimo. No creyó que este personaje. Pudiera tener un nivel tan elevado. Obviamente. Tomando en cuenta. Que su cuna. Se encuentra débil actualmente. De cualquier manera. En este punto. Se nos dice. Que aún sin la técnica. Maldita inversa. Su cuna. Tiene un método. Para restaurar. La apariencia. De su cuerpo original. Que había estado evitando. Usar de manera intencional. Revelándonos. Ahora sí. Finalmente. Que el proceso de transformación. Por haber reencarnado. Ha sido reiniciado. Observando en este momento. Como su cuna. Toma su forma original. Con sus famosos. Cuatro brazos. Dejándonos. La frase final del episodio. Como su verdadera forma. Se ha manifestado. De esta manera. Comenzamos el episodio. Con la frase. Kashimo versus Ryomen su cuna. Ambos se están enfrentando. Con sus verdaderas formas. Y ahora se nos dice. Kashimo analiza a Ryomen su cuna. Mediante sus rayos X. Y logra ver la perfección. Así es. Básicamente. Gran parte del episodio. Es Kashimo alabando a su cuna. Sin duda alguna. Este capítulo. Nos deja en claro. Que su cuna. Es su amor platónico. Pero bueno. Después de esto. Se nos comienza a explicar. El por qué su cuna. Es la perfección. Diciendo. Incluso si está ocupado. Realizando sellos de mano. Tiene los otros dos disponibles. Para hacer más. Así puede recitar hechizos. Constantemente. Sin tener que forzar su corazón. O sus pulmones. Sus brazos y sus bocas. Son el doble de grandes. Que el de una persona normal. Lo que le da una gran ventaja. Sobre otros hechiceros. Aunque su cuna. Tenga un cuerpo extraño. No ha perdido. Ninguna de sus funciones corporales. Y bueno. La verdad. Es que esto. Sencillamente. Me encantó. Ya que en este punto. Se nos da una explicación. Del por qué su cuna. Tiene órganos extra. Es decir. Tiene cuatro brazos. Tiene dos bocas. Esto más que nada. Es para maximizar sus sentidos. Además de que. Como se nos dice. Gracias a esto. Su cuna. Puede realizar los sellos de manos. Y recitar los hechizos. Ya que como recordaremos. Al principio de la batalla. Contra Satoru Goujo. Se nos dijo. Que cuando haces esto. La potencia. De tu técnica maldita. Se maximiza. Esta fue una de las razones. Por las que Goujo. Alcanzó a lanzar. Este púrpura. Al 200%. Así que sin duda alguna. Esto nos demuestra. Que la potencia de su cuna. Es realmente impresionante. Y bueno. A final de cuentas. En realidad. Si se estaba guardando algo. Para pelear con Satoru Goujo. Esto simplemente nos demuestra. Una vez más. Que su cuna. Todavía le faltaba mucho. Para ser derrotado. Lamentablemente. Esto si hay que aceptarlo. Ojo. Que lo que si todavía no acepto. Es que este. Su cuna original. Sin la técnica de Megumi. Realmente. Pudo haberle ganado a Satoru. Eso es otra historia. Completamente. Pero bueno. Regresando con el fanatismo. Hacia su cuna. Ahora se nos dice. Aprovechando al máximo su cuerpo. Y sus herramientas malditas. Kamutoke. Y Hiten. Exterminó a la unidad. Sol, luna y estrellas. Que de hecho. Creo que es donde pertenecía Takakouro. También a los cinco falsos generales. La fuerza de élite. Que estaba bajo el mando del clan Fujiwara. También acabó con las fuerzas pacificadoras. Del Nirvana. Formada por la élite. De la familia Abe. A donde pertenecía Ángel. Y los restantes miembros. De la familia Sugawara. Y bueno. Más que nada. Lo que saco de este texto. Es que si todavía le falta. Un arma más a su cuna. Y si me lo preguntan a mí. Creo que la va a obtener. Tarde o temprano. Actualmente. Como sabemos. Gracias a Yorosu. Tiene su arma. Llamada Kamutoke. Pero la otra lanza. Que ya habíamos visto. Al parecer. Se llama Hiten. Y creo que su cuna. La obtendrá. En algún momento. Probablemente. En la batalla. Que se viene. Contra Itadori. De cualquier manera. También. Esto nos deja en claro. Que esta fue la forma. Principal de destrucción. Que tenía su cuna. Y ahora si. Regresando con Kashimo. Este se pregunta. Por qué. Por qué. En múltiples ocasiones. Para terminar diciendo. Por qué. Es tan hermoso. Así es. Sin duda alguna. Lo suponía. La verdad es que. Sin duda alguna. En este momento. La situación. Se puso muy rara. Si decimos. Que Yuta. Tiene gustos raros. Pues creo que Kashimo. Mucho más. Pero bueno. Después de admirar a su cuna. Ahora si. Que comienza el caos. Comienza la destrucción. Observando como Kashimo y su cuna. Se enfrentan con sus verdaderas formas. Comenzando un combate cuerpo a cuerpo. Ahora su cuna. Con sus cuatro brazos. Y lo que me llama la atención. Es que sujeta su arma con la boca. Y en este momento. Por primera vez. En no sé cuánto tiempo. Observamos que su cuna. Logra ganar un combate cuerpo a cuerpo. Ya que es capaz de conectar un golpe directo. En el abdomen de Kashimo. Para alejarlo de ahí. Así es. Algo que no comentan en el capítulo. Pero que tal vez sea verdad. Es que su cuna pelea mucho mejor con sus cuatro brazos. Tal vez debido al hecho de no estar acostumbrado a pelear con dos brazos. Es por lo que recibía tantos golpes. Pero una vez regresó a su forma original. Parece que ya se encuentra a la perfección. De cualquier manera. Regresando al combate. Una vez que Kashimo es arrojado por su cuna. Este prepara un ataque a distancia con máxima potencia. Pero antes de que el ataque conecte con su cuna. Observamos como su cuna. Comienza a relatar sus encantamientos. Diciendo Ryurin, Hanpatsu, Sugai no Ryusei. Para después de terminar decir. Trata de esquivar el desmantelar. Liberando un enorme corte en contra de Kashimo. Observando que a pesar de la potencia del ataque de Kashimo. Este simplemente fue cortado. Y bueno básicamente en este momento. Se nos demuestra el aumento de la potencia de los ataques de su cuna. Gracias a los encantamientos. Y bueno después de lanzar este ataque. Kashimo nos dice algo realmente impresionante. Ya que menciona que este ataque es el corte que acabó con la vida de Satoru Goujo. Pero sorprendentemente Kashimo si logró esquivar el ataque. O tal vez su cuna le perdonó la vida. Cosa que honestamente no creo. Porque simplemente parece ser que le cortó una mano a Kashimo. Y bueno que les puedo decir. La verdad es que uno de los grandes conflictos. Que algunos tenemos con la muerte de Satoru Goujo. Es el hecho de que no haya podido esquivar el ataque de su cuna. Debido a que sabemos que Satoru es uno de los personajes más rápidos de Jujutsu Kaisen. Además de que incluso puede teletransportarse. Por otro lado también tiene los seis ojos. Lo cual le permite ver cualquier tipo de ataque. Y sus debilidades y fortalezas. Por lo que era prácticamente inconcebible. Que Satoru Goujo no pudiera darse cuenta de que un ataque venía hacia él. Y una de las explicaciones que el fandom había encontrado. Es que este ataque era inevitable. Es decir debido a que este ataque corta el mundo. Directamente era imposible de evitar. Pero bueno en este capítulo esa teoría se va por el caño. Así que la explicación más lógica que queda ahora. Es que básicamente Satoru Goujo estaba confiado. Y no creyó que este corte le fuera a hacer daño. Pero la verdad es que ese aspecto de la batalla de su cuna contra Goujo. Sigue quedando pendiente. Y espero que Jeje en algún momento logre explicar de mejor manera lo que ocurrió ahí. De cualquier manera pues como dije. Kashimo si logró esquivar el ataque. Ataque que realmente era bastante poderoso. Ya que vemos como deja una tremenda marca en el suelo. De esta manera su cuna. El cual al parecer solo hizo este corte como práctica. Dice. Una vez hubo una idiota que quiso enseñarme sobre el amor. Me dijo que yo no lo conocía. Y que me sentía solo por no tener compañero. Entiendo lo que me intentaba decir. Pero me ofendió que ella pensara que yo no conocía el amor. Bueno era la persona equivocada para hablarlo. Hubiera preferido hablar del amor con Goujo Satoru o contigo. Y bueno sabemos que la persona a la que se refiere es la mismísima Yorosu. Pero como su cuna lo explica. Él no se sentía cómodo hablando con ella. Ya que no tenía el nivel suficiente para entender por lo que él pasó. A diferencia de Satoru Goujo y de Kashimo. Que realmente si fueron los más poderosos de su época. Y nadie podía hacerles frente. De esta manera su cuna continúa diciendo. No es que tú no lo sepas. Sino que probablemente no lo entiendas. A lo que Kashimo pregunta qué es lo que quiere decir. Mientras que su cuna le responde. Eres fuerte ¿no? Y utiliza su arma para lanzarle un ataque extremadamente potente a Kashimo. Que como ya habíamos visto en capítulos anteriores. Es capaz de contener. Aunque observamos que al parecer. Este ataque simplemente fue una distracción para Kashimo. Ya que su cuna aparece rápidamente a la espalda de este. Pero Kashimo reacciona a máxima velocidad para intentar atacar a su cuna. Y en ese momento vemos otro de los ataques interesantes de su cuna. Y es que sujeta los dos brazos de Kashimo. Para después con sus dos brazos libres. Impactar directamente en su abdomen. Así es parece que a su cuna le encanta pegar en el estómago. Pero bueno de esta manera observamos. Como su cuna continúa golpeando una y otra vez a Kashimo. Sin que este tenga la capacidad de reaccionar. Observamos como intenta contraatacar lanzando uno de sus rayos. Pero parece ser que esto es completamente inútil. Ya que en ese momento vemos como su cuna ahora si quiere ponerle fin a este combate. Lanzando múltiples cortes. Y formando una especie de red. Para que así Kashimo no tenga ninguna oportunidad de escapar. De hecho esta escena me recuerda muchísimo a Resident Evil con los láseres. Sin duda alguna parece que su cuna es fan. Pero bueno después de esto una vez más sin mostrarnos lo que ocurrió. Pero creo que sabiendo lo que realmente pasó. Observamos a Kashimo en una especie de limbo. Así es la verdad es que la derrota de Kashimo no parece muy satisfactoria. Pero hay que entender que el nivel de su cuna en este punto es bastante elevado. La pregunta es como demonios van a hacer para enfrentar a su cuna posteriormente. De cualquier manera ahora si regresando con Kashimo en el limbo. Este dice. Seguramente muchos guerreros debieron haberte desafiado. Poniendo todo su corazón y alma en ello. Pero eso no necesariamente significa que estuvieran maldiciéndote. Ellos deseaban tu reconocimiento. Querían saber quienes podrían llegar a ser. Y tu los masacraste con tus propias manos. Y en este momento parece que su cuna interviene diciendo. Me preguntaste como era relacionarse con los demás y mostrar compasión. Pero si aquello no era compasión entonces que era. Nos amaban solo por ser fuertes. Y nosotros les respondíamos aquel amor. Y aun así también te preocupa la soledad. Por eso te dije que eras ambicioso. De esta manera Kashimo responde a su cuna. ¿Realmente estás satisfecho con todo esto? Si es así entonces. ¿Por qué dividiste tu alma para volverte un objeto maldito? Y perdurar en el tiempo. A lo que su cuna responde. Puedo asegurarte esto con total seguridad. Y es que el amor es una tontería. Nunca he pensado en que otros me puedan satisfacer. Como cuando quiero comer. Si alguien se vuelve una molestia lo mato. O juego con ellos y eso me divierte. Simplemente vivo mi vida a mi manera. No tengo la culpa de que los demás no puedan estar a mi altura. De esta manera Kashimo con una sonrisa le dice. Entonces tenías una vida aburrida. Pero su cuna le responde con mucha seguridad. No, al contrario. Los gustos humanos eran tan variados y efímeros. Que resultaban perfectos para pasar el tiempo. Hasta que llegara mi hora de morir. Y bueno en este momento se nos van dando a conocer poco a poco los ideales de su cuna. Y como a final de cuentas. El si tiene pensado morir en algún momento. Pero obviamente mientras tanto lo va a disfrutar. Y creo que también esta frase de esperar el momento de su muerte. Viene muy conectada con lo que veremos a continuación. Pero bueno como dije a final de cuentas. Algunos se sienten decepcionados por Kashimo. Pero yo también les digo que honestamente no esperaba mucho más de él. Ya que ahora si regresamos al campo de batalla original. Donde el dominio donde se encontraban Hakari y Uraume se rompe. Para ver la reacción de ellos. Observando que Hakari se encuentra con una sonrisa. Mientras que Uraume está bastante serio. Esto nos puede decir que a final de cuentas. Tal vez el dominio cumplió con su objetivo. Y ahora Hakari tiene su bonificación. Pero bueno ya veremos en próximos episodios. Si se nos muestra más de esta batalla. De esta forma también vemos a su cuna. El cual sonriendo dice. Finalmente vienen. Ya que si en la última página del capítulo. Se nos muestra que además de Hakari y Uraume. Los que han llegado al campo de batalla. Para enfrentar a su cuna. Son Higuruma e Itadori. Los cuales parece ser que son los siguientes en la lista. Para enfrentar a esta criatura invencible. De esta manera su cuna al observar la llegada de Itadori dice. Dime mocoso. Que es lo que alguien como tú puede intentar hacer. Contra alguien como yo. Se nos muestra a Itadori y Higuruma. Frente a frente con su cuna. Dejándonos la frase. La tercera ronda de la batalla de Shinjuku. Higuruma e Itadori. Contra Ryomen su cuna comienza. Pero bueno justamente después de ver todo esto. Tenemos un flashback. Ya que si parece que esta batalla. Podría tomar el formato. De lo que vimos en Satoru Goujo contra su cuna. Y es un cambio de escenario. Entre la batalla y las pláticas de los otros personajes. Pero bueno en esta ocasión. Comenzamos con Kusakabe. El cual nos dice. En cuanto a Kenyaku. Haremos que Takaba cree una apertura. Para que Okotsu pueda entrar. Y dar el último golpe. La condición para que eso pase. Será si Goujo pierde. Apenas suceda nos pondremos manos a la obra. La verdad es que esta parte me sorprende bastante. Debido a que al parecer los hechiceros. Planificaron todo al pie de la letra. Incluso con las diferentes variables. Que se pudieran encontrar. Como en este caso. Tras la derrota de Satoru Goujo. Por otro lado como dije. También pareciera que todo el plan. Ha salido a la perfección. Ya que tal cual lo que está diciendo Kusakabe. En el pasado. Es lo que acabamos de ver en el futuro. Es decir la derrota de Kenyaku. A manos de Yuta. Pero bueno de cualquier forma. Kusakabe continúa diciendo. Para esto necesitamos que Okotsu vaya y vuelva de inmediato. Así que contamos con ustedes chicos. Lo digo en serio. Así es al parecer la razón por la que Takaba. Tenía que enfrentar primero a Kenyaku. Es que Yuta es extremadamente necesario. Sobre todo para la pelea contra su cuna. Por lo que si. La idea es desgastar lo menos posible a Yuta. Y en este caso como se nos menciona. La misión será que Yuta simplemente dé el golpe final. Tal cual como lo vimos. Aunque como mencioné antes. Dudo mucho que Kenyaku vaya a vender su derrota tan barata. Pero bueno continuando con esto. Kusakabe dice. El principal problema vendrá después con su cuna. Debemos decidir quién participará en la batalla. A lo que rápidamente Kashimo interviene diciendo. ¿Qué acaso son idiotas? Esto es una guerra. El plan será ir todos uno por uno. Empezando por mí. A lo que rápidamente Kusakabe responde. ¿Qué sentido tiene poner en primera línea. A alguien que ni siquiera puede crearnos una apertura. Y que morirá al instante. Tenemos a Miwa como ejemplo. No solo no es lo bastante fuerte. Sino que también se impuso un voto vinculante a sí misma. Durante el incidente de Shibuya. Poniéndose como restricción. El no volver a usar su katana de nuevo. A lo que Miwa dice. Que incluso así. Kenyaku se defendió de su ataque. Con sus manos desnudas. Sonriendo bastante avergonzada. Y es que si este dato la verdad. Me dejó muy sorprendido. Ya que al parecer Miwa hizo un voto vinculante. Para dejar de usar la katana. Obteniendo de esta manera supuestamente un gran poder. Pero como menciona. Kenyaku la contrarrestó con las manos desnudas. Esto directamente lo podemos ver. Como se menciona en el incidente de Shibuya. La verdad es que la escena tiene tan poca importancia. Que honestamente no me percaté de todo esto. Además de que también hace poco vimos a Miwa bastante seria. Como si realmente pudiera ser algo. Pero al parecer con esta revelación. Miwa es completamente inútil en este punto. De verdad que manera de sacrificar tu única arma. Pero bueno regresando con la situación. Kusakabe dice. Los hechiceros no seremos afectados. Por la asimilación del maestro Tengen. Solo sucederá con los humanos normales de Japón. Incluso si al final de todo esto. Sukuna y Kenyaku lograran ganar. Y crear ese monstruo capaz de destruir el mundo. Existe la posibilidad de que logremos sobrevivir. Bueno es distinto si eres un jugador. Morirán si Kenyaku sobrevive. Y es que si. Hay que recordar que todos los jugadores deben morir. Para que la asimilación con Tengen se cumpla. Aunque aquellos no jugadores. Como lo menciona Kusakabe. Todavía tienen una oportunidad para escapar. De esta manera Kusakabe dice. A lo que voy es que incluso en ese escenario. Podríamos arreglarnosla para sobrevivir unos días. Necesitamos dejar gente para ese escenario. Aunque sería fantástico si logramos derrotar a Kenyaku. Y solo fuera Sukuna el que quedara. En este caso vemos que Noritoshi levanta la mano para decir. Lo siento pero yo me salgo de esto. No creo poder serles de ayuda. Además quiero cuidar a mi familia. Si es que de verdad las cosas se están poniendo así de graves. Puede que termine huyendo al extranjero con ella. Lo siento. De esta manera Kusakabe responde. Está bien, está bien. No te preocupes. No tienes por qué decirlo en voz alta. No es como si te fuéramos a ejecutar públicamente por no decir nada. Te sorprenderías con las formas en que puedes ayudarnos. Sin luchar directamente en el campo de batalla. De esta manera vemos una parte muy importante de la conversación. En la que Itadori interviene diciendo. Es cierto, ya me ayudaste muchísimo con tu entrenamiento senpai. Porque Shoso es un pésimo maestro. A lo que Noritoshi dice ya veo. Y así es esta parte es bastante importante. Porque prácticamente nos estaría confirmando. Que Itadori si va a tener la técnica de manipulación de sangre. Esto porque directamente a las dos personas que hace referencia. Con las cuales quería entrenar. Son Noritoshi y Shoso. Los cuales poseen la técnica de manipulación de sangre. Así que si prácticamente con esto confirmamos. Que Itadori estuvo entrenando con esa técnica. Y obviamente sin duda alguna. El potencial de Itadori pudo haber incrementado bastante. Además de que también hay que recordar. Que dentro de su entrenamiento. Vimos que estaba peleando contra Kusakabe. Por lo que es muy probable. Que este mes Yuji lo aprovechó bastante. Entrenando con varios hechiceros de alto nivel. Pero bueno después de este dato tan interesante. Ahora continuamos. Ya que Kusakabe dice. Cualquiera que pueda utilizar la técnica inversa. Que no tenga problemas en morir. O esté dispuesto a hacerlo. Puede pelear. Y los que no igualmente. Pueden quedarse como soporte. La verdad es que aquí me pregunto. Cual de estos personajes. Realmente puede utilizar la técnica inversa. A pesar de que si hay bastantes hechiceros. Honestamente no recuerdo. Que sean muy habilidosos con esa técnica. A excepción de Shoko claramente. Puede ser que también algunos hayan entrenado. Sobre todo en esta habilidad. Debido al terrible escenario que se estaban enfrentando. Pero bueno regresando a la conversación. Ahora vemos la intervención de Higuruma. El cual dice. Iré después de Kashimo. Si utilizo mi técnica. Puedo confiscar la técnica de Sukuna. De esta manera vemos como obviamente Kashimo se molesta. Ya que dice. Me molesta que des por hecho que voy a perder. Y lamentablemente como todos sabemos. Así fue. Kashimo fue de los más vendehumo que hemos visto. Aunque bueno al menos si obligó a Sukuna a sacar su forma original. De cualquier forma vemos algo muy interesante. Ya que Hakari trata de calmarlo. Diciendo. Es por si acaso. Es por si acaso. Aún estamos agradecidos. De que hayas dejado que Goujo-san vaya primero. Y observamos que Kashimo muy molesta. Repite que aún no lo había aceptado. Pero bueno. Ignorando toda esta situación. Higuruma continúa diciendo. Si consigo pena de muerte. Podré luchar contra Sukuna. Usando la espada del verdugo. A lo que Kusakabe y su análisis continúa diciendo. Esa es la espada que mata de un solo golpe ¿no? Agradezco la idea. Pero no podemos asegurar que llegues a conseguir. Confiscarlo. O darle pena de muerte. A lo que vemos que Itadori interviene diciendo. Depende de los cargos que el juez le dé a Sukuna. Y eso no es algo que Higuruma puede elegir. De esta manera Itadori continúa diciendo. Sukuna y yo intercambiamos lugares tres veces. En mi antigua escuela de Sendai. En el centro de detención juvenil. Y en Shibuya. En los cuales ha provocado una gran cantidad de muertes. Tanto en el centro de detención. Como en Shibuya. Desde que se cambió al cuerpo de Fushiguro. Ha estado haciendo lo que le plazca en Shinjuku. Dado que los detalles para la acusación. Se han reducido considerablemente. Las probabilidades de obtener una pena de muertes. Se han reducido ¿verdad? Sinceramente será difícil de obtenerla. De esta forma Higuruma al escuchar toda la información. Dice. Para resumir la información que sabemos sobre Sukuna hasta el momento. Los cargos de Sukuna desde lo de la vieja escuela de Itadori. Son darle impedimentos a Itadori. Ya que no le devolvía su cuerpo. Además de intentar asesinar a Satoru Goujo. Por otro lado asesinar a Itadori. Aunque también podría verse como solo un intento. Ya que Itadori todavía sigue con vida. Y también intento de asesinato a Megumi Fushiguro. Por otro lado los cargos en el centro de detención serían. Asesinar a Itadori. Aunque también podría verse solo como un intento. Ya que Itadori sigue con vida. Además de también intento de asesinato a Megumi Fushiguro. Por otro lado también los crímenes en Shibuya serían. Un asesinato de dos chicas de secundaria. Asesinato masivo a civiles. Asesinato del hechicero con cola de caballo. Es decir Haruta. Y por último un incendio provocado a varios edificios. Por otro lado Higuruma dice sobre Fushiguro. Dependiendo de las condiciones del cuerpo de Megumi Fushiguro. Existen tres posibilidades. Bien se le puede acusar por abuso físico. Intento de homicidio. O haber atentado contra su cuerpo inmóvil. De esta forma Itadori comenta. Que en el centro de detención juvenil fue peor. Pero en este momento Higuruma dice un detalle muy importante. Ya que dice que eso fue provocado por un dedo de su cuna. Así que sería difícil acusar a su cuna. Por un crimen que se llevó a cabo por un objeto maldito. En ese caso técnicamente fue culpa indirecta de su cuna. De esta forma Itadori comenta que lo mismo aplica para la muerte de la madre de Yoshino Junpei. Ya que también murió por culpa de uno de sus dedos. A final de cuentas para la evaluación de la culpabilidad. Si matas a una persona serán de 10 a 15 años de prisión. Si matas a dos obtendrás cadena perpetua o pena de muerte. Y si matas a tres es pena de muerte garantizada. De esta forma Higuruma continúa diciendo. Los actos de su cuna fueron crueles y egoístas. Y han impactado de manera negativa a la sociedad. Es imposible que obtenga una rehabilitación. Estoy seguro de que tendrá consecuencia legal. Si usamos los criterios del sistema Nagayama. Creo que podríamos obtener pena de muerte. Aunque necesitaremos que se trate de un tribunal normal. De esta forma al igual que nosotros. Miwa pregunta acerca de Nagayama. A lo que Kusakabe simplemente dice que entiende. Y bueno directamente al parecer. Nagayama significan los criterios para evaluar. Si un criminal merece la pena de muerte o no. De esta manera regresando con Miwa y Kusakabe. Miwa lo cuestiona diciendo. Kusakabe-san. ¿En serio entendió todo eso? ¿O solo quiere hacerse el interesante? A lo que Kusakabe muy molesto dice. ¿Por qué crees que haría algo como eso? Y la verdad es que creo que en este momento. Kusakabe ya se ganó el beneficio de la duda. Ya que a mi parecer ha demostrado. Que en este momento. Él está funcionando como el líder estratega. De todo este combate. Sin duda alguna. Kusakabe tiene mi respeto actualmente. Pero bueno. Ahora si continuamos con Kusakabe. El cual dice. Si se trata de un jurado normal. Podremos acumular todos esos crímenes. Hasta obtener la pena de muerte. ¿Verdad? Pero la técnica de Higuruma. Hace que el juez vaya procesando los crímenes. Uno por uno. Si se trata solo de los cargos. Que acaba de enumerar. Solo tendremos cerca de un 30% de posibilidades. De obtener pena de muerte. El verdadero problema. Será que los crímenes menores. Opaquen a los crímenes mayores. Por ejemplo. Si apuñalas a alguien. Podría ser acusado por daño físico. O intento de homicidio. Pero al momento de cometer esa acción. Primero rompiste la ropa de la víctima. Así que podría ser acusado. De daño a la propiedad ajena. Por lo que existe la posibilidad. De que el juez procese primero a su cuna. Por destruir a los edificios de la ciudad. Antes de los homicidios. En ese caso. Será difícil. Obtener la pena de muerte. A lo que al escuchar esto. Itadori reflexiona. Diciendo que es verdad. Ya que el juez lo juzgó primero. Por haber jugado Pashinko. Explicando que su cuna. Podría ser acusado por delitos menores. Desde el momento en que encarnó a Itadori. En ese momento. Vemos un comentario bastante gracioso. Ya que Kusakabe le pregunta a Itadori. Que demonios estaba haciendo en un Pashinko. Ya que sabemos que los menores. No pueden entrar ahí. Pero bueno. Siguiendo con la conversación. Higuruma dice. Sin mencionar que lo más problemático. Son los crímenes. Que su cuna cometió hace mil años. No había estatuto de limitaciones en esa época. A lo que Higuruma analiza la situación. Y vemos algo bastante gracioso. Ya que primero Higuruma dice. Por lo que se sabe. Las leyes modernas. Se remontan hasta la era Meiji. Es decir. 1868. A lo que Itadori se pone feliz. Diciendo. Entonces aplica. Pero Higuruma continúa. En 2010. Hubo un cambio en las leyes. Y muchas limitaciones. Se desecharon. A lo que Itadori confundido dice. Entonces no aplica. Pero Higuruma continúa. Diciendo. Pero algunas aplicadas al homicidio. Fueron establecidas. Desde 1985. A lo que Itadori dice. Este entonces aplica. Pero Higuruma continúa diciendo. Pero puede que no apliquen. Con crímenes cometidos. En la era Heian. A lo que finalmente. Itadori llega a la conclusión. De que entonces no aplica. Otra cosa que me llama la atención. Es que mientras esta conversación. Se lleva a cabo. Vemos en medio a Noritoshi. El cual parece. Que ya se quiere ir de ese lugar. Pero bueno. Después de toda esta confusión. Por parte de Itadori. Este pregunta. Entonces que hacemos. Pero le responden. No hay nada seguro. Si el criminal está fuera de Japón. El progreso de las limitaciones. Se detendrá. Dependiendo de cómo se le trate a su cuna. Antes de su encarnación. Puede que no se le aplique. De esta forma. Hakari interviene. Para decir. Dices que puede que juez. Vea los crímenes. Que cometió su cuna muerto. Como si hubiese estado en el extranjero. A lo que Higuruma le confirma que sí. Diciendo. El juez es el Shikigami. Del cual obtengo mi técnica maldita. Creo que es posible. Creo que así será. Como el juez dictará sentencia. Y bueno. Después de toda esta información. Kusakabe dice. En conclusión. En cuanto a los crímenes cometidos. Hace mil años. Y la forma de juez de procesar. Los crímenes adicionales de su cuna. No tienen valor. Y la posibilidad de que elija. Uno de esos crímenes. Es realmente baja. A lo que Hakari dice. Si tienen suerte. Podrían iniciar el juicio. Con la declaración culpable. Y pasar directamente. A la confiscación. Con eso nos ayudarías mucho. A lo que rápidamente. Higuruma dice. Algo muy importante. Ya que menciona. Pero no sé si la confiscación. Se aplicará. Tanto a las diez sombras. Como al relicario. Si solo fuera uno de ellos. De cualquier forma. Kusakabe dice. Incluso si ese es el caso. Nos ayudará a todos. Pero bueno. De esta manera. Tras el análisis. A final de cuentas. Y Tadori dice. Creo que hay una manera. De darle una pena de muerte. Segura a su cuna. Y bueno. La verdad es que. Después de todo este texto. A final de cuentas. Mi resumen de este diálogo. Es el siguiente. Básicamente. El juez. Elige un crimen. Al azar de su cuna. Por lo que. Al atraparlo. En esta técnica. Debido a la enorme cantidad. De crímenes. Que su cuna. Ha cometido. El juez. Podría elegir. Cualquiera de ellos. Pero obviamente. Lo que quieren nuestros hechiceros. Es elegir un crimen. Del cual pueda ser considerado culpable. Además de que también reciba. Un castigo de gran escala. Como la confiscación. De su técnica maldita. O la pena de muerte. Cualquiera de las dos. Sería muy buena. Para restringir el poder de su cuna. Y bueno. Como lo menciona Itadori. El tiene una idea. De asegurar. Que su cuna. Se ha inculpado. Por un crimen. Del cual. Si o si. Va a recibir la pena de muerte. Pero bueno. Ya veremos. Como resulta todo esto. Ya que ahora si. Regresamos. Al campo de batalla. Donde observamos. Como los cuervos de Mei Mei. Viajan a toda velocidad. En contra de su cuna. A lo que este tiene la capacidad de esquivarlos. Y destruirlos con su arma. Muy rápidamente. De esta forma. Cuando los cuervos son destruidos. Se nos muestra a una Mei Mei. Observando a la distancia. Mientras dice. Goujo Kun. Kenyaku. Y su cuna. Sabía que los cuervos. No le harían daño. A tipos como ellos. Supongo que mientras. Hagan el trabajo de distraerlos. Será suficiente. Y tal vez un pequeño daño extra. Te dejo el resto a ti. Higuruma. Ya que si. Después de este primer ataque de Mei Mei. Ahora si vemos la aparición de Higuruma. El cual agranda su martillo. Para tratar de impactar directamente. A su cuna. Pero este puede esquivarlo muy rápidamente. A lo que ahora. Itadori se acerca por la espalda de su cuna. Para intentar sorprenderlo. Y observamos como Itadori. Comienza a lanzar una ráfaga de puñetazos. En contra de su cuna. A lo que este intenta utilizar su arma. Para contrarrestarlo. Pero en este momento. Higuruma actúa. Para sujetar el brazo de su cuna. Donde este tiene el arma. Y así imposibilitar. Que pueda usarla. De esta forma. Finalmente. Itadori puede acceder directamente. Contra su cuna. Pero como era de esperarse. Su cuna bloquea el puñetazo de Itadori. Aunque en ese momento. Observamos que algo le ocurre a su cuna. Que también lo deja bastante sorprendido. Preguntándose que es lo que acaba de pasar. Sin darnos a nosotros directamente la respuesta. Pero bueno. Posterior a esto. Observamos como rápidamente. Higuruma dice. Itadori. Hagamos esto. Para después revelar su expansión de dominio. Sentencia mortal. Y así es de momento. Parece ser que todo ha salido a la perfección. Ya que observamos que finalmente. Itadori revela la idea que tenía. Para poder atrapar a su cuna. Diciendo. El tercer juicio. Retomaremos el juicio de nuestra pelea. Pero incluiremos a su cuna esta vez. Y acusaremos a su cuna. Por la masacre de Shibuya. A lo que Higuruma piensa. Que esto es una idea brillante. Ya que el crimen elegido en su dominio. Es aleatorio. Diciendo que él no se va a beneficiar de ello. Después de todo el objetivo de la técnica. Sería Itadori. Pero menciona que puede retomar un juicio. Ya iniciado. Con un crimen que ya ha sido juzgado. Por lo que de esta manera. Podrían continuar el juicio. Añadiendo a su cuna. Como co-acusado. En el mismo crimen. Incluso si falla. Pueden reducir la sentencia. Desde el momento en que encarnó Itadori. Así es. Básicamente la solución de Itadori. Es que como el dominio de Higuruma. Es aleatorio. Y no se puede elegir exactamente. Que crimen utilizar. Lo que iban a hacer. Era reanudar el juicio contra Itadori. Pero en este momento. Incluyendo también a su cuna. Como culpable. Por lo que gracias a esto. Directamente. Podrían acusar a su cuna. Del crimen de la masacre de Shibuya. Por lo que ahora si observamos. Como el juez dice. El 31 de octubre del 2018. Se sospecha que Itadori Yuji. Cometió una masacre en Shibuya. De esta manera finalmente vemos. Como el campo de batalla. Ha cambiado completamente. Ya que ahora el juicio. Es en tres partes. Debido a que tanto Itadori. Como su cuna. Serán acusados por este crimen. A lo que Higuruma. Comienza con una declaración. Diciendo. No fue Itadori. Quien los cometió. La confesión que hizo. En el juicio pasado. Era falsa. El verdadero culpable es. Sin terminar la frase. Pero obviamente. Se refieren a su cuna. De esta forma. El capítulo termina. Con la frase. ¿Cuál será el resultado? La batalla en la corte de la muerte. Comienza. Itadori Yuji. Es acusado. De cometer un homicidio. En masa. En Shibuya. La noche del 31 de octubre. Del 2018. De esta manera. Vemos como Higuruma. Comienza a hablar. Diciendo. Él no cometió ese crimen. Su confesión. En el segundo juicio. Fue una mentira. Impulsada. Por un fuerte sentido. De responsabilidad. El verdadero culpable. Es Ryomen Sukuna. Dentro de este dominio. Juez lo sabe. Absolutamente todo. Pero a mí. No se me comparte. Esta información. Excepto. Por esta evidencia. El veredicto. Se basará. Únicamente. En los argumentos. De nosotros tres. De esta manera. Higuruma. Comienza a pensar. Bien. La prueba presentada. Por el juez. Es similar. Al juicio anterior. Tomando en cuenta. A Sukuna. Cuando estaba dentro. De Itadori. Por lo tanto. Están registrados. Los detalles. De cómo tomó. El control. De su cuerpo. Y cometió. Ese brutal. Acto histórico. La masacre. En Shibuya. Solo fue posible. Por las técnicas. Maldidas de Sukuna. Si la declaración. De Sukuna. No demuestra. Que estuvo loco. O con demencia. Con esta prueba. Podríamos lograr. Obtener la pena de muerte. A lo que Higuruma. Ahora si. Continúa hablando. Diciendo. Esta evidencia. No necesariamente. Pero antes de que pueda terminar. Observamos. Que Sukuna interviene. Diciendo. Que extenso. Ya había oído. Las reglas. De este dominio. Cuando estaba dentro del mocoso. Lo único que les interesa. Es obtener esa espada. No les importa. Que hice. Ni cuándo. De esta manera. Sukuna dice. Termina esto. De una vez. Sin dejar en claro. Su culpabilidad. Pero aceptando. Que el juicio. No le interesa. Y lo que decidan. En su contra. Tampoco le importa. A lo que finalmente. El juez. Toma una decisión. Diciendo. Culpable. Confiscación. Ni pena de muerte. A lo que al escuchar el veredicto. Sukuna simplemente sonríe. Lo cual desde aquí. Nos está causando. Una pésima impresión. De esta manera. Vemos que finalmente. El dominio de Higuruma termina. Ya que finalmente. Se ha dado el veredicto. A lo que observamos. Como tal cual. Como tenía que pasar. El martillo de Higuruma. Comienza a transformarse. En la espada del ejecutor. A lo que una vez más. Observamos los pensamientos de Higuruma. El cual dice. Sukuna probablemente. Haya perdido la funcionalidad. De la técnica de las 10 sombras. En su pelea con Saturugoujo. Así que tal vez. Confiscación. Se aplique. A su relicario. Con Sukuna. Incapaz de usar sus técnicas. Y yo teniendo la espada. Del ejecutor en mis manos. Entonces. Tenemos una oportunidad. De ganar. No podemos permitirnos perder. Así es. En este punto. Se nos da información. Muy relevante. Y es que al parecer. Sukuna. Ya no podrá usar. La técnica de las 10 sombras. Ya que al parecer. La eliminación. De Mahoraga. Y a Hitos. Si le costó. La gran parte. De su poder. En la técnica de 10 sombras. Por lo que actualmente. Sukuna. Únicamente. Tiene el relicario. Obviamente. De por si. Esta es una técnica. Rotísima. Pero al menos. Se le da otro logro. A Gojo. Ya que básicamente. Hay que recordar. Que después de la batalla. Contra Satoru. Sukuna. Se quedó sin dominio. Sin la técnica. De las 10 sombras. Además de. Sin la posibilidad. De utilizar. Técnica inversa. Por lo que. Sin duda alguna. Las afecciones. De esa pelea. Fueron bastante altas. Para Sukuna. De cualquier manera. Tras haber logrado. Su objetivo. Ahora si observamos. Como se nos dice. Así los de la escuela. De hechicería. Entran en acción. Demostrándonos. Que al parecer. Los que llegan al campo. De batalla. A enfrentar a Sukuna. Son Kusakabe. Shoso. E Ino. Así es. Ino. Aquel que fue apaleado. Por Toji. Resucitado. Pero bueno. Vamos a ver. Si puede hacer algo. Esta es su segunda. Oportunidad de brillar. Aunque honestamente. Yo lo veo más. Como carne de cañón. El único que realmente. Me preocupa de todo esto. Es Shoso. Pero sabía que no podía. Abandonar a Itadori. En esta pelea. Era algo que el hermano mayor. Tenía que hacer. De cualquier forma. En este momento. Observamos. Como Higuruma. Escucha una frase. Que dice. Higuruma. ¿Quieres morir? Dejándolo completamente. Sorprendido. Ante la situación. De esta manera. Justamente. Cuando termina el dominio. Se nos dice la frase. Esa falsa oportunidad. De victoria. Fue percibida. Tanto por Sukuna. Como por el propio Higuruma. La verdad es que. No alcanzo a entender. A qué se refiere esto. Es decir. Si estos dos. Se dieron cuenta. De la ventaja. Que tenían. En contra de Sukuna. O si ambos. Se dieron cuenta. Que todo esto. Era una falsa esperanza. Ya que jamás. Tendrían oportunidad. De derrotarlo. La verdad es que. Veo más probable. Que sea la segunda opción. Es decir. Higuruma se dio cuenta. De que esta oportunidad. Era completamente falsa. De cualquier forma. En esta viñeta. A pesar de que no se ve tan claro. Podemos observar. Que Kusakabe. Llega a la espalda de Higuruma. Para apoyarlo. Mientras que. Ino. El suicida. Llega a las espaldas de Sukuna. Una verdadera locura. Y Shoso. Como se esperaba. Llega a respaldar a Itadori. De esta manera. Lamentablemente. Sukuna reacciona. A máxima velocidad. Para lanzar cortes. En contra de Higuruma. Y Kusakabe. Algo muy importante. Es que observamos. Como Kusakabe. Intenta hacer. Una especie de escudo humano. Para que Higuruma. Reciba. El menor daño posible. Ya que sabemos. Que este es la base. Para derrotar a Sukuna. Aunque realmente. Me pregunto. Si es que muere Higuruma. También se acabará. El efecto de su técnica. Honestamente. No estoy muy seguro. Pero hay muchas posibilidades. De ello. De cualquier forma. Higuruma. Está completamente sorprendido. Mientras se nos dice. Desafortunadamente. Si el objetivo del dominio. Lleva consigo. Una herramienta maldita. Confiscación. Se aplicará. Sobre dicha herramienta. Y no sobre la técnica. De esta manera. El capítulo. Termina con la frase. Los mortales cortes. De Sukuna. Caen sobre ellos. Sukuna aún conserva su técnica. Se ha complicado la situación. Para los de la escuela de hechicería. Y ahora sí. Comenzamos con las acciones. Justamente después. De que Sukuna. Lanzó su técnica de cortes. En contra de Higuruma. Y Kusakabe. Donde observamos. Como Higuruma. Se lamenta. Diciendo. Mierda. Mi falta de experiencia. En combate. Me jugó en contra. A lo que vemos. Como rápidamente. Itadori. Se preocupa por Higuruma. Gritando su nombre. Sabiendo que esta es la clave. De todo el plan. Y si él cae en este momento. Todo estaría perdido. Pero en este momento. Vemos la tremenda participación. De Kusakabe. El cual como vimos. En el capítulo anterior. Se utilizó como escudo humano. Para proteger lo más posible. A Higuruma. En este caso. Demostrándonos. Que utilizó. Su nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Con lo cual. Fue capaz de retener. Los cortes de Sukuna. Sin duda alguna. En este momento. Kusakabe. Se lució de una manera. Totalmente brutal. Demostrando que. Si podrá ser un poco cobarde. Pero a final de cuentas. Cuando tiene que hacer algo. Lo hace. De esta manera. Pasamos con Sukuna. El cual está siendo rodeado actualmente. Percatándose de la situación. En la que está. Y diciendo. No solo el mocoso. Sino que los demás. También han mejorado. Significativamente. Sus habilidades básicas. Mejorando su uso. De la energía maldita. Además. Con solo un dominio simple. Han logrado debilitar mi técnica. Aunque no se compara. A la reducción. Que logra la amplificación. De dominio. Así es. Un detalle muy interesante. Es que como recordaremos. Sukuna. Tenía toda la información. De estos hechiceros. Gracias a encontrarse. Dentro del cuerpo de Yuji. Pero obviamente. Gracias a este tiempo. Que ha estado lejos de ellos. Ahora no sabe todo lo que ha incrementado. Y al parecer. Sukuna. Está relativamente sorprendido. Por todo esto. Ya que de haber conocido. El nivel verdadero. De Higuruma. Y Kusakabe. Probablemente. Si habría logrado. Eliminarlos. De un solo golpe. Pero bueno. Continuando con la situación. Ahora pasamos con Kusakabe. El cual a pesar de que recibió heridas. Obviamente. Logró bloquear. El ataque de Sukuna. Mientras dice. Mierda. Pensé que moriría. Pero con esto. Ahora al menos. Sabemos que no todos sus cortes. Son el corte. Que puede partir el mundo. Si uno lo piensa bien. Existen tipos de restricciones. Y votos. Para lograr ampliar. El alcance de una técnica. Sukuna. Cuenta con dos tipos de ataques cortantes. Su corte principal. Llamado desmantelar. Y otro llamado cortar. Cuyo efecto varía. Dependiendo de la fuerza. De sus objetivos. Así es. Básicamente. Sukuna utiliza. Estos dos tipos de corte. Desmantelar. Simplemente. Es un corte. Que funciona. Contra cualquier cosa. Y es el corte. Que Sukuna utiliza. Normalmente. Para destruir. Cosas inanimadas. O que no poseen. Energía maldita. Mientras que cortar. Directamente. Se utiliza para los seres vivos. Que si poseen. Energía maldita. Y es por eso. Que este corte. Se adapta. A la energía maldita. De sus objetivos. De cualquier forma. Kusakabe. Continúa con su análisis. Diciendo. El corte que lanza. Es desmantelar. Por lo que lo más seguro. Es que el corte. Que puede partir el mundo. No es más que una versión. Fortalecida. De desmantelar. Así es. Básicamente. El corte. Que puede partir el mundo. Es desmantelar. Pero haciendo que este corte. Todo lo que hay en su camino. Sin tomar en cuenta. Si es un ser vivo o no. Y claramente. Como lo dice Kusakabe. El hecho de que este corte. Tenga un objetivo tan amplio. Para cortar el mundo. Significa que probablemente. También tiene restricciones. Ya que sería una completa locura. Si su cuna pudiera. Espamear este tipo de técnica. Así que probablemente. Su cuna solo lo va a utilizar. Cuando se encuentre. Contra las cuerdas. O en una situación crítica. A mi parecer. La situación más lógica. Es que se requieran. Grandes cantidades de energía maldita. Para lanzar este tipo de corte. Y es por eso. Que en el estado actual de su cuna. Él no puede darse el lujo. De seguir lanzando este tipo de cortes. Sobre todo al enfrentarse. A enemigos. Que él considera mucho más débiles. De cualquier forma. Ahora continuamos con el análisis. Ya que Kusakabe dice. Cortar se activa. Cuando toca a su oponente. Excepto dentro del dominio. Desmantelar y cortar. Son ataques que lanza a distancia. Mientras que el corte. Que puede partir el mundo. Es un ataque inmune. A cualquier tipo de defensa. Que usemos. Ya sea que nos reforcemos. Con energía maldita. Usemos dominio simple. O amplificación de dominio. Ser tocados por eso. Equivaldrá a una muerte instantánea. Así es. Básicamente con esto. Una vez más. Queje nos restriega en la cara. Que Satoru Goujo. Ya está muerto. Gracias a este corte. Aunque bueno. Directamente. Creo que Kusakabe. Se refiere. A que este corte. Va a perforar a todo lo que impacte. Ya que hay que recordar. Que este corte. Si se puede esquivar. Siendo esto demostrado. Por el propio Kashimo. Y a mi parecer. Creo que el hecho. De cómo es que este corte. Perforó el infinito. Ha quedado bastante claro. Al menos para mí. Mi única queja. En todo esto. Es que Satoru Goujo. No haya podido esquivarlo. O no se haya percatado. De que este corte. Era capaz de perforar su infinito. Ya que sabemos. Que era muy difícil. Que Satoru Goujo. Al poseer los seis ojos. No se percatara. De la naturaleza. De este ataque. Pero bueno. Honestamente. No vamos a seguir. Con este debate. Aunque si quieren hacerlo. Ahí están los comentarios. De cualquier forma. Regresando con Kusakabe. Y su análisis. Este dice. Lo único extraño de esto. Es que aún no saca. Esas llamas. Que usó en Shibuya. Pero por ahora. Es mejor pensar. Que no la va a usar. Y aunque lo hiciera. Es inútil pensar. En cómo hacerle frente. Ya que su potencia. Fue lo suficientemente fuerte. Como para exorcizar. Al espíritu maldito. De grado especial. Con cabeza de volcán. Y bueno. Una vez más. Kusakabe siendo la voz del fandom. Ya que este menciona. Una de las preguntas. Que todavía sigue vigente. Con respecto a su cuna. Y es. ¿Por qué en ningún momento. Ha utilizado una vez más. Esa técnica de fuego. Ya que sabemos. Que sin duda alguna. Esa técnica. Podría ser letal. En este caso. Para todos los hechiceros. Y la única explicación. Que encuentro en este punto. Es la misma que comenté anteriormente. Y es la escasez de energía maldita. Que su cuna tiene en este punto. Ya que hay que recordar. Que la razón. Por la cual. Regresó a su forma original. Es porque el hecho. De utilizar técnica inversa. Sería un desgaste muy grande. De energía maldita. Y su cuna. Después de su batalla. Contra Satoru Goujo. No estaba en condiciones. Para realizarla. Es por eso. Que a final de cuentas. Se curó. Mediante la reencarnación. De su cuerpo original. Por lo que creo. Que la escasez de energía maldita. Para este punto. Ya está siendo un elemento. Muy importante en la batalla. Y una de las razones. Por las que su cuna. No puede acabar. A estos adversarios. De un solo golpe. Pero bueno. Eso sí. De cualquier forma. El hecho de esta técnica de fuego. O la cualidad directa. De abrir de la técnica del relicario. Todavía queda pendiente. Para que su cuna. La use en algún futuro. Así que si su cuna. Sin duda alguna. Sigue siendo una terrible amenaza. Pero bueno. Regresando a la situación. Observamos como Kusakabe. Le pregunta a Higuruma. Si aún puede moverse. A lo que Higuruma. Confirma que sí. Ya que no hay ningún problema. Debido a que en efecto. Kusakabe tanqueó. La mayoría de los cortes de su cuna. Una verdadera locura. De esta manera. Dirigiéndonos con Higuruma. Este se disculpa. Al decir. Que aunque logró darle pena de muerte. A su cuna. La confiscación solo se aplicó. En su herramienta maldita. Así es una vez más. Como se mencionó antes. Debido a la poca experiencia de Higuruma. Él no sabía que su dominio tenía esta restricción. Es decir. Que al encontrar a un acusado culpable. Si éste tiene una herramienta maldita. Esa le sería arrebatada. En lugar de su propia técnica maldita. Y bueno. Directamente. A mi parecer. Esto tiene mucho sentido. Ya que hay que recordar. Que Higuruma. Únicamente enfrentó adversarios. De los juegos del sacrificio. Que eran hechiceros resucitados. Que directamente. No poseían su herramienta maldita original. Por lo que tiene bastante lógica. Que Higuruma. Jamás se enfrentó a alguien que la poseyera. De cualquier forma. Ante esta disculpa de Higuruma. Observamos que Kusakabe dice. Que con eso es suficiente. Ya que dice. Con esa espada en manos. Será más fácil tratar de terminar todo esto. Te protegeré incluso. Si muero intentándolo. De esta manera. Después de que Kusakabe. Dijo una frase tan épica. Observamos como comienza a arrepentirse. Ya que menciona. Bueno. Supongo que voy a morir aquí. No debería haberlo declarado yo mismo. De esta forma. A pesar de la situación. Observamos que su cuna. Se sigue viendo muy confiado. Mientras dice. Parece que no bajarás la guardia eh. Veamos que hace sin las piernas. De esta manera. Vemos como ahora Shoso interviene. Utilizando su ataque de sangre penetrante. A lo que su cuna bastante serio. Simplemente dice. Hacemos una carrera mocoso. Y en ese momento. Observamos que antes de que la sangre penetrante. Logre impactar en su cuna. Este simplemente desaparece. De la vista de Shoso. A lo que él queda completamente impactado. Para posteriormente revelarnos la terrible verdad. Y es que su cuna tiene una velocidad realmente abrumadora. Con la cual es capaz de perforar con ambos brazos. El abdomen de Shoso. Así es Shoso está en un nuevo nivel. Es decir. En este punto Shoso es una dona doble. Obviamente ante este terrible escenario. Observamos como Itadori simplemente grita el nombre de Shoso. Mientras que su cuna lo abandona rápidamente. Y bueno independientemente de todo. Dudo mucho que esta sea la muerte de Shoso. Creo que algo que hay que tener en claro. Es que se nos confirmó. Que Shoso no puede morir desangrado. Debido a que es mitad maldición. Así que mientras este posee energía maldita. Este puede seguir generando sangre. Obviamente Shoso si recibió mucho daño. Pero dudo mucho que esto implique su muerte. De cualquier manera en este momento. Vemos que la situación no para. Ya que ahora vemos la increíble aparición de Ino. El cual nos sorprende. Ya que al parecer está portando el arma de Nanami. Con lo cual se lanza directamente en contra de su cuna. Para impactarlo. De esta manera vemos que el golpe de Ino. Es bastante fuerte. Ya que incluso se rompe el suelo donde está parado su cuna. A lo que el propio su cuna. Reconoce la enorme fortaleza que tiene Ino actualmente. Diciendo. Ese golpe fue más poderoso de lo que esperaba. Ya veo. Esa espada desafilada. El arma del hechicero de 7-3. Se ha convertido en una herramienta maldita. Y bueno básicamente en este punto. Se nos revela algo bastante impresionante. Y es que el arma de Nanami. Ha sido impregnada directamente. Con la técnica maldita del propio Nanami. Esto es algo que ya ha llegado a ocurrir en otras ocasiones. Es decir. Que debido al uso extenso de un hechicero con su arma. Esta después de un tiempo de tanto uso. Y de impregnar el arma con la técnica maldita. Llega a convertir esta alma. En una propia herramienta maldita. Por lo que si en este caso. Incluso desde el más allá. Y por tanto chambear. Nanami ha heredado su técnica maldita. A esta arma. Y ahora Ino la está utilizando. Sin duda alguna. Creo que Itadori también habría sido una buena opción. Pero como sabemos. Hege no está dispuesto. A darle ningún power up extra a Itadori. Ya que para él no se lo merece. Y bueno otro dato importante. Es que por si no recuerdan. La técnica maldita de Nanami. 7-3. Consiste directamente. En dividir un objetivo en 10 partes. Y golpearlo con una proporción de 7-3. Al impactar directamente en esa zona. El objetivo recibe un golpe crítico. Ya que el arma básicamente. Forza a crear un punto débil. Pero bueno independientemente. De que el ataque de Ino. Es más potente. De lo que su kuna pudiera esperar. Obviamente no es suficiente. Para causarle un gran daño. Ya que su kuna rápidamente. Contraataca a Ino. Golpeando una vez más. El arma de Nanami. A lo que Ino se sorprende. Por la increíble potencia. Que tiene su kuna en este punto. Pero sorprendentemente. Él alcanza a bloquear el golpe. Con su arma. La verdad. Es que Ino en este punto. Me dejó muy sorprendido. Ya que si mientras Shoso recibió de lleno el ataque. Sin percatarse de la velocidad de su kuna. Observamos que Ino si tuvo la capacidad. De reaccionar al menos a este golpe. La verdad. Es que esto me dejó bastante sorprendido. Pero bueno. Por otro lado. Ahora observamos como finalmente. Itador y Kusakabe. Comienzan su ataque. Intentando rodear a su kuna. El cual rápidamente lanza algunos cortes normales. En contra de estos dos. Y un detalle bastante interesante. Es que al parecer. Los brazos de Itadori. Que actualmente son tan poderosos. Que son directamente inmunes a los cortes de su kuna. Ya que observamos como aquellos cortes. Que impactan en su cuerpo. Si causan un poco de daño. Pero los de los brazos no le afectan. De cualquier forma. Como sabemos. Kusakabe estaba actuando como escudo humano. Para que ahora si. Higuruma aparezca desde su espalda. E intente atacar directamente a su kuna. De esta manera. Observamos como el corte de Higuruma. Pasa bastante cerca de su kuna. Al grado de que incluso le corta un mechón de cabello. Lo cual es totalmente sorprendente. Pero obviamente su kuna contraataca muy rápidamente a Higuruma. Sujetándolo de uno de sus brazos. Para posteriormente decir. Puedes seguirme el ritmo. Y observar como su kuna lanza bastante lejos a Higuruma. Y posteriormente comienza a correr hacia él. A una velocidad realmente abrumadora. En ese momento observamos como Kusakabe le grita a Itadori. Ve por él Itadori. No dejes solo a Higuruma. Ya que si como todos esperaríamos. Al menos en términos físicos. Se supone que Itadori es el que más debería estar cerca de su kuna. Pero lamentablemente la realidad es otra completamente diferente. Ya que observamos como su kuna incrementa su velocidad. E Itadori no tiene ni la más mínima oportunidad de alcanzarlo. Por lo que ahora su kuna intentará acabar definitivamente con Higuruma. De esta manera vemos como finalmente su kuna aparece frente a Higuruma. Lanzando unos cortes devastadores para acabar con él definitivamente. Pero antes de ver el resultado de este ataque de su kuna. Pasamos con un flashback. En el cual se encuentran la mayoría de los hechiceros. Aunque directamente aquellos que están platicando son Itadori, Higuruma, Yuta y Maki. De esta forma observamos que Itadori dice. Creo que la técnica de Higuruma podría ser efectiva para poder salvar a Fushiguro. ¿Podrías contarle sobre tu técnica? Ya que es información personal. A lo que Higuruma simplemente dice. Claro, no hay problema. De esta manera Higuruma dice. Cualquiera que sea cortado con la espada del verdugo morirá sin excepción. Sin embargo solo funciona contra aquellos individuos que han recibido la pena de muerte. Juez es capaz de reconocer múltiples armas dentro de un cuerpo encarnado. Y lograr separarlas. Descubrí eso durante mi batalla con Itadori. Si su kuna logra recibir la pena de muerte. Y es asesinado por la espada. El alma de Fushiguro Megumi que se encuentra dentro de él. Saldría completamente ilesa. A lo que rápidamente Maki dice. Eso suena bastante bien. Por otro lado después de esta conversación y este plan. Observamos que Itadori y Higuruma comienzan a platicar. A lo que Itadori dice. Higuruma, ¿quieres morir? Y Higuruma le responde. ¿Por qué me preguntas algo como eso? A lo que Itadori le dice. Tú no puedes usar la técnica inversa. Y aún así irás a enfrentarte a su kuna como si fuera tu deber. A lo que Higuruma le responde. Soy alguien que ha abandonado la ley. Y la ley también me ha abandonado. Al final creo que solo busco como castigarme a mí mismo. Pero tienes razón. Solo creo que si voy a morir deberías ser cumpliendo mi rol. Ante esta respuesta Itadori le dice. Sí, te entiendo. Soy igual a ti en ese aspecto. Pero no sé cómo decirlo. Creo que no deberías morir. A lo que Higuruma bastante serio le responde. Por favor no me pidas algo así. Me convertí en alguien que ya ni siquiera puede mirarte a los ojos. ¿Recuerdas? Y bueno básicamente como recordaremos. En la batalla de Higuruma contra Itadori. Este confesó haber cometido dos asesinatos en el pasado. Y esta es la razón por la que a final de cuentas. Él desea un castigo por sus crímenes. Y en este punto está dispuesto a dar su vida. Si esto es necesario para cumplir su objetivo. Por otro lado un aspecto que también me llama la atención de todo esto. Es la clave para salvar a Megumi. Ya que parece ser que la espada del verdugo. Podría ser esencial para este objetivo. Siendo capaz de eliminar únicamente el alma de su cuna. Y evadirla de Megumi. Algo que sin duda alguna sería una opción bastante viable. Si es que aún hay esperanza. Ya que hay que recordar que a pesar de que Megumi pueda ser salvado. Este se encuentra en condiciones realmente terribles. Al haber tanqueado varios vacíos infinitos. Y también al haber perdido la voluntad de vivir. Por la muerte de su hermana Sumiki. Pero bueno vamos a ver que es lo que pasa con Megumi. Y si es que este realmente todavía tiene salvación. Y también si es que desea seguir viviendo. Por otro lado ahora si regresamos al campo de batalla. Donde se nos demuestra que sorprendentemente. Higuruma ha sobrevivido a los ataques de su cuna. A lo que su cuna dice que al parecer lo hizo. Gracias a la amplificación de dominio. Con la cual fue capaz de neutralizar su técnica. De esta manera su cuna queda muy sorprendido por la situación. Diciendo despertó hace casi dos meses como hechicero. Y ya había tenido un crecimiento gigantesco. Su cuna estaba fascinado. En ese momento vemos que efectivamente. Gracias a activar la amplificación de dominio. La espada del verdugo había desaparecido. Ya que una restricción de la amplificación de dominio. Es que mientras la tengas activa. Tu técnica maldita desaparecerá. Por lo que parece ser que esto mismo ocurre. Con la espada del verdugo. De cualquier forma vemos que una vez más. La espada del verdugo vuelve a activarse. A lo que se nos dice. Una vez más la espada del verdugo brilla intensamente. Y junto a ella también. Un talento en bruto comparable a Satoru Goujo. Pero bueno ante esta situación. Su cuna simplemente queda admirado. Y se nos dice. El genio Higuruma. Su talento resplandece más fuerte que nunca. A lo que ahora si observamos. Que se nos dice. Que lo que más llamó la atención de su cuna. No fue el hecho de que Higuruma. Utilizara la amplificación de dominio. Sino que después de eso. Higuruma fue capaz de reanudar. El efecto de su técnica maldita. En un instante como si nada. Es decir. Hay que recordar que una de las restricciones. De la amplificación de dominio. Es que mientras la uses. No puedes usar tu propia técnica maldita. Pero de alguna forma. Higuruma comprendió esta situación. Y de cualquier manera. Puede utilizar la espada del verdugo. Algo que sencillamente. Es impresionante. A lo que ahora su cuna piensa. Cuando yo también activé la amplificación. Durante mi pelea contra Satoru Goujo. Me aseguré de tener cuidado. Para que la adaptación de Makoraga. Solo se pausara. Y no se viera anulada. La espada de ese hombre. También pasó por la amplificación. Y logró reanudar los efectos de su técnica. En otras palabras. Este tipo es capaz de controlar. Sus técnicas. A un nivel extremadamente preciso. Está casi a mi nivel en ese aspecto. Y bueno. La verdad es que este comentario de su cuna. Es simplemente impresionante. Ya que como se nos dice. El control de Higuruma. En términos de energía maldita. Es una completa bestialidad. Podemos entender a Satoru Goujo. El cual tiene los seis ojos. Y podía comprender la energía maldita. A un nivel altísimo. Pero lo que hace Higuruma. Es una locura. Y como dije. De alguna manera. Logró equilibrar la amplificación. Para protegerse. Y la espada del verdugo. Para seguir atacando. Pero bueno. Ante esta situación. Observamos como su cuna. Se emociona. Debido a que una vez más. Ha surgido un rival bastante decente. Mientras que observamos. Que su cuna dice. Te llamabas Higuruma Hiromi. ¿No es así? Así es. En esta ocasión. Observamos como su cuna. Reconoce el nivel de Higuruma. E incluso menciona su nombre. Ya que al parecer. Para él. Es un adversario digno. De ser reconocido. Y bueno. En este momento. Mientras su cuna. Comienza a preparar su ataque. Observamos que también Itadori. Comienza a llegar al campo de batalla. Ya que como recordaremos. En el capítulo anterior. Su tarea. Era proteger lo más posible. Higuruma. Y él estaba detrás de su cuna. Cuando éste lanzó su ataque. De esta manera. Finalmente se nos revela. Que al parecer. Las intenciones de su cuna. Era destruir todo el edificio. En donde se encontraban. Por lo que así vemos. Como Itadori. Simplemente puede ver. Los escombros cayendo frente a él. Y Higuruma también cayendo. De la misma manera. Supongo que en este punto. Su cuna simplemente lanzó cortes. A lo loco. Pero obviamente. Como dije. Higuruma es inmune a los cortes. Al menos a los más simples. De cualquier forma. Ahora sí parece. Que comienza. El versus de su cuna. Contra Higuruma. Ya que Higuruma. Se lanza rápidamente. En su contra. Utilizando una vez más. La espada del verdugo. De esta forma. Observamos. Como al parecer. Su cuna utiliza algunos escombros. Para lanzárselos a Higuruma. Y así distraerlo. Para evitar que pueda atacar. A lo que en ese mismo momento. Cuando Higuruma se distrae. Aparece el mismísimo Itadori. Para intentar lanzar. Un contraataque contra su cuna. Pero esto es sencillamente inútil. Ya que parece ser. Que una vez más. La velocidad de Itadori. Es completamente inútil. Contra su adversario. Debido a que su cuna. Sujeta su brazo de ataque. Con una mano. Y con otra. Se la pone en un costado. Dejándolo completamente destruido. De todo el abdomen. A lo que vemos. Una escena brutal. Ya que su cuna dice. Entiéndelo de una vez. Tú me aburres. No me emociona. Pelear contigo. En lo absoluto. Y la verdad. Es que a pesar de que esto es muy doloroso. Honestamente. Su cuna tiene razón. Itadori no está al nivel de esta batalla. Y no tiene nada que hacer. Al menos. Por lo que hemos visto en este punto. Pero honestamente. Ya me muero de ganas. De ver que su cuna. Se traga estas palabras. Por favor. Jeje. Por favor. Itadori. Necesitamos un power up. De verdad. No un power up. Que pegue más fuerte. Pero que no te haga. Que te muevas más rápido. Maldita sea. Pero bueno. Esperemos a ver. Qué es lo que pasa. En los futuros episodios. Ya que ahora sí. Una vez que Itadori ha caído. La batalla. Entre los verdaderos protas. Continúa. Es decir. Su cuna. Contra Higuruma. A lo que observamos. Como Higuruma. Comienza a lanzar. Una gran cantidad de ataques. Con la espada del verdugo. Y es que hay que reconocer. Que en este punto. Higuruma. Tendría cierta ventaja. Ya que con un solo golpe. Podría ganar. Pero vemos que. Una vez más. La velocidad de su cuna. Está en un nivel. Completamente diferente. Debido a que puede esquivar. Sin ningún problema. Todos y cada uno. De los ataques. Que lanza Higuruma. De esta manera. Finalmente. Su cuna logra. Contraatacar. Dando un golpe directo. A Higuruma. A lo que observamos. Como este. Se prepara una vez más. Para lanzar un corte. Por la espalda de su cuna. Aunque en ese momento. Pasa lo más terrible. Y es que observamos. Como su cuna. Comienza a recitar. Los encantamientos. De su propia técnica maldita. Diciendo. Ryurin. Hanpatsu. Sugai no Ryusei. De esta forma. Como recordaremos. En capítulos anteriores. Satoru Goujo. Nos explicó. Que si recitas. Los encantamientos. Se potencia tu ataque. Y en este punto. Parece que su cuna. Ha utilizado desmantelar. Como recordaremos. En la explicación. Que nos dio Kusakabe. Desmantelar. Es el corte. Que acabó con Satoru Goujo. Es decir. Este corte. Que es capaz de atravesar. Cualquier tipo de barrera. Obviamente. En este punto. Observamos. Como su cuna. Potenció su ataque. Gracias al encantamiento. Y es por eso. Que a final de cuentas. Puede usarlo. Con tal potencia. Y obviamente. Ante esta situación. Higuruma. Apenas si pudo reaccionar. Ya que como se demostró. La velocidad de su cuna. Está en otro nivel. Por lo que. Antes de ver el resultado. Observamos. Como su cuna. Comienza a decir. Cúrate. De esta forma. Revelándonos. El terrible escenario. De Higuruma. Y es que lamentablemente. Ha perdido su brazo derecho. A lo que su cuna. Continúa diciendo. Vamos. Intenta hacerlo. Pero Higuruma. Parece un poco derrotado. Diciendo. Es gracioso. Por más que intenté. Enfriar mi corazón. Para este momento. Y por más que me convencí. De que estaba preparado. Ahora que estoy aquí. Realmente. Tengo miedo. Ya que si. Hay que recordar. Que supuestamente. Higuruma. Dijo. Que estaba dispuesto. A morir. En cualquier momento. Pero obviamente. Cuando llega la hora de la verdad. La situación. No es la misma. Y Higuruma. Reconoce. Que tiene miedo. A la muerte. De esta forma. Observamos. Que la masacre. Continúa. Ya que ahora. Sukuna. Continúa su ataque. Cortándole el otro brazo. A Higuruma. A lo que comienza a decir. Eso es todo lo que tienes. Mi siguiente ataque. Irá a tu cabeza. Ya has visto. Como es la técnica inversa. No. Vamos. Si no aprendes a usarla. Ahora mismo. Morirás. Así es. Básicamente. Sukuna. Está presionando. A Higuruma. A despertar. Su técnica inversa. Poniéndolo en una situación. En la cual. Se encuentra. Cercano a la muerte. Incluso en este punto. Dice su mítica frase. De gambaré. Gambaré. Así es. Sukuna. Está muy emocionado. De cualquier forma. Regresando con Higuruma. Este comienza a pensar. Si voy a morir. Entonces. Quiero que sea. Mientras me encuentro. Cumpliendo mi rol. Mi rol. Recordando. Cuál era su función. En esta pelea. Es decir. Él todavía. No tiene que morir. Y justamente. Mientras piensa eso. Observamos. Que llega. Un ataque. Desde la distancia. Siendo la mismísima. Sangre penetrante. Aunque bueno. Esto no sirve para gran cosa. Ya que Sukuna. Es capaz de bloquearlo. Sin ningún problema. De esta manera. Mientras Sukuna. Voltea simplemente piensa. Ese ataque vino del útero maldito. El que se hace llamar. El hermano mayor. Que persistente. Y bueno. Este es uno de los detalles. Más interesantes. Que vimos en el episodio. Ya que de primera instancia. No se nos muestra. Quien es el que lanza el ataque. Por obvias razones. Sukuna piensa que es Shoso. Ya que él es el único. Que posee esa técnica. Y como ya mencioné. En capítulos anteriores. La desventaja de Sukuna. En este punto. Es que no está consciente. De todo lo que ocurrió. En el lapso de entrenamiento. Que tuvieron los hechiceros. Por lo que una de las teorías. Más grandes. En este punto. Es que directamente. Itadori haya sido. El que lo lanzó. Ya que como vimos. En capítulos anteriores. Prácticamente. Se nos confirmó. Que Itadori estaba aprendiendo. A utilizar. La técnica de manipulación. De sangre. Así que para este momento. Es bastante probable. Que Itadori. Haya lanzado este ataque. Debo aclarar. Que no está confirmado. Al 100%. Que haya sido. Uno o el otro. Lo único. Que si se me hace. Muy extraño. Es que si realmente. Fue Shoso. No se nos mostrará. Una viñeta de él. Que tan difícil. Habría sido para Hege. Dibujar un pequeño recuadro. Donde Shoso. Lanzó la sangre penetrante. Por lo que creo. Que el hecho. De que no se confirme. De donde viene el ataque. Podría representar. Que realmente. Si fue Itadori. Pero ya veremos. Ya que a pesar. De que este ataque. No fue efectivo. Contra su cuna. Si logró distraerlo. Por lo que vemos. Como Higuruma rápidamente. Ahora si utiliza. Su técnica inversa. Recuperando su brazo. A máxima velocidad. Un detalle interesante. Es que al parecer. Higuruma. Para obtener su brazo. A la mayor velocidad posible. Primero regenera. Su hueso. Y sus músculos. Así lanzando. Un ataque sorpresa. En contra de su cuna. De esta manera. Ante la ilusión. De todos los fans. De Higuruma. Observamos. Que a final de cuentas. Parece que finalmente. Ha logrado conectar. La espada del verdugo. En contra de la mano de su cuna. Pero bueno. Como Hege. Ya nos tiene acostumbrados. Ante este salto de esperanza. Observamos. Que no ha ocurrido nada. Ya que realmente su cuna. Fue capaz de cortar su mano. Antes de que la espada del verdugo. Impactara en él. Mientras que este dice. Que más da. Y Higuruma queda completamente sorprendido. Ante la situación. Algo que me pregunto de todo esto. Es si su cuna. Va a poder recuperar esa mano. Ya que hay que recordar. Que hasta cierto punto. Él no podía utilizar técnica inversa. Y honestamente. No estoy seguro. De cuál será la condición actual de su cuna. Ya que no ha parado de pelear. Y no creo que haya podido recuperar. Parte de su energía maldita. De cualquier forma. Su cuna una vez más. Logra salvarse. Apenas por un milímetro. De esta manera. Finalmente. Higuruma reconoce. Que ha perdido. Además de que parece ser. Que también su cuna. Ya no está dispuesto. A seguir jugando con Higuruma. Ya que con la espada del verdugo. La verdad. Es que cualquier descuido. Le puede causar la muerte. De esta forma. Tenemos un flashback. De una plática. De Kusakabe Higuruma. A donde Kusakabe dice. Tus últimas palabras. Tras la muerte. Pueden convertirse. En una maldición. Aunque no es que pase siempre. A lo que Higuruma responde. Si. Eso encaja con la imagen general. Que tengo sobre las maldiciones. Recordando una vez más. Cuál era su rol. En esta batalla. Observando como lanza. Su espada del verdugo. Hacia un objetivo. Y después vemos. Una viñeta realmente tremenda. Que es Higuruma. Siendo atravesado. Completamente. Por su cuna. Mientras que se observa. A Itadori apareciendo. A las espaldas del mismo. De esta forma. Vemos una de las escenas. Más brutales. De este episodio. Ya que Higuruma. Siendo consciente. De lo que ha atravesado. A Itadori. Y de lo que tiene que hacer. En el futuro. Repite una mítica frase. Que ya se le había encomendado. A Itadori. En el incidente de Shibuya. Es decir. Te dejo el resto a ti. Así es. Una vez más. Se le ha dado la tarea. A Itadori. De culminar todo esto. Que Higuruma comenzó. A lo que Itadori. El cual ya está acostumbrado. De ver a gente morir. Frente a sus ojos. Está dispuesto. A cumplir con la última voluntad. De Higuruma. El cual mientras sonríe. Y ahora si lo mira directamente. A los ojos. Le menciona. Por mí está bien. Ya que también. Algo que hay que recordar. Es que Higuruma. Le había dicho a Itadori. Que ni siquiera podía voltearlo. A ver a los ojos. Pero en este momento. Ya puede hacerlo. Supongo que es. Porque Higuruma. Se siente satisfecho. Con lo que ha hecho. Él le hizo todo lo que estaba en sus manos. Para lograr este objetivo. Así que finalmente. Se puede ir en paz. De esta manera. Finalmente. Vemos como Itadori. Recibe la espada del verdugo. Tomando a su cuna. Por sorpresa. Y por la espalda. Mientras dice. Yo soy un hechicero. Mientras se nos deja la frase final. Una maldición más. Ha sido encomendada. En sus manos. Higuruma. Le confía a Itadori. Su último ataque. Sin embargo. Observamos que lamentablemente. El resultado. Es muy predecible. Ya que parece ser que. Itadori falló. Ese último ataque de Higuruma. Ya que directamente. Una vez que Itadori falla. Observamos como la espada del verdugo. Desaparece finalmente. A lo que Itadori. Se siente bastante culpable. Simplemente diciendo. El nombre de Higuruma. Y observando como la espada. Se desvanece en su mano. La verdad es que creo que esto. Era bastante obvio. Todos sabíamos. Que de una u otra forma. Su cuna se iba a salvar. Y a final de cuentas. Creo que fue simplemente. Esquivando a Itadori. La verdad es que tiene mucho sentido. Por lo que se nos mostró. Anteriormente en la batalla. Y es que la velocidad de su cuna. Supera por mucho. A la de Itadori. Así que a final de cuentas. Este no tenía ninguna oportunidad. Por otro lado. Al parecer. Si Itadori hubiera logrado conectar. Este ataque. Muy probablemente. Si habría matado a su cuna. Ya que la espada duró. Al menos para ese último ataque. Pero a partir de aquí. Definitivamente desapareció. Y lamentablemente. Ya no veremos. El accionar de esta espada. Además de que precisamente. Una de las esperanzas. Para salvar a Megumi. Se ha desvanecido. En este momento. Pero bueno. Un detalle importante. Es que hay que recordar. Que en el momento. En el que Itadori mencionó. Que tenía una idea. Para salvar a Megumi. Yuta también mencionó lo mismo. Por lo que la posibilidad. De salvar a Megumi. Y todavía sigue vigente. Muy poco probable. Pero vigente. Y ahora si. Continuamos con la situación. Ya que observamos. Como su cuna. Al darse cuenta. Del fallo de Itadori. Ahora si. Contraataca con todo. Aunque Itadori. Bastante rápido. Puede reaccionar. A los ataques de su cuna. Para que posteriormente. Observemos. Como su cuna. Lanza unos cortes. Contra el rostro de Itadori. Ahora si. Pareciera. Con intenciones. De acabar definitivamente. Con él. Pero afortunadamente. Parece ser. Que Itadori. Alcanza a reaccionar. Ya que algo muy importante. Es que al parecer. Sus brazos. Si son capaces. De detener. Los cortes de su cuna. Honestamente. Quiero saber más acerca. De estos brazos. O esta herramienta maldita. Que Itadori tiene. Ya que tener la resistencia. Para detener estos cortes. No es cualquier cosa. Pero bueno. Ya veremos. Si más adelante. Se nos comenta. De esta forma. Finalmente. Su cuna reacciona. Diciendo. Aunque murió. Al final. Logró llevarse. A Kamutoke con él. Es decir. Para darle. Ese último mérito. A Higuruma. Observamos. Que al parecer. Si se llevó. El arma de su cuna. Que a final de cuentas. Para lo único que sirvió. Fue para que Higuruma. No le pudiera quitar. Su técnica maldita. Lo cual habría sido brutal. En contra de su cuna. Lamentablemente. Las cosas. No pueden ser tan sencillas. Por otro lado. Un detalle muy importante. Es que observamos. Que al parecer. Su cuna. Ya puede utilizar. La técnica inversa. Ya que comienza. A recuperar la mano. Que se cortó. En el capítulo anterior. Después del ataque de Higuruma. Por lo que. Al menos en este aspecto. Parece ser. Que su cuna. Ya está completamente recuperado. Es decir. Ningún problema. Por otro lado. Ahora su cuna. Sigue pensando. Diciendo. Pero lo que más me llama la atención. Es el hecho. De que el estómago. De ese mocoso. Sanó por completo. Ya que si. Como recordaremos. En el capítulo anterior. Su cuna destrozó. Completamente a Itadori. Pero a pesar de esto. Él regresó al combate. Y en este punto. Se nos confirma. Que está curado. De esta forma. Antes de que su cuna. Pueda seguir con su análisis. Ahora observamos. La aparición de Kirara. Y Uyui. Los cuales. Al parecer. Están ahí. Para recuperar. El cuerpo de Higuruma. Sin duda alguna. Una situación. Bastante interesante. A lo que vemos. La reacción de su cuna. El cual. A pesar de descubrirlo. Se siente bastante confiado. Mientras sonríe. Y dice. Si. Ya veo. Ese niño. Tiene una técnica. De teletransportación. Instantánea. Así fue. Como desaparecieron. También. El cadáver. De Satoru Goujo. Están transportando. A los hechiceros heridos. Con esa mujer. De la técnica inversa. No. Por lo general. Cuando se utiliza. La técnica inversa. Para tratar a otros. Es la mitad de efectivo. En comparación. A cuando te curas. A ti mismo. Además. La técnica inversa. De esa mujer. No es tan poderosa. Como la de Satoru Goujo. O la mía. Como para curar. A tanta gente. A la vez. Lo que significa. Que en este último mes. El mocoso. Ha aprendido. La técnica inversa. Ya que si. En un principio. Su cuna pensó. Que Shoko. Habría curado a Itadori. Y es decir. Él fue. Y regresó. Instantáneamente. Para continuar. En el combate. Pero esto no fue así. Ya que Itadori. Puede curarse. Así es. Finalmente. Ya tenemos. El primer power up. De Itadori. Creo que era algo. Extremadamente necesario. Ya que para pelear. Con la técnica de corte. De su cuna. La técnica inversa. Es indispensable. Y bueno. Afortunadamente. Ya la tiene. Por otro lado. Vamos a hablar. Acerca del tema. De por qué. Se están llevando. Los cuerpos. O cadáveres. De los heridos. Con Shoko. Algo que sin duda alguna. Es muy interesante. Ya que como sabemos. También al parecer. Se han llevado. El cuerpo de Satoru Goujo. Aquí vienen. Varias teorías al respecto. Número 1. Como su cuna menciona. Sería muy poco probable. Que Shoko. Realmente. Pueda curar heridas. Tan graves. Aunque creo que su cuna. Está subestimando. Un poco a Shoko. Ya que sabemos. Que esta es su más grande cualidad. Es decir. Su especialidad. Es curar a otros. Por lo que. A pesar de que no haya demostrado. Grandes habilidades. Para este punto. Es posible. Que si conozca. Alguna manera. De curar. A personas. Que estén al borde. De la muerte. Aunque obviamente. Podría ser bastante peligroso. Una de las teorías. Que más me han comentado. Y tiene muchísimo sentido. Es que directamente. Sea Utajime. La que le esté ayudando. A potenciar su técnica. Ya que como sabemos. Este es el ritual de Utajime. El potenciar a los demás. Por lo que tendría mucho sentido. Que esté ayudando al Shoko. En este aspecto. Para que ella pueda curar. A más personas. Ahora hablando específicamente. Del caso de Satoru Goujo. La verdad es que muchos dicen. Que su cuna confirmó. La muerte de Goujo. Y esto técnicamente. Es verdad. Ya que su cuna lo menciona. Pero a mi parecer. Desde siempre. Su cuna ya pensaba. Que Satoru había muerto. Tal cual como lo pensó Toji. En su momento. Así que aquel que mató a Goujo. Diga que este está muerto. No creo que sea ninguna confirmación. Por otro lado. También como lo comenté. Jeje puso intencionalmente. Algunas escenas de Shoko. Antes de su batalla. Demostrándonos. Que al parecer. Goujo la había abandonado. Y no la tomaba tanto en cuenta. Porque él seguía sintiéndose solo. Así que a mi parecer. Este es el momento de Shoko. Para demostrarle a Satoru Goujo. Que él nunca estuvo solo. Por lo que si sacan. Alguna técnica especial de Shoko. O algún voto vinculante. Que ella haga para salvarlo. Creo que tendría mucho sentido. Para ella como personaje. Es decir. Incluso si fuera necesario. Sacrificar su propia vida. Para salvar a Satoru. Creo que Shoko lo haría. Y sería en serio. Un cierre bastante importante. Para el personaje. Creo que esta situación. Podría tener mucho sentido. A mi parecer. Lo más complejo de hacer. Era llevar el cuerpo. De Satoru Goujo con ella. Y esto ya lo lograron. Gracias a Ui Ui. Obviamente. Su cuna se confió en este aspecto. Pero a final de cuentas. Las cosas ya están hechas. Por otro lado. Algo que me llama la atención. Y no había notado. Pero se me hace muy interesante. Es que la combinación. De Ui Ui y Kirara. No está hecha al azar. Sino que precisamente. La técnica de Kirara. Como algunos recordarán. Es específicamente diseñada. Para que su cuna. No pueda acercarse a ellos. Al menos durante un tiempo. Mientras descubre. Cuál es su técnica maldita. Algo que sin duda. Es esencial para esta situación. Obviamente. Tal vez si su cuna. Lanza el corte. Que le lanzó Satoru Goujo. Tal vez la técnica de Kirara. No funcione. Pero por otro lado. Al menos en un primer ataque. Posiblemente. La técnica de Kirara. Impida que su cuna. Se les acerque. Por lo que esta combinación. De Ui Ui y Kirara. Se me hace bastante inteligente. Pero bueno. Una vez dejamos esto en claro. Ahora si continuemos. Con la situación. Ya que regresamos. Con su cuna. El cual se encuentra. Pensando acerca de todo esto. Diciendo. Parece que su manipulación. Y fortalecimiento. De energía maldita. No fue lo único. Que mejoró. En estas semanas. Además. Aún está ese otro. Moscoso. Poseído por el espíritu maldito. Infantil. Como plato principal. En este caso. Se refiere a Yuta. Directamente. Mientras dice. Parece que tengo material. Para divertirme. Por un rato. Pero. ¿Por qué me siento tan irritado? De esta manera. Mientras su cuna. Se encuentra pensando. Y Tadori se percata. De la calma de su cuna. Mientras dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué su cuna pone esa cara? ¿Está molesto? A lo que observamos una vez más. Los pensamientos de su cuna. Que dice. ¿Acaso estoy desilusionado? ¿Por qué ese hechicero murió? Nunca he pensado. En que otros me puedan satisfacer. Como cuando quiero comer. Si alguien se vuelve una molestia. Lo mato. O juego con ellos. Si eso me divierte. Que resultaban perfectos. Para pasar el tiempo. Hasta que llegara mi hora de morir. Si. Así soy yo. Y eso no va a cambiar. Si. Es solo matar el tiempo. Hasta que muera. Eso es lo que los demás. Significan para mí. De esta forma. Vemos que su cuna. Tiene un pequeño flashback. En su última conversación. Con Yogo. Cuando le dice. Lo que te hizo falta. Fue una ambición mayor. Para alcanzar tus ideales. Mientras su cuna. Comienza a decir. Simplemente vivo mi vida. A mi manera. No tengo la culpa. De que los demás. No puedan estar. A mi altura. Nunca había pensado. En un deseo. Que fuese más grande. Que mi propio ideal. Matarme ahora mismo. Es el ideal. De los que están aquí. ¿Por qué me siento tan irritado. Al ver a alguien. Que se sacrifica. Por sus ideales. Ya había muchas personas. Así hace mil años. O soy yo el que ha cambiado. En todo este tiempo. No. Eres tú mocoso. Hace mil años. Mis oponentes. Eran otro tipo de personas. Para mi las razones. Y los ideales. De los demás. Son solo las últimas palabras. De algo. Que nunca puedo entender. Algunos solo son arrogantes. Y otros se ven embriagados. En su propio narcisismo. Pero esta vez. Es diferente. Nuestras almas. Coexistieron en el mismo cuerpo. Después de todo. No importa. Cuantas veces. Traten de romper sus ideales. Él siempre regresa. Más fuerte. Y sigue luchando. Por lo que cree. Tú tienes un alma. Inquebrantable. Dirigiéndose directamente. A Itadori. La verdad es que. Esta frase. Es sencillamente. Espectacular. Ya que refleja directamente. Lo que Itadori es para su cuna. Es decir. Un alma. Que simplemente. No se puede romper. Por más momentos. Traumáticos. Que tenga. A lo largo de la historia. Además de que. Otro dato. Extremadamente. Interesante. Que a muchos. Les voló la cabeza. Es que directamente. Cuando le preguntan a Megumi. Cual es su tipo de mujer. Este simplemente. Menciona. Que tiene que ser. Alguien. Inquebrantable. Por lo que. Si en este momento. Se está confirmando. El Megumi. Por Yuji. No quiero decir nada. Pero las cosas. Parecen bastante claras. De cualquier forma. Continuando con la situación. Sukuna sigue pensando. Me has enseñado. Que incluso. Los débiles. Que están muy por debajo de mí. Pueden llegar a igualarme. En fuerza de voluntad. Por sostener sus ideales. Y eso me parece. Increíblemente molesto. Puede que siempre. Fui alguien. Que odió los ideales. Debido a que viví mucho tiempo. Mientras ahora. Si su cuna. Comienza a reír. De esta forma. Sukuna dice. No es casualidad. Que estés aquí. Una vez más. Podré cortar en pedazos. Tus preciados ideales. Y después de que su cuna. Dice esto. Observamos. Una luz muy brillante. Comienza a aparecer. Sobre su cuna. A lo que rápidamente. Vemos como. Kusakabe. Observa la distancia. Mientras dice. Que demonios. Y observamos. La aparición de Kogane. El cual comienza a decir. Un jugador. Ha añadido. Una regla general. Al juego del sacrificio. Regla 15. Fushiguro Megumi. Tendrá el poder. De activar. La asimilación de Tenken. Con la humanidad. De esta forma. Kusakabe. Nos aclara. Que al referirse. A Fushiguro Megumi. Realmente. Estamos hablando. De su cuna. Por obvias razones. Además de que. También al parecer. Esta nueva regla. Es directamente. El seguro de Kenyaku. Mientras dice. Probablemente. El ataque sorpresa. De Okotsu. Tuo éxito. Activando así. Esta póliza de seguro. Su cuna. No parece ser. Del tipo. Que vaya a exterminar. A la humanidad. Como de lugar. En comparación. A Kenyaku. Que quería hacer. Todo esto. Por curiosidad. Mientras esto ocurre. Observamos. Que su cuna. Se traga. Este brillo. Que apareció. Que obviamente. Es el permiso. Para realizar. La asimilación. Con Tenken. Pero bueno. Hablando un poco. De todo esto. La verdad. Es que es totalmente. Sorprendente. Que al parecer. Kenyaku. Si ha muerto. Ya que efectivamente. Kenyaku. No cedería. Su más grande sueño. A su cuna. Si no hubiera sido. Su último movimiento. La verdad. Es que sin duda alguna. GG nos sorprende. De una manera brutal. Ya que acaba. Con uno de los villanos. Más grandes. De una forma. Bastante extraña. Debido a que la pelea. Principal y épica. Que Kenyaku tuvo. Fue contra Takaba. Aquella pelea de comedia. Que vimos. Fue el cierre de Kenyaku. Honestamente. Esto me parece. Una completa locura. Ya que claramente. El versus de Yuta. Contra Kenyaku. Estaba más que cantado. Pero a final de cuentas. Fue simplemente. Un corte limpio. A la cabeza. Y bueno. No quiero subestimar. Obviamente. Ese corte de Yuta. Ya que creo que. No cualquiera. Habría podido tomar. Por sorpresa. A Kenyaku. Pero de cualquier forma. Creo que de cierta forma. Es algo decepcionante. El cierre de Kenyaku. Aunque también. Bastante original. Y sorpresivo. Ya que vi que. Muchos comentaban. Que esto sería. Básicamente. El karma. De lo que también. Le hizo a Satoru Goujo. Ya que digamos. Que Kenyaku. Tampoco venció a Satoru. Sino que más bien. Realizó un plan. Para tomarlo por sorpresa. Y derrotarlo. Prácticamente lo mismo. Que los hechiceros. Hicieron en contra de él. Y bueno. Honestamente. Tomándolo de esta forma. Me parece bastante interesante. El cierre de Kenyaku. Aunque si le soy honesto. Yo no confirmaría. Completamente. Esa caída. Pero ya veremos. Como es que Hege. Continúa todo esto. De cualquier forma. Ahora si. Regresando con la situación. Observamos. Que Kusakabe. Comienza a sufrir. Por lo que está pasando. Ya que menciona. Pensaba que. Aunque perdiéramos. Ante su cuna. Si por lo menos. Derrotábamos a Kenyaku. Lo peor que podría pasar. Sería vivir. En un país. Es repleto de bestias salvajes. Pero ahora. Mientras que vemos. Keino se encuentra. A un lado de Kusakabe. Bastante preocupado. Por todo esto. A lo que su cuna. Ahora si. Comienza a decir. Primero. Los mataré a todos ustedes. Después de eso. Mataré a todos los jugadores. Restantes. Del juego del sacrificio. Y una vez. Que se haya completado. La asimilación de Tenken. Con la humanidad. Me divertiré. Con sea lo que sea. Que nazca. De esta cosa. Así es. El versus de su cuna. Contra la maldición suprema. Está cantado. Y vamos a ver. Que es lo que sucede. En un futuro. Pero bueno. Antes de que dé comienzo. Una batalla. Entre su cuna. E Itadori. Observamos. Ahora si. La aparición. Del mismísimo Yuta. El cual llega. Con toda potencia. Destruyendo todo a su paso. Mientras que. Itadori. Simplemente. Menciona su nombre. A lo que Yuta. Llega diciendo. Lo siento. Llego tarde. Pero así es. Yuta. Viene victorioso. De haber derrotado. A uno de los grandes villanos. De Jujutsu Kaisen. Y va por el segundo. Así que cuidado su cuna. Porque Yuta. También tiene. El guión de su lado. Y vamos a ver. Cuál es el guión. Que es más poderoso. De esta manera. Vemos el primer encuentro. De Yuta. Contra su cuna. Ya que su cuna. Reúne energía maldita. Mientras que Yuta. Utiliza su katana. Para cortar. Y vemos como estos. Se impactan. Y chocan. Neutralizándose. Algo que demuestra. Ya de primera instancia. Que el poder base de Yuta. No es descartable. A lo que observamos. Como su cuna. Comienza a decir. Vamos. Espero que tú dures. Un poco más. Si no me matas. Todas las personas. A las que quieres salvar. Morirán. La verdad es que. Siendo de alguna. Esta motivación. Es realmente impresionante. Ya que Yuta. Tiene en sus espaldas. Ser ahora si. El último seguro. De la humanidad. Él es actualmente. El hechicero más poderoso. Y es el único. Que realmente. Tiene capacidad. De enfrentar. A alguien como su cuna. Pero vamos a ver. Que es lo que pasa. De ahora en adelante. Ya que ahora si. Vemos una escena. Totalmente brutal. Ya que Rika. También aparece. En el campo de batalla. Mostrando su forma gigante. Y atacando con todo lo que tiene a su cuna. Mientras Rika dice. ¿A quién crees que le hablas? Y su cuna responde. Aquí está la reina. Para terminar el capítulo. Con la frase. El rey de las maldiciones. Contra la reina de las maldiciones. El verdadero trono. Se decidirá aquí. Retrocedemos en el tiempo. A la batalla de Okotsu. Y Kenyaku. En la barrera del lago Gosho. Ya que si. Como recordaremos. En aquel momento. Yuta dio el golpe sorpresa. A Kenyaku. Cortándole la cabeza. A lo que la respuesta de Kenyaku ante esto. Fue mi voluntad será heredada. De esta manera. Mientras Yuta recorría el camino. Para acabar definitivamente. Con la cabeza de Kenyaku. Observamos que el cuerpo comienza a moverse. Y a emitir una gran cantidad de poder. A lo que rápidamente. Yuta le grita a Rika. Mientras este piensa. Lo sabía. Kenyaku al perder el control. Provocó que la técnica de manipulación de maldiciones. Pero antes de que pueda terminar su pensamiento. Observamos el escenario catastrófico. Ya que si. Todas las maldiciones que Kenyaku tenía guardadas en su interior. Salen de repente. Mientras que este confirma. Que la técnica se va a descontrolar. Por lo que ahora si. Yuta tiene que enfrentar de lleno. A un ejército de maldiciones. Y bueno. Básicamente esto confirma la teoría de Toji. En aquel momento. Es decir. Si acabas con el usuario de manipulación de maldiciones. Las maldiciones acumuladas. Simplemente saldrían. Y bueno. Esto simplemente nos confirma la sabiduría de Toji. Pero bueno. Ahora si continuando con la situación. Observamos que a pesar de los intentos de Yuta. El ejército de maldiciones es prácticamente incontrolable. Por lo que observamos como todas empiezan a esparcirse de una manera brutal. Siendo precisamente Rika. La que se pone frente a ellas. Para intentar contenerlas. A lo que vemos que obviamente. Yuta tiene las mismas intenciones. Pero la situación es bastante compleja. De esta manera observamos que a final de cuentas. Kenyaku incluso solo con su cabeza. Todavía parece continuar con vida. Mientras dice. Kogane añade una regla. Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tenken con la humanidad. A lo que sin rechistar. Kogane simplemente dice. Aprobado. Mientras que se agrega la regla 15. Fushiguro Megumi tendrá el poder de activar la asimilación de Tenken con la humanidad. Otro detalle importante. Es que observamos como al parecer. Yuta se encargó de salvar a Takaba. El cual se encontraba todavía desmayado. De cualquier forma se me hace muy interesante que Kenyaku todavía siguiera consciente simplemente con la cabeza. Obviamente sabemos que al activar esta regla. Kenyaku también sabía que ya no le quedaba mucho tiempo. De cualquier forma regresando con Kenyaku. Este dice. Este es el seguro que preparé. En caso de que algo como esto sucediera. Ya tenía lista de antemano. La ceremonia de sucesión con su cuna. Ahora solo queda reescribir la entidad que dará inicio al ritual de asimilación. Usando como base el juego del sacrificio. Mientras se nos muestra en la base de esta agrupación de maldiciones. El mismísimo Tenken. Algo que también Yuta queda muy sorprendido por esta nueva apariencia. Ya que precisamente Tenken en este punto. Pareciera un feto. Y bueno con esto eliminan una de mis teorías. De que Maki tal vez pudo ser enviada a exterminar a Tenken. Por lo que creo que la teoría más fuerte actualmente. Es que Maki se encuentra bajo una roca. Esperando su ataque final. Pero bueno ya veremos en qué momento aparece Maki. De cualquier forma ahora si observamos. Como este feto de Tenken sale volando. Directamente hacia su cuna. Ocurriendo lo que vimos en el capítulo anterior. Es decir cuando su cuna recibió. Este permiso de realizar la asimilación con la humanidad. De cualquier forma observamos. Que Yuta no pierde el tiempo. Y acaba rápidamente con Kenyaku. Clavándole la espada en el cerebro. Para ahora si acabar definitivamente con él. Mientras Kenyaku dice sus últimas palabras. Al mencionar. No diría que al fin disfruté de una pelea después de mil años. Pero me alegra que la última vez que me he divertido. Haya sido contigo. Ahora es tu turno. Y bueno de esta manera. Ahora si Kenyaku parece haber terminado su camino. En Jujutsu Kaisen. Y bueno debo reconocer. Que yo nunca fui partidario. De que su última pelea fuera contra Takaba. Realmente esto me decepciona. Debido a que no pudimos ver el máximo potencial de Kenyaku en batalla. Es decir nunca se explicó mucho. Su técnica de cambio de cuerpos. Además de por qué tenía tantas técnicas malditas almacenadas. Creo que su versus contra Yuta. Habría sido de las mejores peleas que hubiéramos visto. En Jujutsu Kaisen. Lamentablemente como sabemos. Esto ya no será posible. Y bueno no descarto por obvias razones. Un posible regreso de Kenyaku. Pero tomando en cuenta. Que el manga ya se encuentra en su recta final. Dudo mucho que Hege todavía quiera revivir a Kenyaku una vez más. Para darnos una última batalla. Por lo que personalmente. Creo que este es el final de Kenyaku. Satisfactorio o no. Es un final y ya. De cualquier forma. Ahora si le podemos cantar la kill a Yuta. Eso si me gusta. Ya que si Kenyaku hubiera escapado por alguna distracción de Yuta. Habría sido algo vergonzoso. De cualquier manera. Una vez que Kenyaku se despide. También menciona. Estoy seguro de que será divertido. Obviamente siendo un mensaje directo para su cuna. El cual también parece ser que en este momento. Tiene el propósito de lograr. Que la maldición suprema se haga presente en el mundo real. Regresando ahora si al campo de batalla. Donde nos encontramos con los tres frentes. Sukuna, Rika y Yuta cara a cara. De esta manera observamos. De inicio el análisis de Yuta. El cual menciona. Sukuna está comenzando a recuperar. El rendimiento de su técnica inversa. Puede que solo sea cuestión de tiempo. Antes de que pueda volver a usar su dominio. Y además. Higuruma-san fue asesinado. Todo porque no estuve aquí. Debería haberme quedado. Y haberlos apoyado con todas mis fuerzas. A completar el plan de la espada del verdugo. No habría sido mejor. Si Maki-san hacía el ataque sorpresa a Kenyaku. No. Cuando ocurrió el alboroto de las maldiciones en Shibuya. Los cuales fueron liberados. Por la técnica de manipulación de maldiciones. El poder de Rika-chan. Fue esencial para detenerlos. Sin causar daño a los civiles. Y bueno. Esto es debatible. Honestamente. Yo no estoy tan seguro. De que la decisión de Yuta haya sido correcta. Entiendo su deseo de no dañar civiles. Pero por lo que vimos. El ejército de maldiciones que le quedaban a Kenyaku. No eran tan poderosos. Ya que Rika pudo acabarlos por su cuenta propia. Siendo que eran un ejército. Por lo que también. Si hubieras llevado a muchos hechiceros. Los cuales no son aptos para enfrentar a su cuna. Pero si lo habrían sido para enfrentar esas maldiciones. Creo que habría podido dar un resultado similar. Y como Yuta lo menciona. Maki también habría sido de gran ayuda. Para acabar con Kenyaku. Obviamente no sabemos como habrían salido las cosas. Tal vez Maki no lo habría logrado. Pero de cualquier forma. Yo se habría puesto todas mis cartas en contra de su cuna. Ya que en este momento. Con la espada insta kill de Higuruma. Si Yuta podía contactar un solo golpe en contra de su cuna. Habrían ganado. Creo que esa arma se desperdició por completo. Y Yuta habría sido un excelente portador del arma de Higuruma. No lo sé. Pero personalmente. Yo se habría puesto todo mi enfoque en su cuna. A pesar de que claramente. Era Kenyaku el que podía activar la asimilación con la humanidad. Ya conocían de la regla de Megumi. Por lo que estaba claro que primero tenían que morir todos los jugadores. Para que esta se activara. Así que yo si le habría dado prioridad a su cuna. Sobre todo después de haber visto lo que había pasado. Es decir. A Kenyaku puedes derrotarlo más fácilmente. Pero su cuna es una verdadera monstruosidad. Y si lo dejaba recuperar su poder. Las cosas podrían complicarse demasiado. Pero bueno. Lo hecho hecho está. Y el hubiera no existe. Así que ahora continuemos con la historia. Ya que observamos un ataque muy interesante. Por parte de Yuta. Debido a que parece ser que Rika extiende sus sombras. Para que Yuta pueda atacar a su cuna. A través de estas intentando sorprenderlo. Pero su cuna puede reaccionar fácilmente a este ataque. Sujetando la katana de Yuta. Aunque directamente Yuta nos explica. Que al parecer su cuna está deteniendo la katana. Sin tocar la hoja. Haciendo pequeños cortes. Como si fuera una motosierra. Algo así como la versión del infinito de su cuna. Ya que gracias a estos cortes. Él puede bloquear casi cualquier ataque con las manos. Algo que sin duda alguna es impresionante. Aunque también nos muestra el respeto que siente su cuna por Yuta. Ya que no está dispuesto a intentar parar esta espada con sus propias manos. Sabiendo del poder de Yuta. Y las posibilidades que este puede tener para atacar. De esta manera vemos que a pesar de que su cuna tenía capturada la katana de Yuta. Este rápidamente la suelta. Cosa que sorprende un poco a su cuna. Ya que ahora si Yuta continúa el combate. Pero en un mano a mano. A la vez que también Rika se lanza al ataque. Sujetando uno de sus brazos. Para que ahora si Yuta logre conectar un golpe a la boca del estómago. Literalmente porque sabemos que aquí también su cuna tiene una boca. De esta forma el combate continúa. Y Yuta logra recuperar su katana. A lo que ahora si Rika y Yuta atacan por ambos lados. Mientras que su cuna los está tanqueando sin ningún problema. Algo interesante que podemos ver. Es que su cuna si está utilizando su técnica de cortes. Aunque claramente la más simple. Ya que podemos ver algunos cortes en el rostro de Yuta. Supongo que en este momento. Tanto Rika como Yuta están utilizando la amplificación de dominio. Para no ser afectados directamente. Por la técnica de su cuna. De cualquier forma Yuta comienza a decir. Solo estoy poniendo excusas. Quería acabar con Kenyaku con mis propias manos. Yo fui quien provocó esta situación. Todo es culpa mía. Así que. En este momento observamos como Yuta no pierde el tiempo. Y realiza su expansión de dominio. Un momento que muchos habíamos esperado. Aunque un detalle interesante. Es que al parecer. Yuta si requiere del anillo que lo conecta con Rika. Para realizar su expansión de dominio. Ya que anteriormente no habíamos visto. Que estuviera usando el anillo todavía. De cualquier manera. Ahora si pasamos directamente. Con el dominio de Yuta. El cual se llama amor mutuo y verdadero. Obviamente haciendo representación. Al sentimiento más poderoso que existe. En Yoyutsu Kaisen. El cual se dijo que es el amor. Ya sabemos que su cuna. Tiene un complejo muy interesante con el amor. Por lo que tendrá un rival. Que basa completamente su poder en ese sentimiento. Será un dilema interesante. Entre ambos peleadores. De cualquier forma. Observamos que el dominio de Yuta. Está cubierto de una enorme cantidad de katanas. La verdad es que la cantidad que hay en ese dominio. Es sinceramente inmensa. De cualquier manera. Observamos que rápidamente su cuna reacciona. Activando la canasta hueca de mimbre. Y bueno vi a algunos que mencionaban. Que esto es otro power up para su cuna. O un guionazo. Y la verdad es que yo no lo veo así. Ya que esta es una técnica bastante básica. Simplemente es una contramedida para dominios. Que una gran cantidad de hechiceros posee. Por lo que el hecho de que su cuna tenga uno. No es ninguna sorpresa. De cualquier manera. Como sabemos gracias a esto. El golpe seguro del dominio de Yuta. Simplemente no funciona. A lo que observamos. Como Yuta toma una de las espadas de su dominio. Para después lanzar un ataque directo. Diciendo. Misil de hielo delgado. Siendo esta directamente. Una de las técnicas de Takakouro. Un aspecto que deja muy sorprendido a su cuna. De esta manera observamos un aspecto muy interesante. Y es que parece ser que la espada desaparece. Honestamente me llama mucho la atención. Como funciona el dominio de Yuta. Ya que algunos mencionan. Que tal vez él solo puede utilizar. Una técnica a la vez. Aunque también. Al ver la inmensidad de técnicas malditas. Que hay a su alrededor. Me sorprende como funciona todo esto. Y si realmente solo puede usarlas una vez. O simplemente regresan a su posición inicial. Ya que también solo utilizó un ataque. Por ejemplo de Takakouro. Siendo que cualquier técnica maldita. Puede tener varios ataques. Así que no sé si cada espada funcionará. Como un ataque de la técnica. O como la técnica en sí. Habrá que ver si más adelante. Se nos explica muy bien. El funcionamiento de todo esto. Otro aspecto que es completamente sorprendente. Es la enorme cantidad de técnicas malditas. Que Yuta tenía acumuladas. Supongo que estas son todas las técnicas malditas. Que Yuta ha copiado con los años. Y directamente al ver la inmensidad. Yo creo que esto nos confirma. Que Yuta podría tener copiadas las técnicas. De prácticamente todos sus compañeros hechiceros. Es decir podemos tener aquí la técnica de Satoru Goujo. La de Takaba. La de Higuruma. Entre muchas otras técnicas importantes. Por lo que sin duda alguna. Este dominio es una completa barbaridad. Pero bueno ya veremos como se desarrolla todo esto. De cualquier forma regresando al campo de batalla. Observamos que Yuta sigue pensando mientras dice. Así que arreglaré mi error dentro de este dominio. Mientras que ahora vemos el resultado de Suguna. Ya que al parecer él si fue impactado directamente en el rostro. Mientras dice. Ya veo. Así que este era el siguiente plan. Que prepararon en caso de que el pasado fracasara. Por los recuerdos de Fushiguro Megumi. Puedo asumir que la técnica del mocoso. Poseído por el espíritu infantil. Es mimetismo. Para contrarrestar el golpe seguro. De la técnica que fue aplicado a este dominio. Probablemente la técnica de ángel. Tuve que usar canasta hueca de mimbre. Y mantener quietos la mitad de mis brazos. Y una de mis bocas. Luego me atacó con una imitación ilimitada. De técnicas malditas que parecen activarse solo dentro de este dominio. Y además están los golpes del mocoso que capturan mi alma. Está despojando mi alma poco a poco. Para separarme del cuerpo de Fushiguro Megumi. A lo que vemos como Suguna menciona. Bien por ti mocoso. Finalmente tienes un rol que desempeñar. El antiguo y actual protagonista. Lucharán juntos contra Suguna. El funcionamiento de este dominio especial es. Amor mutuo y verdadero de Okotsu Yuta. Le permite seleccionar una técnica guardada. Que ya haya copiado en el pasado. Y convertirla en el golpe seguro de su dominio. Cada una de las katanas del dominio de Okotsu. Tienen una técnica guardada dentro de ella. Solamente él puede usar sus efectos. Sin embargo. Estas están repartidas de manera aleatoria. Y ni siquiera él sabía. Que técnica tiene cada katana. Hasta que la sostenga en sus manos. Una vez la use se desvanecerá. Y no tiene límite para la cantidad de katanas. Que puede utilizar. Y bueno. Que les puedo decir. Esta es la presentación del dominio de Yuta. Y tiene varios aspectos interesantes. De primera instancia. Parece ser que él puede elegir. El golpe seguro que desee. Es decir. De acuerdo. Su oponente puede elegir la técnica maldita. Que más le afecte a su rival. De esta manera. Como se nos mencionó antes. Al parecer. El golpe seguro de este dominio. Es directamente la técnica de Ángel. La cual es un counter directo de su cuna. Pero además. Como se nos confirma. Al parecer. Cada una de las katanas. Que se encuentran en el dominio. Representan una técnica maldita. Aunque el handicap. Más resaltante de este dominio. Es que al parecer. Yuta no puede saber. Cuál es la técnica maldita. Que hay en esas katanas. Hasta el momento. En el que toma una de ellas. Por lo que podríamos decir. Que la suerte. Es bastante importante. En este dominio. Dependiendo de qué tipo de técnica. Obtenga Yuta. Directamente. Esto es muy extraño. Ya que evita que Yuta. Utilice las técnicas más poderosas. O en el orden que él desee. Por lo que la estrategia de combate. En el dominio. Se pierde bastante. Obviamente. A cambio. Puedes obtener una especie de ataque sorpresa. Ya que tu estrategia. No puede ser leída por el oponente. Porque ni siquiera tú sabes. Cuál es la siguiente técnica. Que usarás. Ya con esta explicación. Honestamente. A pesar de este punto. Aleatorios. Si me parece. Que el dominio de Yuta. Es bastante poderoso. Ya que si. También se nos comenta. Que puede seguir utilizando las katanas. De forma ilimitada. A pesar de que estas desaparezcan. Él puede utilizarlas. Una y otra vez. Si la suerte lo acompaña. Pero bueno. Ahora si. Ya una vez dejado en claro. Todo acerca del dominio de Yuta. Reanudamos el combate. Observando como Yuta. Lanza a Rika. A un ataque. Mientras que esta. Parece dividirse. Y comenzar a rodear a su cuna. A lo que también. Itadori no pierde el tiempo. Y empieza a hacer contacto directo. Contra su cuna. A lo que este bloquea sus golpes. Pero justamente. Como se nos comentó. En el capítulo anterior. Cada golpe de Itadori. Es fundamental. Para afectar a su cuna. Y observamos la reacción de este. El cual nota claramente. Lo que está pasando. Además de que también. La Rika completa. Aparece ahora si. Desde el cielo. Para intentar golpear a su cuna. Aunque este puede reaccionar. Al golpe. Y esquivarlo. De esta manera. Antes de que su cuna pueda reaccionar. Se percata. Que ha recibido. Un duro impacto. En la espalda. Mientras que menciona. Que al parecer. Esta fue creada. Por los chiquigamis de Rika. De un principio. Mientras dice. Una técnica. Que crea una barrera impenetrable. Alrededor de sus chiquigamis. Así es. Al parecer. Básicamente. Esta técnica. Consta de un refuerzo. Para tus chiquigamis. Creando una barrera alrededor. Supongo que el objetivo. Principal de la técnica. Es proteger a Rika. Lo más posible. Y honestamente. Si Rika. Va a estar peleando contigo. En el campo de batalla. Quiero que esta técnica. Tiene muchísimo sentido. De cualquier manera. Una vez que la técnica. Impacta en su cuna. Observamos como Yuta. Comienza su ataque. Desde el cielo. Mientras que precisamente. Utiliza ahora. La técnica de Takakouro. Para manipular el cielo. Y moverlo a su voluntad. A lo que simplemente. Su cuna lo observa. Con una sonrisa. Mientras comienza a analizar. Poco a poco. La situación. Y dice. En mi estado actual. Debido a mi batalla. Contra Satoru Goujo. Aún no puedo usar mi dominio. Y mi técnica inversa. Es cada vez menos efectiva. Ahora mismo. Mi cantidad de energía maldita. Es probablemente. La misma. Que la de este mocoso poseído. Y tampoco puedo ampliar. El objetivo de desmantelar. Y usar el corte. Que parte el mundo. Porque estoy ocupado. Manteniendo la canasta hueca de mimbre. Además. Y bueno. Precisamente. Antes de que pueda continuar. Con su análisis. Ahora observamos. Una de las escenas. Más gods. De este episodio. Ya que se nos muestra. Como Rika. Sujeta a Itadori. Como una especie. De proyectil. Y después. Lo lanza directamente. Contra su cuna. Algo que es. Sencillamente. Espectacular. Además de que. También nos demuestra. Como Rika. Ahora sigue las órdenes. De Yuta. Con mucho mayor claridad. Ya que antes. Era muy difícil. Ver a Rika. Trabajar con otras personas. Pero en este caso. Incluso. Está usando a Itadori. De cualquier manera. Observamos. Como Yuta. Continúa con su ataque. Que mueve el espacio. Para tratar de impactar. A su cuna. Una vez más. Mientras que Itadori. También. Impacta con su proyectil. Algo que. Su cuna tiene que detener. Con ambos brazos. Ya que si. Algo que hay que recordar. Es que como él lo dice. Para mantener la canasta. Huega de mimbre. Él tiene atrapado. Dos de sus brazos. Y la boca. Que tenía en el estómago. Por lo que ahora. Su cuna. Solo tiene dos brazos. Para pelear. De cualquier manera. Ahora si. Su cuna nos explica. Que es lo que está haciendo Itadori. Ya que menciona. Este mocoso. Sus golpes. Están teniendo el mismo efecto. Que tenían los de ese espíritu. Maldito. De cara parchada. Así es. En este momento. Se nos confirma. Una vez más. Que de alguna manera. Itadori está impactando. El alma de su cuna. Tal como anteriormente. Lo hacía Mahito. Y bueno. Claramente. Gracias a esta situación. Se nos viene a la mente. La comparación. Que siempre se hizo. Entre Mahito e Itadori. Y que incluso. Llegaban a decir. Que ellos eran lo mismo. Pues básicamente. En este punto. El paralelismo. Llega a cumplirse. Pero bueno. Continuando con la explicación. De su cuna. Ahora observamos. Como dice. Percibe el borde. Entre mi alma. Y la de Fushiguro Megumi. Golpea justo ahí. Está logrando despertar. Su alma. La cual había logrado. Sumergir. Gracias al baño. Interrumpe la sincronización. Entre mi cuerpo. Y el de Fushiguro Megumi. Cada vez que el mocoso. Me ataca. Mi energía maldita. Disminuye. Y el control. Sobre este cuerpo. Se debilita. Intenta desgastarme. Para que ya no pueda. Mantener la canasta hueca. De mimbre. Es bastante riesgoso. Para él. Pero está corriendo el riesgo. Imagino que. Tras obligarme. A deshacer. La canasta hueca. De mimbre. Su plan es usar. La técnica maldita. De ángel. Escalera de Jacob. Para destruir. Los objetos malditos. Dentro de Fushiguro Megumi. Observando como. Precisamente. Itadori. Empieza a hacer. Una especie de llave. En uno de los brazos. De su cuna. Aunque tal como. Sukuna lo menciona. Esto es muy peligroso. Ya que hacer contacto. Directo con él. Podría provocar. Que seas terriblemente. Cortado. De cualquier manera. De acuerdo. A la explicación de su cuna. No estoy muy seguro. De que esto pueda considerarse. La técnica maldita. De Itadori. Ya que él. Simplemente. Está golpeando. En la intersección. De las almas. De Fushiguro Megumi. Y de su cuna. Algo que ya había aprendido. Anteriormente. Y simplemente. Lo está poniendo en práctica. Ya que se nos explicó. Que Itadori. Pudo reconocer. El contorno del alma. Gracias a que su cuna. Estaba en su interior. Es decir. Directamente. Esta sería. Una habilidad especial. De Itadori. Algo así. Como la técnica inversa. O algo por el estilo. Pero directamente. Dudo mucho. Que podamos considerarla. Como una técnica maldita. Al menos. Por lo que se nos ha mencionado. En este punto. Por otro lado. Un aspecto muy importante. A considerar. Es el análisis anterior. De su cuna. Es decir. Que se nos confirma. Que la batalla. Con Satoru Goujo. Lo dejó extremadamente. Desgastado. Al borde de perder. Prácticamente. La mitad de su energía maldita. Aunque probablemente. Fue incluso más. Ya que hay que recordar. Que este se ha estado recuperando. Poco a poco. Pero para este punto. Directamente. Se equipara. A la energía maldita de Yuta. Que anteriormente. Se había confirmado. Que tenía la mitad. De la energía maldita. De su cuna. Por otro lado. Otra cosa. Que me llamó muchísimo la atención. Es que en este punto. Su cuna nos confirma. Que al parecer. Si requiere de dos manos. Y una boca. Para poder lanzar el golpe. Que acabó con Satoru Goujo. La verdad es que esto me sorprende. Porque una vez más. Nos preguntamos. Como demonios. Fue capaz de atacar a Satoru. Mientras hacía las poses de manos. Y los cánticos. Y Satoru Goujo. No pudo notarlo. Esto es una completa locura. Pero bueno. Vamos a ver si Jeje lo explica. O simplemente lo omite. Una vez más. De cualquier manera. Ahora si regresando. Al campo de batalla. Como mencioné antes. Su cuna estaba preparado. Para cortar directamente. A Yuji Itadori. Que lo estaba sujetando del brazo. Pero antes de que pueda hacerlo. Observamos una vez más. La intervención de Yuta. El cual utiliza ahora. La técnica de discurso maldito. Mientras le dice a su cuna. No te muevas. Lo cual lo deja. Completamente paralizado. Y posteriormente. Utiliza la técnica de Takakouro. Misil de hielo helado. Para impactar a su cuna. Directamente. Esto es extremadamente interesante. Ya que al parecer. Gracias a la igualdad de energía maldita. En este punto. Su cuna si se ve afectado. Por discurso maldito. E incluso puede llegarse a ver paralizado. Y por lo que vemos. Los efectos en contra de Yuta. Por usar discurso maldito. No son muy graves. Lo que nos confirma. Su increíble capacidad. Para usar esta técnica. De hecho. Yuta. Es el mejor usuario. De discurso maldito. Que hemos conocido. De cualquier manera. Tras el impacto. En contra de su cuna. Observamos que ya estaba rica. Para recibirlo. Con dos golpes más. A lo que su cuna. Apenas se alcanza. A bloquear los golpes. Y posteriormente. Rica. Conecta una vez más. Un golpe doble. De esta forma. Una vez que su cuna. Está en el suelo. Ahora si. Tanto Yuta. Como Itadori. Se lanzan. A máxima velocidad. En contra de él. Para no dejarlo descansar. Ni un segundo. De esta manera. Observamos. Que darle espacio a su cuna. Fue un grave error. Ya que él rápidamente. Se prepara. Para lanzar su técnica de cortes. En contra de Yuta. E Itadori. Los cuales reciben. Esta técnica de llenos. Siendo bastante afectados. Mientras que rica. Es la única. Que le hace frente. Directamente. A su cuna. Y observamos. Como este. Deteniendo sus puños. Y pateándola. Comienza a cortarla. Destrozando. Una de sus manos. Sin ningún problema. De esta manera. Ahora si. Comenzamos. Una vez más. El análisis de su cuna. De la situación. Ya que si. En este punto. Su cuna. Está sintiendo. Lo que sintió. Satoru Goujo. En aquel momento. Es decir. Con un 3 contra 1. Pero bueno. No diría que son más resistentes. Que este tipo. Pero si quiero cortarlos. De manera mortal. También debería tocarlos primero. Haciendo referencia. Precisamente. A Ishigori. Y bueno. En este momento. Su cuna nos confirma. Al menos. Que Ishigori. Era de los más resistentes. Que había conocido. Aunque por esa misma razón. Tuvo que tocarlo. Para acabar con su vida. Ya que honestamente. La derrota de Ishigori. Si fue bastante patética. Pero de cualquier forma. Su cuna continuó diciendo. Debo admitir. Que esto se me está dificultando un poco. Más de lo que esperaba. No solo por mi producción de energía maldita. Que disminuyó por mi batalla con Goyo Satoru. Sino que todos estos hechiceros. Vinieron preparados con un montón de estrategias. La técnica inversa del mocoso. Ya es bastante avanzada. Y este dominio. Está limitando el objetivo del golpe seguro. Solo a mí. Ha sido así desde el principio. Si es así. Es una técnica de barrera bastante avanzada. Que rayos fue lo que estuvieron haciendo. En todo este mes. Mientras que su cuna sonríe. A lo que Itadori responde directamente. Nos esforzamos y perseveramos. Y por otro lado. Yuta responde. Hicimos trampa. Mientras que observamos la reacción de sorpresa de todos. Y bueno. Este comentario de Yuta. Me llama muchísimo la atención. Porque entiendo lo que dice Itadori. Es decir. Se esforzaron mucho. Pero como su cuna lo menciona. Parece que todos han avanzado demasiado. Y no sé si un mes sea tiempo suficiente. Para el desarrollo que tienen todos. Es decir. Como lo menciona. Que Itadori haya aprendido técnica inversa a tal grado. Y que Yuta pudiera controlar también su dominio. A mi parecer. Todo esto es obra de un entrenamiento especial con Satoru Goujo. Y una de mis suposiciones. Como lo dije en su momento. Es que directamente Satoru en su dominio. Tuvo la capacidad de alguna manera. De hacer que el tiempo pasara mucho más lento. Para que así. En lugar de un mes. Para ellos haya sido. Uno o dos años de entrenamiento. Creo que esta sería una justificación interesante. Ya que mientras Satoru practicó. El control absoluto de su dominio. Los chicos pudieron perfeccionar sus otras técnicas. Aunque me pregunto. Cómo es que Higuruma. No pudo aprender la técnica inversa. Al igual que Itadori. Porque supuestamente. Él aprendió justamente en el campo de batalla. Probablemente. Este entrenamiento. Solo pudo aplicar a ciertas personas. Pero bueno. Regresando al capítulo. Observamos como Yuta comienza a decir. Gracias a que Goujo Sensei. Le dejó secuelas. Y limitó su uso de la técnica inversa. Hemos podido llegar hasta aquí. De lo contrario. Nos habría matado ya hace varios minutos. A lo que también vemos como Itadori comienza a hablar. Diciendo. Por más que odio admitirlo. Estamos luchando contra el hechicero más fuerte de la historia. Si no lo derrotamos aquí mismo. Me aterra lo que pueda pasar. Cuando este dominio sea deshecho. Mientras que también nos muestran. Un vistazo de Rika. Y ahora sí. Los tres se lanzan. Una vez más al combate. Algo que me llama la atención. Es que parece que Rika también puede regenerarse. Sin tanto problema. Ya que a pesar de que Sukuna. Le voló una mano anteriormente. Pues ya la recuperó en unos instantes. De cualquier manera. Ahora sí. Regresando con el combate. Observamos que Yuta toma otra katana. Para utilizar la siguiente técnica. Mientras que menciona. Se han cumplido las condiciones. Y en este momento. Impacta un golpe directamente en Sukuna. Sin que este sepa. Qué es lo que ha pasado. Mientras se pregunta. ¿Eso de ahora fue una premonición? A lo que también se nos muestra. Al mismísimo Charles. Para hacernos representación. De que la técnica que está usando Yuta. En este punto. Es de él. Mientras que se pregunta. ¿Qué estará pasando dentro del dominio? Y ahora continuamos. Con el ataque múltiple. De Yuji. Rika. Y Yuta. A lo que observamos. Una vez más. A Sukuna. El cual se encuentra. Extremadamente presionado. En este momento. Mientras dice. La escalera de Jacob. De Ángel. La técnica de manipulación del cielo. La técnica para crear una barrera impenetrable. Alrededor del Shikigami. El discurso maldito. Y la predicción del futuro. ¿Tendrá el infinito? No. Eso es imposible. Aunque lo hubiera copiado. Sin los seis ojos. Que controlan la técnica. No se puede usar de manera apropiada. ¿Cuáles son las condiciones. Que necesita para copiar? A lo que ahora observamos. Como Yuta. Comienza a decir. Por muy habilidoso. Que sea incluso. Alguien como Sukuna. Aún debe tener problemas. Para tratar de descifrar. Cómo funciona una técnica maldita. Debo aprovechar. Mientras aún no lo sabe. Observando como Yuta. Sujeta una katana más. A lo que otra vez. Mueve el cielo. Y lanza un ataque a distancia. Algo que me encanta. De esta técnica del cielo. Es que tiene habilidades. Tanto ofensivas. Como defensivas. Y esto de mover el cielo. Es bastante práctico. De esta manera. A pesar de que parece. Que el ataque de Yuta. Es detenido por el propio Sukuna. Observamos que en este momento. Yuta menciona la palabra. Cortar. Lanzando un ataque de corte. Directamente. En contra de Sukuna. Y cortándole la cara. Y el cuerpo. Mientras él dice. Eso es mío. A lo que ahora sí. Terminamos con la frase. Su propia hoja mortal. Cae sobre él. Un cortar falso. Ataca a Sukuna. Observando que este. Es capaz de sujetar la espada. Con la que lo cortaron. Mientras que dice. Esto es mío. A lo que Yuta. Procede a la explicación. De cómo es que logró obtener. La técnica maldita de Sukuna. Y menciona. El último de tus dedos. Tú no habías podido encontrarlo. ¿Verdad? Así es finalmente se menciona. Uno de los argumentos. Que quedaban pendientes. Es decir. El último dedo de Sukuna. Y al parecer. Gracias a esto. Se confirma. Que Rika consumió este dedo. Para obtener la técnica maldita de Sukuna. De esta manera. Continuando con la situación. Observamos. Que tras el corte directo. En el rostro. Llega Itadori rápidamente. Para conectar un golpe más. Mientras que Sukuna. Con una sonrisa. Menciona. Ya veo. Te lo habías comido. De esta manera. Observamos. Que también Yuta. Continúa con el ataque. Ahora impactando directamente. En el estómago de Sukuna. A lo que a partir de aquí. La batalla se pone. Completamente brutal. Ya que ahora observamos. Como Yuji. También aprovecha la situación. Para impactar. Un rodillazo. En la cara de Sukuna. Esta escena. Sencillamente. Me pareció impresionante. Lamentablemente. Como ya se nos había dicho. En el capítulo anterior. Acercarse a Sukuna. Es demasiado peligroso. Debido a que este. Aprovecha que Yuji. Está tan cerca. Para sujetarlo por el cuello. Y posteriormente. Posicionar su mano. En su abdomen. Preparando un corte. Que será capaz. De destrozarlo completamente. De esta manera. Observamos. Como a pesar de que Yuji. Si recibe. Un daño realmente terrible. Este aprovecha. La oportunidad. Para escupir sangre. En la cara de Sukuna. Así es. En este momento. Nos percatamos. De que todo se vale. En esta pelea. Además de que también. Antes de que Sukuna. Pudiera completar. Su ataque al 100%. Yuta contraataca. Impactando. La quijada de Sukuna. En una escena. Que es completamente bestial. Obviamente. Observamos. Como Itadori. Cae por el daño. Recibido por parte de Sukuna. Ya que esos cortes. Si fueron bastante poderosos. Aunque como dije. Al parecer. El ataque. No se concretó al 100%. Debido a que Yuta. Lo interrumpió. De cualquier manera. Observamos. Que Yuji. A pesar de recibir. Un daño realmente enorme. Este sigue concentrado. En la batalla. Intentando regresar. A la misma. Lo antes posible. Mientras dice. Justo ahora. Y en este lugar. Es nuestra última oportunidad. De derrotar a Sukuna. Y recuperar a Fushiguro. Vamos. Cúrate. 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 Esto básicamente. Nos representa. La increíble voluntad. Que tiene Itadori. El alma inquebrantable. Que mencionó Sukuna. En capítulos anteriores. Ya que a pesar. De estar completamente destrozado. Este se levanta. Una vez más. Para seguir peleando. Justamente. Lo que Sukuna dijo de él. De esta manera. Regresamos un poco. Con Sukuna. El cual al parecer. En este momento. Está siendo apaleado. Por Rika. Quien lo sujeta. De una pierna. Para que posteriormente. Yuji lo reciba. Con una patada. En un combo. Realmente increíble. Debo reconocer. Que es sorprendente. Como Yuji y Rika. Empiezan a combinarse. Así es. Tal como lo dijimos. En algunos episodios anteriores. Yuji brilla mucho más. Cuando trabaja en equipo. Y al parecer. Ahora con Rika. Se ha encontrado bastante bien. De cualquier manera. Mientras todos estos golpes. Ocurren. Observamos un poco. El pensamiento de Sukuna. El cual dice. Mi producción de energía maldita. Y el control que tengo sobre este cuerpo. Siguen disminuyendo considerablemente. De esta manera. Observamos. Como Itadori y Yuta. Están completamente atentos. A lo que Sukuna está a punto de hacer. Ya que observamos. Que está a punto de separar sus brazos. Con los cuales mantenía activa. La canasta hueca de mimbre. Diciéndonos. Sukuna decidió desactivar. La canasta hueca de mimbre. Y recibir la técnica de ángel. Momentáneamente. Para tratar de lanzar. El corte que parte el mundo. Es decir. Aquel corte que acabó con Satoru Goujo. De esta manera. Observamos. Como al momento de que Sukuna. Separa las manos. Ellos ya estaban esperando. Este movimiento. Diciéndolo. Teníamos previsto. Por lo que rápidamente. Rika sujeta dos de sus brazos. E Itadori se lanza. A atrapar el tercero. Mientras que Yuta. Se enfoca en destruir el cuarto. Aunque antes de eso. Observamos una escena. Que es simplemente impresionante. Ya que en lugar de atacar el brazo. Este va por la boca del estómago. Que tiene Sukuna. Arrancándole la lengua. Mientras que Sukuna. Con su cuarto brazo. Está libre de atacar directamente a Yuta. Y esto es algo impactante. Ya que Sukuna. Es capaz de poner su mano. En la cabeza de Yuta. Así es. Un golpe directo. De los cortes de Sukuna. A la cabeza de Yuta. Lo cual parecería. En un principio. Que está a punto de terminar. Con el combate. Pero nada más. Alejado de la verdad. Ya que el nivel de Yuta. Actualmente. Es demasiado alto. Para Sukuna. Por lo que parece imposible. Para él acabarlo. De un solo golpe. De esta manera. Observamos. Que a pesar de que. En efecto. Yuta recibió daño. Esto no es suficiente. Para derrotarlo. Mientras que dice. El cortar. Que amplía el objetivo. De su técnica. No puede ser usado. Al mismo tiempo. Que la canasta hueca de mimbre. Una técnica. Así de poderosa. Requiere un sello de manos. O un cántico. O puede que incluso. Ambas cosas. Pero no permitiré. Que realices ninguna. Sus cortes. Se están debilitando. Ya no tengo miedo de acercarme. Observando como en ese momento. Algo le ocurre. A la cara de Sukuna. Ya que parece ser destrozada. De un solo golpe. Mientras que Sukuna. Comienza a atacar. A la distancia a Yuta. Pero este tanquea. Los cortes. De lleno de Sukuna. Sin ningún problema. Así es. Yuta comienza a superar a Sukuna. En mano a mano. Por lo que. Ahora si parece. Que el final de Sukuna. Se acerca. De esta manera. Observamos. Como el rostro de Sukuna. Continúa siendo impactado. Cada vez más. A lo que este se pregunta. Que demonios está pasando. Percatándose. De que al parecer. Esto es parte de una técnica de Itadori. Ya que si en el momento. En el que le escupió sangre. Directamente al rostro. Esta sangre. Está explotando. Actualmente. Observando que esto es gracias. A un movimiento de la mano de Itadori. Así es. En este punto. Itadori nos demuestra. Su increíble potencial. Y se nos confirma. En este momento. Un nuevo power up. Para Itadori. Que de hecho. Ya veníamos teorizando. Con mucha frecuencia. Aunque algunos. Todavía se negaban a admitirlo. Ya que este power up. Prácticamente. Había sido confirmado. Por la conversación anterior. Que había tenido. Con Shoso. Y Noritoshi. Pero bueno. También a mi parecer. Gracias a esto. Se confirma. Que aquella sangre penetrante. Que observamos. No venía de Shoso. Sino que probablemente. Fue el mismo Itadori. Que no lanzó. Algo que parecía bastante lógico. Ya que al parecer. Shoso no regresó al combate. Vamos a ver. Que es lo que pasó. Con este personaje. Yo tengo la teoría. De que probablemente. Uy uy. Y Kirara. Se lo llevaron de regreso. Aunque sin duda alguna. Sería una participación. Patética. Del hermano mayor. De cualquier manera. Creo que esto. Podría ser bastante probable. Aunque también. Es posible. Que Shoso se negara. A regresar. Incluso con sus heridas. Y podamos verlo aparecer. En un futuro. Cuando su cuna. Este más debilitado. Creo que también. Esa es una opción viable. De cualquier manera. Ahora si. Regresando. Al campo de batalla. Observamos. Como tras esta ventaja. Ahora Yuta. Corta ese cuarto brazo. Que lo estaba encarando de frente. Demostrando. Que pareciera ser. Que en este punto. Su cuna se encuentra. A merced total de Yuta. Pero bueno. Antes de ver. Lo que está ocurriendo. Pasamos a un flashback. Donde se nos dirá. Algo muy importante. Sobre los planes. Que tienen. Para salvar a Megumi. De esta manera. Comenzamos el flashback. Con Itadori. Y el libro de investigación. De Yuki. A lo que menciona. Según las notas. De Tsukumo-san. Las almas. Pueden llegar a mezclarse. Un poco. Pero jamás. Llegarán a ser una sola. A lo que Shoso interviene. Diciendo. Lo que tuvieron Yuji y su cuna. Fue algo especial. Mi técnica. Me permite sentir. Aquellos que tienen mi sangre. Pero nunca sentí. Que hubiera algún intruso. Dentro del cuerpo de Yuji. De esta manera. La explicación. Continúa diciendo. Al parecer. Hay una gran diferencia. Entre la energía maldita. De los objetos malditos. Y los no hechiceros. Y aún así. Los principios generales. Dicen. Que pueden coexistir. Y mantener su propia identidad. Sin convertirse. En uno solo. De esta manera. Le preguntan a Yuji. Un poco sobre los principios generales. Diciendo. En este caso. Si Megumi llega a ser una excepción. El plan fracasaría. Y no habría manera de rescatarlo. A lo que Yuji simplemente menciona. Bueno. Yo pedí la libertad. De llamar los principios generales. Básicamente. Lo que nos dice Yuji. En este momento. Es que es imposible. Que dos almas se mezclen. E incluso. En su combinación. Con su cuna. Estas no estaban mezcladas. Al 100%. A pesar de que Shoso. No pudiera sentirlas. Pero mencionan. Que si el caso de Megumi. Es contrario. Es decir. Que su alma se haya fusionado. Con su cuna. El plan será completamente inútil. De cualquier manera. Al existir una esperanza. De separar las almas. Obviamente. Yuji y los demás. Intentarán tomarla. A lo que observamos. Como Itadori. Continúa diciendo. Majito. Era un espíritu maldito. Que podía tocar las almas. De las personas. Y transformarlas. En criaturas. Que le obedecían. Mientras no haya una técnica. Como esa. Involucrada en esto. Dos almas. No pueden convertirse en una. Eso creo. Confiaré en la investigación. Que Sukumusan nos dejó. Yo despertaré. El alma de Fushiguro. De esta manera. Ahora vemos. A Hana Ángel. Intervenir. Mientras dice. Pienso que nuestra técnica. Podría servir. Para ese método. La técnica de Ángel. Extingue la técnica. Maldita del objetivo. El vínculo. De su encarnación. Se puede anular. Gracias a que se conecta. Directamente. Con sus personalidades. Por lo que. Podemos erradicar. A Sukuna. Sin embargo. No importa. Como usemos la técnica. Las probabilidades. De que sobreviva. Son bajas. Debido a que. Involucra su cerebro. Pero si logra. Separar sus almas. Y hacer que los objetos. Malditos. Se desincronicen. Con su cuerpo. Las probabilidades. De sobrevivir. Aumentarán. Y bueno. Básicamente. Gracias a esto. Se nos confirma. Cuál es el plan. De los hechiceros. Es decir. Tal como vimos. Que Yuji. Gracias a sus golpes. Separe el alma. De Sukuna. Y Megumi. Lo más posible. Y posteriormente. Con la escalera de Jacob. Es decir. La técnica. Maldita de ángel. Ellos destruyan. Completamente. A Sukuna. Mientras que Megumi. Puede recuperar su cuerpo. De esta manera. Regresando. Ahora si. Al campo de batalla. Observamos. Como después. De separar los brazos. De Sukuna. Ahora si. Este está completamente. A merced. Del golpe. Seguro del dominio de Yuta. Por lo que este activa. El resplandor máximo. Es decir. La técnica de ángel. Que es la escalera de Jacob. Observando. Como un destello. Cae del cielo. Sobre el mismísimo Sukuna. Observando directamente. Que en efecto. Sukuna comienza a recibir. Un terrible daño. A lo que Rika. Continúa sujetando a Sukuna. Y Yuta. También continúa con el ataque. Y por otro lado. Observamos. Como Itadori. Prepara un ataque. Extremadamente poderoso. En su contra. Mientras que dice. Despierta. Fushiguro. Observando que finalmente. Logra impactar en Sukuna. Una vez más. De esta manera. Se nos comienza a narrar. El plan funcionó a la perfección. Desde el punto de vista. De Itadori. Y Okotsu. No había ningún margen de error. Pero no contaban. Con que el alma de Fushiguro. Megumi. Ya no tenía deseos de vivir. En este momento. Observamos. Como Itadori. Al entrar en contacto. Con el alma de Megumi. Este le responde. Lo siento Itadori. Ya no me importa. Observando. Como Megumi. Se encuentra. Completamente destrozado. Y en el suelo. La verdad. Es que esto era de suponer. Ya que hay que recordar. Todo por lo que Megumi. Ha pasado en este punto. Es decir. Él destruyó. A lo que más amaba. Su hermana. Con sus propias manos. Un trauma. Que directamente. Podría parecer. Imposible de remediar. Además de que. También acabó. Con su maestro. Es decir. El mismísimo. Satorugoujo. Por lo que. Sin duda alguna. Es entendible. Que Megumi. Se encuentre. Completamente destrozado. Aunque si hay alguien. Que puede hacer. Recapacitar a Megumi. Y regresarlo. Es Itadori. Ya que es un personaje. Que precisamente. Ha atravesado. Por lo mismo. De hecho. Este escenario. Es muy similar. A cuando. Todo. Se lo encontró. En el suelo. Hay que recordar. Que Itadori. También. En determinado momento. Ya no quería. Seguir viviendo. Prácticamente. Se había rendido. Pero Todo. Fue capaz. De regresarlo. Al camino. Del hechicero. Por lo que. Este es el momento. De Itadori. Aunque no estoy muy seguro. Si tendrá otra oportunidad. Ya que ahora si. Mientras todo esto ocurre. Empezamos a escuchar. Algunos cánticos. Que dicen. Ryurin. Hanpatsu. Sugai no Ryusei. Siendo directamente. Estos los cánticos. Que su kuna usa. Para lanzar. El corte. Que corta el mundo. Por lo que. Después de esto. Observamos. Un escenario. Realmente desolador. Es decir. Yuta. Itadori. Y Rika. Cortados al mismo tiempo. A lo que se observa. Como el dominio de Yuta. Comienza a caer. Ya que en efecto. El daño que ha recibido Yuta. En este momento. Es demasiado alto. Para que él pudiera soportarlo. De esta manera. Antes de que su kuna. Pueda cantar victoria. Por lo que ha pasado. Observamos. Que tiene una reacción. Bastante seria. Mientras se nos narra. Un ataque sorpresa. Por la espalda. Una estrategia común. En las batallas de hechiceros. Y que de no ser. Porque su kuna. Ya se encontraba. En mal estado. Hubiera podido. Evitarlo fácilmente. Observando. Que si. La mismísima. Maki Got. Ha llegado a la espalda. De su kuna. Y ha atravesado al mismo. Con la espada. Que corta el alma. Mientras nos dice. Incluso planearon. Este último movimiento. Para asegurar la victoria. Una puñalada. Del demonio. Sin energía maldita. Comenzamos el episodio. Con un pequeño flashback. Momentos antes. De que su kuna. Cortara a Yuta. Y los demás. Por lo que también. Es momentos antes. De que el dominio de Yuta. Se desvaneciera. De esta forma. Comenzamos con la frase. Que está sucediendo. Fuera de la barrera. Mientras Itador y Okotsu. Pelean ferozmente. Contra su kuna. Ya que ahora si observamos. Como fuera del dominio. Se encuentran. Kusakabe e Ino. Los cuales simplemente. Están expectantes. Mientras. Kusakabe dice. Okotsu hizo bien. En mover la ubicación. De la barrera. Así todos podremos. Rodear la barrera. Para que no quede. Ni un solo punto ciego. Una vez que Okotsu. Destroce una parte. De la barrera. Zenin entrará. Mantén los ojos. Bien abiertos. Para ver esa señal. Ante estas palabras. Rápidamente. Ino menciona. Kusakabe san. Creo que más de nosotros. Deberíamos haber entrado al dominio. Quiero decir. Originalmente. Planeamos que Shoso entraría también. Pero ante estas palabras. Vemos como Kusakabe dice. Crees que ahora es el momento. Para cambiar de planes. Si alguien más se mete. La atención de su cuna. Será inmediatamente. Al exterior. De la barrera del dominio. Si eso lleva al ataque sorpresa. De Zenin. A ser percibidos. Será el peor escenario posible. Sin mencionar. Cuantos de nosotros. Crees que puedan pavonearse. Cerca de hechiceros. De grado especial. Sin preocuparse por nada. A lo que Ino piensa. Estoy casi seguro. De que tú podrías. Y bueno. A pesar de que técnicamente. Vemos que Kusakabe. Empieza a sacar su lado cobarde. Una vez más. La verdad. Es que lo que menciona. Tiene sentido. Es decir. Si más hechiceros. Comienzan a atacar. Desde el exterior. El ataque sorpresa. De Maki. Perdería efecto. Por lo que. En lugar de desperdiciar ataques. Con personajes random. Es mejor dejárselo. A uno de los personajes. Más rápidos. Y poderosos. Que tienen a su disposición. Es decir. La mismísima Maki God. De cualquier manera. Observamos. Como Kusakabe. Sabe que todo está en manos de Maki. Por lo que menciona. Zenin. Depende de ti. A lo que observamos. Como Maki. Acepta la responsabilidad. Observando. Como toma una postura. De una corredora profesional. Ya que si. El ataque de Maki. Será a máxima velocidad. En el momento. En el que reciba la señal. Por parte de Yuta. De esta manera. Kusakabe nos dice. La señal de Okotsu. Vendrá cuando la guardia de su cuna. Esté en lo más bajo. A lo que finalmente. Ahora si regresamos. Al periodo actual. Observando. Como parte de la barrera de Yuta. Es destrozada. Mientras que Kusakabe dice. Hemos estado esperando. Esa señal. Nuestro mejor. Y peor escenario posible. Ya que si. Lamentablemente. Esta señal. Implicaría. Que Yuta. Había sido superado. O derrotado. Por lo que. Ese sería el momento. Preciso. Para el ataque de Maki. Es decir. Básicamente. Los hechiceros. Ya tenían contemplada. La posibilidad. De que Yuta. Fuera derrotado. E incluso. Bajo esas circunstancias. Ellos tenían. Una capacidad de respuesta. Sin duda alguna. La planificación. De los hechiceros. Ha sido brutal. El único problema. Es que se están enfrentando. A su cuna. Y al mismo jeje. En persona. Ya que si observamos. Como el plan. Parece tener éxito. Debido a que Maki. Puede clavar su espada. Directamente. En la espalda de su cuna. Mientras que observamos. Como Rika. La cual parece. Que a pesar de recibir daño. Todavía se encuentra bien. Sale corriendo. Para tomar a Yuta. En sus brazos. Mientras que observamos. Como Kusakabe grita. Con desesperación. Uy uy. A lo que observamos. La aparición de este. Prácticamente al instante. Para llevarse a Yuta. Una vez más. Sin duda alguna. En este caso. La coordinación. Ha sido perfecta. Por parte de los hechiceros. Ya que están llevando a Yuta. En el momento exacto. En el que fue atacado. Por lo que este daño recibido. Debe llevar menos de un segundo. Sin duda alguna. Poniendo a Yuta. En una posición perfecta. Para que pueda ser curado. Más adelante. La verdad. Esto también. Llena de esperanzas. Para el posible regreso. De Satoru Goujo. Ya que una de las estrategias. Más resaltantes. De este combate. Como lo hemos visto. Es el hecho de salvar. A los hechiceros. Más prominentes. En el momento adecuado. Y llevarlos con Shoko. Para que esta. Se encargue de curarlos. Obviamente sabemos. Que hasta ahora. Hay confirmados. Tres hechiceros. Que fueron llevados con Shoko. Si que se encontraban. En muy malas condiciones. Como sería. El mismísimo. Satoru Goujo. Higuruma. Y ahora Yuta. Por lo que sin duda alguna. Shoko tiene que estar. Siendo ayudada. Por otros hechiceros. Una de las teorías. Más claras. Es que directamente. Utajime. Al menos. Está ayudando. A potenciar. La técnica inversa. De Shoko. Por lo que sin duda alguna. Esta sería la clave. Para que Shoko. Pueda curar. A tantas personas. A la vez. Algo que si es curioso. Es que claramente. Acudieron a ayudar a Yuta. Al instante. Pero a Itadori. Lo dejaron en el suelo. Hay que aclarar. Que al parecer. Después del resultado. De la batalla. Parece ser. Que el corte principal. Fue dirigido hacia Yuta. Mientras que Itadori y Rika. Recibieron cortes. De menor intensidad. Algo que sin duda alguna. Me parece lógico. Ya que. Era una completa locura. Que su cuna. Pudiera lanzar cortes. Que cortan el mundo. Hacia todas direcciones. Era demasiado. Por lo que me gusta mucho. El hecho de que solo haya sido. En contra de Yuta. Por otro lado. Regresando a la acción. Observamos que a pesar de que. Maki. Si pudo penetrar el cuerpo de su cuna. Posteriormente. Cuando intenta hacer un movimiento. Y rebanarlo por completo. Su cuna logra librarse. A máxima velocidad. Por lo que el daño causado por Maki. Se va a reducir al mínimo. Sin duda alguna. En este momento. Te preguntas. Que habría pasado. Si Maki. Intentaba cortarle la cabeza. A su cuna. De un solo golpe. Tal vez no habría sido posible. Pero honestamente. No sé si este ataque sorpresa. Va a cumplir con el rol. Que se necesitaba. De cualquier forma. Observamos que su cuna. Al escapar. Comienza a pensar. Este mocoso poseído. Su dominio no fue destruido. Él lo deshizo voluntariamente. Apuesto que esa era la señal. Para los que esperaban en el exterior. Explicándonos que al parecer. Todo esto. Fue parte del plan de los hechiceros. Ya que se nos dice. Una vez que estuviera asegurado. De mi victoria. Y mis ojos se dirigieran. A la apertura de la barrera. La mujer con la restricción celestial. Entraría por el otro lado. Supongo que esto significa. Que al no tener energía maldita. Le permite a alguien pasar. A través de una barrera ordinaria. Sin ningún problema. Y de la herramienta maldita. Estoy seguro. Que la colocaron dentro del dominio. De antemano. La verdad es que sin duda alguna. Esta planificación. Fue simplemente perfecta. Como se nos menciona. Yuta destruyó su dominio voluntariamente. Para distraer a Sukuna. Y aprovechar este momento. Para que Maki atacara. Además de que de alguna manera. El arma de Maki. Siempre estuvo dentro del dominio. Para que hacia el momento de entrar. Sukuna no pudiera detectarla. Un plan prácticamente perfecto. Como dije. Es una lástima. Que no se hubiera podido sacar. Más potencial. De este ataque sorpresa. De cualquier manera. Sukuna menciona. El corte está sanando. Mucho más lento. Que cualquiera de mis otras heridas. A lo que se nos comienza a explicar. Si la katana divide almas. Es blandida por un individuo. Capaz de percibir el alma. La herida impartida por este. No podrá ser curada normalmente. Por el uso de la técnica maldita inversa. Pues para ello. Habría que ser consciente. Del contorno de su propia alma. Como resultado de habitar. Un solo cuerpo. Que contiene dos almas. Sukuna estaba consciente. Del contorno de su propia alma. Similar a Yuji Itadori. Sin embargo. Debido a los efectos. Después de su pelea con Gojo Satoru. Sukuna era incapaz. De tratar completamente su herida. A través de la técnica inversa. Y bueno. Básicamente en este momento. Se nos confirma. Que al parecer. Si es posible. Curar las heridas del alma. El único requisito. Es que seas consciente. De tu propia alma. Para que así puedas curarla. Particularmente. Dentro de los power ups de Sukuna. Creo que este es de los que tiene más sentido. Ya que en efecto. Se nos había explicado. Que Itadori tenía conciencia. De su propia alma. Gracias a compartir cuerpo con Sukuna. Por lo que implicaría. Que Sukuna también podría hacerlo. Ahora lo único que me gustaría. Es que al igual que Sukuna. Puede curar su alma. Itadori también tenga la capacidad. De hacerlo. Sobre todo. Porque hay dos personajes importantes. Con daños en el alma. Que hasta el momento. Nadie había podido ayudar. Que sería Nobara y Toudo. Por lo que sería espectacular. Que de alguna manera. Itadori con su técnica inversa. Y su control del alma. Pudiera ayudar a sus compañeros. Creo que esa habría sido. Una evolución realmente impresionante. Honestamente. Me gustaría que esto llegara a ser verdad. Ya que precisamente. Ahora regresamos con Itadori. El cual parece ser. Que una vez más. Se ha levantado. A pesar de sus múltiples heridas. Mientras dice. Fushiguro. No me rendiré contigo. Pero a pesar del esfuerzo de Itadori. Observamos como de repente. Este simplemente colapsa. Y empieza a escupir sangre. Preguntándose. Que demonios está pasando. Y que no sabe. Por qué todavía se encuentra herido. Si al parecer. Ella utilizó la técnica inversa. De esta manera. Itadori dice. Que incluso a pesar de que aprendió. La técnica inversa. Él ha tomado cuatro ataques. Que ya pudieron haberlo matado. Por lo que al parecer. La razón por la que se encuentra herido. Actualmente. Es porque todavía. Hay algo dentro de su cuerpo. Que no se ha curado completamente. Preguntándose. Dónde y en qué parte. Todavía sigue herido. De esta manera. Ante la desesperación de Yuji. Observamos la aparición. Del mismísimo Shoso. El cual pone la mano. En la espalda de su hermano. Y le dice. Date un respiro. Recuerda lo que te enseñaron. Visualízalo. Permite que la sangre. Se esparza a través. De cada rincón de tu cuerpo. Como raíces. Visualiza un contorno de tu cuerpo. Hazlo con las venas. Y bueno. La verdad es que esta explicación. Por parte de Shoso. Me parece extremadamente interesante. Ya que al parecer. Es probable que la mejora. En la técnica inversa de Itadori. También se deba a su vez. Gracias a su técnica. De manipulación de sangre. Ya que sin duda alguna. Creo que estas dos técnicas. Podrían tener una cualidad. Muy interesante. Debido a que la técnica. De manipulación de sangre. Junto a la técnica inversa. Podrían maximizar. Las capacidades curativas. De un individuo. Hay que recordar. Que directamente Shoso. Se nos había dicho. Que no se podía desangrar. Gracias a sus cualidades. E incluso. Creo que para este punto. Shoso también debió haber aprendido. La técnica inversa. Y es por eso. Que ha regresado. La verdad. Es que me encantaría. Que Shoso e Itadori. Demuestren. El máximo potencial. De la manipulación de sangre. Creo que estos dos hermanos. Podrían llegar a serlo. Pero bueno. Una vez terminada. Toda esta situación. Ahora si pasamos. A lo más interesante. Del capítulo. Que es el enfrentamiento. De Maki contra Sukuna. Ya que observamos. Como Sukuna. Se encuentra corriendo. A máxima velocidad. Mientras que al parecer. Se está curando poco a poco. A lo que Maki lo persigue. E intenta seguir atacando. Con su espada. Por lo que Sukuna. Parece recibirla. Con un golpe. Pero Maki usa su capacidad. Para evadir el ataque de Sukuna. Y posteriormente. Atacarlo desde una parte baja. Pero Sukuna. También demuestra. Un gran potencial. Al esquivar. El ataque de Maki. De esta manera. Vemos como incluso Sukuna. Es capaz de sujetar. La espada de Maki. Con lo cual sonríe. Pero a la vez. También Maki sonríe. Ya que después. De tener a Sukuna sujeto. Observamos que Maki. Hace un movimiento. Para poner a Sukuna. Contra el suelo. Demostrando una vez más. Sus increíbles. Capacidades físicas. Para después de esto. Observar. Como agita su espada. Con máxima fuerza. Y lanza a Sukuna. Lejos del lugar. Por lo que rápidamente. Sukuna. Al llegar contra un muro. Utiliza su técnica de cortes. Y después. Lanza todos estos escombros. En contra de Maki. Básicamente. La estrategia de Sukuna. En este momento. Es reducir al máximo. La visibilidad de Maki. Para que así. Este finalmente. Pueda lanzar. Un ataque sorpresa. Es decir. Un corte que acabe. Con la vida de Maki. Pero es en este momento. Donde Maki demuestra. Su increíble potencial. Ya que gracias. Al dominio completo. De su sentido. Sabemos que Maki. Tiene una percepción. Realmente impresionante. Con lo cual. Es capaz de esquivar. Fácilmente. El corte lanzado. Por Sukuna. Hay que recordar. Que Maki. Podía evadir. Incluso los ataques. De una maldición. Que superaba. Por mucho su velocidad. Por lo que. Tiene sentido. Que en este caso. Maki. También puede evadir. Los ataques de Sukuna. De esta manera. Una vez que vemos. El primer encuentro. Entre estos dos. Observamos. Como Sukuna piensa. Ella puede ver. Mi técnica. Mucho mejor. Que otros hechiceros. Igual a mi pelea. Con Majuraga. En Shibuya. Por otro lado. Observamos. Que Maki. Muy seria. También piensa. Él está usando. Esa energía maldita. Para forzar. A su corazón. A latir. Mientras simultáneamente. Se sana a sí mismo. Parece que Megumi. Hablaba en serio. Sobre lo que pasó. En el centro de detención juvenil. Y así es. En este caso. A pesar de que parece ser. Que Sukuna. Perdió su corazón. Y todavía no se recupera. De la herida. Este está haciendo latir. Su corazón. Por otro medio. Gracias al uso. De su energía maldita. De cualquier manera. Esta comparación. Con Majuraga. Ha hecho. Que el fandom reaccione. Pero la verdad. Es que Sukuna. No es muy explícito. En cuanto a la comparación. Básicamente. Lo único que resalta. De Maki. En este punto. Es que ella. Tiene una capacidad. Para percibir los cortes. Que ningún otro hechicero tenía. Más que el propio Majuraga. Ya que hay que recordar. Que estos cortes. Tomaban por sorpresa. Prácticamente a cualquiera. Pero parece ser. Que con Maki. No será así. Ya que una cualidad. De estos cortes. Es que a pesar de que sean invisibles. Van cortando todo a su paso. Y Maki. Es capaz de percibir. Prácticamente. Todo lo que hay a su alrededor. Por lo que sin duda alguna. Ella es un counter perfecto. De los cortes de su cuna. Y es por eso. Que muy probablemente. Su cuna se va a ver obligado. A usar otra de sus habilidades. De cualquier manera. Otro aspecto. Que quiero comentar. Es que sin duda alguna. La capacidad física. Que muestra Maki. En este momento. Es realmente bestial. Ya que ella es capaz. De seguir el ritmo de su cuna. Sin mucho problema. En un mano a mano. Obviamente. Hay que tomar en cuenta. El daño que ha recibido su cuna. Y que no sabemos. En qué momento. De su capacidad física. Se encontrará. Pero también hay que recordar. Que este mismo su cuna. Dejó muy atrás a Itadori. Y en términos de velocidad. Por lo que me pregunto. Si en este momento. Realmente. Maki se encuentra. En la supremacía. De capacidad física. Incluso superior a Itadori. La verdad es que sería. Muy interesante. Que tengamos una idea más clara. De cuál es la capacidad de Maki. Pero de cualquier manera. Con esta demostración de poder. Yo si dejaría a Maki. Como la máxima exponente. Dentro de las cualidades físicas. Ya que sin duda. Creo que en este mes de entrenamiento. Maki pudo ser una especie de sparring. Para Satoru Goujo. Sobre todo en combate físico. Debido a que vimos. Como Satoru demostró. Increíbles capacidades. Y probablemente. Maki no se encuentre. Muy lejos de ese nivel. Que en su momento. Sobrepasó claramente a su cuna. De cualquier manera. Ahora si. Regresando al capítulo. Observamos como Maki sonríe. Diciendo. Este corazón tuyo. Vas a mantenerlo. Mientras peleas conmigo. A lo que su cuna responde. No veo por qué no. Casi ni he sudado. De esta manera. Pero antes de continuar con el combate de su cuna. Y Maki cambiamos de escenario. Para mostrarnos lo que está ocurriendo. En el combate de Hakari contra Uraume. En donde se observa que gran parte de la ciudad. Ha sido congelada. Pero Hakari todavía sigue en el combate. Mientras este dice. Sé que no estás tratando de ocultar a ese tipo de mí. Pero la presencia de su cuna. Seguramente es fácil de leer. Preguntando Uraume. A qué se refiere con estas palabras. Y Hakari aclara. Honestamente. En el momento en el que vi esa mole que tiene por cuerpo. Pensé que estábamos en un gran aprieto. Pero lo estamos haciendo de verdad. Su energía maldita está cayendo en picada. Lo que estoy diciendo. Es que vamos a ser los ganadores. Y a ver. Me encantan las palabras de positivismo de Hakari. Pero honestamente. Ya es para que él hubiera acabado con esta batalla. Y se hubiera ido a ayudar. La verdad es que Uraume. A pesar de que tiene un gran poder. Y se lo reconozco. La verdad es que tampoco es algo muy fuera de lo común. Y creo que Hakari sería de mucha ayuda. En la batalla principal. De cualquier manera. Ya veremos cómo se desarrolla esta pelea. Debido a que ahora Uraume. Con una sonrisa menciona. Parece que tus bendiciones. No sólo le mienten a tu técnica. Sino también a tu cerebro. A lo que Hakari simplemente dice gracias. Pero menciona que el bendecido. Es el mismísimo Yuta. Y en ese momento. Uraume continúa diciendo. No conoces los caprichos de su Kunasama. Si su interés por su oponente es tenue. También lo serán las ondas de su energía maldita. Pensar que no podrían presentarnos a alguien mejor que Satoru Goujo. Deberían estar avergonzados. Incluso teniendo en cuenta los efectos de su primera batalla. Está claro que su Kunasama todavía tiene mucho por dar. Observando en este momento. Una escena bastante siniestra de su Kunas. El cual parece que finalmente va a demostrar su máximo potencial. Comienza directamente con un flashback. Donde se nos pregunta. ¿Quién es el hechicero de primer grado más fuerte? Respondiendo en primera instancia a Mei Mei. La cual con mucha confianza menciona. Eh, obviamente Kusakabe. A lo que Nanami también responde. Diría que depende de la situación. Pero es Kusakabe-san. Al menos lo es para mí. También Satoru Goujo interviene en esta pregunta. Respondiendo. Es Kusakabe-san, ¿no? Aunque claro la respuesta sería distinta. Si incluyéramos a los tres grandes clanes. Y por último responde el propio Kusakabe. Diciendo. Cualquiera menos Susami o yo. Y bueno, la verdad es que este comentario ha llamado un poco la atención. Ya que hasta la fecha nunca se había mencionado a un personaje llamado Usami. Al menos no que yo recuerde. E incluso investigué un poco. Pero parece que esta es la primera mención del personaje. Honestamente, para que Kusakabe diga que tampoco Usami debe ser mencionado. Como el hechicero primer grado más fuerte. Esto quiere decir que podría ser alguien muy cercano a Kusakabe. Tal vez podría ser su hermana o algún amigo que murió en el pasado. Ya que también hay que tomar en cuenta que parece ser que esta conversación está ocurriendo algún tiempo en el pasado. Por lo que puede ser algún hechicero de primer grado que murió antes. Pero bueno, ya veremos si se aclara esto posteriormente. O tal vez si hay algún error de traducción. De cualquier manera, otro aspecto muy importante de esta primera página. Es que este nos confirma que al parecer Kusakabe es el hechicero primer grado más fuerte de todos. Algo que sin duda alguna llama mucho la atención. Sobre todo por su actitud cobarde. Pero hay que reconocer que Kusakabe a lo largo de la historia nos ha demostrado grandes habilidades. Parece ser que a pesar de que no le gusta intervenir en las batallas. Realmente tiene un enorme potencial. Además de que se nos ha mencionado que no posee ninguna técnica maldita. Pero de cualquier forma, para ser nombrado uno de los más fuertes. Sin duda alguna debe tener una habilidad realmente asombrosa. Que probablemente veremos en el próximo capítulo. Sin duda alguna yo tengo fe en Kusakabe. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora si regresamos al combate directo de Maki contra Sukuna. Donde observamos como Maki sigue haciendo gala de sus increíbles capacidades. Al esquivar una vez más uno de los cortes de Sukuna. Saltando sobre él con increíbles habilidades atléticas. De esta forma observamos como el corte impacta directamente en un edificio que se encontraba a las espaldas de Maki. Haciendo que este edificio comience a caer sobre ellos. Mientras el combate de Maki y Sukuna continúa. De esta forma observamos como antes de que el edificio impacte contra ellos. Ambos se mueven rápidamente para esquivar. Por lo que ahora vemos una vez más a Sukuna utilizando el campo de batalla a su favor. Y lanzando objetos. La verdad es que esta ya se está convirtiendo en una técnica clásica de Sukuna. Primero el extintor y ahora es un auto. Ya que si Sukuna le lanza un auto a la propia Maki. Sobre todo para usarlo como una ventaja realmente interesante. Ya que se posiciona detrás del auto para posteriormente lanzarle un corte a Maki. De esta manera gracias a la increíble percepción de Maki. Esta es capaz de bloquear el corte. Lamentablemente la potencia del ataque de Sukuna es tanta que esta sale disparada a máxima velocidad hacia un edificio. A lo que Sukuna también se mueve muy rápidamente para recibirla directamente a las espaldas. Y así impactar un corte de lleno en el abdomen de Maki. Pero antes de que este ataque pueda tener efecto. Observamos como aparece Ino a las espaldas de Sukuna. Preparado para atacarlo directamente. Sukuna alcanza a reaccionar y percibir el ataque de Ino. Por lo que inmediatamente cambia de objetivo. Dirigiendo ahora los cortes que iban para Maki contra el mismísimo Ino. Por obvias razones después de lanzar este ataque. Observamos como Ino recibe todos los cortes. Aunque sorprendentemente los soporta bastante bien. Lamentablemente a final de cuentas Sukuna lanza una patada contra Ino. Dejándolo completamente destrozado. Pobre Ino le ha tocado riparse contra los más fuertes. Es decir anteriormente peleó contra Toji y ahora le toca contra Sukuna. Sin duda alguna el manga es injusto con Ino. Ya que hasta la fecha no hemos podido ver el potencial de sus Shikigamis. Ya que ni siquiera lo dejan lanzar un ataque y ya lo están exterminando. De cualquier manera una vez que Ino sale disparado del edificio. Gracias al ataque de Sukuna. Observamos que este se percata de algo. Ya que se dio cuenta que anteriormente Ino llevaba una herramienta maldita. Por lo que al darse cuenta que Ino no la tiene en este momento. Rápidamente percibe como alguien más está a punto de atacarlo. Así es tratándose del mismísimo Kusakabe. Quien al parecer ahora ha tomado la herramienta maldita que tiene la técnica de Nanami. De esta manera observamos como Kusakabe impacta directamente a Sukuna. Pero este es capaz de bloquear el ataque. Mientras que Kusakabe simplemente menciona me descubrió. Para después observar como Sukuna toma a Kusakabe y lo estampa contra el muro. De esta manera cuando todo parecía perdido para Kusakabe. Observamos la impresionante aparición de Maki. La cual prácticamente con pura fuerza bruta es capaz de taclear a Sukuna. Lanzándolo una vez más contra un edificio. De esta forma observamos como mientras Maki impacta a Sukuna. Este en el aire es capaz de lanzar cortes en contra de Maki. Para que los pilares del lugar empiecen a ser fragmentados. De esta manera mientras Maki sigue esquivando los cortes. Observamos que se pone a pensar. Aunque Yuta logre salvarse si esta batalla continúa. Podrían surgir nuevos problemas. Hay que terminar esto aquí y ahora. De esta forma se nos dice. Después de la muerte de Goujo Satoru. Tanto Kashimo Hajime como Higuruma Hiromi y Okotsu Yuta. Demostraron y entretuvieron a Sukuna con su talento excepcional para la hechicería. Sin embargo lo que más llamaba la atención de Sukuna desde el principio. Era la restricción celestial de Zenin Maki. El rey de las maldiciones estaba eufórico. Ante la realidad de enfrentarse a un cuerpo así. Observando a los turbios ojos de Sukuna. Mientras que también se nos muestra como Maki aprovecha los cortes de Sukuna. Los cuales partieron varios pilares. Para lanzárselos directamente a Sukuna. Lamentablemente parece que esto es completamente inútil. Ya que Sukuna es capaz de sujetar a Maki por el rostro para después lanzarla. Demostrando la superioridad de Sukuna. Y que básicamente se encuentra jugando con Maki. Ya que gracias a establecer contacto directo con su cara. Básicamente en este punto pudo haber acabado con ella. Aunque también observamos que la reacción de Maki fue prácticamente inmediata. Para liberarse de la garra de Sukuna. E impedir que la cortara. De cualquier forma observamos que Sukuna reconoce las capacidades de Maki. Diciendo que ella no es como el mediocre de Itadori. Ya que cambio de fuerza se deshizo de absolutamente todo. Ella está realmente vacía. Y bueno dependiendo de la traducción. En este momento Sukuna confirma. Que al parecer al menos físicamente Maki debería ser superior a Itadori. Y a prácticamente cualquier adversario que haya enfrentado. Además de que gracias a que Maki tiene cualidades especiales. Es que Sukuna se encuentra tan interesado en ella. De cualquier forma a mi parecer tendría sentido. Que Maki se encuentre en la supremacía física. Ya que como Sukuna menciona. Básicamente ella sacrificó todo lo demás. A cambio de tener esta fuerza abrumadora. De cualquier manera observamos como Sukuna está disfrutando la batalla. Además de que al parecer Maki si fue cortada del rostro. Aunque como se mostró ella pudo liberarse momentos antes de que este corte pudiera ser fatal. De cualquier forma ante el escenario observamos como Sukuna dice. Al final la hechicería no es más que piel y carne. Y ese cuerpo tuyo no es más que huesos y médula. ¿Entiendes la situación? Tu mera existencia niega la hechicería. Observando como Sukuna parece genuinamente emocionado. Demostrando ahora si su máximo potencial. De esta forma el combate mano a mano de Maki contra Sukuna continúa. Mientras que Sukuna dice. Que vale más la pena perfeccionar como fuente de poder. La hechicería o el cuerpo físico. Esta batalla lo decidirá. Ante este escenario observamos como Maki dice. Dejó de sanar su cuerpo con técnica inversa. Ya que al parecer en este momento Sukuna decidió dar todo de sí. Para enfocarse directamente en pelear mano a mano con Maki. Utilizando toda su energía maldita para potenciar su aspecto físico. Observando que Sukuna incluso tiene la capacidad de sujetar la espada de Maki. Mientras que dice. Es la primera vez que me siento con el deber de vencer a alguien. Ya que sí. Básicamente para Sukuna él es el pináculo de la hechicería. Mientras que Maki sería el pináculo de la capacidad física. Por lo que él tiene el deber de demostrar que la hechicería es superior al cuerpo físico. Y bueno como sabemos él lo va a demostrar. De esta manera ante el escenario observamos algo realmente brutal. Ya que tras la emoción de Sukuna de enfrentar directamente a su némesis. Este es capaz de liberar un potente Black Flash. El cual impacta en el abdomen de Maki. Dejándola prácticamente destrozada. Ya que al parecer Sukuna estaba utilizando lo que le quedaba de energía maldita. Para potenciar su físico. Esto sumado a su vez al Black Flash. Da como resultado un golpe totalmente devastador. Que ni siquiera Maki con su increíble resistencia sería capaz de soportar. De esta manera ante la inminente derrota de Maki. Observamos a los alrededores. Para darnos cuenta que el único que sigue en pie. Y es capaz de continuar con esta batalla sangrienta. Es el mismísimo Kusakabe. El cual comienza a observar el escenario. Mientras piensa. Debe ser una broma. Yo soy el último en pie. ¿Dónde está Itadorio Shoso? Dudo que Mei quiera venirme a echarme una mano. Hubiese huido si no fuera porque realmente creí que teníamos una posibilidad de ganar. Pero ahora que hemos llegado tan lejos. Supongo que no tengo más opción que luchar ¿verdad? De esta manera finalmente Kusakabe se pregunta. ¿En serio podré yo enfrentarme a su cuna? ¿Es en serio? Básicamente tenemos a Kusakabe preguntándole a Jeje. Si es en serio que ahora es su turno para enfrentar a esta amenaza tan terrible. Aunque nos damos cuenta que en este momento también su cuna se percata de la presencia de Kusakabe. Mientras que hace la Vegeta señal. Ya que si esto podría implicar que su cuna se encuentra muy sobrado. Y tiene un exceso de confianza realmente abrumador. Algo que podría ser un error de su parte. ¿Realmente podrá Kusakabe enfrentarse mano a mano contra el más fuerte? A lo que ahora si observamos como Kusakabe está preparado para esta batalla de David contra Goliat. Diciendo nuevo estilo de sombras, dominio simple, arte de desenvainar, luna del atardecer. De esta manera al observar la técnica de Kusakabe. Sukuna simplemente se pregunta arte de desenvainar contra alguien como yo que puede lanzar cortes. A lo que observamos como Kusakabe también está pensando. Al decir, el dominio simple puede contrarrestar el efecto del golpe seguro del dominio y las barreras. Pero no puede neutralizar la técnica en sí. Sin embargo, a pesar de llevar la palabra simple en él. Un dominio sigue siendo un dominio. Por lo que ahora si observamos como Sukuna comienza su primer ataque. Lanzando algunos cortes en contra de Kusakabe. A lo que observamos como Kusakabe es capaz de bloquear y esquivar todos los cortes que Sukuna le lanza. A lo que Kusakabe dice. Dentro de este dominio, mi producción de energía maldita aumenta. Mientras que la técnica de Sukuna se debilitará un poco. Además, es el tipo de dominio simple más refinado de todos. Así es, ya de principio Kusakabe comienza a demostrar sus habilidades. Y nos demuestra que es capaz de al menos neutralizar las técnicas básicas de Sukuna. Algo que sin duda alguna es bastante genial. De esta manera regresando con Kusakabe, este dice. Puedo incorporar mi propio programa original. Que intercepta automáticamente cualquier cosa que ingrese al dominio. De esta manera Sukuna rápidamente reconoce a Kusakabe. Diciendo, vaya, tiene buenos reflejos. A lo que Kusakabe dice. He estado respondiendo a los ataques cortantes de Sukuna. Con pura intuición basándome en las señales de su energía maldita. Pero esto debería mejorar mis reflejos aún más. Observando como Kusakabe continúa bloqueando los ataques uno tras otro que le lanza Sukuna. Demostrando habilidades realmente sorprendentes. Ya que precisamente Sukuna mencionó que muy pocos personajes podían reaccionar y evadir sus cortes. Y al parecer Kusakabe es uno de ellos. Otra cosa bastante importante es como vemos que Sukuna incluso reconoce la capacidad de Kusakabe. Pero Itadori lo sigue tomando como tonto. Así es sin duda alguna Sukuna trae algo contra Itadori. Pero bueno regresando a la situación observamos como afortunadamente Kusakabe logra sobrevivir a otra ráfaga de cortes de Sukuna. Mientras que él piensa, casi me muero del susto. Pero así es, Kusakabe todavía sigue adelante. Mientras que vemos a Sukuna completamente confiado y riéndose de Kusakabe. Diciendo, activó su técnica sin realizar ningún movimiento, nada mal. A lo que ahora observamos como Kusakabe dice. De lánzalo, el corte que puede partir el mundo desmantelar. Ya que si Kusakabe está consciente que ese corte no podrá detenerlo. Por lo que su mejor opción en ese caso será detectar el momento en el que Sukuna lance el ataque. E intentar esquivarlo gracias al control que tiene sobre su dominio. La verdad es que en este momento me duele un poco como es que Sukuna se está borrando de Kusakabe. Y espero que en algún momento pague por todo esto. Pero bueno, antes de continuar con la batalla, ahora pasamos una vez más a un flashback. Teniendo una conversación en principio de Mei Mei junto a Ui Ui. A lo que esta dice. Para ser honesta, en términos de habilidad, Nanami-kun y yo somos mejores. A lo que Nanami que también aparece en un auto comenta. Kusakabe-san no es el tipo de persona a la que ves y piensas. Vaya, este tipo debe ser fuerte. Pero hay que reconocer que es un hábil espadachín. Que puede cuidarse por sí mismo, sin mencionar su dominio. Además, su amplio conocimiento en técnicas y energía maldita le da mucha ventaja sobre otros. De esta manera, Mei Mei también menciona. Es un hombre cuyas habilidades son bastante prácticas y beneficiosas. Es el tipo de hechicero al que querría llevar conmigo a una isla desierta. Y bueno, por lo que sabemos, parece que Mei Mei se quiere llevar a todos. Sin duda alguna, Mei Mei es una golosa. De cualquier forma, también observamos el comentario de Saturugoujo. El cual menciona. Suele mantener algunas de sus cartas bajo la manga. ¿Sabes? Como su dominio simple. Los principiantes a menudo forman un voto vinculante. Para que dicho dominio funcione bien. Explicándonos en este momento. Que el voto de Miwa era mantener ambos pies en el suelo. Es decir, al momento de que ella levanta un pie del suelo. El dominio simple se desactiva. La verdad es que se nos sigue confirmando. Que Miwa era completamente God. Es decir, con su dominio simple. No podía moverse del lugar en el que estaba. Sin duda alguna, una completa bestia. Pero bueno, regresando con el comentario de Satoru. Este dice. Kusakabe-san puede establecer. Su dominio simple sin necesidad de un voto vinculante. Además, su alcance es increíblemente amplio. A lo que precisamente en ese momento regresamos al campo de batalla. Observando como al parecer precisamente. El rango del dominio simple de Kusakabe. Kusakabe comienza a expandirse. Para recubrir también a Sokuna. A lo que este rápidamente analiza la situación. Diciendo. Ha ampliado el área de su dominio simple. Con el objetivo de ampliar también el objetivo de la técnica. A lo que ahora regresamos una vez más con Neimei. Quien comenta. La desventaja de los usuarios del nuevo estilo de sombras. Es que se ven obligados a atraer al objetivo dentro de su rango para contraatacar. Pero este no es el caso de Kusakabe. Él puede expandir el área de su dominio simple y atacar a su oponente directamente. Además, en su dominio simple ha incorporado un programa que intercepta automáticamente a cualquiera que entre en su área. Es alguien que ha llegado a ser un hechicero de primer grado sin usar técnicas. Cuando usa su dominio no te ataca con estrategia o un plan. Sino con puro instinto de combate. Ser atacado por él en este estado no debe ser algo fácil de soportar. Y bueno, después de esta explicación por parte de Neimei. Pasamos con una de las escenas más espectaculares del episodio. Ya que se nos muestra a Kusakabe atacando con todo lo que tiene a Sokuna. Y creando una enorme cantidad de cortes en todo su cuerpo. La verdad es que en este momento su Kuna quedó muy sorprendido por lo que estaba pasando. Ya que sí, a él mismo lo estaban cortando. Sin duda alguna en este momento Kusakabe demostró de lo que estaba hecho. En este momento regresamos una vez más con un comentario de Nanami. El cual menciona. No conozco a nadie que sea capaz de hacerle frente. Bueno, también conozco a alguien que no necesita hacerlo, supongo. Es decir, el propio Satoru Goujo. Ya que obviamente Satoru sí podría imponerse a Kusakabe en un duelo directo. Debido a que Kusakabe no podría traspasar el infinito. Pero bueno, como siempre, si quitáramos a Satoru Goujo de ahí en fuera. Hay muy pocos hechiceros que podrían entrar dentro del dominio de Kusakabe. Y salir bien librados. Aunque precisamente en este momento observamos como finalmente la espada de Kusakabe se rompe. Ya que sí parece ser que esta espada no estaba tan reforzada. Y obviamente enfrentar a un adversario tan poderoso como lo de su Kuna era bastante difícil. De cualquier forma, vemos que a pesar de que la espada se ha roto. El instinto de ataque automático de Kusakabe todavía sigue activo. Por lo que sí, ahora observamos como éste comienza a pelear con los puños. Y a golpear una y otra vez a su Kuna. La verdad es que en este momento se demostró el verdadero potencial de Kusakabe God. Ya que observamos como tiene una capacidad realmente impresionante. Debido a que al lanzar una patada en contra de su Kuna, éste lo manda a volar. Pero Kusakabe no lo quiere dejar en paz. Ya que ahora lo sigue a máxima velocidad, también con el objetivo de que su Kuna no salga del rango de su dominio simple. Por lo que observamos como una vez más, Kusakabe se enfrenta mano a mano al mismísimo su Kuna. El cual ya comienza a seguirle el ritmo a Kusakabe. Además de que también empieza a lanzar cortes en su contra. Por lo que Kusakabe es herido poco a poco. A pesar de que sí, en este contexto Kusakabe parece tener cierta ventaja. Poco a poco va perdiendo la misma. De esta forma ahora vemos los pensamientos de Kusakabe. El cual dice, este no soy yo, ¿por qué me estoy esforzando tanto? A lo que ahora vemos un pequeño análisis de su mente. Ya que él menciona, es todo culpa de Yaga-san. Estoy tan en deuda con él por lo que hizo por mí que me estoy obligando a esforzarme así. Ya que sí, como lo recordaremos, Yaga le ayudó con el asunto de su hermana y su hijo. A lo que Kusakabe continúa diciendo, pero Yaga-san ya no está con nosotros. Bueno, supongo que por eso también es que me esfuerzo, ¿no? Los muertos no pueden hablar, así que solo nos queda imaginar qué es lo que dirían si aún estuvieran aquí. Aunque tampoco es como si tuviera la obligación de arriesgar mi vida en esta batalla. Yaga-san no me culparía, ni le prohibiría a mi hermana volver a ver a Takeru. Pero tal vez se pondría un poco triste. No por el hecho de que no arriesgué mi vida, sino por el hecho de que no pudimos luchar juntos. De esta manera regresamos una vez más con el flashback de Satoru Gojo, Mei-Mei y Nanami. Los cuales mencionan, ah, pero ¿sabes qué? La mejor razón por la que apoyo a Kusakabe es que, aunque se queje todo el tiempo, nunca olvida su integridad intelectual. En resumen, él es alguien muy amable. De esta manera regresamos una vez más con Kusakabe. Kusakabe, el cual se encuentra esquivando a todos y cada uno de los cortes que lanza su cuna. Mientras que comienza a pensar, basta, deja de pensar en tonterías. Si retrocedo aquí, su cuna mataría a todos los jugadores, incluyendo a Miwa. Esos niños arriesgaron su vida en esta batalla. Así es, en este momento Kusakabe nos demuestra que se preocupa mucho por Miwa, su discípula. La verdad es que honestamente así me habría encantado que Miwa pudiera ser más. Aunque ya sabemos que en este momento está nerfeada, pero esperemos que regrese pronto con todo su poder. De cualquier manera Kusakabe menciona, Y si yo, un adulto, no me esfuerzo al máximo, entonces, ¿qué esperanza les doy? A lo que vemos como Kusakabe activa una nueva técnica llamada, Nuevo estilo de sombras, luna difuminada. Ya que con esta tiene la capacidad de completar su espada una vez más con pura energía maldita. Lanzando una especie de ataque perforador e intentando atacar el corazón de su cuna. Ya que directamente ese parecía ser su punto débil. Lamentablemente esto es lo que definió la derrota de Kusakabe. Ya que su cuna con una sonrisa en su rostro menciona, Apuntaste directo a mi corazón porque sabías que estaba herido. Eres tan obvio. Observando como al parecer su cuna fue capaz de detener el ataque de Kusakabe. A lo que Kusakabe simplemente con una sonrisa dice que no. Sabiendo que su final ha llegado. De esta manera en el siguiente panel, al más puro estilo de Satoru Goujo, Ni siquiera vemos como se lanza el corte. Ya que Kusakabe se encuentra en el suelo. Aunque afortunadamente pareciera que no fue cortado por completo. Aunque algunos mencionan algo muy interesante. Y es que su cuna lo habría hecho a propósito. Para que Ui Ui se lanzara al rescate. Y así su cuna pudiera exterminarlo de una vez por todas. Ya que precisamente esto es lo que sucede. Es decir, Ui Ui llega a máximo velocidad. Pero su cuna aparece a sus espaldas. Mientras dice, Oye tú, estás empezando a hartarme. Observando como Ui Ui en ese momento se percata de que su final llegó. Y aquí aplica muchísimo el meme de en ese momento Ui Ui sintió el verdadero terror. Pero bueno, cuando todo parecía perdido para Ui Ui. Observamos algo realmente impresionante. Y es que sí, el mismísimo Miguel ha llegado al campo de batalla. Y salvó a Ui en el último momento. Una completa locura. De esta manera observamos como su cuna dice. ¿Y tú quién mierda eres? A lo que Miguel épicamente responde. ¿Acaso no sabes quién soy? Los habitantes de esta isla necesitan educarse un poco mejor sobre el mundo de afuera. Antes de continuar con el combate en contra de su cuna. Tenemos un flashback para que se nos explique. Cómo es que Miguel llegó al campo de batalla. A lo que rápidamente tenemos una presentación impresionante. Ya que se nos demuestra que Miguel es calvo. Así es, esto nos confirma que Miguel debe ser bastante poderoso. Pero bueno, directamente la primera frase que observamos decir a Miguel es me niego. Ya que sí, parece ser que en este momento Yuta está planteándole la idea a Miguel de enfrentar al propio su cuna. Pero este no parece tan convencido. Ya que menciona. ¿Un monstruo capaz de vencer a Satoru Goujo? ¿Es en serio? De ser así entonces no se trata de un simple monstruo. Así que ¿por qué debería luchar yo contra él? De esta manera justamente vemos que Lauri también se encontraba en el lugar. El cual menciona. Es exactamente por eso que te necesitamos. Debido a que es tan peligroso. Tras su lucha contra Goujo Satoru. Debería quedar debilitado. En ese momento necesitaremos tu ayuda para dar el golpe final Miguel-chan. Y bueno, esto realmente es muy interesante. Ya que se nos demuestra el grado de preparación que tuvieron los hechiceros para este combate. Ya que la muerte de Satoru Goujo no era un evento imposible para ellos. Sino que lo tenían totalmente contemplado. Al grado de que incluso recurrieron a Miguel en dado caso de que Goujo Satoru cayera en su batalla. Además de que como hemos visto a lo largo del combate. Parecía ser que incluso tenían el orden de aparición. Programado para los siguientes enfrentamientos después de la muerte de Goujo. Así que bueno, punto para los hechiceros. Lamentablemente como sabemos están enfrentando al guión mismo. De esta manera después de la explicación a Miguel. Observamos que este sigue bastante negativo. Diciendo. No hay forma de que pueda sobrevivir contra algo que solo puede estar un poco debilitado. No creo que sepan la gravedad de lo que me están pidiendo. De esta manera Lauri menciona que al parecer el japonés de Miguel ha mejorado. Ya que sabemos que él no es originario de Japón. De cualquier manera Yuta continúa diciendo. Tenemos previsto que los efectos y el daño que causará la asimilación del maestro Tengen con la humanidad. No solo se limitará a Japón. Ante esta situación observamos que Miguel sigue reacio. Diciendo. Que un espíritu maldito del tamaño de Godzilla llegue hasta mi tierra natal. Me parece mejor que enfrentarme a ese tal Sukuna. Así es parece que Miguel prefiere evadir con todo el conflicto. La supervivencia ante todo. De cualquier manera en este momento Miguel continúa diciendo. ¿Por qué ustedes los japoneses creen que nuestra gente sobrevive a cualquier cosa sin importar qué? Por el bien de mis hermanos tengo que rechazar esta petición. A lo que Yuta continúa diciendo. Creo que te estás guiando por una generación que creció con otra visión. Miguel-chan. Nunca he pensado en ti como ese tipo de persona. De cualquier manera Miguel menciona. En primer lugar debería ser el propio Goujo quien venga a pedírmelo. Y se arrodille ante mí. Si es japonés debería seguir sus costumbres. De esta manera observamos como Yuta interviene preguntándole a Miguel. Si es que quiere que él se arrodille en su lugar. Parece ser que Yuta está bastante dispuesto. A lo que Miguel rápidamente preguntas si Yuta se ha enfadado. Además de mencionar que le dio bastante miedo. Pero Yuta un poco confundido dice que él no estaba enfadado. Ya que si parece ser que Yuta estaba dispuesto a pedirle de rodillas a Miguel que les ayudara. Algo que sin duda alguna representa mucho la actitud de Yuta. El cual claramente no es tan orgulloso como lo sería Satoru Goujo. De cualquier forma en este momento observamos que Lauri interviene una vez más. Diciendo. Puedes dejarme un momento a solas con Miguel-chan. Ya que parece ser que los dos seguidores de Geto van a tratar de arreglar las cosas. A lo que finalmente Miguel pregunta. ¿Qué quieres Lauri? Y este le dice. Al igual que tú. Lo único que yo quería era convertir a Suguro-chan en un rey. Y Miguel le dice. Sí, es cierto. Solo porque era él es que decidí seguirlo. Yo ya cumplí con mi castigo de cuidar a Okotsu. Por lo que pasó en Shinjuku en el desfile nocturno de los 100 demonios el año pasado. Así que no tengo intención de involucrarme más con ese país. De esta forma Lauri continúa diciendo. Tú y yo. Mimiko, Nanako, Manami, Toshihisa. Todos nosotros amábamos a Suguro-chan. A lo que Miguel le dice. ¿Estás sugiriendo que deberíamos saldar cuentas por lo de Shibuya? ¿O que recuperemos el cuerpo de Geto de Kenyaku? A lo que Lauri responde. Te equivocas. Eso es lo que creo que deberíamos ofrecer juntos nuestras condolencias. Vayamos a su tumba, comamos algo y luego nos despedimos con un nos vemos. Luego luchamos con todas nuestras fuerzas y nos deseamos lo mejor si es que partimos al cielo. ¿Qué te parece? De esta manera ante la propuesta observamos que Miguel lo piensa un poco y después responde. Si las cosas son como nos dicen, Shinjuku definitivamente será un infierno. Bien, pero tengo condiciones. No quiero enfrentarlo ni hacer ningún movimiento si aún es capaz de utilizar su dominio o algo similar. Nosotros nos uniremos solo después de que Goujo y Okotsu pierdan. Y su cuna no puede usar su dominio. Ante esta situación observamos que Lauri reacciona rápidamente preguntando. ¿Nosotros te refieres a ti y a mí? Ya que parece ser que Lauri no tenía tantas intenciones de enfrentar a su cuna de frente. Pero Miguel gracias a la propuesta dice, es bueno tener amigos. Por lo que sí, Lauri por andar de aventado pues también tuvo que meterse a la pelea. Y bueno, básicamente esta sería la explicación de por qué Miguel no llegó antes al campo de batalla. Ya que sin duda alguna pudo haber sido una estrategia interesante haber puesto a Miguel junto a otro de los personajes fuertes. Como lo sería Higuruma o el propio Yuta. Ya que Miguel en el dominio de Yuta habría podido ser devastador. Pero bueno, supongo que como se nos planteó, él no tenía ganas de entrar en esta batalla. Lamentablemente las condiciones que había pedido se han cumplido. De esta manera ahora sí finalmente regresamos a la pelea original. Donde vemos que Miguel dice, realmente no puede usar su dominio. Nos has dado un buen regalo desde el más allá, Goujo Satoru. Así es, maldito Miguel nos recuerda una vez más que Goujo se encuentra en el más allá. O tal vez no, pero ya hablaremos de eso en un momento. De cualquier manera también Lauri comenta, más bien debería llamarlo un souvenir. Su técnica inversa también está atentada. Y de los cuatro brazos le falta el inferior izquierdo. Mientras que el derecho se le ve aún dañado por la batalla. Además su corazón aún no ha sanado. Diciéndole directamente a Sukuna, empiezo a sentir lástima por ti. Elegimos la mejor parte. Así es, pareciera ser que el enemigo está totalmente destrozado. Pero la verdad que sentir lástima por Sukuna es una completa locura. Ya que hay que recordar que Sukuna todavía no lo ha dado todo. Pero bueno, ahora sí de esta manera finalmente comienza el combate. Observando como el primero que utiliza su técnica para atacar a Sukuna es el mismísimo Lauri. El cual tiene la capacidad de proyectar una especie de mano gigante. Con la cual atrapa al propio Sukuna y posteriormente lo estampa contra una pared. Demostrando que la fuerza bruta de esta mano es realmente impresionante. Por otro lado, ahora se nos muestra como Sukuna es capaz de atravesar con un corte la mano de Lauri. A lo que vemos que en su propia mano también se refleja este daño. Y posteriormente Sukuna lanza un corte directo contra él. A lo que vemos como intenta bloquearlo. Mientras que finalmente parece ser que Miguel va a entrar al combate. De esta forma Miguel muestra sus movimientos especiales. Ya que sí, Miguel hace gala de su impresionante capacidad para esquivar los cortes de Sukuna. Algo así como si estuviera bailando breakdance o algo por el estilo. Ya que los movimientos de Miguel son totalmente impactantes. De cualquier manera observamos como Miguel puede acercarse a Sukuna sin ningún problema. Mientras que sigue esquivando una y otra vez. Llegando directamente al combate cuerpo a cuerpo a pesar de los cortes. Por otro lado también observamos como Sukuna parece patear una roca para intentar impactar a Lauri. Pero este usa la propia mano psíquica para intentar alejarlo de ese lugar. Mientras que Miguel sigue tanqueando a Sukuna por sí solo. De esta forma finalmente pasamos con la explicación de la técnica de Lauri. Ya que se nos dice que esta se llama agarre de mente y cuerpo. El cual logra agarrar a su objetivo sin excepciones. Incluso si su mano virtual se destruye puede restaurarla incontables veces. Sin embargo el daño regresa a la mano de Lauri. Aunque disminuido a una sola décima parte del daño original. Y precisamente vimos esto anteriormente. Ya que Sukuna fue capaz de destruir la mano gigante. Y este corte se reflejó en la mano de Lauri con un pequeño corte. Por lo que sí esta cualidad es bastante interesante. Al reducir la potencia del ataque del oponente en gran medida. Y tomando en cuenta que Sukuna se encuentra debilitado en este momento. Es una técnica bastante útil. De cualquier manera observamos como Sukuna sonríe diciendo. Vaya esa sí que es una técnica aburrida. Aunque la técnica del otro tipo. Ya que ahora sí pasamos a la explicación de la técnica de Miguel. La cual se llama canto de oración. Explicándonos que le permite a su cuerpo obtener una velocidad capaz de esquivar maldiciones. Mejorando sus capacidades físicas al máximo. Y sí en este momento vemos a Miguel haciendo los pasos prohibidos. La verdad es que algo que hay que reconocerle a Miguel. Es que tiene muchísimo estilo. De cualquier manera también se nos dice. Que la técnica de Miguel se adapta a las habilidades de su cuerpo. Permitiéndole aprovechar al máximo tanto sus ventajas. Como las desventajas de su oponente. Sin depender de un dominio. Suena bastante impresionante. Pero no es tan aterrador como parece. Y bueno básicamente como se nos explica en este punto. La técnica de Miguel tendría un efecto similar al de un dominio. Donde se potencia al usuario. E intenta afectar las capacidades del rival. Básicamente lo que yo entiendo aquí. Es que la técnica de Miguel se adapta de acuerdo al rival que está enfrentando. Porque un escenario bastante interesante. Es que en el combate de Miguel contra Satoru Goujo. Observamos que Miguel realmente no esquivaba los golpes. Sino que este lo recibía. Por lo que a mi parecer. En ese momento contra Satoru. Lo que hizo la técnica de Miguel. Fue reforzar su físico al máximo. Para poder resistir la mayor cantidad de golpes posibles. Pero en este caso contra Sukuna. Al saber que el recibir golpes no era la mejor opción. Potenció al máximo su velocidad. Para que así Miguel pudiera tener la capacidad. De esquivar los ataques de Sukuna. Más o menos así es como entiendo la técnica de Miguel. De cualquier manera. Ahora pasamos una vez más a un flashback. Donde observamos que Miguel le pregunta a Goujo. Como es que se enteró sobre su técnica. A lo que este le explica. Que puedes saberlo con solo mirarlo. Ya que si parece ser que los seis ojos son tan potentes. Que con mirar a un hechicero. El es capaz de deducir como funciona la técnica de su oponente. Así es pero esos ojos milagrosos. No pueden ver los cortes de Sukuna. Maldita sea. De cualquier manera Goujo Satoru también menciona. Que el físico de Miguel es totalmente impresionante. A lo que Miguel se da cuenta. Que su rival es completamente de miedo. Ya que con una sola mirada. Es capaz de descifrar contra el que está peleando. Debido a que sabemos que en una batalla de Jujutsu. La información sobre el oponente es crucial. De cualquier manera continuando con Goujo. Este menciona. El 99% de los hechiceros son japoneses. ¿Sabes? Es por eso que hablando de hechiceros. Cuentas con una estructura ósea y muscular inusual. Lo que te convierte en una amenaza mayor. En comparación con los hechiceros japoneses. Ya que tienes una capacidad de fortalecimiento. Contra las maldiciones. De esta manera observamos. Que este comentario de Goujo. A Miguel no le pareció tan agradable. Ya que él menciona. Eso no es más que un estereotipo. Me estás discriminando. Incluso las personas de color. Que hacen ejercicio. Piensan como tú. No soy especial por ser de color. Soy especial por ser yo. Así es. En este momento se nos confirma. Que Goujo es un R. Así es. No digo la palabra. Porque YouTube se enoja. Pero Goujo la verdad. Es que no sabía que eras de esos. De cualquier manera. Observamos que ante la situación. Rápidamente Goujo se disculpa con Miguel. Pero Miguel le dice. Que eso ya no importa. Por otro lado también Yuta interviene mencionando. Eso también presentaría una amenaza para ti Sensei. A lo que Goujo responde. Sí. Así es. No sé cómo explicarlo de una manera que entiendas. Pero. Si Miguel y yo peleáramos sin usar técnicas malditas. Y únicamente con fuerza mejorada. Por energía maldita. Yo seguiría siendo más fuerte. Pero si Miguel pudiera darme en ciertos lugares específicos. Y en el momento correcto. Puede que yo pudiese perder. Y bueno. Esto nos confirma la razón. Por la que Miguel fue el encargado de enfrentar a Satoru Goujo. Con la cuerda negra. Ya que precisamente la cuerda negra. Al perturbar la técnica de Satoru Goujo. Le impedía usar el infinito de manera eficiente. Por lo que Miguel y Goujo. En ese momento tuvieron que enfrentarse prácticamente a puño limpio. Justamente donde Miguel si tenía una oportunidad para ganar. Y es por eso que esa batalla. Ya a pesar de que Miguel parecía apaleado. Pues si tenía una pequeña esperanza. Sin duda alguna. Esto demuestra que Getou conocía muy bien a Goujo. Y sabía que Miguel era el oponente ideal para él. Si es que quería retrasarlo. Y hacerlo perder tiempo. De cualquier manera. Mientras nos enteramos de estas capacidades. Por parte de Satoru Goujo. Ahora observamos algo totalmente impresionante. Ya que Miguel demuestra sus capacidades físicas. En primera instancia sujetando uno de los brazos de Sukuna. Y posteriormente desviando otro de los ataques del mismo. Para conectar un golpe directo. A la herida del corazón que Maki le había hecho. Así es. Un golpe directo y certero al pecho. De esta manera. Mientras el combate de Miguel y Sukuna continuaba. Observamos como Sukuna reacciona rápidamente. Ya que si vemos la primera aparición sorpresa del episodio. Y es que se observa que Shoso ha regresado al campo de batalla. Lanzando una sangre penetrante. Lamentablemente la puntería de Shoso es malísima. Es decir. No puede golpear a Sukuna en ningún momento. Incluso observamos como Sukuna rápidamente reacciona. Y lanza un corte contra Shoso. Aunque este ahora si alcanza a bloquearlo. Así es. Poco a poco parece ser que los cortes de Sukuna. Comienzan a perder efectividad. De esta manera. Como era de esperarse. No solo Shoso ha regresado. Ya que en ese momento. También vemos la aparición sorpresa de Yuji Itadori. El cual lanza un ataque preciso. Con toda su fuerza. En contra de Sukuna. Utilizando ambos brazos. Mientras que este lo bloquea. Pero con esto se destroza el suelo. A lo que vemos como Sukuna. Ante la presencia de Itadori. Simplemente dice. Aún sigues aquí. Haciendo parecer que él creyó que Yuji ya estaba derrotado. La verdad es que como sabemos. Sukuna se encarga siempre de menospreciar a Yuji. Por otro lado en este momento. Comienza a explicarse. Algo muy importante sobre el corte que corta el mundo. Ya que se nos dice. Para poder activar el corte que puede partir el mundo. Segundo de la técnica desmantelar. Sukuna requiere hacer el sello de manos en Maten. El cual también necesita para activar el relicario maldito. Sin embargo como Sukuna antes de su transformación. Solo tenía un brazo para poder usarlo. Y matar a Goujo Satoru. Se vio obligado a imponerse a sí mismo. Un voto vinculante para poder activarlo. Ahora mismo desmantelar. Cumple con todas las condiciones. Para usar el corte que parte el mundo. Tanto con los encantamientos. Como con los sellos de mano en Maten. Por lo que lo único que debe hacer. Es establecer la dirección de la técnica con sus palmas. Y bueno este fragmento. Es extremadamente interesante e importante. Ya que parece ser que Jeje poco a poco. Quiere dar una explicación acerca. De cómo es que Satoru Goujo ha muerto. Y una de las teorías del fandom. Parece haber sido confirmada. Y es que Sukuna realizó un voto vinculante. Para acabar con Satoru Goujo. También se nos confirma algo de lo que muchos tenían dudas. Y es que el corte que lanzó Sukuna. Fue después del púrpura de Goujo. Es decir cuando Sukuna había perdido uno de sus brazos. De cualquier manera. La clave aquí es saber. Que es lo que sacrificó Sukuna. Para lograr hacer este corte que corta el mundo. Sin ninguna señal o cántico. Ya que sin duda alguna. Fue un ataque bastante potente e inevitable. De cualquier manera. A pesar de que no queda tan claro. La explicación que parecen dar en este momento. Es que el voto vinculante de Sukuna. Consiste en que podría usar una vez. El corte sin ninguna señal. Para matar a Goujo. A cambio de que las próximas veces que utilice la técnica. Tenga que realizar los cánticos y las poses de manos. La verdad es que no sé cómo catalogar esta condición. Particularmente me parece poco pago para la técnica. Sobre todo tomando en cuenta. Que los cánticos no los puede oír ni una persona. Honestamente si los cánticos pudieran oírse. Se me haría un pago bastante correcto. Ya que la técnica estaría súper nerfeada. Debido a que tendrías que avisarle a tus rivales. Que vas a lanzar ese corte. Lo cual si sería una gran desventaja. Pero como sabemos los cánticos nadie parece oírlos. Así que realmente los cánticos no son ninguna desventaja. Por otro lado hablando de las poses de manos. Honestamente me sigo preguntando. Qué fue lo que ocurrió cuando lanzó el corte en contra de Yuta. Ya que hay que recordar que en ese momento. Sukuna no tenía manos disponibles. Debido a que Rika lo tenía sujeto por ambas manos. Por lo que básicamente. Sukuna tuvo que liberarse de Rika. Y posteriormente Yuta se quedó viendo. Hasta que le apuntó con la palma en la cara. Debido a que Yuta se encontraba justo enfrente. La verdad es que a pesar de la confirmación de este capítulo. Creo que el corte en contra de Yuta sigue un poco desbalanceado. A menos de que nos digan que ahí también Sukuna hizo otro voto vinculante. Pero honestamente no lo creo. De cualquier manera debo reconocer. Que el hecho de que se confirme el voto vinculante. Tiene mucho sentido para mí. Ya que ahí si resuelve muchísimo más la explicación. De cómo es que Goujo recibió el ataque. Debido a que era completamente inesperado. Y fue un ataque sorpresa. Por lo que si sería difícil para Goujo reaccionar. Sobre todo porque Sukuna no habría hecho ni una señal. Para que Goujo estuviera consciente de ello. De cualquier manera me gustaría que algún personaje de nuestro bando. También hiciera votos vinculantes. Ojalá y Goujo haya hecho un voto vinculante. De revivir a cambio de algo. Tal vez hacer poses de manos y cánticos. Para lanzar el púrpura. Pero bueno ya veremos qué es lo que pasa al respecto. Ya que si se vienen cosas muy interesantes. De las cuales yo creo que voy a hablar en otro video. Ya que parece ser que hay escenas extras. En el nuevo volumen de Jujutsu Kaisen. Que nos podrían dar más información. Sobre la posible muerte y resurrección de Satoru Goujo. Pero como dije eso ya lo hablaremos en otro video. Y cuando la información esté completa. De cualquier forma ahora si regresamos al combate. Ya que mientras Yuji se encontraba frente a Sukuna. De la nada observamos como uno de los brazos de Sukuna desaparece. Sin saber qué demonios ha pasado. Para después tener una aparición realmente espectacular. Ya que si la mismísima Maki Got ha aparecido en el campo de batalla. Y ella fue la encargada de cortar uno de los brazos de Sukuna. En un escenario totalmente espectacular. De esta manera vemos como Sukuna está muy sorprendido por la situación. Ya que menciona que a pesar que la golpeó con un Black Flash. Ella se ha puesto de pie una vez más. Mientras que también Yuji se encuentra muy emocionado. Ya que Maki ha regresado al campo de batalla. Y es que hay que confirmar que Maki tiene una de las resistencias más grandes de Jujutsu Kaisen. Además de que únicamente fue golpeada por un Black Flash de un Sukuna. Que se encontraba extremadamente débil. Así que particularmente yo creo que tiene sentido este regreso. Por otro lado también en su batalla contra Naoya. Maldición se nos confirmó. Que la capacidad para recuperarse de Maki es realmente impresionante. Así que bueno tenemos a Maki Got también en el campo de batalla. Y ahora sí causando un daño más. Es decir haciendo que Sukuna pierda uno de sus brazos. Además de que hay que tomar en cuenta que lo cortó con la espada que corta el alma. Por lo que sí esta herida será mucho más difícil de recuperar. De esta manera observamos como Yuji se encuentra muy emocionado por la situación. Ya que menciona. Ahora le falta tanto un brazo superior como uno inferior. Así que no puede realizar los sellos de manos para su corte. Tampoco puede usar la técnica inversa. Y todos estamos aquí. Podemos lograrlo. Podemos ganar. Pero lamentablemente la alegría no le duró a Yuji ni un solo segundo. Ya que en la próxima viñeta observamos como Sukuna ha conectado una vez más un Black Flash ahora en contra de Lauri. El cual claramente parece que con esto quedará totalmente fuera de combate. A menos de que demuestre una resistencia también muy grande como al nivel de Maki para regresar. Pero yo creo que sí es el fin de Lauri. Por otro lado el narrador Ojeje nos menciona. Si Goujo Satoru logró recuperar el rendimiento de su técnica inversa. Gracias a dos Black Flash consecutivos. El Rey de las Maldiciones también puede hacerlo. Mostrándonos precisamente a Sukuna con una sonrisa en su rostro. Y diciéndonos directamente que Sukuna a partir de este momento comenzará a recuperarse a un nivel realmente brutal. Por lo que el tiempo para los hechiceros está acabando. Sobre todo el momento en el que Sukuna pueda expandir su dominio una vez más. Lo cual directamente implicaría la derrota total de los hechiceros. De cualquier forma el capítulo termina con la frase. Una luz oscura brilla siniestramente. Comenzando ahora sí el episodio con una entrevista al mismísimo Satoru Goujo. El cual nos menciona. ¿Que por qué no puedo usar el Black Flash a voluntad? Me pregunto porque creíste que yo sí puedo. Supongo que lo asumiste porque poseo los seis ojos. El Black Flash es un fenómeno que se produce cuando la distorsión del espacio entre la energía maldita. Y el impacto es menor a 0.00000001 segundos. Creo que esta explicación es insuficiente para responder tu pregunta. Aunque ahora que lo pienso si eso es todo lo que se necesita para activarlo a propósito. Entiendo por qué asumiste que yo podía hacerlo. Mira por ejemplo. Supongamos que acumulas energía maldita en tu puño. Y lanzas un golpe. Entonces la energía maldita acumulada se divide de tres formas. Número uno la energía maldita que fortalece tu puño. Número dos la energía maldita que golpea al oponente. Y número tres la energía maldita que realiza ambas funciones. El Black Flash puede aparecer o no dependiendo no solo del tiempo del ataque. Sino que también de esta combinación. Y no hay nadie que pueda controlar precisamente el punto número tres. Bueno, excepto tal vez yo. Además la mezcla de energía maldita también varía dependiendo del entorno en ese momento. De la energía maldita o las condiciones físicas del oponente y así. Cuando digo esto la gente cree que bromeo. Pero yo creo que cosas como la temperatura y la humedad del ambiente también son factores importantes. Después de todo el Black Flash tiene que ver con el espacio. En resumen no hay una respuesta correcta sobre las condiciones para que el Black Flash ocurra. Además cuando me pongo serio utilizo mis técnicas para combinar mis golpes. Por lo que el Black Flash se convierte en una cuestión de suerte incluso para mí. Si no me equivoco creo que Nanami tiene el récord de más Black Flash consecutivos. Sin embargo si hablamos de cantidad total yo tengo el récord. Además mis batallas nunca duran mucho por lo que siempre tengo pocas posibilidades. Y bueno hablando directamente del récord de Black Flash consecutivos. Se supone que Nanami tenía el récord con cuatro. Aunque posteriormente parece ser que Itadori logró igualarlo e incluso superarlo. Además de que también actualmente personajes como Gojo y Sukuna han logrado equipararse a esa cantidad. Vamos a ver al final de esta batalla quien se convierte en el rey del Black Flash. De cualquier forma independientemente de eso la explicación de estas primeras dos páginas. La verdad es que no le ve mucho sentido. Ya que en resumen Gojo nos confirma algo que ya sabíamos. Y es que el Black Flash es completamente aleatorio. Aunque si nos aclara que incluso para alguien con los seis ojos como él. Es directamente imposible controlar cuando es que un Black Flash se libera. Obviamente vamos a ver en esta batalla si es que Sukuna o Itadori tienen algo especial. Como para ser los elegidos del Black Flash. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Debido a que ahora si finalmente regresamos al campo de batalla. Con aquel Sukuna que justamente logró conectar su segundo Black Flash en contra de Lauri. Por lo que en este momento él parece mucho más amenazante que antes. Observando la reacción de los personajes que están peleando frente a él. Ya que Maki dice. Contando el que me golpeó. Este es el segundo Black Flash que experimenta. A lo que también observamos la reacción de Miguel. El cual dice. Esto es malo. Puede que recupere su técnica inversa en poco tiempo. Si eso pasa Lauri y yo nos iremos de aquí. Y bueno hay que decir que como se nos mostró en el capítulo anterior. Miguel apareció. Pero la verdad es que no tenía mucha motivación al respecto. Además de que hay que recordar que puso algunas condiciones para enfrentar a Sukuna. Y ahora que Sukuna comenzará a recuperarse. Pues esas condiciones podrían romperse. Ya que Sukuna podría volver a utilizar su dominio muy pronto. De cualquier forma también observamos que Itadori piensa. Podría recuperar la capacidad de usar técnica inversa como sensei. Y quiénes son ese tipo de las gafas de sol. Y el otro al que Sukuna golpeó. A lo que también Shoso dice. Quiénes son los otros dos tipos. Si los demás y Yuji no han dicho nada al respecto. Significa que están del lado de la escuela de hechicería. Debemos cooperar con ellos para acabar con Sukuna. Antes de que recupere la técnica inversa. La verdad es que me llama la atención. Como precisamente Itadori y Shoso ven alguna esperanza en los refuerzos que les están ayudando. Pero no saben que realmente Miguel ya está planeando la retirada. Otro aspecto que me llama la atención. Es que parece ser que a Itadori y a Shoso no les informaron de la posible llegada de Miguel. Tal vez el hecho de que Yuta se retiró antes de la confirmación de Miguel. Nos dice que tal vez ni siquiera Yuta estaba seguro de si Miguel iba a aparecer. Y si Lauri logró convencerlo. Por lo que en efecto al parecer la llegada de Miguel si fue completamente sorpresiva para los hechiceros. Ya que parece ser que no estaban contando tanto con él. De cualquier manera en este punto Miguel nos demuestra que así debía ser. Ya que a pesar de que mostró los pasos prohibidos. No sabemos cuánto tiempo más vaya a seguir apoyándolos. De cualquier manera ahora si sin perder más el tiempo. Observamos como la batalla se reanuda. Con el ataque de los hermanos sangrientos. Es decir Shoso e Itadori. Ya que de primera instancia observamos como Shoso patea a Sukuna. Mientras que Itadori toma una barandilla para intentar acorralar con ella a Sukuna. Observando como precisamente Itadori atrapa a Sukuna. Para que después Shoso se posicione en la parte de arriba. E intente lanzar una sangre penetrante. Pero una vez más Sukuna demuestra sus increíbles capacidades. Ya que a pesar del ataque de los hermanos. Simplemente Sukuna logra esquivarlo sin tanto problema. De esta manera ahora observamos que mientras Sukuna esquiva. Alguien aparece desde las sombras. Siendo esta la mismísima Maki. La cual lanza una estocada en contra de Sukuna. Lamentablemente este logra reaccionar al ataque de Maki. Y detiene la estocada antes de que pueda causar un daño mayor. Y en este momento observamos como el combate entre ambos. Comienza a subir a un nivel físico realmente impresionante. Al grado de que el propio Shoso se sorprende. Diciendo que esa movilidad se está moviendo usando el aire como si pudiera apoyarse en él. Así es al más puro estilo de Sanji. Si esto es verdad y Sukuna puede apoyarse en el aire. Nos confirmaría que su capacidad física está llegando a niveles realmente desconocidos. De cualquier manera observamos como en efecto Sukuna se encuentra muy emocionado por la situación. Ya que probablemente está sintiendo la presión por parte de todos estos hechiceros. Lo cual una vez más lo hace sonreír y motivarse mucho más. Por lo que vemos como lanza su tercer Black Flash ahora en contra de Maki. Afortunadamente en este punto pareciera ser que no logra impactar en Maki directamente. Aunque esta queda muy sorprendida por la situación. Además de que rápidamente observamos como Sukuna lanza un par de cortes contra Maki. Impactándola directamente. A lo que esta piensa. La potencia de sus cortes normales también está aumentando. Así es en este momento Maki ha sido cortada. Pero esperamos que el daño no haya sido tan grande. Ya que tal cual como dice Maki eran solo golpes normales. Aunque con más potencia de lo normal. De esta manera ahora pasamos con Shoso. El cual continúa con el combate lanzando una Supernova en contra de Sukuna. A lo que este aprovechando la explosión por parte de la Supernova. Lanza unos cortes a través de ella. A lo que Shoso intenta reaccionar a estos cortes. Pero Sukuna hace algo completamente impresionante. Y es que se mueve a mayor velocidad incluso que sus cortes. Apareciendo a las espaldas del propio Shoso. El cual no comprende como es que Sukuna actualmente se mueve tan rápido. Hay que recordar que en el primer encuentro de Shoso contra Sukuna. La velocidad de Sukuna lo abrumó completamente. Al grado de que fue capaz de acabarlo de un solo golpe. Por lo que si la velocidad de Sukuna es una completa bestialidad. Sumando todo al hecho de que Sukuna en este momento. Se encuentra totalmente emocionado por la pelea. De cualquier manera después de que Sukuna logra estampar a Shoso contra una pared. Se prepara para lanzar su cuarto Black Flash. Así es Sukuna está completamente desquiciado. Observando como afortunadamente en esta ocasión. Shoso si estaba preparado para este ataque. Ya que utiliza una técnica bastante conocida para nosotros. Que sería el escudo de sangre. Con lo cual es capaz de reducir el daño causado por el Black Flash de Sukuna. Lo cual incluso sorprende a Sukuna. Además de que observamos que gracias a esta armadura de sangre. Shoso es capaz de sujetar el brazo de Sukuna. Para que ahora si Itadori pueda conectar un puñetazo directo en su cara. Alejándolo bastante. De esta manera observamos como Shoso analiza la situación. Diciendo así es. No importa que hayas usado el Black Flash. Para obligar a tu cuerpo a mejorar su condición. Si recibes el golpe de Yuji que toca el alma. Tu producción de energía maldita. Y el control sobre ese cuerpo. Se verán afectados nuevamente. De esta manera observamos como Shoso acumula algo en su puño. Para pasárselo a Yuji. A lo que este lo recibe con mucha firmeza. De esta forma antes de ver que es lo que planean los hermanos. Pasamos con los otros hermanos Miguel y Lauri. A lo que vemos como Miguel ya quiere retirarse. Tal como lo mencionó. Al decir. Lauri hasta aquí llegamos. Es hora de irnos. Pero Lauri convencido de su decisión. Simplemente dice. Aún no Miguel-chan. Todavía hay algo que podemos hacer. De esta manera observamos. Como el combate mano a mano de Sukuna contra Itadori continúa. A lo que se muestra como Itadori intenta lanzar un rodillazo contra Sukuna. Mientras este lo detiene. A lo que Sukuna también contrarresta el ataque. Sujetando a Yuji y estampándolo contra el suelo. De cualquier manera en este punto. Observamos como Yuji hace una especie de llave en contra de Sukuna. Para poder apuntar directamente a su cara. Y lanzar una sangre penetrante. La cual es capaz de cortar directamente el rostro de Sukuna. De esta manera se nos explica algo muy importante. Y es que Shoso dice que Yuji aún no puede realizar bien la convergencia. Por lo que es su deber cuidar de su hermano. Para que quede claro. Para aquellos que no lo recuerden. La convergencia básicamente es la habilidad de comprimir la sangre. Es decir para utilizar técnicas como la sangre penetrante. O también como la supernova. Es necesario en un principio comprimir su sangre. Para que esta salga liberada con máxima presión. Es por eso que anteriormente observamos. Como Shoso le dio a Yuji sangre comprimida. Para que en este momento este pudiera lanzar su sangre penetrante. Esto también nos demuestra que al parecer Yuji sigue siendo un novato. En cuanto a la manipulación de sangre se refiere. Y tiene bastante sentido. Debido a que posiblemente Yuji aprendió esta técnica maldita. En el mes de entrenamiento. De cualquier manera. El hecho de que Yuji pueda usar algunos ataques con la sangre. Ya es bastante impresionante. Pero bueno regresando al combate. A pesar de que Yuji logró conectar su ataque de sangre penetrante. Observamos que también su cuna contrarresta con algunos cortes. Dándole de lleno al rostro de Yuji. Pero como sabemos Yuji es un completo tanque contra estos cortes. Ya que poco a poco se ha ido acostumbrando a la técnica. Por lo que a pesar de que ambos salen despedidos por sus diferentes ataques. Yuji todavía sigue muy conectado en la batalla. Observando como está a punto de golpear a su cuna una vez más. Mostrándonos en este momento a un Yuji completamente serio y oscuro. Lo cual claramente significa peligro. En este momento pasamos con su cuna. Donde se nos comenta que en Shibuya Majito había logrado presentir. El Black Flash de Hidador y Yuji. Debido a las señales de su energía maldita. Naturalmente su cuna también logró presentirlo. Sin embargo algo muy extraño comenzó a ocurrirle a su cuna. Ya que menciona que no podía apartar la mirada de aquel hechicero. Es decir el mismísimo Lauri. Algo que me llama la atención es que parece ser que incluso las pupilas de su cuna se vuelven corazones. Siendo esto parte de la técnica maldita de Lauri. A lo que observamos como su cuna está muy confundido preguntándose. ¿Por qué mi atención ya no se dirige al mocoso? A lo que Lauri menciona. Tal como su nombre lo dice. Mi agarre de mente y cuerpo no solo agarra el cuerpo. Mira hacia acá. Si mi técnica ya ha agarrado el cuerpo de un oponente. Entonces también podrá agarrar su mente. De esta manera observamos como en efecto al parecer. Lauri fue capaz de distraer por algunos segundos a su cuna. Haciendo que su mente se concentrara en él. Por lo que quedó completamente abierto al ataque de Yuji. De esta manera tal como se había comentado anteriormente. Yuji prepara un brutal black flash en contra de su cuna. Del cual despide las luces negras a la máxima potencia. La verdad es que parece ser que sin duda alguna. Este ataque de Yuji iba cargado con todo lo que este tenía. Por lo que el efecto en contra del rey de las maldiciones debería ser devastador. De esta forma ahora si pasamos con la última página del episodio. Donde se nos dice. En medio de las chispas negras desatadas por la liberación del potente black flash. Itador y Yuji finalmente ha despertado. Comenzamos el episodio sin contenernos ni un poco. Ya que se nos dice la frase. Sukuna hace una gran revelación. De esta forma comenzamos el episodio con un flashback de una plática. Entre Sukuna y Uraume. Esto parece ocurrir momentos después del escape de estos dos. Justo cuando Sukuna tomó el cuerpo de Megumi. E Itadori lo enfrentó con una fuerza abrumadora. Por lo que debido a esto observamos como Uraume pregunta. ¿Quién es exactamente Itadori Yuji? A lo que Sukuna responde. Pude notarlo. Ese mocoso tiene un cuerpo especial. De esta forma Uraume continúa diciendo. Cuando vi a Itadori Yuji por primera vez. Lo primero que sentí fue como si estuviera viéndolo a usted Sukuna-sama. Aunque debo admitir que me dio risa. La cara que puso cuando lo dejábamos atrás. Además tiene un poder considerable. Para ser solo otro simple recipiente. Desechable del juego del sacrificio. Entiendo que usted pudo haber dejado residuos de energía maldita en su cuerpo. Pero eso no explica por qué era tan fuerte desde antes. De esta manera finalmente Sukuna responde. Sí. Dudo que Kenyaku haya tenido un hijo sin ninguna especie de plano motivo. Creo que el hombre con el que Kenyaku concibió a ese mocoso. Era la reencarnación de mi otra mitad. A lo que Uraume pregunta a qué se refiere. De esta forma Sukuna continúa diciendo. El destino quería que naciera con un gemelo. Pero me rehusé a aceptar tal cosa. Así que antes de nacer. Y estando en el vientre de mi madre. Devoré a mi otra mitad. Su alma debió haber estado dando vueltas. Por ahí reencarnando en diferentes ciclos. Y de alguna forma Kenyaku la encontró. Como bien sabes desde que nació Itadori Yuji. Ya era considerado un futuro jugador del juego del sacrificio. Así que fue necesario darle un dedo de Sukuna. Como medida para mantener su fortaleza como recipiente. De esta manera Uraume simplemente dice. Comprendo. Aunque en su interior se pregunta. Eso no significa que Itadori Yuji. Tiene el potencial para igualar a Sukuna Sama. Observando ahora sí al mismísimo Itadori. Preparado para comenzar la pelea. Ya que sí tal como se nos dijo en el capítulo anterior. Ahora Itadori Yuji ha despertado su verdadero potencial. Y bueno antes de comenzar con la pelea entre estos dos. La verdad es que hay muchísimas cosas. Que analizar y platicar al respecto de esta revelación. Ya que sí por si no les había quedado claro. Al parecer se ha confirmado. Que la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna. Es el padre de Itadori. Con el cual Kenyaku tuvo un hijo. Por lo que si lo tomamos de cierta forma. Sukuna vendría a ser el tío de Itadori. Así es en este punto. Hay muchísimos factores a analizar. Primero que nada como todos sabrán. Hubo un error de traducción. En un principio donde se dijo. Que al parecer Sukuna y Yuji eran los gemelos. Y todo el mundo lo publicó. Incluso nosotros. Y ya no lo pudimos corregir. Pero bueno ahora les confirmo. Que eso no era verdad. Sino que realmente la realidad en este punto. Es que Sukuna es el tío de Itadori. Pero bueno hablando en primera instancia de Sukuna. La verdad es que el hecho de comerse a su hermano gemelo. En su propio vientre. Es una completa bestialidad. Ya que desde este momento se nos confirma. Que Sukuna nunca fue un humano normal. Además de que el hecho de poder comerse a su hermano gemelo. Creo que da muchas justificaciones. Sobre el origen de Sukuna. Tanto su forma física como su poder. Ya que hablando de su forma física. En un principio. Podemos decir que esa es la razón. De la modificación de su cuerpo. Con respecto a un humano normal. Es decir. Tenía el doble de todo. Cuatro ojos. Cuatro brazos. Dos bocas. Entre tal vez otras cosas. Por otro lado hablando desde el punto de vista de la hechicería. Tal vez también esa sea la razón. Por la cual Sukuna tiene tanta capacidad. Para contener energía maldita. Es decir. En algún momento se nos confirmó. Que Sukuna tenía prácticamente. El doble de energía maldita de Yuta. Por lo que esto también podría ser un guiño. A que realmente Sukuna tenía la capacidad. De contener el doble de energía maldita. Que un humano normal. Además también hablando de la técnica maldita. Este factor es bastante interesante. Ya que en un principio podríamos llegar a considerar. Que la dualidad del relicario maldito. Es decir. Entre cortar y desmantelar. Es precisamente el reflejo. De que esta es una técnica maldita de gemelos. Aunque también otra opción. Que podría ser viable. Es que realmente abrir o fuga. Que es la flecha de fuego. Que aún no hemos visto. Sea la otra técnica maldita adicional. Que viene por el hecho. De que Sukuna es dos seres en un mismo cuerpo. Esa también es una teoría bastante interesante. Independientemente de todo. De acuerdo a la información. Que recibimos anteriormente. Respecto a los gemelos. Como lo son Maki y Mai. Se nos dijo que de manera general. Los gemelos en la hechicería. Eran algo así como un solo ser. Es por eso que básicamente. El sacrificio de Mai. Funcionó para obtener un ser perfecto. Como lo sería Maki. Y tal vez en el caso de Sukuna y sus hermanos. Sea algo similar. Ellos alcanzaron la perfección. Una vez que Sukuna logró devorar a su hermano. Por otro lado ahora. También es importante analizar. El factor de Itadori. Ya que si realmente. El hecho de ser sobrino de Sukuna. No sabemos cuál es la cualidad que le da. Ya que a mi parecer. Kenyaku debe tener una razón muy poderosa. Como para intentar tener un hijo del gemelo de Sukuna. Supongo que algún experimento bastante confuso. Habrá hecho por todo esto. Ya que directamente. No estás obteniendo el poder del propio Sukuna. Sino que el de su hermano gemelo. Que técnicamente. Podría llegar a tener un potencial similar. Al del propio Sukuna. Aunque también es posible. Que Kenyaku haya puesto algo de su cosecha. Y esta sea la razón. De que por ejemplo. Itadori sea capaz de contener al propio Sukuna. Además de que también sea capaz de utilizar. Black Flash sin contenerse. Sin duda alguna. Falta que Kenyaku nos cuente mucho más. Acerca de todos sus planes. Y en este punto. Creo que la última frase de Kenyaku. De mi voluntad será heredada. Cobra mucho más relevancia. A mi parecer. Kenyaku va a regresar. Sí o sí. De una u otra forma. Por lo que cosas terribles se aproximan. Pero bueno. Sin duda alguna. Esta explicación quedó muy larga. Pero la verdad es que este inicio de capítulo. Con dos páginas. Es una completa bestialidad. Y ahora sí regresamos con la review. Debido a que una vez que se nos menciona. Si Itadori podría tener un potencial similar al de Sukuna. Observamos como Sukuna se encuentra ya bastante serio. Parado frente a Itadori. En una escena que me parece realmente brutal. Ya que ambos están parados frente a frente. A punto de iniciar el combate. Como si de un combate de artes marciales se tratara. Ya que sí. Ambos están bastante enfocados. En enfrentar y derrotar a su adversario. De esta manera observamos. Como los movimientos. Tanto de Itadori como Sukuna. Comienzan prácticamente a la vez. Pero Itadori es el que comienza con todo. Ya que logra conectar de inicio. Una increíble Black Flash. En contra de Sukuna. Para posteriormente observar. Como Sukuna contraataca con un segundo Black Flash. Aunque en esta ocasión. Itadori es capaz de detener el impacto con su hombro. Lamentablemente de cualquier forma. Itadori sale lanzado por la potencia de este ataque. De cualquier forma. A pesar de los Black Flash. Ambos retadores siguen completamente enfocados en su adversario. E incluso vemos que al parecer. Itadori es lanzado hacia un pilar. Y es aquí donde viene uno de los momentos más brutales del episodio. Ya que sí. Observamos como unas tijeras aparecen alrededor de este pilar. Por lo que sí. La técnica de corte de Itadori finalmente se ha revelado. De esta forma vemos el análisis de Sukuna. El cual menciona. Lo sabía. También puede utilizar la técnica de corte. De esta forma finalmente. El narrador nos explica. Actualmente dentro de Itadori Yuji. Existen dos técnicas. La técnica de manipulación de sangre. Que obtuvo al comer los úteros malditos. De los números 4 a 9. Así es ya se nos confirma. Que en efecto Itadori se comió a sus hermanos. Además de que también se nos confirma. Que su segunda técnica. Es el relicario maldito de Sukuna. Que quedó grabado en su cuerpo. Al ser su recipiente. Y él logró despertar esta técnica. Cuando conectó ese Black Flash. De esta forma. Ahora sí continuamos con el escenario. Ya que en efecto. Yuji corta el pilar. Para sujetarlo con un poder inigualable. Y lanzarlo en contra de Sukuna. En una escena. Que es realmente increíble. Así es. Hasta el legendario lanzamiento de extintor. Que Sukuna utilizó alguna vez. Contra Satoru Goujo. Ahora observamos que Itadori lo mejora. Lanzándole un pilar a la cara. De esta manera observamos. Como Sukuna es capaz de destrozar. Este pilar sin ningún problema. Aunque Itadori aprovecha los escombros. Para sujetar a Sukuna de la pierna. Observando que al parecer. El objetivo de Itadori. Es cortar la pierna de Sukuna. Ya que también se muestran las tijeras. De esta forma. Sukuna rápidamente lanza unos cortes. Para evitar el ataque de Itadori. Y en este momento se nos muestra la dualidad. Del relicario maldito. Tanto de Itadori como de Sukuna. Ya que si. Los cortes de Sukuna. Tal cual como los habíamos visto antes. Se muestran con líneas. Mientras que los cortes de Itadori. Vemos estas tijeras. La verdad es que el detalle de jeje. Me encanta. De cualquier manera. A pesar del lanzamiento de los cortes de Sukuna. Itadori ni se inmuta. Es capaz de continuar peleando. Como si esos cortes no significaran nada. Y en este momento observamos. Como Itadori conecta un nuevo Black Flash. Algo que sin duda alguna. Es completamente brutal. De esta forma regresamos. Con el pensamiento de Sukuna. El cual menciona. Esto es interesante. Una misma técnica puede variar ligeramente. Debido a la época. Y al hechicero que la usa. Y aun así. Con su bajo rendimiento de energía maldita. Es capaz de usarla. A pesar de que acaba de aprenderla. La verdad es que si es totalmente sorprendente. Como Itadori pudo sentir su nueva técnica. Y aplicarla en medio de la batalla. La verdad es que esto nos demuestra una vez más. Que Itadori es un completo genio. También cuando se habla de la hechicería. De esta manera. Antes de continuar con el combate. Comenzamos con un nuevo flashback. En el cual se nos muestra al mismísimo Ino. El cual se encuentra platicando con Satoru Goujo. Shoko e Iishi. Ya que Goujo menciona. ¿Quieres usar la herramienta maldita de Nanami? Por mi está bien. Haz lo que quieras. ¿Por qué me pides permiso? A lo que Ino menciona. Bueno es que verán. Sé que soy un aprendiz veterano de Nanami-san. Y que nos conocíamos desde hace bastante tiempo. Pero aún así. No me siento con el derecho de solo tomarla. De esta manera Goujo le responde. Vamos. Desde que te graduaste. Te has adaptado mejor que él a este mundo. A pesar de que él también volvió a trabajar como hechicero. Tómala si quieres. De esta manera observamos. Como Ino se percata. De que al parecer. No se lo están tomando tan seriamente. Como él pensó que sería. De esta manera observamos. Que Shoko responde. Si te preocupaba que alguno de nosotros la quisiera. Bueno. Nuestra oportunidad ya pasó. Y duró 3 años. Somos una escuela técnica. A lo que Iishi también responde. Yo también creo que Ino-kun debería quedársela. Para que ahora sí. Finalmente Satoru mencione. Además. Tú eres la persona en la que Nanami más confiaba. Y después de este flashback. Ahora sí regresamos al campo de batalla. A lo que Ino menciona. Número 4. Ryu. De esta manera finalmente. Sukuna se percata de la presencia de Ino. Pero esto ya es demasiado tarde. Debido a que recibe de lleno. El ataque del Shikigami de Ino. Es decir. El dragón. El ataque más poderoso de Ino. Que lamentablemente hasta este punto. No había podido liberar. Ya que siempre lo derrotaban. Antes de poder usarlo. Pero así es. En el momento más importante. Ino revela su máximo potencial. La verdad. Es que debo reconocer. Que Ino hizo un trabajo realmente brutal. En este episodio. De esta manera lamentablemente. A pesar del ataque de Ino. Sukuna es capaz de derribar al dragón. De un solo ataque. Cortándolo rápidamente. De cualquier forma. Ino aprovecha la oportunidad. Para intentar impactar a Sukuna. Con el arma de Nanami. Lamentablemente. Este es bloqueado fácilmente. Por la pierna de Sukuna. De cualquier forma. Esto sirvió como distracción. Ya que Itadori aparece a las espaldas de Sukuna. Para impactarlo con otro Black Flash. Así es. Itadori está completamente enfocado. Soltando Black Flash. Con cada puñetazo que lanza. El cual apenas y Sukuna pudo bloquearlo. De esta manera observamos. Como Sukuna dice. Este mocoso no deja de usar el Black Flash. Como si fuera nada. De verdad cree que puede derrotarme. A base de solo esto. De esta forma. Observamos como Sukuna sale disparado del lugar. Mientras se nos muestra a Ino. El cual parece que ahora si. Ya ha sido derrotado definitivamente. Al menos eso parece. Mientras piensa. Lo siento Nanami-san. Yo ya estoy cansado. De esta forma. Regresando al combate de Yuji contra Sukuna. Observamos como Sukuna utiliza sus cortes. En el suelo. Para desbalancear a Itadori. Y después lanzar un golpe directo. En su contra. Pero Itadori está en la sonar. Reaccionando al instante. Al ataque de Sukuna. Y sujetando su brazo. Para conectar otro golpe. Aunque en esta ocasión. Es un Black Flash. Por primera vez. De esta manera. Sukuna menciona. Que ninguna técnica. Que combine los golpes. Y los cortes. Podrán hacerle frente. Intentando lanzar cortes. En contra de Itadori. Pero una vez más. Parece que estos cortes. Ni siquiera hacen reaccionar a Itadori. Ya que él sigue adelante. Como el gallo tanque que es. En un escenario realmente brutal. Porque si Itadori logra conectar. Otro Black Flash. Contra Sukuna. La verdad es que esto. Ya está fuera de control. De esta manera. Ante la desesperación de Sukuna. Este sujeta. El rostro de Itadori. Lanzando cortes. Contra su rostro. Queriendo acabar el combate. De manera definitiva. Pero una vez más. Itadori sigue avanzando. Sin temor al daño. Que puede recibir. Al grado de que observamos. A Itadori. Con medio rostro cortado. Pero preparando. Un puño. Para lanzar. Su siguiente ataque. Y así es. Tal como lo podríamos esperar. Es otro Black Flash. Al rostro de Sukuna. La verdad. Es que debo admitir. Que cada Black Flash. Que lanza Itadori. Contra Sukuna. Es totalmente satisfactorio. En este momento. Vemos que Sukuna. Comienza a entrar en desesperación. Ya que el daño. Empieza a ser cada vez más notorio. En su cuerpo. A lo que este. Grita mocoso. La verdad es que ver esta cara de Sukuna. Nos demuestra. Que este combate. Ya no está siendo sencillo. Y que realmente. Sukuna. Empieza a ser superado. De esta manera. Ante la desesperación de Sukuna. Observamos. Una de mis escenas favoritas. Del episodio. Ya que algo. Impacta. En la cara de Sukuna. Siendo nada más. Y nada menos. Que la mismísima. Arma de Nanami. Ya que Ino. Con su último aliento. Fue capaz de lanzarla. Para impactar a Sukuna. Y distraerlo una vez más. A lo que Ino menciona. Bueno. Supongo que no está mal. Para alguien como yo. Y terminar con la frase. Dale con todo Yuji. La verdad. Es que esta escena. Es muy significativa. Por un lado. Por parte de Ino. Ya que como lo mencionó. Sin duda alguna. No está nada mal. Para alguien como él. Además de que también. Al ser el arma de Nanami. El que abra esta oportunidad. Es como si el propio Nanami. Estuviera aquí. Apoyando a sus alumnos. Y bueno. Obviamente. Itadori no iba a desaprovechar. Esta oportunidad. Ya que en este momento. Observamos como Itadori logra conectar. El último Black Flash. De este capítulo. En un escenario. Como dije. Realmente impresionante. Ya que vemos a Sukuna. Realmente devastado. Por el daño que le está causando. Su sobrino. Honestamente. Esta última página. Es totalmente gloriosa. Y ahora. Si el capítulo termina. Con la frase. Podrá igualar al rey. De esta forma. Se nos empieza a explicar. Principalmente. El efecto que tiene. El Black Flash. Ya que se nos menciona. Que Goyo Satoru. Construyó un circuito. Único. Para su técnica inversa. Tras su estado de despertar. Provocado por dos Black Flash. Y lo que permitió esto. Fue la distribución. De este proceso. En diferentes regiones. De su cerebro. Reduciendo la fatiga. Y agilizando su velocidad. Hay que recordar. Que Satoru. De por sí. Ya tenía. Capacidades importantes. Para curar su cerebro. Debido al uso de su infinito. Ya que Satoru. Estaba muy acostumbrado. A curar su cerebro. Por esta razón. De cualquier forma. Se nos comenta. Que al igual que Satoru. El rey de las maldiciones. Sukuna. Recuperaría todos sus brazos. Y arrasaría. Con todos los hechiceros. De la escuela. O al menos. Eso es lo que debería haber pasado. Lamentablemente. Para Sukuna. Itadori Yuji. Golpeó con 7 Black Flash. A Sukuna. Y el límite. Que une el alma de Fushiguro Megumi. Con el alma de Ryomen Sukuna. Se vio afectado. Esto hizo que Ryomen Sukuna. Perdiera toda esperanza. De recuperar su técnica inversa. Desgastada. Así es. Básicamente. En este punto. Se nos comenta. Que el plan original de Sukuna. Era que tras estos Black Flash. El pudiera recuperar su técnica inversa de golpe. Al igual que Satoru. Para regenerarse en poco tiempo. Lamentablemente. Gracias a los Black Flash. De Itadori. Esto fue imposible para él. Y un detalle también muy importante. Por el cual estuvimos debatiendo. El capítulo anterior. Es que al parecer. En este capítulo. Se confirma. Que Itadori lanzó 7 Black Flash. Y no 8. Como muchos comentaban. Ya que si. Hay un momento. En el que ambos se enfrentan. En un duelo de Black Flash. Y pareciera que realmente. Sukuna. Es el que lanza un Black Flash. Así es. Mientras que Itadori. Lo tanquea con el hombro. Y gracias a este capítulo. Se confirma. Que en efecto. Ese Black Flash. Fue lanzado por Sukuna. Y no por Itadori. De cualquier manera. Aún así. El récord de Itadori. Es de 7 Black Flash consecutivos. Al menos hasta el momento. Tal vez. Podría seguir con más. Pero observamos. Que el estilo de batalla. Va a cambiar. A partir de ahora. Ya que después de toda esta explicación. Por parte de Sukuna. E Itadori. Ahora pasamos. Con Miguel y Lauri. Los cuales. Como sabemos. Ya estaban escapando. Del campo de batalla. A lo que Miguel menciona. Hiciste un buen trabajo Lauri. Eres un maestro. En tu arte. A lo que Lauri responde. Si muero. Podré irme en paz. De esta manera. Observamos. Como algo sorprende. A Miguel en el horizonte. El cual menciona. Oh no. Tienes que estar bromeando. Revelándonos ahora. Si la razón. De la sorpresa de Miguel. Ya que Sukuna dice. Expansión de dominio. Relicario demoniaco. Mientras el narrador menciona. El rey logró recuperar su dominio. Gracias a sus Black Flash. De esta manera. Observamos. Un escenario realmente turbio. Y amenazante. Ya que el relicario maldito de Sukuna. No es el que siempre habíamos visto hasta el momento. Sino que más bien. Es un dominio amorfo. De hecho. Precisamente. Por esta razón. Algunos comentaban. Que tal vez. Es una mezcla del relicario maldito de Sukuna original. Con el dominio de Megumi. Y a pesar de que en el manga no se confirma. La verdad es que esta teoría podría tener algo de razón. Ya que posteriormente veremos que este dominio fue hecho con varios votos vinculantes. Y mezclas raras. Por lo que es bastante probable que al no poder completar el relicario por su propia cuenta. Por estar dañado. Este haya llenado los espacios vacíos con el dominio de Megumi. Como dije. Esto no está confirmado. Pero es bastante factible. Sobre todo por la forma que podemos ver de este dominio. De esta manera precisamente antes de que se active el dominio y comience su destrucción. Comenzamos con la explicación de cómo Sukuna fue capaz de activar el mismo. Mientras se nos dice. Sukuna utilizó diferentes signos de manos. Y siguiendo los pasos de Gojo distribuyó las cargas de su expansión de dominio. Y de sus técnicas de barrera. En diferentes partes del cerebro. Que no habían sido afectadas por el vacío infinito. A pesar de que el relicario fue activado con varios elementos inciertos. Como el voto vinculante improvisando signos de manos. Su potencia y rango no se han visto afectados. Debido a los black flashes. Así es. Una vez más se nos comenta aquí. Que Sukuna volvió a utilizar los votos vinculantes ya característicos. Lo cual lo ayuda a solucionar bastantes de sus problemas a la hora de pelear. En este caso parece que agregó más movimientos de manos. Para que su dominio pudiera tener el mismo alcance y potencia. Algo que sin duda alguna llama bastante la atención. De cualquier manera el alcance del dominio de Sukuna se demuestra en esta imagen. Ya que podemos ver como a partir del relicario maldito. La destrucción comienza a crecer alrededor de Shinjuku. Mientras que incluso somos capaces de ver algunos cuervos alrededor. Lo cual también nos puede decir que Mei Mei estaba muy cerca del lugar. O incluso que ya estuvo a punto de ser afectada por el dominio. Hay que recordar que Mei Mei se mantenía a la distancia. Para lanzar algún tipo de ataque sorpresa. Por lo que es posible que al ver la expansión del dominio. Ella también haya decidido escapar. O tal vez no. Habrá que ver si Mei Mei participa de alguna manera. Pero bueno antes de continuar con la expansión del dominio. Ahora cambiamos de escenario. Ya que se nos muestra un flashback. En el cual se nos explicará como es que los hechiceros intentaron sobreponerse al dominio de Sukuna. Debido a que Hakari es el primero que comienza a hablar. Mencionando. Si quieren pelear contra Sukuna necesitan saber usar técnica inversa. Además de conocer técnicas antidominios. A lo que ante esta mención. Maki levanta la mano y menciona. Yo no puedo usarlas. Pero obviamente Hakari se molesta. Diciendo que claramente no estaba hablando de ella. Debido a que Maki por sí sola tiene una gran resistencia. Y también es alguien antidominios. Por lo que bueno. Ella no entra en la categoría normal de los hechiceros. De cualquier forma. Ante esta mención de Hakari. Observamos que Shoso responde. Si se trata de la técnica inversa. Entonces Yuji y yo no tendremos problema en usarla. A lo que Itadori responde bastante extrañado por esta situación. De esta forma Shoso continúa diciendo. Yeri, Hakari y Yokotsu. Siempre me he preguntado. ¿De dónde reponen la sangre perdida cuando regeneran su cuerpo? Usando la técnica inversa. A lo que vemos que Hakari responde rápidamente. Mi técnica inversa es completamente automática. Así que no tengo idea. De esta forma Yuta también menciona. Yo también lo hago de manera intuitiva. Así que no lo sé. Mientras que la única que sí tiene una respuesta clara de esto. Es la mismísima Shoko. La cual menciona. Yo convierto mi energía maldita en sangre. Explicando que hay muchas personas que pueden utilizar la técnica inversa en sí mismas. Pero hay pocos que pueden sanar a otros. Una de las razones de eso es porque no están acostumbradas a hacerlo. Y la otra es porque el cuerpo del receptor la rechaza. El rechazo se puede deber porque la energía maldita no acepta la sanación. O porque el otro cuerpo rechaza la conversión. Es por esto que cosas como la efectividad y velocidad varían de persona a persona. Y bueno básicamente en este momento Shoko demuestra su conocimiento de la técnica inversa. Con la cual obviamente ya debería haber curado a Satoru Goujo. O eso es lo que todos estamos esperando. Pero bueno de cualquier manera. Ahora sí ante la respuesta de Shoko. Observamos que Shoso menciona. Como pensaba. Yo también tengo la capacidad de convertir la energía maldita en sangre. Como Yuji ha ingerido a nuestros hermanos menores. Esta habilidad también debería surgir en él. Junto a alguna técnica de manipulación de sangre. Y no solo eso. Gracias a nuestra constitución. No tendremos problema con el consumo masivo de energía maldita. Que es el principal obstáculo de la técnica inversa para otros. O eso creo. De esta manera Shoko menciona. Eso significa que ustedes dos tienen menos obstáculos. Para aprender la técnica inversa en comparación a los demás. Así es. Al parecer gracias a esta explicación de Shoso. Se nos explica. Que los usuarios de manipulación de sangre. Tienen más facilidad para usar técnica inversa. Algo que tiene mucho sentido. Y bueno. Al menos se le da algún tipo de ventaja. A los usuarios de esta técnica. Que honestamente estaban demasiado nerfeados. De cualquier manera. También gracias a la explicación de Shoko. Esto quiere decir. Que al parecer. Yuji y Shoso también tienen cierta facilidad. Para curar a los demás. Esto claramente. Si llegaran a trabajar en este tipo de técnica. De cualquier manera. Ahora Shoso menciona. Es por eso que quiero que te emparejes. Al menos una vez. Con alguien que pueda usar la técnica inversa. En nuestro próximo entrenamiento de intercambio. Ante esta frase de Shoso. Y Tadori se sorprende. Preguntando a qué se refiere con entrenamiento de intercambio. A lo que finalmente. Uyuy participa. Mencionando. Mi técnica consiste. En teletransportar objetos por el espacio. Así que puedo llevar lejos a alguien conmigo. O más bien. A alguien a quien haya marcado. De esta manera. Observamos que Y Tadori se sorprende. Por la mención. Pero Uyuy continuó hablando. Diciendo. Visualícenlo de esta forma. Es como si dividiera mi objetivo. Y lo pusiera en una caja. Esta caja es un regalo de cumpleaños. Para otra persona. Así que no puedes sacar su contenido sin permiso. En otras palabras. Si pido permiso a esa persona. Entonces puedo sacar el contenido dentro de la caja. De esta forma. Puedo cambiar las almas. Entre dos personas marcadas. De esta manera. A pesar de que en un principio. Pareciera que Y Tadori no había comprendido la explicación. Observamos que gracias. Con su experiencia. En la manipulación del alma. Parece ser que si lo comprende. De una buena manera. Ya que este le pregunta. Uyuy. Bueno. Es que cuando peleé con Majito. Me dijo que cuando se cambia la forma del alma. El cuerpo también cambia. Si nuestras almas son intercambiadas. Entonces nuestros cuerpos. También serán arrastrados. Por la forma de la otra alma. Y cambiarán ¿verdad? De esta forma. Ante el cuestionamiento de Y Tadori. Uyuy le responde. Que no tiene que preocuparse. Ya que los intercambiará sin abrir la caja. Si no la abro. Será como si nunca se hubieran cambiado de lugar. De esta manera. Para aclarar más las cosas. Observamos que Kusakabe menciona. Y Tadori. Eres alguien que se ha vuelto demasiado fuerte en poco tiempo. ¿Sabes cuál es la razón principal? Ante esta pregunta de Kusakabe. Observamos que Itadori se sonroja un poco. Mientras sonríe. Y responde. ¿Tú crees? No lo sé. Supongo que porque tengo talento. ¿Quién sabe? Pero Kusakabe responde firmemente. Es por su cuna. En los deportes. O en cualquier actividad. El movimiento se queda grabado en el cuerpo. Después de repetirlo una y otra vez. Sucedió lo mismo. Cuando su cuna tomaba el control de tu cuerpo. Y utilizaba su hechicería. Lo que significa que tu cuerpo. Debería poder recordar la hechicería. De un grado especial. Es por eso que tu crecimiento. Es anormalmente rápido. La verdad es que la reacción de Itadori. Por esta afirmación de Kusakabe. Es realmente espectacular. Ya que si durante mucho tiempo. Itadori creyó. Que el hecho de tener a su cuna en su cuerpo. No lo había afectado en lo más mínimo. Pero obviamente para este punto. Sabemos que eso si tuvo bastante repercusión. En su cuerpo. Y ahora Kusakabe lo confirma. De cualquier forma. Kusakabe explica. Que por esa misma razón. Harán un entrenamiento de intercambio. Comenzando por el propio Kusakabe. El cual menciona. Voy a grabar en tu cuerpo. Los conceptos básicos del control. De la energía maldita. Y mi arte de barreras. El dominio simple. De esta manera. Ante la afirmación de Kusakabe. Rápidamente Hakari pregunta. No se supone que en cuanto al nuevo estilo de sombras. Hay un voto vinculante. Que prohíbe a sus usuarios. Enseñarlo a personas. Que no sean oficialmente discípulos. De la escuela de sombras. Pero ante esta situación. Mei Mei responde. No hay problema. Yo me encargué de eso. Preguntándole que fue lo que hizo. Y por qué se ve así de feliz. La verdad es que en este caso. No tengo muy claro. Que es lo que Mei Mei hizo. De cualquier forma. Ui Ui después de esto. Dice algo bastante importante. Ya que al tener el plazo de un mes. Su límite para intercambio. Es de dos veces por persona. Así que pide que por favor. Piensen cuidadosamente. Cuáles serán sus opciones. Ya que si. Gracias a esta habilidad de Ui Ui. Ahora se confirma. Que este intercambio de cuerpos. Fue lo que hizo que los hechiceros. Pudieran mejorar sus habilidades rápidamente. Además de que también da una explicación. A la frase de Yuta. De que hicieron trampa. A la hora de entrenar. Pero bueno. Claramente también. Este comentario de Ui Ui. Nos deja una interrogante muy importante. Y es que si en primera instancia. Está confirmado. Que Itadori cambió su cuerpo con Kusakabe. Pero obviamente también debió intercambiar cuerpo. Con alguien más. Y esta es una de las preguntas principales. ¿Quién fue el otro elegido? Obviamente una pista que tenemos para esto. Es lo que menciona Shoso. Y es que Itadori tenía que intercambiar cuerpo. Con alguien que supiera técnica inversa. Es por eso que esto reduce drásticamente la lista. Ya que sabemos que Kusakabe no sabe utilizar esta técnica. Y de esta manera a mi parecer. Los principales candidatos vendrían a ser Satoru Goujo. Y el propio Yuta. Creo que cualquiera de ellos dos. Habría sido una gran opción. Para intercambiar cuerpo con Itadori. Ya que además de la técnica inversa. También Itadori pudo haber aprendido algunos conceptos importantes. Como el hecho de expandir un dominio. Así es gracias a la confirmación del cambio de cuerpos. Ahora la posibilidad de que Itadori pueda expandir un dominio. Es mucho más factible. También el uso de la energía maldita más eficientemente. Creo que sería de gran ayuda a la hora de intercambiar cuerpo con estos dos. Algunos podrían decir que tal vez Noritoshi sería una opción por tener la técnica de sangre. Pero directamente como observamos. Yuji no mejoró mucho en la técnica de sangre. Así que honestamente dudo mucho que esa haya sido una de sus opciones. Yo creo que lo más lógico es que sea Goujo o Yuta. Pero bueno ya veremos cuando se confirme. Y en mi parecer la confirmación podría darse. En el momento en el que Yuji expanda su dominio. Ya que si a mi parecer gracias a los 7 Black Flash consecutivos que Itadori lanzó. En este momento debe ser capaz de sacar el máximo de cualquier habilidad que se encuentre dentro de su cuerpo. Así que si la expansión está en su cuerpo. Creo que Yuji podrá hacerlo. Pero bueno ahora si después de todo este análisis. Continuamos con la historia. Ya que precisamente después de confirmarnos que Itadori cambió cuerpo con Kusakabe. Observamos que este ante el dominio de su cuna. Activa el nuevo estilo de sombras. Dominio simple. Así es Itadori es capaz de utilizar el dominio simple. Además de que a mi parecer a pesar de que en este punto lo va a usar de manera defensiva. Creo que también podría usarlo de manera ofensiva. Tal como Kusakabe lo hizo anteriormente. Esperemos que veamos a Itadori peleando a su máxima potencia. Como Kusakabe en capítulos anteriores. De esta manera ahora si tenemos un escenario realmente espectacular. Ya que Itadori encara directamente al relicario maldito. Observando como este es capaz de emitir una ráfaga de cortes a su alrededor. En un escenario realmente brutal. Ya que este dominio pareciera más bien una especie de huracán o torbellino. Directamente se ve completamente impresionante. A pesar de todo el caos. Nuestro prota es capaz de hacerle frente a esta increíble amenaza. Mientras muy seriamente piensa. Este dominio está incompleto. Debo resistir aquí hasta que se forme una apertura. De esta manera el narrador nos explica. Que al parecer el planteamiento de Itadori Yuji es correcto. Ya que en ese momento crítico. Ryomen Tsukuna no ha disminuido ni el radio máximo de su barrera. Ni el alcance de su efecto. A diferencia de como lo hizo aquella vez en Shibuya. Cuando se cubre el dominio con una barrera cerrada. Se elimina la restricción que proporciona una ruta de escape. Lo que hace que el área afectada tenga menos potencia. Lo que significa que las especificaciones de cada dominio cambian dependiendo del objetivo del usuario. En este caso el golpe seguro se activará en todos los seres que entren en el paisaje materializado de Tsukuna. Explicándonos que Tsukuna hizo esto debido a que es imposible capturar a Maki Zenin en una barrera normal. Porque no tiene energía maldita. Así es en este momento se nos confirma. Que precisamente Maki es la que obligó a Tsukuna a golpear a todo lo que se encuentre dentro de su dominio. A mi parecer esto es mucho más desgastante para Tsukuna. Ya que si se enfocara simplemente en atacar a los individuos en su dominio. Obviamente los cortes serían en menor cantidad. Pero Maki lo obliga a desgastarse aún más. Algo que sin duda alguna es un buen aporte. De cualquier forma se nos dice que sin embargo en su estado actual Ryomen Tsukuna no puede mantener activado por mucho tiempo este dominio de gran nivel. Es por eso que finalmente se nos aclara que la cantidad de tiempo que Tsukuna puede soportar es de 99 segundos. Diciéndonos muy claramente que después de 99 segundos el dominio de Ryomen Tsukuna colapsará. Mientras observamos un torbellino de corte realmente brutal. Además de que también se nos muestra como los hechiceros intentan soportar dentro de este dominio. Siendo el primero Itadori que ya lo habíamos visto con su nuevo estilo de sombras. También se observa algo muy extraño ya que Maki está soportando el ataque. Pero al parecer es Miwa la que se encuentra junto a ella para evitar que Maki sea despedazada. Así es de alguna manera Miwa llegó al campo de batalla para proteger a Maki. Supongo que también en el momento en el que Maki aclaró que ella no tenía esta capacidad. Se creó un plan para que en este caso alguien pudiera protegerla. Lo que me pregunto es como demonios Miwa llegó al campo de batallas. Supongo que la única opción posible es que Ui Ui la haya llevado ahí. Por otro lado también vemos que tanto Shoso como Ino aprendieron el dominio simple. Y también se encuentran tanqueando en este momento el dominio de Tsukuna. Algo que parece sencillamente espectacular. Lamentablemente a pesar de que todos estaban resistiendo como unos campeones. Observamos que la barrera de Yuji del dominio simple comienza a fracturarse. Algo que si lamentablemente para él comienza a recibir una gran cantidad de cortes por todo el cuerpo. De esta manera vemos como en efecto Itadori pierde una pierna por los cortes. Aunque en este punto se nos muestra una habilidad espectacular de Itadori. Ya que gracias a su técnica de sangre este es capaz de mantener conectada su pierna. Por lo que la vuelve a unir sin mucho problema. Mostrándonos una habilidad realmente impresionante. Además de que en ese momento Itadori se percata de que los cortes se han detenido. Por lo cual se da cuenta que al parecer ha logrado sobrevivir al dominio de Tsukuna. Lamentablemente las cosas no serían tan sencillas. Ya que en este momento observamos que la flecha de fuego de Tsukuna. Con la cual acabó a Majuraga y a Yogo finalmente vuelve a ser activada. Mientras que también se nos revela el complemento de esta técnica. Ya que al parecer esta técnica completa se llama cocina abrir. Mientras que se nos deja la frase final del episodio. Las llamas mortales se preparan para atacar. Y comenzamos el episodio con un flashback. En donde se nos muestra como es que Shoso y Kamo. Le están intentando enseñar la manipulación de sangre al mismísimo Itadori. Comenzando el episodio con un Shoso. El cual se pregunta cual es el secreto de la convergencia. Mientras que Itadori dice. Mi entrenamiento de intercambio fue con Kusakabe Sensei y Okotsu Senpai. Y ahora que terminamos quiero concentrarme en perfeccionar la manipulación de sangre. Por eso durante el resto del mes quisiera que me den consejos sobre como usarla. En este momento gracias a esta petición observamos que Shoso comienza su explicación diciendo. La convergencia es así más o menos y eso sería todo. Haciendo una especie de movimiento de bat. La verdad es que esta manera de explicarme me recuerda muchísimo al estilo de Tanjiro y Mitsuri. Supongo que ellos si lo podrían entender a Shoso. Lamentablemente Yuji no es de este estilo por lo que no comprende que es lo que su hermano le quiere decir. Preguntándole si realmente está hablando en serio. De esta manera ahora observamos que Noritoshi Kamo entra a la conversación diciendo. Es algo más similar a la sensación de calor que recorre tu cuerpo cuando te sumerges en agua caliente. Es como si ese calor fluyera a través de tus venas y formaran el contorno de tu cuerpo. Eso es más o menos lo básico de la técnica de manipulación de sangre. De esta manera gracias a la explicación de Noritoshi. Y en Noritoshi observamos que Itadori ya logra comprender un poco más. Diciendo. Comprendo. Como la sensación cuando te orinas sin querer en tus pantalones ¿no? A lo que Noritoshi simplemente responde que si más o menos así podría decirse. Y honestamente me sorprende mucho la referencia que Itadori lanza en este momento. Pero bueno Itadori así lo entendió. De cualquier manera Noritoshi Kamo continúa con su explicación diciendo. Convergencia es una técnica que comprime la sangre. Por lo que te sería útil practicar esta sensación apretando con tus manos. Alguna esponja o papel. También puedes usar latas de aluminio o arcilla. De esta forma ante la explicación observamos como Itadori menciona. ¿Ves Shoso? Eso es lo que significa enseñar. De esta forma al escuchar el comentario de Itadori Shoso se preocupa diciendo. Supernova. A mi puedes preguntarme sobre la supernova. Pero rápidamente Noritoshi menciona. No. Itadori solo alcanzará a ver lo básico de la técnica de manipulación de sangre. Por eso es mejor que se concentre en aprender a detener su sangrado. Y saturar las heridas con facilidad. De esta manera al escuchar el comentario Shoso se pone bastante triste. La verdad es que esta cara de Shoso me desgarra el alma. Sobre todo por lo que veremos más adelante. Pero bueno sin duda alguna en esta primera página hay muchos factores a analizar. De primera instancia algo que nos llama mucho la atención. Es que finalmente se revela cuál fue el otro personaje con el que Itadori cambió cuerpos. Siendo el mismísimo Yuta Okotsu. Algo que tiene muchísimo sentido debido a lo que vimos en su pelea por equipos. Ya que se nos mostró como Itadori se combinaba muy bien con él. Además de que también Rika lo aceptó sin tanto problema. Algo que de por sí ya era algo sorpresivo. Por otro lado también ahora el comentario de que hicieron trampa cobra mucho más sentido. Además de que ya con este cambio confirmado. Ahora la posibilidad de que Itadori pueda curar a otros. Además de realizar su expansión de dominio aumentan demasiado. Gracias a que Yuta pudo encargarse de enseñarle esto. Y obviamente esto no es todo. Ya que también gracias a intercambiar cuerpo con Yuta. Es posible que Itadori logre copiar el mimetismo de Yuta. Esto sin duda alguna podría ser una completa locura. Hay que recordar que a pesar de que Yuji tuvo a Sukuna en su cuerpo por mucho tiempo. Realmente Sukuna utilizó su técnica maldita en pocas ocasiones. Por lo que a pesar de que está claro que Yuji tuvo poco tiempo para entrenar con Yuta. La posibilidad de copiar su técnica es bastante elevada. Sobre todo tomando en cuenta que Yuji tiene un cuerpo especial. Y que tal vez tenga afinidad con este tipo de copiado. Ya que como sabemos al parecer el mismo es un recipiente perfecto. El cual supongo que no tendría que tener problemas en almacenar técnicas malditas. Por lo que si el potencial de Itadori es una completa locura. Por otro lado también algo que quiero resaltar de esta página. Es que de una u otra forma Yuji tiene que aprender la Supernova. Porque es lo que Shoso quería. Así que espero que en un futuro la haga de una u otra manera. Y si es que va a expandir su dominio. No tiene que ser el dominio de sangre si o si. Todo sea por Shoso. Pero bueno una vez que terminamos con el flashback. Ahora si regresamos a lo que se vio en el capítulo anterior. Es decir el momento antes de que Sukuna lanzara su flecha de fuego. De esta forma como ya es costumbre. Pasamos con una explicación con respecto a esta técnica. Donde se nos dice. Solo después de usar cortar y desmantelar. Se logra completar el proceso para poder abrir la puerta de cocina. La llama de cocina carece de velocidad en comparación a la gran potencia y alcance que tiene. Para resolver este problema Sukuna se auto impuso un voto vinculante. El cual dice. Tengo prohibido ejecutar cocina en una situación de uno contra muchos. Excepto durante mi expansión de dominio. Debido a este voto vinculante. Todas las sustancias que se vieron convertidas en polvo. Debido al relicario demoníaco. Adquieren una energía maldita explosiva similar a la de cocina. Además Sukuna modificó temporalmente las especificaciones de su barrera. Para restringir la entrada y salida de todo excepto los seres vivos. Sellando el área de efecto del relicario demoníaco. Sin reducir su potencia. Y bueno así es. Una vez más regresamos con los votos vinculantes de Sukuna. En este caso se nos explica la razón por la cual Sukuna no usa muy seguido su técnica de cocina. Ya que al parecer tiene varias restricciones. Las cuales fueron impuestas por los votos vinculantes. Número 1 el hecho de que primero tiene que utilizar cortar y desmantelar. Además de que otra restricción es que al parecer. Él no puede utilizar esta técnica en un combate de uno contra muchos. A excepción de que use su expansión de dominio. Otro factor muy interesante. Es que al parecer una vez que lanza cortar y desmantelar sobre un campo. Todos los residuos se vuelven una especie de pólvora. La cual maximiza la potencia de este ataque. Sin duda alguna este voto vinculante es muy interesante. Pero a mi parecer sigue siendo bastante conveniente para Sukuna. Ya que se nos dice que básicamente este voto vinculante le ayuda a Sukuna a resolver una de las debilidades de esta técnica. La cual es la velocidad. Ya que a pesar de que esta técnica es muy poderosa y de gran alcance. No es muy rápida. Así que este sería su hándicap. Pero esta situación se ve eliminada gracias a su voto vinculante. Que tiene restricciones la verdad no tan llamativas a mi parecer. Ya que para empezar cortar y desmantelar Sukuna lo usa todo el tiempo. Así que esta restricción a mi parecer no tiene mucho sentido. Aunque bueno obliga a Sukuna a iniciar a pelear con esta técnica. Por otro lado también la restricción de que solo puede utilizarlo en combate de uno contra uno. Es buena si no tuviera la condición de que si puede usarlo con su expansión de dominio. Ya que como sabemos Sukuna puede expandir su dominio sin mucho problema. Al menos en una pelea normal. Por lo que realmente no considero que esto sea una gran restricción. De cualquier manera una vez más se nos confirma que Sukuna es el rey de los votos vinculantes. Y al menos ya sabemos por qué sin expandir su dominio Sukuna no podía utilizar esta técnica. Pero bueno ahora si regresamos al capítulo. Ya que después de que esta técnica está a punto de ser lanzada. Nos dan un vistazo de Uraume. La cual con una sonrisa simplemente dice ganamos. Mientras que se nos muestra la reacción tanto de Hakari como de Itadori. Y observamos como la flecha de fuego finalmente impacta en su objetivo. Generando una onda expansiva de destrucción realmente impresionante. Explicándonos que el polvo que se convirtió en un explosivo termobárico. Se terminó esparciendo por cada rincón del dominio. La onda de choque de alta temperatura causada por la explosión instantánea de cocina. Causó la muerte de todos los seres vivos dentro del dominio. Esta es la técnica secreta final de Sukuna. Con la cual aniquiló a Mojuraga de un solo golpe en Shibuya. Y bueno finalmente vemos esta situación. Con la cual como se nos explica. Básicamente Sukuna es capaz de aniquilar toda la vida que se encuentra dentro de su dominio. Sin duda alguna una técnica completamente brutal. De esta manera observamos como se nos comenta. Que en su batalla contra Satoru Gojo. Debido a los repetidos cambios que debía poner en su barrera. Y a la constante reducción del área de efecto. Cocina se vio sellado. Ya que no tenía la suficiente potencia para lanzarlo. Y es que como se nos explica al parecer. Para completar esta técnica. También es necesario utilizar primero los cortes. Para que se cree este polvo explosivo. Lamentablemente para Sukuna contra Gojo. Él no pudo cumplir las condiciones para lanzar su técnica. Algo que sin duda alguna me llama bastante la atención. Además de que me pregunto si con esta técnica. Pudo haber acabado con Satoru Gojo. El único momento en que realmente creo que esta técnica pudo tener efecto. Es cuando Satoru no era capaz de utilizar el infinito. Ya que por muy poderosa que pudiera ser esta técnica. El infinito se supone que es completamente impenetrable. Pero bueno una vez que se nos muestra todo esto. Ahora si pasamos con Shoso e Itadori. Los cuales parecen estar sumergidos en la oscuridad. A lo que vemos como Shoso comienza a hablar con una sonrisa. Diciendo Yuji. A lo que Itadori simplemente responde. Shoso ¿Por qué? Demostrándonos ahora finalmente lo que ha pasado. Y es que al parecer de alguna manera. Shoso creó una especie de barrera alrededor de Itadori. Protegiéndolo con su propio cuerpo. A lo que Itadori se da cuenta del destino que Shoso está sufriendo. Diciendo que no. Y observamos como gracias a esto. Poco a poco el cuerpo de Shoso comienza a ser calcinado. Mientras este dice. Siento haber sido un pésimo maestro en tu entrenamientos. Soy más un tipo de instintos. A lo que Itadori parece que finalmente comprende. Lo que su hermano está a punto de hacer. Mientras comenta. Decir que eres del tipo de instintos. Es algo exagerado ¿No lo crees? Mientras se nos muestra una viñeta de como la barrera de sangre de Shoso. Está conteniendo la explosión aniquiladora de su cuna. De esta forma ahora pasamos al limbo de los hermanos. Así es aquel bosque donde los hermanos se juntaban a platicar. De esta forma observamos como comienza la última conversación de los hermanos. A lo que Shoso menciona. Yuji aprendiste la técnica inversa mucho más rápido que yo. Y este le contesta. Probablemente fue porque su cuna utilizó la técnica inversa cuando poseía mi cuerpo. No es por mis habilidades propias. Ante esta respuesta Shoso simplemente sonríe. Pero menciona. Está bien. No te preocupes por esas cosas. Un hermanito siempre superará a su hermano mayor. De esta manera Yuji se da cuenta de lo que está pasando. Diciéndole a Shoso. Te irás ¿Verdad? A lo que Shoso le responde. Sí. Aunque debería primero disculparme con su kumo. Lo siento Yuji. Una vez más te dejaré solo. A lo que Yuji le responde. ¿En serio estás preocupado por eso? Tú estuviste a mi lado en mi peor momento. Eso fue más que suficiente. De esta manera al escuchar la respuesta de su hermano. Shoso simplemente responde. Ya veo. Dándose cuenta que a pesar de todo. Él parece haber cumplido con su rol de hermano mayor. Acompañando a Yuji siempre que pudo. De esta manera ahora vemos la aparición de los úteros malditos. A lo que se observa una conversación entre ellos. En donde se dice. Hermano ¿Estás ahí? Sí. Aquí estoy. Hermano mayor. Hace frío. Todo estará bien. Hablemos. Mientras estemos hablando. El frío ya no importará. Nuestros 150 años juntos. Fueron solo unos pocos días para Yuji. Observando un momento muy interesante. En donde parece que Yuji está corriendo con Shoso a su espalda. Y bueno la verdad es que esta escena me llama muchísimo la atención. Ya que a pesar de que no quiero dar esperanzas. Sí podría implicar que de alguna manera Shoso pueda dejarle algo a Yuji. Ya sea su experiencia o sus instintos. Creo que el hecho de que Shoso pueda seguir viviendo dentro de Yuji tal cual como sus hermanos úteros lo hicieron. Podría ser algo bastante genial. Pero bueno no sé si esto sea posible. De cualquier manera vemos que con el último rastro de vida que le quedaba a Shoso. Este emite sus últimas palabras. Diciendo. Gracias Yuji. Por ser mi hermanito menor. De esta manera Itadori al escuchar estas palabras simplemente responde. Gracias a ti hermano mayor. Así es finalmente aceptando este lazo tan importante que tenía con Shoso. Y observando como poco a poco la barrera que hizo para proteger su vida. Comienza a desaparecer del campo de batalla. De esta manera finalmente Yuji se libera ante el terrible escenario. Ya que si todo fue calcinado a su alrededor. De esta manera Yuji queda completamente impactado por el escenario que está viendo. Mientras se pregunta. ¿Dónde están los demás? De esta manera ante tal situación se nos dice. Todo este tiempo Itadori se había convencido a sí mismo. De que solo era un engranaje más en la batalla contra las maldiciones. De esta manera cumpliría con su rol sin importar lo que pasara. Pero ahora mismo su corazón quería buscar una razón más allá de eso. Para compensar que su hermano diera la vida por él. Sin embargo frente a él solo había un paisaje calcinado. El calor que emergía y el aire sofocante hicieron que su determinación flaqueara. Observando que precisamente una silueta comienza a surgir de aquel humo. Siendo el mismísimo Sukuna. El cual se encuentra preparado para acabar definitivamente con Itadori. A lo que Itadori parece totalmente en shock al darse cuenta de que Sukuna ha aparecido. Y al parecer él es el único que podrá enfrentarlo. De esta manera cuando todo parecía perdido. Observamos que otra silueta también aparece de entre las sombras. Siendo el mismísimo Aoi Toudo. Así es el best ofrendo finalmente ha aparecido. Observando un detalle muy importante. Ya que al parecer tiene una enorme venda en su mano. Por lo que todavía no se nos revela lo que ha pasado en este punto. Observando como Itadori se sorprende bastante por esto. De esta manera ahora pasamos una vez más con un flashback. Donde se nos da una explicación de que es lo que Toudo ha hecho en este momento. Ya que una conversación entre él y Mei Mei comienza. De esta forma Mei Mei menciona. Comprendo. Con mis cuervos y tu técnica Mr. Toudo. Podríamos sacar a los que queden encerrados dentro del dominio de Sukuna. Su dominio es uno de muerte instantánea. Probablemente no sobrevivan si quedan dentro. Pero es mejor intentarlo que no hacer nada ¿verdad? Mr. Toudo. Como estarás fuera del dominio. Tendrás que ampliar considerablemente el alcance de tu boogie googie. Y probablemente hayan más de cuatro objetivos. Podrás hacerlo con ese brazo. A lo que Toudo finalmente responde. No estoy seguro pero... Aún logro sentir los latidos de mi boogie googie. Por eso no debemos dejar que mi brother se entere de esta estrategia. ¿Sabes por qué Miss Mei? A lo que ella responde. Es por la resonancia de los dedos de Sukuna ¿no es así? Exactamente. Ryomen Sukuna y mi brother estuvieron conectados en mente y cuerpo. Esa conexión entre ellos es fuerte y profunda. Incluso si ya no están juntos. De hecho se dice por ahí que la misión del puente Yasuhashi. Fue desencadenada por la resonancia entre el dedo que tenía dentro y el dedo extraviado. A lo que Mei Mei comenta. Que existe la posibilidad de que esa estrategia se filtre involuntariamente a Sukuna por medio de Itadori. De esta forma Toudo continúa diciendo. Sí, por eso le pedí a Okotsu que ejecutara su plan en el último minuto. Es por eso que no debemos decirle nada de esta nueva estrategia a mi brother. De esta forma Mei Mei simplemente responde. No digas nada más. Déjamelo a mí. Mi boca siempre estará sellada siempre y cuando haya un buen precio claro. De esta forma se nos dice que para lograr el plan. Mei Mei siempre estuvo acompañando a Okotsu en su misión. Y ajustando su técnica. Si bien Toudo realizó el plan tal como habían pactado. No está seguro del estado de sus aliados. Tampoco pudo asegurarse de la seguridad de Itadori y Shoso. Debido a que quedaron en medio del dominio. Y la posibilidad de sacar a Sukuna era riesgosa. Pero no hay tiempo para comunicarle todo esto a Itadori. ¿Por qué? Y ahora sí finalmente regresamos al campo de batalla. En donde Toudo le menciona a Yuji. Lo siento brother pero... Probablemente todos estén bien. Ya que sí tal y como sabemos al parecer Toudo no pudo asegurarse de que todos estuvieran bien. Pero a final de cuentas se utilizó su técnica para sacarlos del dominio de Sukuna. Lamentablemente como se nos explica. Debido a la cercanía que tenían con Sukuna. No fue posible salvar tanto a Shoso como a Itadori. Algo que sin duda alguna es bastante lamentable. De cualquier manera ante estas palabras. Itadori una vez más decide confiar en su best ofrendo. Diciendo que todos están bien. Debo creer en él. Lo único que puedo hacer ahora es creer en él. Porque en este momento Sukuna está en una situación crítica. En la que no puede usar sus técnicas debido a haber expandido su dominio. Así es parece ser que finalmente Toudo e Itadori los best ofrendo. Se enfrentarán a Sukuna el cual actualmente no posee ninguna técnica. A menos de que haga algún voto vinculante. De esta forma finalmente el capítulo termina con la frase. Los hermanos juntos forjarán el camino a la victoria. Mientras se nos dice. El bugi-googie ha regresado. A lo que al ver este nuevo brazo. Tanto Sukuna como Itadori reaccionan bastante sorprendidos. Ya que a pesar de que Sukuna si tenía información sobre la técnica de Toudo. Realmente este nuevo artefacto es desconocido para ambos. De esta manera ahora procedemos con la explicación de esta nueva prótesis. Ya que se nos menciona. Un vibraslab es un instrumento de percusión. Que produce un sonido único. Haciendo vibrar y chocar unas piezas metálicas dentro de una caja de madera. Al golpearla con un peso. Y precisamente en la próxima viñeta comenzamos a observar. Como es que Toudo golpea este peso para impactar con la placa metálica. Mientras que se nos menciona. Toudo a hoy reemplazó su mano izquierda perdida con este vibraslab. Y cambió el requisito para activar el bugi-googie de aplausos. Por la colisión de las piezas metálicas con la caja. Como resultado ahora es capaz de cambiar de lugares aproximadamente unas 50 veces por segundo. Observando como este efecto confunde bastante tanto a Yuji y su cuna y el propio Toudo. Debido a que ambos se encuentran cambiando posiciones a una velocidad impresionante. Mientras que Itadori menciona. Su cuna, Toudo y yo seguimos cambiando de lugar constantemente. Como una ruleta. Debido a este nuevo intercambio. Todos intentan ponerse al día con lo que está sucediendo. Mientras que observamos que una vez que todo este intercambio se detiene. Todos intentan asimilar su posición. Intentando percatarse del momento en que pueden lanzar un ataque. Afortunadamente para Yuji y Toudo. Obviamente la posición de ellos es la más ventajosa para impactar a su cuna. Ya que Toudo conecta una patada contra el rey de las maldiciones. Mientras que Itadori lanza un golpe directo al abdomen. Así es en este momento lamentablemente ya la racha de los Black Flies comienza a perderse. De cualquier forma ante estos ataques se nos comenta. Que además Toudo logró ampliar la cantidad de objetivos. Y el alcance del efecto de su técnica. Al auto imponerse un voto vinculante. Para limitar el número de cambios en relación con la cantidad de colisiones del Vibras Lab. Después de ayudar a Okotsu en la barrera del lago Gousho. Finalmente pudo terminar de ajustar su técnica. Así como logró cumplir su misión. Y sacar a los hechiceros aliados del dominio del relicario demoníaco. Y mantenerlos a salvo de la gran explosión. Y bueno en esta explicación hay varios puntos a analizar. En primera instancia que al parecer otro personaje también pudo sacar ventaja de los votos vinculantes. En este caso el propio Toudo. Ya que aprovechando que el Vibras Lab tiene la capacidad de realizar múltiples vibraciones por segundo. El utilizó esta gran cantidad para limitarla. Y gracias a este límite auto impuesto en su técnica. Ahora recibió algunas mejoras. Como aumentar el número de objetivos y la distancia en que puede realizarla. Básicamente para explicarlo mejor. Si el Vibras Lab por ejemplo puede dar 500 vibraciones en un segundo o algo por el estilo. Pues él solo va a usar 50. Gracias a esta limitación que él se auto impuso. Pues sacó una ventaja. Obviamente en este caso el voto vinculante es muy similar a los que hace Sukuna. Ya que básicamente se aprovechó de las condiciones. Aunque bueno analizando este nuevo power up de Toudo. Hay un handicap bastante claro a todo esto. Y es que al parecer actualmente toda su técnica depende del Vibras Lab. Es decir si Sukuna es capaz de destruir el artefacto. Pues básicamente Toudo pierde su técnica una vez más. Así que obviamente también este sería el punto débil de Toudo. O si de alguna manera impiden que él pueda hacer vibrar este artefacto. De cualquier forma gracias a la energía maldita. Supongo que Toudo también puede reforzar el artefacto para que no sea tan fácil de romper. Además de que también cabe la posibilidad de que no sea un artefacto común y corriente. Tal vez lleve el proceso de una herramienta maldita como las armas que conocemos. De cualquier forma hay que reconocer que esta prótesis que se inventó G.G. Es bastante original. Y tiene sentido debido a que su objetivo principal es realizar múltiples vibraciones en poco tiempo. Beneficiando en demasía la técnica de Toudo. Pero bueno esto no es lo único que podemos analizar de aquí. Ya que si también se nos confirma lo que hizo Toudo durante esta batalla. Ya que claramente no estuvo perdiendo el tiempo como otros. Debido a que al parecer Toudo se encargó de ayudar a Yuta Okotsu en su ataque sorpresa contra Kenyaku. Algo que sin duda alguna deja a Yuta en mucho menor posición de la que pensábamos. Ya que si. Además de que Takaba hizo prácticamente todo el trabajo. Ahora sabemos que Toudo fue el que lo llevó a una posición adecuada. Para que pudiera acabar con Kenyaku muy fácilmente. La verdad es que a pesar de que Yuta queda un poco más mal en esta kill. También Kenyaku queda mejor. Ya que obviamente este si que fue un ataque sorpresa y bien pensado. Para superar a un hechicero del calibre de Kenyaku. Aunque yo sigo manteniendo que Kenyaku podría regresar de una u otra forma. De cualquier manera también en este mismo panel se nos confirma. Que al parecer Toudo si habría logrado salvar a los hechiceros. Que se encontraban dentro del dominio de su cuna. Es decir Miwa, Maki e Ino. Como sabemos lamentablemente con Shoso e Itadori no pudo. Pero bueno una vez dicho todo esto. Ahora si regresamos al campo de batalla. Donde parece ser que todos siguen intercambiando una y otra vez. A lo que su cuna con una sonrisa menciona. De entre todos los hechiceros. Este tipo es el más egocéntrico y difícil de tratar. Para ser sincero apareció en el peor momento posible. Y es que si su cuna reconoce que el estilo de batalla de Toudo. Es el más complejo para enfrentarlo en una batalla cuerpo a cuerpo. Sobre todo también combinándose con Itadori. Ya que este combo sin duda alguna es legendario. Y hasta le causa problemas al mismísimo su cuna. De cualquier manera ahora observamos. Como la batalla va modificándose poco a poco. Ya que ahora su cuna también pelea desde el aire. Hay que recordar que a su cuna cuando hay una batalla muy cercana cuerpo a cuerpo. Le gusta tomar cierta distancia. Es por eso que incluso Toudo se ve sorprendido por la velocidad de su cuna. Ya que al parecer como recordaremos. Este también tiene la capacidad de saltar en el aire. Con la potencia de sus piernas. De esta forma Toudo se pone algo serio. Diciendo salto en el aire. No entiendo como lo hizo. Pero estaremos bien mientras sepamos que puede hacerlo en cualquier momento. Por otro lado ahora vemos que Itadori también continúa con su ataque. Haciendo uno de los combos más legendarios que habíamos visto en el incidente de Shibuya. Así es observamos como Itadori impregna una piedra en energía maldita. Lanzándola en contra de su cuna. Para que después Toudo realice un intercambio con el propio Yuji. Como ya mencioné. Este combo precisamente lo vimos en el incidente de Shibuya. Y es simplemente magnífico. Obviamente GG en este punto dijo. Yo también quiero hacerlo. Y la verdad es que siempre queda genial. De cualquier manera a pesar de que el combo parecería perfecto. Observamos que su cuna alcanza a reaccionar. Y sujeta por la cara a Yuji. Para estamparlo contra el suelo. Lamentablemente para su cuna. Antes de que pueda hacer algo contra Itadori. Obviamente un cambio es realizado. Por lo que si en este momento. Para su cuna es extremadamente difícil conectar ataques. Debido a que tan pronto como está a punto de golpear a Itadori o a Toudo. Esto simplemente cambia de posición. Por lo que su cuna se ve imposibilitado de realizar ataques. Y al contrario comienza a recibir uno tras otro los ataques de Yuji. Ya que Toudo parece tener una manipulación precisa y exacta de su técnica actualmente. De esta manera observamos como el intercambio de posiciones continúa a un ritmo sin igual. Como si fuera una ruleta. Mientras los tres adversarios se miran fijamente. Pasando ahora con su cuna. El cual analiza la situación en la que se encuentra actualmente. Diciendo. El número máximo y mínimo de cambios por cada toque pueden ser ajustados a su gusto. De esta forma será prácticamente imposible acostumbrarme a su boogie boogie. Sin embargo solo hay un momento en el que puedo predecir cuando cambiarán. Y bueno lo que su cuna dice en este punto. Es que como mencioné antes. Todo puede manipular las vibraciones de su vibra slab a su antojo. Por lo que puede aumentar o reducir las vibraciones lanzadas por este artefacto. De esta manera el ritmo del combate jamás podrá ser leído. Y es por eso que ni el mismísimo rey de las maldiciones sabe como enfrentar este tipo de técnica. Aunque bueno tal como lo comenta parece ser que finalmente ya tiene una idea. De cualquier forma mientras su cuna se le ocurre esta idea. Vemos como una vez más es impactado por el propio Yuji estampándolo contra un pilar. Mientras que cambia de posición una vez más. A lo que su cuna finalmente menciona. El mocoso está centrado. Es exactamente el momento cuando hacen una pinta y no cambian de lugar. Ya que si como sabemos el propio su cuna ha visto pelear a Todo y a Yuji. Y al parecer él está consciente de que en algún momento de la batalla. Ellos hacen una pinta de que van a cambiar de lugar. Pero realmente no lo hacen. Y es que esto ya lo han utilizado contra el mismísimo Hanami. Y también contra Majito. Por lo que su cuna afirma que esta vez no va a caer. Diciendo que va a golpear a Itadori para dejarlo finalmente derrotado. Pero observamos que de igual forma también Itadori está preparado para lanzar su ataque contra su cuna. Lamentablemente para su cuna algo se sale fuera de sus cálculos. Ya que de repente aparece uno de los cuervos de Mei Mei. Lo cual obviamente le va a dar la posibilidad a Todo de intercambiarlo con Itadori. Para que así pueda atacarlo desde un punto ciego. Mientras que observamos a la mismísima Mei Mei sonriendo. Y su cuna dice. Va a cambiar de lugar con el cuervo de esta mujer. Lo calculé mal. Así es. A pesar de que Mei Mei no ha ayudado directamente en el combate. Sin duda alguna sus cuervos han sido bastante participativos. Y sobre todo a la hora de combinarse con Todo. Creo que este combo es bastante resaltante. De cualquier manera obviamente su cuna al saber que ahora va a intercambiar con el cuervo. Y esa es la posición que debe bloquear. Gira rápidamente a máxima velocidad. Para intentar impactar a Itadori una vez que aparezca ahí. De esta forma tal como lo predijo su cuna. Parece ser que el vibra slab comienza a vibrar. Lamentablemente para su cuna su ataque no tiene ningún sentido. Ya que si la finta que había predicho fue hecha. Es decir. Esa vibración generada por Todo no causó ningún cambio. Por lo que su cuna simplemente atacó al cuervo. De esta forma su cuna se dio cuenta de su grave error. Mencionando. Al final no cambiaron. A lo que Todo simplemente sonríe. Diciendo un truco dentro del truco. Así es. Dándole la oportunidad abierta a Itadori. De impactar un nuevo Black Flash en contra de su cuna. Y claramente en este momento se nos muestra el increíble Iku. Que tiene el best ofrendo. Siendo capaz de engañar por completo al mismísimo su cuna. Ya que esto no es solo suerte. Es estrategia y previsión. Leyendo completamente la mente del rey de las maldiciones. Sin duda alguna Todo es un completo crack. Y en esta batalla una vez más se luce para demostrarlo. Pero bueno regresando al combate. El Black Flash lanzado por Yuji no es cualquier cosa. Ya que además de ser un impacto extremadamente potente. También Yuji lanzó un ataque perforante. Con lo cual es capaz de comenzar a desgarrar el abdomen y el pecho del rey de las maldiciones. A lo que vemos que su cuna luce profundamente dañado por este ataque. Mientras que Itadori sigue escarbando en sus entrañas. En una escena que es realmente perturbadora. De esta manera a pesar de la condición actual de su cuna. Observamos como este está decidido a terminar con el combate de una vez por todas. Por lo que comienza a realizar la señal de la expansión de dominio una vez más. A lo que se nos menciona. Debido a su alta eficiencia en el uso de energía maldita. Incluso si la energía maldita de su cuna se veía reducida al nivel parecido a Yuta Okotsu. Siempre y cuando su técnica desgastada sea restaurada. Su dominio podrá ser expandido una y otra vez. A lo que observamos como su cuna menciona. Expansión de dominio. Lamentablemente para su cuna en ese momento sucede algo completamente inesperado. Y es que al parecer su cuna logró ver por un momento el fantasma del más fuerte. Aquel que había aniquilado con sus propias manos. Dejando un último mensaje del editor. Esos ojos son inconfundibles. Mientras se nos muestra que al parecer en las sombras del campo de batalla. Acaba de aparecer el mismísimo Satoru Goujo. O al menos eso es lo que se nos hace pensar. Itadori junto a Toudo han acorralado a su cuna. Observando que el ataque de Itadori continúa. Intentando causar el mayor daño posible a su cuna. Mientras dice aplastaré su corazón. Mientras observamos como sigue recordando a Shoso. La verdad es que sin duda alguna este momento es completamente desgarrador. Lamentablemente mientras esta pelea continuaba. Observamos como su cuna al parecer iba a ser capaz de expandir su dominio. Aunque todo esto es interrumpido de golpe. Ya que en las sombras al parecer el mismísimo Satoru Goujo ha regresado. Mientras que su cuna simplemente dice imposible no puede ser. Y en efecto de primera instancia ya se nos muestra a Satoru con los ojos cerrados. Un escenario que es simplemente brutal. Para que ahora si en la próxima viñeta observemos al mismísimo Satoru Goujo. Ahora con los ojos abiertos. Mostrándonos algo de lo que ya temíamos. Es decir que Satoru se encuentra con la cicatriz de Kenyaku. La verdad es que sin duda alguna debo reconocer que si estuvieras leyendo este manga poco a poco. Te llevarías una sorpresa tras otra. Es decir en la página anterior te confirman que Satoru Goujo ha vuelto. Pero en esta te confirman que al parecer Kenyaku lo ha poseído. La verdad es que debo darle puntos a jeje por el increíble dramatismo de todo esto. Pero bueno como todos saben al parecer Kenyaku no es el responsable de esto. O bueno al menos solo parcialmente. Ya que ahora si observamos la reacción de su cuna. El cual está completamente impactado por la situación. Pero rápidamente este comienza a sonreír. Mientras dice ya veo lo siento te subestimé. No pensé que fueras capaz de llegar tan lejos Okotsu Yuta. Revelándonos que en efecto aquel que estamos viendo en este punto es el mismísimo Yuta. Una completa barbaridad. Lamentablemente mientras vemos esto se observa algo que de verdad me dolió. Y es que su cuna ante la euforia de encontrarse con Yuta en esta situación. Simplemente lanza a Yuji lejos de un golpe. Demostrando una vez más que su cuna al parecer solo estaba jugando con él. Y nunca estuvo peleando en serio. Ya que el hecho de que pueda quitarse a Yuji con tal facilidad honestamente me sorprende. Aunque también supongo que es porque todo se distrajo. Ya que hay que recordar que él también estaba ayudando a Yuji a evadir los ataques de su cuna. De cualquier manera para los que temían que Yuji pudiera perder protagonismo tras la llegada de Satoru. Pues bueno esta es la respuesta. Un cachetadón y al suelo. La verdad es que es lamentable como jeje trata a Yuji. Pero bueno antes de continuar con este escenario. Ahora si se nos muestra un flashback para ver que demonios está pasando en este momento. Debido a que este flashback comienza con Magi bastante molesta diciendo no. Definitivamente no. A lo que Hakari responde. Solo con una condición. Si todos nosotros somos aniquilados o derrotados. Y no queda ninguna otra opción. Solo entonces podrás hacerlo. ¿De acuerdo? A lo que finalmente Panda nos aclara de que están hablando. Ya que él menciona. Entonces en caso de que Satoru pierda y muera. Rika devorará a Kenyaku para obtener su técnica de transferencia de cuerpos. Y así Yuta usará el cuerpo de Satoru para luchar. Si lo hiciéramos nuestras posibilidades de ganar aumentarían. Ante esta situación rápidamente Kusakabe interviene. Diciendo. ¿No es más sencillo usar tu mimetismo para copiar la técnica sin límites de Gojo? A lo que Shoko responde. Sin los seis ojos la técnica sin límites es prácticamente inútil. A lo que ahora Kusakabe pregunta. ¿Por qué entonces no copian los seis ojos? Y Shoko dice que los seis ojos no son una técnica maldita. Sino que son una parte de su cuerpo. Por lo que básicamente no es posible que Yuta copie los seis ojos. A lo que ahora también Maki interviene. Diciendo. Esperen. La técnica de mimetismo solo dura cinco minutos ¿no? Y solo funciona si Rika se manifiesta de manera completa. Entonces ¿qué pasará con Yuta después de cinco minutos? Ante esta pregunta Yuta bastante serio simplemente responde. No lo sé. A lo que Meimei intenta predecir los resultados posibles. Ya que menciona. Analicemos todas las posibilidades. Número uno. Si la técnica de Kenyaku es del tipo que funciona de manera constante y automática. Entonces no podrás mantener ni el cuerpo ni el alma y terminarás muriendo. Número dos. Si la técnica funciona intermitentemente. Entonces la muerte no sería inmediata. Pero eventualmente pasará. Y por último la tercera opción dice. Pero si la técnica es de esas que se activan una única vez. Entonces incluso después de los cinco minutos. Puede que sigas teniendo acceso a la técnica sin límites. Pero una vez que se complete la transferencia de cuerpo. La técnica de Okotsukun desaparecería para siempre. Y viviría utilizando el cuerpo de Goujo-kun. La verdad es que sin duda alguna estas tres posibilidades son bastante interesantes. Y entiendo el fundamento de cada una de ellas. Particularmente yo desecharía la primera opción. Ya que conociendo a Kenyaku me parece poco lógico. Que él siempre tuviera activa su técnica maldita. A mi parecer las más probables son las otras dos. Es decir que la técnica sea por un límite de tiempo. O por otro lado que sea permanente. De cualquier manera también el hecho de que pasaría si la técnica es permanente. Y Yuta se queda en el cuerpo de Goujo. Todavía sigue siendo bastante misteriosa. De cualquier forma ante estas posibilidades. Observamos que Kirara menciona. Ya veo por qué tus amigos se niegan. Es demasiado riesgosa. A lo que Yuta dice. Si activo mi dominio puedo usar el mimetismo. Sin la necesidad de que Rika se manifieste por completo. Primero Itador y yo lucharemos dentro de mi dominio. Y si no ganamos. Solo entonces tomaré el cuerpo de Goujo-sensei. Ante esta afirmación por parte de Yuta. Vemos que Maki sigue sin convencerse. La cual se encuentra extremadamente molesta. Diciendo. No lo digas con tanta seguridad. Yo sigo sin estar de acuerdo. La verdad es que en este momento. Maki demuestra lo importante que es Yuta para ella. Ya que mientras los demás están de acuerdo con ese sacrificio. Tomando en cuenta de que sería un último recurso. A pesar de todo esto. Maki no se encuentra de acuerdo. Ya que no quiere perder a Yuta. Además si es que Yuta se queda en el cuerpo de Goujo. Ahora la pareja sería Goujo por Maki. Y la verdad es que esto es bastante turbio. Pero bueno en este momento la conversación continúa. A lo que alguien menciona. En realidad estoy bastante enojado en este momento. No importa por donde lo miren. Tenemos que llevar a cabo este plan. A lo que Kusakabe interviene. Diciendo. No es sobre el plan. Es sobre si es éticamente humano. Ante esta afirmación. Yuta comienza a hablar rápidamente. Diciendo. ¿Qué quieres decir con éticamente humano? Vamos a luchar contra el hechicero más fuerte de la historia. El mismísimo Ryomen Tsukuna. ¿Saben? Si podemos ganarle sacrificando nuestra humanidad. Deberíamos hacerlo sin dudarlo. Tanto Mio tienen de convertirse en un monstruo. Ante estas palabras. Maki rápidamente contesta una vez más. Diciendo. Nos preocupa porque eres importante para nosotros. A lo que también en ese momento. Inumaki dice salmón. Palabras que rápidamente llegan al alma de Yuta. Ya que incluso vemos un gesto por parte de él. Ya que sin duda alguna. Inumaki es bastante elocuente con sus palabras. Pero a pesar de todo esto. Vemos que Yuta está bastante molesto. Diciendo. ¿Y qué pasa con Goujo Sensei? Él no es importante también. Todos nosotros no hemos estado más que incentivando. El rol de monstruo de Goujo Sensei. En la sociedad de la hechicería. Si Goujo Sensei muriera. Alguien más debe convertirse en un monstruo. Y tomar su lugar. Y si nadie más está dispuesto a hacerlo. Entonces yo lo haré. De esta manera sin duda alguna. Las palabras de Yuta. Hacen recapacitar a todos los presentes. Ya que si está muy claro. Que como Yuta menciona. Todos ven a Goujo como un monstruo. Alguien que está más allá de la hechicería. Un arma para el bien de la humanidad. Pero como Yuta lo menciona. Si es que esta arma llegara a perderse. Alguien más tiene que tomar este rol. A lo que Yuta dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por ganarle a su cuna. La única incongruencia que encuentro aquí. Es que si realmente tenían la determinación de hacer cualquier cosa para acabar con su cuna. Incluso sacrificarse. Entonces no entiendo por qué todavía algunos quieren salvar a Megumi. La verdad es que hay mucha dualidad en esto. Y si debo reconocer que sigo odiando a Megumi. Pero bueno continuando con el flashback. Ahora observamos que tras establecer este plan. Yuta se encuentra directamente con Goujo para decir. Por eso si usted muere yo tomaré su cuerpo. A lo que Goujo muy relajado responde. ¿Y por qué lo dices tan enojado? Entonces Yuta le pregunta a Goujo si esto no le molesta. A lo que él responde. La verdad no. No tengo intención de perder. Y si lo hago no me importa lo que hagan con mi cadáver. Aunque si estoy un poco molesto con Shoko. Porque pensé que ella se opondría. Pero al parecer a Shoko esto no le importa en lo más mínimo. Demostrando una vez más que Shoko es una muy mala amiga. Y honestamente Shoko es otra con la que estoy molesto. Es decir es un personaje peor que Sakura. Ya que al menos Sakura si sabía curar. Pero al parecer Shoko es la curadora principal. Y no logró curar a nadie maldita sea. Pero bueno de cualquier forma ahora si continuamos con la situación. Ya que Yuta continúa platicando con Goujo diciendo. Por cierto me dijeron que tengo sangre Fujiwara. Pero usted Goujo sensei me dijo Sugawara ¿no? A lo que Goujo confirma diciendo. Si Sugawara es por eso que somos parientes lejanos Yuta. Tal vez los Sugawara y los Fujiwara no se llevaban bien. A lo que Yuta menciona que tal vez Uro sea equivocado. Pero Goujo también confirma que tal vez ambos tengan razón. Es decir de alguna manera tal vez Yuta es descendiente. Tanto de Fujiwara como de Sugawara. Por lo que a final de cuentas Goujo menciona. Tal vez tu línea de sangre esté más bendecida que la mía. Sería penoso que no le des un buen uso. Trabaja en tu manera descuidada de usar la energía maldita. Siempre te digo que tengas cuidado con eso. Porque acostumbras desperdiciarla mucho. A lo que vemos que Yuta se molesta un poco por este comentario. Pero hay que recordar que Yuta precisamente tiene más energía maldita que Goujo. La única diferencia es lo que justamente Goujo está comentando. Es decir que Yuta la desperdicia demasiado. Mientras que Goujo prácticamente puede usarla por siempre. Aunque obviamente este es un efecto de los seis ojos. De cualquier manera en este momento observamos que al parecer. Junto a Yuta y Goujo también van Maki, Inumaki y Panda. Así es aquellos personajes principales de Jujutsu Kaisen Zero. Con los que realmente esta historia comenzó. De esta manera vemos como Goujo les dice. Bueno pueden irse. Pero rápidamente Maki responde que no quiere. A lo que Inumaki también dice. A Toon. Y Panda menciona. Yo tampoco. De esta forma regresando con Goujo. Este dice. Quiero que se vayan. Aunque todos seamos hechiceros. No me gustaría que mis estudiantes me vean hacer algo tan sangriento. Especialmente esto. De lo cual aún no estoy seguro si es lo correcto. Pero aunque pierda contra su cuna. Si estos tipos dentro de la sala tampoco están. Entonces el viejo Gakuganji podrá tener el rol de la sede de hechicería. Si eso sucede no ocurrirá lo mismo que en el incidente de Shibuya. Así es básicamente en este punto se nos confirma. Que Goujo es el que masacró a los altos mandos. Teníamos nuestras suposiciones al respecto de que había sido Yuta e Inumaki. Pero al parecer a final de cuentas Goujo fue quien lo hizo. Tal como lo prometió en su momento. Y debo reconocer que esos altos mandos se lo habían ganado. Pero bueno una vez que Goujo está preparado para realizar la masacre. Observamos que él voltea diciendo. Vamos largo largo. Pero rápidamente Yuta y los demás confirma que no se van a ir del lugar. Cosa que termina molestando a Goujo. A lo que Yuta le dice. Por favor ya no intente asumir el rol de monstruo usted solo. Así es en este momento se nos confirma. Que Yuta era alguien más que trataba de caminar junto a Goujo. Es decir de hacer que él ya no se sintiera solo. Lamentablemente Goujo nos confirma que eso es imposible. Ya que él se quedó solo hace mucho tiempo. Recordando el momento en el que perdió a Goujo. Mientras dice. Me quedé estancado. Soy yo quien debe alcanzarlos a ustedes. De hecho precisamente en este momento. Se nos muestra una escena de una plática muy importante entre Goujo y Getou. En la que Getou pregunta. ¿Eres el más fuerte por ser Satoru Goujo? ¿O eres Satoru Goujo por ser el más fuerte? Algo que sin duda alguna tiene mucho significado en el episodio. Ya que en sí lo que esto nos dice. Es si Satoru es el más fuerte por los dones que recibió. O por el hecho de ser el mismo. Y bueno ya veremos cuál es la respuesta a todo esto. De cualquier manera ahora sí continuando con el manga. Observamos cómo aparece Rin Amai. El amigo de Goujo. El cual nos comienza a platicar con respecto a su técnica maldita. Mencionando que no la entiende muy bien. Ya que al parecer dice que cree que consiste en aumentar los niveles de azúcar de su cuerpo. Y emitirlos dándole alguna forma. Aunque cuando la usa lo deja mareado por la baja de azúcar. Mientras que vemos que al parecer crea una especie de flan que Goujo termina comiéndose. Mientras que vemos que también Aratanita se encuentra en el lugar. Y pregunta cómo es que Yuji se puede comer eso. De esta manera vemos que Shoko le pregunta a Amai. Si cree que él podrá inyectar directamente azúcar a otra persona. A lo que Amai confirma que sí podría hacerlo. Diciéndole directamente. Nos repondrás el azúcar consumido de nuestros cerebros durante los procedimientos quirúrgicos. Ten cuidado de no sobre exigirte. A lo que Amai contesta que sí. Mientras que Shoko dice. Si colapsas por falta de azúcar no podremos realizar el procedimiento. Y todo esto no tendría sentido. De esta manera ahora sí precisamente pasamos al momento de la verdad. Donde parece ser que Amai se encuentra demasiado preocupado. Ya que estamos en el momento en el que Yuta había sido recién cortado por su cuna. A lo que rápidamente Aratanita parece que está intentando hacer lo posible. Diciendo. Con mi técnica su estado no va a empeorar. Pero tampoco es como que haya esperanzas de que sane. Su cuerpo fue completamente partido. Igual como le pasó a Goujo Sensei. Esto ya está más allá de una herida de batalla normal. Mi técnica y la técnica inversa de Okotsu-san ya no pueden hacer más. De esta manera se nos muestra que Yuta se encuentra bastante herido. Pero todavía consciente. A lo que él comienza a hablar. Diciendo. Gracias a Rikachan aún puedo mantenerme consciente. Pero ya he llegado a mi límite. Y Eri-san. Hágalo. No tenemos otra opción. De esta manera vemos como Shoko responde. El cuerpo de Goujo ya está saturado y listo para la transferencia. Tan pronto como comiences a moverte. Usa la técnica inversa a su máxima potencia. Y restaura bien su cuerpo. Amai te ayudará. A lo que vemos como Yuta menciona. Siento mucho las molestias. Así es. En este momento se nos revela que el corte lanzado por su cuna. Si era un corte que corta el mundo. Y atravesó completamente a Yuta. Siendo la única razón por la que logró sobrevivir. La mismísima Rika. De la cual en este momento todavía no sabemos qué pasó con ella. Tal vez sí, tal vez hizo algún sacrificio para mantener a Yuta con vida. Honestamente aún no lo sabemos. Pero bueno. Una vez que ha sido explicado todo el proceso para realizar este cambio. Ahora sí regresamos al campo de batalla. Donde precisamente su cuna y Yuta en el cuerpo de Goujo. Que a partir de ahora lo llamaremos Yugo. Expanden su dominio. Así es viéndose frente a frente. Y en este momento se nos dice. El cuerpo de Goujo Satoru le proporcionó a Kotsuyuta. La solución al problema de enfrentarse a un dominio con barrera abierta. Y es que hay que recordar que precisamente. Satoru Goujo es de los pocos personajes que puede enfrentar. En un duelo directo de dominios al propio su cuna. Y justamente como se nos menciona. Él ya sabe cómo derrotarlo. Aunque algo que me llama mucho la atención. Es que en su momento. Se supone que Goujo tenía que causarle un daño grave a su cuna. Para romper su dominio. Aunque en este momento. Su cuna ya tiene muchísimos daños graves. Así que no sé cómo demonios es que él puede mantener un dominio abierto. Esa es la pregunta principal. Pero bueno ya veremos. De cualquier manera. Ahora sí tenemos el cierre del episodio. Donde se observa. Cómo su cuna y Yugo se enfrentan cara a cara. Mientras su cuna libera el relicario demoníaco. Y a la vez Yugo revela el vacío infinito. Diciéndonos la batalla por la venganza comienza. Expansión de dominio. Mientras observamos que tanto Yugo. Como su cuna utilizan la misma pose. Ya que hay que recordar que actualmente su cuna. Gracias a los votos vinculantes. Para poder expandir su dominio. Utiliza esta pose muy similar a la de Goujo. Y en esta viñeta se ve mucho más. Por otro lado vemos. Como al parecer ya de inicio. El combate de dominios. Se conecta con la pelea original de su cuna contra Goujo. Ya que el dominio se vuelve pequeño. Como Goujo lo hizo en su momento. Debido a que también en el capítulo anterior. Se nos comentó. Que el cuerpo de Goujo le había dado la respuesta. A Yuta de cómo enfrentar el dominio de su cuna. Y básicamente esta era una de las respuestas. Es decir reducir el tamaño de su dominio. Para así hacerlo resistente desde el exterior. Además también en esta primera página. Se nos confirma algo importante. Y es que Yuji y Toudo no van a participar en el combate. Es decir parece ser que lamentablemente. Ellos simplemente serán espectadores de este combate. Me pregunto si es que Yuta. Tal cual como lo hizo Yuji la vez pasada. No pudo meterlos a pelear. Ya que directamente como vamos a ver más adelante. El objetivo de la pelea va a ser causarle daño a su cuna. Por lo que honestamente tener a Toudo y a Yuji en esa pelea. Habría sido muy beneficioso para Yugo. Pero bueno lamentablemente parece ser que esto no fue posible. De cualquier manera ahora si nos posicionamos dentro de la esfera. Es decir en el duelo de dominios de su cuna contra Yugo. La verdad es que este tipo de paneles. Me recuerda bastante a la batalla original. Pero bueno en este momento. Se comienza a describir toda la situación. Ya que se nos dice. La barrera pequeña que Satoru Goujo ideó. Como contramedida al dominio de su cuna. Puede resistir los efectos del relicario maldito. Desde fuera del dominio durante aproximadamente 3 minutos. Por otro lado Ryomen su cuna. También ha reducido el alcance de los efectos del relicario maldito. Al punto de rodear el contorno exterior de la barrera de Okotsu. Eliminando así el límite de los 99 segundos. Así es básicamente en este punto. Se nos confirma que la situación quedó como era antes. Es decir Yugo redujo su barrera. Para hacerla más resistente desde afuera. Mientras que su cuna la va a intentar destruir. Y aproximadamente esto dura 3 minutos. Además de que eliminó su restricción de tiempo. Debido a que también el tamaño de su dominio fue reducido. Y bueno esto tiene un poco de sentido. Ya que también se nos había confirmado que el límite de tiempo. Era porque su cuna había aumentado el rango y la potencia de su dominio. Por lo que si esto no se cumple. Tiene sentido que el límite de tiempo tampoco se cumpla. La verdad es que sabemos que su cuna es el rey de los votos vinculantes. Así que si le beneficia. El hará un voto vinculante. De cualquier manera como dije en este caso creo que tiene algo de sentido. Porque estamos enfrentando dominios miniatura. Por otro lado también en este momento pasamos con Yugo. El cual analiza un poco la situación. Ya que menciona que su técnica de barrera mejoró. Gracias al entrenamiento de intercambio con Goyo Sensei. Además de que teniendo en cuenta el cansancio de su cuna. Debería ser posible mantener su barrera durante 3 minutos. Al igual que Goyo lo hizo en su pelea original. Y bueno directamente en este momento. Se nos confirma que como ya habíamos teorizado. Yuta y Goyo cambiaron cuerpos para entrenar. Tal como Yuji lo había hecho también con Yuta. La verdad es que este factor me parece súper interesante. Aunque después no se respalda tanto. Ya que podríamos decir que gracias a que Yuta cambió cuerpos con Goyo. Número 1 mejoró en su técnica de barreras. Pero se supondría que también mejoró en utilizar el cuerpo de Goyo. Además de tal vez practicar en cómo utilizar el infinito. De cualquier manera ya estaremos viendo que esta experiencia tal vez no fue suficiente para enfrentar al rey de las maldiciones. Y bueno ahora sí. Tal como se nos ha presentado el combate. Realmente son 3 minutos lo que van a decidirlo todo. Ya que en estos 3 minutos cada uno de los oponentes tiene una misión. A lo que Yugo menciona. En 3 minutos debo causarle a su cuna el daño suficiente. Para impedirle volver a usar el relicario maldito. Y bueno aquí una de las cuestiones que yo estuve haciendo. Es a qué se refiere con causarle daño a su cuna. Ya que sabemos que actualmente su cuna ha perdido como 3 brazos. Tiene el corazón perforado y el intestino desgarrado. Y parece ser que esto no es daño suficiente. Por lo que me pregunto qué es lo que Yugo tendrá que hacer para acabar con su cuna. De cualquier manera también su cuna menciona que en 3 minutos. Él debe destruir el vacío infinito. Y ampliar su dominio para acabar con todos de una vez por todas. La pregunta es a qué se refiere con acabar con todos. Es decir él estará pensando ya finalmente en acabar con todos los jugadores. Expandiendo su dominio al tamaño de Japón. La verdad es que esto suena un poco descabellado. Tomando en cuenta que se supone que su cuna no está en la mejor forma posible. Y no tendría que tener la energía maldita suficiente para hacer algo como esto. Pero bueno como estamos hablando de su cuna. Muy probablemente haga una especie de voto vinculante o algo así. Para lograr este efecto. Tal vez reduciendo el límite de tiempo pueda lograrlo. Es decir un dominio de 5 o 10 segundos para cubrir Japón. Y así exterminar a todos. Y siendo honestos GG es muy capaz de hacer esto. Además de que el escenario de su cuna masacrando a todos con su dominio. Es algo que particularmente me gustaría ver. Aunque bueno no estoy seguro de que se atrevan a hacerlo. ¿Será que la portada de esta semana donde Yuji se encuentra solo. Y los demás a su alrededor quiera decir que Yuji será el único sobreviviente. Honestamente no lo sé. Ya que también debemos tomar en cuenta que se supone que Toudo. Podría sacar a Yuji del dominio. A menos de que su cuna realmente expanda un dominio enorme. Que esté más allá del alcance de Toudo. Además de que también Ui Ui si estuviera despierto. Podría ayudar a salvar a alguien. Ya que sabemos que él si puede transportarse bastante lejos. Por lo que él si podría ser capaz de escapar. De cualquier forma ya veremos cual de estas dos situaciones llega a cumplirse. Aunque por lo que veremos más adelante. Parece ser que la de su cuna tiene más probabilidades. De cualquier manera ahora si. Finalmente comenzamos con el combate mano a mano de Yugo contra su cuna. Donde observamos como Yugo trata de usar el azul. Para impactar un golpe a su oponente. Lamentablemente parece ser que su cuna ya está adaptado a este estilo de combate. Por lo que se acerca rápidamente a Yugo. Y posteriormente atrapa uno de sus brazos. Para contraatacar y darle un golpe directo al mismísimo Yugo. De esta manera observamos que él se encuentra muy sorprendido. Ya que menciona. Supero el infinito. Es la amplificación de dominio. Puede utilizarlo mientras tiene su dominio expandido. A lo que su cuna con una sonrisa menciona. Por supuesto. No tiene información de las cosas que pueda hacer dentro del dominio. Porque los cuervos no fueron capaces de entrar. Y bueno la verdad es que esta situación me llama un poco la atención. Ya que vi muchos comentarios al respecto de todo esto. Debido a que se supone que Yuta actualmente en el cuerpo de Goyo. Debería conservar los recuerdos de Goyo. Y toda su pelea contra su cuna. Ya que precisamente hace algunas viñetas. Vimos que el cuerpo de Goyo le proporcionó la respuesta. Para enfrentar el dominio de su cuna. Por lo que técnicamente. Yuta también tendría que saber. Que su cuna es capaz de utilizar la amplificación. Y el dominio al mismo tiempo. Pero bueno honestamente. No tengo una respuesta muy clara de lo que está ocurriendo aquí. Ya que realmente tal vez. Yuta no ha podido acceder a todas las memorias de Satoru Goyo. Sino que simplemente tiene memoria muscular. Y la razón por la que supo utilizar el dominio miniatura. Es porque como dice su cuna. Él lo vio desde las pantallas. Gracias a Mei Mei. Pero todo lo que pasó dentro del dominio. En la pelea de Goyo contra su cuna. Parece ser que Yuta no es consciente de ello. La verdad es que siento que este handicap. Es bastante rebuscado. Pero a final de cuentas. Va a ser una ventaja para su cuna. Ya que precisamente como vimos en este episodio. Parece ser que su cuna. Ya está acostumbrado a enfrentar el infinito. Mientras que por otro lado. Yuta todavía no tiene tanta experiencia. En el uso de esta misma técnica. Y su nuevo cuerpo. Por lo que de principio a mi parecer. Tiene sentido que Yuta se encuentre en desventaja. De hecho también algunos mencionaron. Que esto estaría respondiendo. A la pregunta de si Satoru Goyo. Goyo es más fuerte por ser él. O por los dones que ha recibido. Ya que parece ser que Yuta no puede sacar. El mismo potencial que sacó Goyo en su momento. Aunque para mi honestamente. Es muy pronto para decirlo. Ya que como dije. Yuta de inicio está entrando con varias desventajas. Número uno. El hecho de que su cuna. Ya está acostumbrado a este combate. Además de que actualmente. Se encuentra en el cuerpo de cuatro brazos. Por otro lado también este handicap. Que se inventó jeje para Yuta. El cual al parecer. No sabe lo que pasó dentro del dominio. Mientras que su cuna si tiene esta información. Y claro está también el hecho. De que Yuta no está tan acostumbrado. A pesar de su entrenamiento. A usar el cuerpo de Goyo. Además de que como se nos había dicho. Él tiene que mantenerse curando este cuerpo. Para lograr regresarlo a la normalidad. Por lo que si Yuta tiene varios handicaps. Pero creo que hay que esperar un poco. Para ver el verdadero resultado. Ya que creo que tiene que pasar un poco de tiempo. Para ver cuál es el máximo potencial de Yuta. En el cuerpo de Goyo. Honestamente yo todavía tengo bastante fe en él. De cualquier manera. Y ahora si pasamos con la parte final del episodio. Ya que dejamos este escenario. Para ver como unas gotas están cayendo al suelo. Para posteriormente revelar. Un escenario realmente terrible. Ya que nos encontramos con Rika. La cual está abrazando el cuerpo sin cerebro de Yuta. Mientras vemos como las lágrimas caen al suelo. Y Rika simplemente dice el nombre de Yuta. De esta manera el capítulo termina con la frase. Sin embargo la manifestación completa de Rika. Y ahora si nos enfocamos directamente. En el combate entre Yugo y su cuna. Mientras se nos dice infinito contra amplificación de dominio. Todo se decide en tres minutos. Y ahora si comenzamos con el conflicto. Ya que observamos como su cuna lanza un golpe en contra de Yugo. A lo que este alcanza a esquivarlo. Sujetando su brazo y lanzándolo contra el suelo. En este momento observamos como su cuna amortigua la caída con una de sus manos. A lo que Yugo no tarda ni un segundo para ahora lanzar una patada en su contra. Arrojando bastante lejos a su cuna. En ese momento observamos como Yugo comienza a analizar la situación. Diciendo. Rika-chan no está atada a este cuerpo. Por lo tanto no puede usar ninguna técnica que no sea la técnica sin límites. Y aunque la tuviera. Me sería imposible usarla al mismo tiempo que la técnica de Kenyaku. Ya que su cuna perdió su brazo izquierdo. No ha podido usar su corte que parte el mundo. Por lo tanto ahora mismo no tiene ninguna técnica capaz de atravesar el infinito. Aparte de la amplificación. Y bueno en este diálogo hay bastantes cosas importantes. En primera instancia que se nos confirma la razón por la que Rika no está ayudando en el campo de batalla. Y es que Yuta al parecer confirma que Rika si está atada a su cuerpo de alguna forma. Dudo mucho que lo que muchos comentaban con respecto al anillo sea suficiente. Yo creo que como lo menciona Yuta. Hay una atadura completa a su cuerpo. Ya que si no habría sido muy fácil transferir el anillo de un cuerpo a otro. De cualquier forma en este punto se confirma que para que Rika aparezca en el campo de batalla. Es muy necesario que el cuerpo de Yuta también aparezca. Así que bueno veremos como se desarrolla todo esto. Por otro lado también otro punto importante. Es que el propio Yuta nos confirma que al parecer aunque tuviera a Rika. No podría usar sus otras técnicas. Ya que como actualmente está usando la técnica de Kenyaku. Directamente le sería imposible usar otra técnica al mismo tiempo. Ya que parece que esa es una restricción del mimetismo. Es decir solo puede utilizar una técnica copiada a la vez. Y bueno por último la afirmación de que su cuna no puede hacer el corte que parte el mundo. Es muy arriesgada. Ya que como muchos sabemos su cuna suele arreglárselas para lanzar el corte. Incluso cuando no es esperado. Así que honestamente espero que Yugo no se vaya a confiar. De cualquier manera ahora si regresamos con el combate. Donde Yugo asegura que actualmente tiene la ventaja. Debido a que como lo mencionó. No pueden superar el infinito si no es con la amplificación de dominio. Lamentablemente parece ser que Yugo habló muy pronto. Debido a que si tiene una desventaja. Y es que en ese momento observamos como Yugo intenta golpear a su cuna. Aunque lamentablemente el golpe lanzado no impacta directamente. Sino que más bien parece una cachetada o un zape. Así es la verdad es que esta escena es algo graciosa. Obviamente ante este ataque fallido. Observamos como Yugo menciona que se equivocó al medir la distancia. Mientras que se observa que también apenas si logra esquivar un golpe de su cuna. Aunque a final de cuentas este si le impacta en la mejilla. De esta forma Yugo finalmente menciona. Que también le pasaba durante el entrenamiento de intercambio de cuerpos. Mientras se ve bastante presionado enfrentando a su cuna. De esta forma Yugo comenta que al parecer los brazos y piernas de Gojo Sensei. Son extremadamente largos. Y esa es la principal razón por la que no puede acostumbrarse. Al combate cuerpo a cuerpo en este nuevo cuerpo. Y va teniendo algunos fallos como los que vimos antes. Además de que también Yugo comenta que la técnica sin límites. Siempre le pareció tan omnipotente y perfecta. Pero resulta que al parecer esta técnica es más complicada de lo que pudo haber imaginado. Debido a que en este momento menciona que desearía haber tenido más tiempo. Para intercambiar cuerpo más veces con Gojo. Y así dominar de mejor forma la técnica sin límites. Ya que si además de ese entrenamiento. Que honestamente no sabemos cuánto duró. Hay que recordar que Yuta apenas si se está adaptando al cuerpo de Gojo. Por lo que sin duda alguna estos fallos son bastante lógicos. Ante esta situación obviamente su kuna ya se percató de que Yuta está fallando en el combate. Por lo que empieza a sacar sus propias conclusiones. No sin antes Yugo afirmar que ahora entiende por qué los seis ojos son indispensables para usar esta técnica. Ya que obviamente si un hechicero promedio intentara utilizarlas. Simplemente le sería inútil. De esta manera ahora Yuta tiene un recuerdo. En el cual Gojo decía. No te preocupes soy el más fuerte. Preguntándose por cuánto tuvo que pasar. Para poder decir aquello con certeza. Y bueno básicamente estas escenas son una confirmación. A la pregunta que muchos nos seguíamos haciendo. Es decir si Satoru Gojo es realmente el más fuerte por ser el mismo. Y bueno pues Yuta en este momento. Confirma que solo tener los dones de Gojo. No es suficiente para alcanzar su poder. Sino que realmente es requerido. Ser el propio Satoru Gojo. Para alcanzar el máximo poder con la técnica del infinito. Ya que como él lo menciona. Creyó que sería muy fácil. Convertirse en el hechicero más fuerte. Simplemente tomando su cuerpo. Pero estaba muy alejado de la verdad. Ya que la esencia del propio Satoru Gojo. Es lo que realmente llevaba a los seis ojos. Y al infinito. A convertirlo en uno de los hechiceros más poderosos. Que han existido. Pero bueno de cualquier forma. Regresando a la situación. Observamos que Sukuna sonríe. Diciendo que al parecer Yuta. Está teniendo problemas con la técnica. Mientras que pregunta. Ey realmente tienes tiempo para hacer esto. Y de esta forma observamos como carga su puño con energía maldita. Para lanzar un golpe directo hacia Yugo. Y ahora observamos como es Sukuna el que analiza toda la situación. Diciendo. Escuché de Kenyaku que la técnica de Okotsu Yuta es mimetismo. Las condiciones para usarla probablemente. Incluyan el acerca que el espíritu femenino. Ingira el cuerpo de su objetivo. O por lo menos una parte de este. ¿Y dónde está ese espíritu? No está aquí porque no está atada al cuerpo de Satoru Gojo. Puede utilizar el mimetismo sin ella. Aunque pudiera ya conozco todas las técnicas que puede copiar. Lo más seguro es que ha llegado a un punto. Donde solo puede usar la técnica sin límites. Debido al efecto secundario de la técnica de Kenyaku. Además en el dominio no usa otras técnicas que no fueran la de Gojo Satoru. Ahora mismo Okotsu Yuta no tiene más cartas aparte de la técnica sin límites. De esta forma ante tal conclusión. Ahora Sukuna sigue analizando. Preguntándose. ¿Cuál es la duración de las técnicas que copia? ¿Podría mantenerlas en ese cuerpo una vez que la técnica de Kenyaku acabe? Y si Okotsu vino sabiendo que no había un futuro para él después de esta pelea. En ese caso lo que debe estar planeando es. Recordando en ese momento uno de los momentos más traumáticos para Sukuna. Así es el último púrpura de Satoru Gojo. Y bueno básicamente en todo este diálogo. Sukuna llega a la conclusión que si la técnica sin límites. Es lo único que Yugo tiene en este punto. Obviamente va a querer usar el púrpura para acabar con Sukuna. O al menos causar el daño suficiente para que su dominio desaparezca. Por lo que sin duda alguna es muy fácil de predecir cuál es el ataque que Yugo hará a continuación. De esta forma antes de que veamos más al respecto de esta pelea. Observamos como aparece otro flashback. El cual al parecer es al final de un entrenamiento entre Yuta y Gojo. A lo que Gojo dice. Yuta tu desperdicio de energía maldita es bastante alarmante. Kusakabe no te ha dicho nada sobre eso. A lo que vemos como rápidamente. Maki, Panda e Inumaki lo defienden. Ya que Maki dice. Oye está siendo muy estricto con Yuta. Y Panda menciona. Cuando eres malo con él es como si fueras malo con nosotros. A lo que también Inumaki menciona algo muy importante. Diciendo Salmón. De esta forma observamos algo muy interesante. Y es que al parecer este es un recuerdo del propio Satoru Gojo. Debido a que en ese momento Yuta dice. Finalmente comienzo a hacerlo. Estoy comenzando a ver los recuerdos de Gojo Sensei guardados en este cuerpo. Y bueno este diálogo nos confirma algo muy importante. Que ya muchos veníamos teorizando con respecto a la técnica de Kenyaku. Y es que al parecer esta técnica si te permite acceder a las memorias del usuario. Pero las memorias del mismo van llegando poco a poco a tu cuerpo. Es algo que sin duda alguna tiene bastante lógica. Y justifica lo que vimos en la primera parte de este episodio. Es decir que Yugo no sabía acerca de la amplificación de dominio. Un recuerdo que Gojo si tendría que tener en cuenta. Pero bueno de cualquier forma. El hecho de que Yuta vaya recibiendo poco a poco los recuerdos de Gojo. Va a hacer que tal vez la eficiencia a la hora de pelear de Yuta mejore muchísimo. Ya que si alcanza a acceder a los recuerdos de la pelea con su cuna. Es probable que en esos recuerdos haya información sobre cómo enfrentarlo. Además de que también tal vez todo lo que los seis ojos analizaron. Antes de que Gojo muriera. Por lo que si esa información de las memorias de Gojo será vital para la batalla. Aunque bueno no sabemos si Yugo tendrá tiempo de utilizarlo. De cualquier forma ahora si regresando al campo de batalla. Tal como su cuna lo había predicho. Observamos como Yugo intenta lanzar el púrpura. Comenzando a cantar los encantamientos. Lamentablemente como era de esperarse. Su cuna ya estaba preparado para este ataque. Por lo que rápidamente. Con uno de sus brazos incompletos. Yugo rompe la pose de manos de Yugo. Para que no sea capaz de lanzar el púrpura. Así es lamentablemente. Yugo se encuentra contra las cuerdas. De esta forma su cuna dice. Cánticos. ¿Acaso no entiende que Gojo Satoru. Se vio obligado a lanzar ese vacío púrpura de esa forma? Ya que si. Obviamente realizar cánticos frente a su cuna. Es una absoluta locura. Como recordaremos. La razón como Satoru Gojo. Logró impactar el último púrpura contra su cuna. Fue combinando rojo y azul. Ya que directamente hacer cánticos frente a él. Y preparar el púrpura era prácticamente imposible. De esta forma regresando con su cuna. Este dice. No importa este púrpura. No le daré la oportunidad para lanzarlo. De esta forma pasando con Yugo. Este dice. Su cuna sigue pendiente del mimetismo. Por lo que desconfía de cualquier indicio de ataque. Que no esté relacionado a la técnica sin límites. También debería saber. Que no puede usar dos técnicas copiadas al mismo tiempo. Es por eso que usar esta técnica de esta manera. Dentro del vacío infinito. Tal vez pueda funcionar. Y bueno en ese momento observamos. Como Gojo utiliza a Azul. Para atraer una gran cantidad de objetos. De la parte de atrás de su cuna. Algo que lo deja bastante sorprendido. Pero lo más resaltante. Es que entre estos objetos. Se encuentra una grabadora. Y a la hora de activarlas. Se escuchan las palabras. No te muevas. Observando que al parecer. Este es un ataque directo. Del mismísimo Inumaki. Ya que a la vez observamos. Como grandes cantidades de sangre cae al suelo. Debido a que Inumaki recibió el golpe. Por darle tal efecto a su cuna. Ya que ahora si precisamente. Su cuna queda paralizado por algún momento. Mientras que Yugo aprovecha. Para realizar los cánticos del púrpura. Mientras que su cuna queda completamente impactado. Sin saber lo que está pasando. Al pensar. Esto no es una simple copia. Es el real. Ya que si una de las claves más importantes. De cómo es que funcionó la técnica de Inumaki. En su cuna. Es que precisamente como lo mencionó Yugo. Él estaba muy enfocado en las técnicas de sin límite. Ya que como vimos. Llegó a la conclusión. De que Yuta no podía usar ninguna otra técnica. Es por eso que en este momento. La técnica de Inumaki. Fue el perfecto ataque sorpresa. Pero bueno. Regresando a la situación. Mientras su cuna queda paralizado. Por la técnica de Inumaki. Observamos como Yugo. Ya tiene preparado el vacío púrpura. Estando a punto de lanzarlo. Okotsu contra su cuna. El pequeño dominio es destruido. Así es finalmente. Obviamente observamos que la consecuencia de este púrpura. Es que ambos dominios. Tanto el de su cuna. Como el de Yuta. Han sido destruidos completamente. Observando las consecuencias de este ataque. Ya que se nos muestra un su cuna calcinado de algunas partes. Aunque hay que reconocer. Que para haber recibido un golpe de lleno en la cara. Pues honestamente. El púrpura no parece la gran cosa. De cualquier manera. Al ver a su cuna. Este menciona. De verdad lo logró. Pero por muy poderoso que sea el púrpura. No está acostumbrado a usarlo. Como consecuencia. Destruyó incluso su propio dominio. Y es que si en este momento. Podemos analizar varias situaciones. En las cuales obviamente. Jeje metió mano. Para que todo saliera espectacularmente bien para su cuna. En primera instancia. La capacidad de Yuta. Para impactar a su cuna. Con un púrpura a máxima potencia. Y es que como era de esperarse. Al parecer. A pesar de que Yuta. Si logró realizar un púrpura. Este podría ser llamado. El púrpura más débil de todos. Esto debido. A que como se nos había relatado. En capítulos anteriores. Yuta no había dominado al 100%. La técnica sin límites. Además de no tener el entrenamiento suficiente. En el cuerpo de Satoru Goujo. Además otro comentario muy interesante. Que muchos hicieron del capítulo anterior. Es que cuando Yuta lanza su púrpura. Se observa que el azul y rojo. Que deben mezclarse. Apenas y se están tocando. Es por eso que a final de cuentas. Tiene mucho sentido. Que el resultado de ese púrpura. No haya sido muy potente. Aunque aquí chocamos. Con uno de los primeros obstáculos. Puedo entender que el púrpura. No haya tenido mucha potencia. Como para acabar con su cuna. O causarle un daño más grande. Pero al parecer. Ese púrpura. Si tuvo la potencia suficiente. Como para destruir el propio dominio de Yuta. Algo que sin duda alguna. Es muy interesante. Ya que como lo digo. Según Gege. El púrpura no fue tan fuerte. Para dañar a su cuna. Pero si para destruir el dominio. Así es en ambos casos. Beneficioso para su cuna. Ya que hay que tomar en cuenta. Que si su cuna perdía su dominio. Este quedaría atrapado. En el vacío infinito. Y la batalla prácticamente. Habría terminado. De hecho por eso. En el capítulo pasado. Teorizamos que Majoraga. Podría aparecer. Porque de este escenario. Era muy difícil. Que su cuna pudiera librarse. Y si tomamos en cuenta. Realmente. En este momento. Su cuna se salvó. Simplemente por suerte. Ya que él no pudo hacer nada. Para evadir el púrpura. Además de que. Si el dominio de Yuta. Hubiera podido soportar. Básicamente. Su cuna. Habría sido derrotado. En este momento. De cualquier manera. Algo que si debo agregar. A favor de este evento. Es que directamente. Como recordaremos. Para que Yuta. Pudiera enfrentar. El dominio de su cuna. Este invirtió. La resistencia. De las barreras. Por lo que. En este momento. El dominio de Yuta. Era más resistente. Por afuera. Que por adentro. Es por eso. Que tiene sentido. Que sea mucho más fácil. Romper el dominio de Yuta. Desde adentro. En ese aspecto. Lo que acaba de pasar. Si tiene lógica. Pero bueno. Independientemente de todo. No podemos negar. Que siempre la suerte. Está del lado de su cuna. De cualquier forma. Ahora si. Continuamos con la situación. Ya que después. De que ambos dominios. Son destruidos. Vemos una de las mejores. Viñetas del episodio. Ya que directamente. Tanto Itador. Y como Todo. Se unen al combate. Muy rápidamente. Haciendo equipo. Con el mismo Yuta. Y la verdad. Es que debo decir. Que esta escena. Es simplemente perfecta. Honestamente. Me habría gustado. Que tuviéramos la oportunidad. De ver pelear a estos tres. Por mucho más tiempo. Pero como veremos. Más adelante. Lamentablemente. Esto no será posible. Ya que ahora si. Observamos. Como Todo. Rápidamente. Se pone a dar instrucciones. Diciendo. Okotsu. Nosotros te cubriremos. Apártate por ahora. Restaura tu técnica. Y regresa después. Con otro Púrpura. No te preocupes. Por darnos a nosotros también. Usaré mi Boogie Boogie. Para quitarnos de en medio. La verdad. Es que esto. Podría ser una buena estrategia. Lamentablemente. Como sabemos. Las cosas no serán así. Ya que el narrador. Nos dice. Ryomen Tsukuna. Una vez más. Ha caído en un estado. En el que se le dificulta. Usar su técnica. Debido a haber expandido su dominio. Y en este momento. Observamos. Como lamentablemente. Yuta. Cae al suelo. A las espaldas. De Itador y Toudo. Así es. El plan que Toudo. Acababa de hacer. Simplemente. Se fue al caño. Ya que se nos dice. Que debido a que Okotsu. También usó su dominio. El uso de la técnica. De Kenyaku. También se ha desgastado. Provocando que la técnica. Termine de manera abrupta. Antes de que los 5 minutos. Terminen. Es decir. Los 5 minutos del copiado. Todavía siguen ahí. El único problema. Es que tras usar su dominio. Yuta. Perdió la técnica. De Kenyaku. Y por eso. Ahora no puede controlar. El cuerpo de Gojo. De esta forma. Observamos como Yuta. Desde adentro de un cuerpo inmóvil. Comienza a pensar. Mierdas. Si Rikachan. No está poseyéndome. Ahora mismo. Significa que el mimetismo. Ya no me pertenece. Y la técnica sin límites. Está desgastada. Estaba seguro. De que la técnica de Kenyaku. Seguiría funcionando. Acaso había algún truco. Que le permitía a Kenyaku. Actuar sin problemas. Incluso después de una expansión. De dominio. No pude estudiar su técnica. De manera adecuada. Debido a la falta de tiempo. Por lo menos. Antes de irme. Debo usar el dominio. Por el bien de esos dos. De esta forma. Precisamente. Se nos dice. Que al parecer. Yuta no tuvo tiempo. De analizar. Toda la información. De la técnica de Kenyaku. Ya que como recordaremos. Él si era capaz. De seguir moviéndose. A pesar de usar su dominio. Algo que vimos. En su batalla contra Yuki. Aunque eso si. Algo que hay que comentar. Es que en ese caso. Este perdió el uso. De sus otras dos técnicas. Es decir. La manipulación de maldiciones. Y la técnica antigravedad. Tal vez esa sea una de las opciones. Es decir. Kenyaku. Debido a tener técnicas. Almacenadas en su cuerpo. Pudo ofrecer como sacrificio. A las otras. En lugar de su propia técnica original. Honestamente. Creo que hay muchas opciones. Sobre como es que Kenyaku. Pudo evitar. Lo que le está ocurriendo. A Yuta actualmente. Lamentablemente. Hay que reconocer. Que la carga que se le puso a Yuta. Es enorme. Debido a que básicamente. Tuvo que salir a pelear. Con muy poco tiempo. Y muy poco estudio. Con respecto. A las técnicas que está usando. Una de ellas. Siendo la técnica de Kenyaku. Y otra la técnica sin límites. Obviamente. Con estas técnicas. Recién aprendidas. Este tiene que enfrentar. Al adversario más difícil. Que ha existido en la historia. Por lo que por un lado. Puedo llegar a comprender. Lo que ha ocurrido en este punto. Aunque si como comenté antes. Yuta todavía sigue ahí. Por lo que directamente. Parece ser que incluso. Él todavía tiene la capacidad. De manipular su energía maldita. Ya que ahora le queda. Esperar a que su técnica. Se restaure. Y hay que recordar. Que este proceso. Se puede acelerar. Gracias a la técnica inversa. Curando su cerebro. Por lo que es muy probable. Que Yuta aproveche este tiempo. Que está en el suelo. Para curarse a máxima velocidad. Y ya veremos si lo logra. Pero bueno. Regresando a la situación. Observamos que Todo. Se percata. De que al parecer. Yuta llegó a su límite. A lo que este comienza a pensar. Este maldito monstruo. De verdad. Es el rey de las maldiciones. No pierde su espíritu ofensivo. Incluso ante una situación así. Y ni siquiera. Se ha distraído. Con Okotsu. Mientras Todo. Se encontraba pensando esto. Observamos que Sukuna. No pierde el tiempo. Debido a que es capaz de conectar. Un Black Flash. En contra del mismísimo Todo. Algo que es totalmente impresionante. Y nos demuestra. Que el rey de las maldiciones. Sigue peleando con Todo. En ese momento. Observamos que rápidamente. Desde un costado. Aparece el mismísimo Itadori. Para intentar atacar a Sukuna. A lo que observamos. Como parece ser. Que Sukuna ya está esperando a Itadori. Mientras que Todo. Nos revela. Que al parecer. Sukuna lo golpeó. Antes de lograr el cambio. Es por eso. Que no pudo evitar. El ataque esta vez. Diciendo que a pesar de todo. No es tan grave. Y puede seguir atacando. Esta situación. Es bastante curiosa. Ya que como recordaremos. Todo apenas. Y pudo resistir. Un Black Flash. Por parte de Majito. Y en este caso. Parece haber resistido. Mucho mejor. El golpe de Sukuna. Lo cual nos confirma. Que para este momento. Sukuna se encuentra. Extremadamente débil. Ya que a pesar de que si. Todo pudo recibir. Un power up. En su técnica. Realmente su resistencia. Se supone que debería estar. Al mismo nivel. Que en Shibuya. Por lo que si. Esto nos confirma. Que el Rey de las Maldiciones. Actualmente. Se encuentra. Extremadamente débil. Y un Black Flash. Suyo. No es tan potente. Como lo fue el de Majito. En su momento. El único problema. Es que si. Ya hay muy pocos adversarios. Que puedan hacerle frente a Sukuna. De cualquier manera. Ahora si. Regresando con la situación. Observamos. Como Itadori. En efecto. Puede conectar. Un puñetazo directo. Contra Sukuna. Mientras que este. Sigue muy concentrado. En la batalla. A lo que vemos ahora. Todo. El cual menciona. La energía maldita. De la barrera de Okotsu. Todavía sigue flotando. Por los alrededores. Los aprovecharé. Antes de que desaparezcan. No hay mejor escenario. Que este. Para que el Boogie Boogie. Pueda brillar. Y es que si. Tal como lo relata Todo. Al parecer. En este momento. Gracias a los fragmentos. De barrera. Que hay alrededor. Básicamente. Todo. Puede transportar. A Yuji. A cualquier lugar. Que desee. Para que pueda conectar. Los golpes. Además de que vemos. Algo muy interesante. Y es que. Para activar su técnica. Ahora Todo. Utiliza su cabeza. Para golpear el Vibra Slab. Ya que si. Algo muy importante. Es que después de ese Black Flash. Por parte de Sukuna. El Vibra Slab. Fue dañado. Por lo que ahora Todo. Tiene que recurrir. A este tipo de situación. Para activar su técnica. De esta manera. Ahora si vemos. Una de las mejores escenas. Del episodio. Ya que gracias. A esta habilidad de Todo. De teletransportar. A Itadori. A cualquier lugar. Observamos una escena. Donde Itadori aparece. Desde cualquier ángulo. Alrededor de Sukuna. Sin que este sepa. Realmente. Lo que va a ocurrir. Hasta que finalmente. Vemos como Itadori. Logra alcanzar. Al mismísimo Sukuna. La verdad es que. Esta escena es muy genial. Ya que muchos. Hacían referencia. A que era similar. A la técnica. Que utilizó Gojo. Con su extrema velocidad. Aunque bueno. En este caso. No es gracias. A la velocidad de Itadori. Sino más bien. Gracias a la velocidad. De transporte de Todo. De cualquier manera. Este escenario es genial. De esta manera. Ahora si pasamos. Con uno de los momentos. Más impresionantes. Del episodio. Ya que observamos. Como Itadori. Logra conectar su ataque. Mientras que piensan. No me rendiré. No importa. Cuantas veces. Tenga que intentarlo. Despierta. Fushiguro. Así es. Vemos que en este momento. A pesar de todo. Lo que ha pasado. Itadori. Sigue manteniendo en la cabeza. Sus intenciones. De salvar a Megumi. La verdad. Es que sin duda alguna. Yo ya lo habría dejado morir. Hace mucho. Pero bueno. En este momento. Vemos algo impresionante. Ya que además de conectar. Un golpe directo a su cuna. Observamos. Como Yu Yu utiliza. Su técnica de cortar. Causando un enorme efecto. En su cuna. A lo que este menciona. Que es esto. Ya aprendió a elegir. El objetivo de la técnica. Está cortando directamente. Entre el límite de mi alma. Y la de Fushiguro Megumi. Así es. En este momento. Se nos revela. Que para que el golpe de Itador. Y el alma. Sea mucho más efectivo. Ahora lo está combinando. Con su técnica de corte. Con lo cual. Es mucho más fácil. Separar las almas. De su cuna y Megumi. Algo que sin duda alguna. Es muy impresionante. Además. También se nos dice. Que al parecer. Ha usado un voto vinculante. Para restringir. El objetivo de su técnica. Y así asegurar. Cortar su alma. De un solo golpe. De esta manera. Su cuna menciona. Esto es malo. Si el mocoso. Sigue encestándome. Más golpes así. Observando. Que algo muy impresionante. Ocurre. Ya que observamos. Como su cuna. Escupe algunos de sus dedos. Lo cual demuestra. Que en efecto. La posesión del cuerpo de Megumi. Está empezando a romperse. A lo que su cuna dice. No podré seguir manteniendo. Este cuerpo. Y perderé. Pero ante esta situación. Vemos como su cuna. Una vez más. Se come los dedos. Y en un escenario. Totalmente brutal. Aunque sin duda alguna. Es muy impresionante. Que su cuna. En este punto. Reconozca. Que puede perder. Y ante un rival. Tan despreciable. Como lo es Itadori. Para él. Otro punto importante. A remarcar aquí. Es que al parecer. Los votos vinculantes. Ahora por fin. Van en contra de su cuna. Aunque si les soy honesto. No entendí muy bien. Como funciona. El voto vinculante. De Itadori. Si estoy consciente. Que el efecto positivo. Es que Itadori. Pueda impactar directamente. En la intercepción. Del alma. De Megumi. Y su cuna. Básicamente. Itadori. Puede elegir. Un objetivo. Mucho más certero. A la hora de lanzar sus golpes. Aunque lo que no entiendo. Es cuál será el handicap. O cuál será la desventaja. Es decir. Que Itadori. Tenga que hacer contacto. Directo con su rival. O habrá alguna otra restricción. Ya que si me lo preguntan a mí. Realmente. Este ataque de Itadori. A pesar de que no es a la misma escala. Es algo similar. Al corte que corta el mundo. Ya que en este corte. Al igual que este. Simplemente se modifica el objetivo. Ya que hay que recordar. Que en ese caso. Su cuna modificó el objetivo. Para cortarlo prácticamente todo. Y es por eso. Que a final de cuentas. Pudo cortar el infinito. Aunque también. Hay que recordar. Que para que su cuna. Pudiera lanzar ese tipo de corte. Requería de hacer. Una posición de manos. Al menos al principio. Pero en este caso. Como dije. No parece que Itadori. Tenga que hacer algo especial. Para poder golpear. La intersección de las almas. Así que bueno. Se me haría algo interesante. Que nos explicaran. Como funciona el voto vinculante. De Itadori. Ya que en este caso. Como mencioné. A pesar de que también. Modifique el objetivo. Tampoco creo que se necesite. Una restricción muy grande. Para él. Debido a que el efecto. Tampoco es tan beneficioso. Pero bueno. Ya veremos. Si se nos explica. Más al respecto. De cualquier forma. Ahora si. Continuamos con el combate. Observando como su cuna. Salta. Para intentar evadir a Itadori. Así es. Su cuna. Se está alejando de Itadori. Debido a que tiene miedo. Al contacto directo con él. De esta forma. Observamos como Yuji. Una vez más. Utiliza su técnica de corte. Para eliminar los muros. En los cuales su cuna. Estaba parado. Y así. Gracias a la intervención. De Todo. Transportarse. A un lado de su cuna. Lamentablemente. Su cuna. Ya estaba preparado. Para este transporte. Por lo que. Contraataca a Yuji. Muy rápidamente. Mientras este. Comienza a pensar. Mientras siga manteniendo. El dedo en mi interior. Este cuerpo. Seguirá siendo mío. A lo que ahora vamos con Todo. El cual menciona. El vibraslap. Se está rompiendo. A este paso. No se reconocerá. Como mi mano izquierda. Y dejará de funcionar. Aunque sea una vez más. En este momento. Observamos. Como el combate. De Yuji. Todo. Y su cuna. Continúa. A lo que se observa. Como Todo. Hace sonar su vibraslap. Pero lamentablemente. Parece que no hubo. Ningún cambio. En esta ocasión. A lo que su cuna. Sonríe. Aunque a final de cuentas. Ocurre algo. Que no estaba esperando. Ya que el cambio. En efecto. Esto no ocurrió. Pero solamente con ellos. Debido a que lo que sí pasó. Es que la mismísima. Kuruzu Hanna. Acaba de aparecer. Encima de su cuna. Preparada para lanzar su ataque. Así es. Una vez más. Su cuna. Se comió la finta de Todo. La verdad es que. Algo que hay que reconocer. Es que Todo. Es el maestro del engaño. Cuando se trata de usar su técnica. Al grado de que incluso. El mismísimo. Rey de las maldiciones. Se encuentra muy confundido. Con lo que está pasando. Ya que ahora sí. Se nos explica. Que el alcance de la técnica de Todo. Se amplió. Gracias a un voto vinculante. Cosa que ya se nos explicó. Con la presentación de Todo. Por lo que sí. Básicamente en este punto. Todo tiene la capacidad. De transportar. A cualquier aliado. Que él desee. Pero bueno. Antes de continuar con esto. Ahora pasamos con un flashback. Para ver cómo es que. El hecho de que Hanna apareciera. En este momento. Estaba completamente planeado. Así es. La planeación de Yuta. Está llegando a niveles. Realmente sorprendentes. Ni Batman se atrevió a tanto. Pero bueno. En este momento. Observamos como Ángel menciona. Nuestro trabajo. Era romper. El sello de Satoru Goujo. A lo que Hanna dice. Y Megumi. ¿Qué pasó con Megumi? De esta forma. Observamos que Yuta le responde. Ángel. Kuru Susan. Siento pedirles esto. Pero puede que ustedes. Sean necesarias. Para la batalla final. Como mencioné antes. No es necesario. Que participen en batallas. Si no lo desean. Si mi dominio. Se desmorona. Entonces. Nos las arreglaremos. Para intentar sobrellevar. La situación. Sin necesidad. De que Kuru Susan. Entre en combate. Pero realmente. Nos ayudaría. Que usaras la escalera de Jacob. En su cuna nuevamente. Apostaremos todo. Para poder separar. Las almas de su cuna. Y Fushiguro-kun. Si aceptas. Podría aprovechar. El punto fuerte. De mi técnica mimetismo. A lo que Hanna pregunta. El punto fuerte del mimetismo. Yuta menciona. Mis oponentes. Siempre dan por hecho. Que las técnicas que tengo. Fueron obtenidas. Contra la voluntad del dueño. Suelen centrarse. En descubrir. Cuáles técnicas. Tengo guardadas. Cuántas puedo guardar. Y cuántas puedo usar a la vez. Pero nunca consideran la posibilidad. De que esté trabajando. Junto al dueño original. Puede que sea debido a la condición. Que debo cumplir. Para copiarlas. La cual no es muy agradable. Tienden a verlo más. Como una técnica que roba. Y no una que pide prestado. Y bueno. Es bastante curioso. Que se nos confirma. Que en efecto. Yuta o Rika. Tienen que comer una parte del cuerpo. De aquel que copian. Así que si podemos confirmar. Que Yuta se comió a Hanna. Y bueno. También a Inumaki. Que tampoco nunca se nos mostró. Como es que llegó a copiar sus técnicas. Así que suponemos. Que se comió alguna parte de su cuerpo. De cualquier manera. Una vez que se nos dice esto. Ahora si regresamos. Al campo de batalla. Donde se observa. El resplandor máximo. Escalera de Jacob. Impactando directamente. A su cuna. O al menos. Eso es lo que podemos esperar. Mientras se nos dice. El último as bajo la manga. De los hechiceros. ¿Cuál será el resultado? El as bajo la manga. De los hechiceros. Ángel. La escalera de Jacob. Desciende sobre su cuna. Mientras observamos. Los rostros. De todos los participantes. De este combate. Hanna totalmente. Concentrada. En su técnica. Su cuna expectante. Y quemándose. Por el ataque recibido. E Itadori junto a Todo. Muy atentos. Por todo lo que está pasando. Pero bueno. Ahora si. Continuando con la situación. Observamos como su cuna. Reacciona instantáneamente. Ante tal amenaza. Ya que al parecer. De alguna forma. Este golpea el suelo. Para lanzar escombros al aire. Ya que su objetivo. Es crear una especie de peldaños. Para que así. El saltando. Puede acceder hacia Ángel. La verdad es que debo reconocer. Que su cuna es bastante ingenioso. Aunque también. Hay que recordar. Que todo esto. Su cuna lo hace. Mientras es bañado. En la escalera de Jacob. Que se supone. Que es el counter de su cuna. Pero honestamente. De counter no tiene nada. Ya que su cuna. Ha recibido esta técnica. En múltiples ocasiones. Y parece que mientras la recibe. Él puede hacer lo que quiera. De cualquier manera. Observamos como el plan de su cuna. Sale a la perfección. Ya que él empieza a saltar. En los objetivos. Lanzados al aire. Mientras que Hana observa. Como su cuna. Se acerca hacia ella rápidamente. De esta forma. Se nos muestra su cuna. Analizando la situación. Y diciendo. A diferencia de la escalera de Jacob. Del dominio de Okotsu Yuta. Que me apuntaba a mí. Debido al golpe seguro. De la barrera. Este ataque afectará. Tanto al mocoso. Como a Toudo. Eso significa. Que si subo por el pilar de luz. Podré llegar a Angel. Sin que ninguno de esos dos. Me moleste. Así es. Tampoco es el efecto. Que la escalera de Jacob. Causa en su cuna. Que él prefiere saltar. Por el medio del rayo de luz. En lugar de intentar. Evadirlo de alguna forma. La verdad es que esto. Es sorprendente. De cualquier forma. Ante esta situación. Vemos como rápidamente. Angel habla con Hana. Diciendo que tiene que alejarse. Lo más rápido posible. Esto debido a que su cuna. Está a punto de alcanzarla. Lamentablemente. Hana no alcanza. A reaccionar a tiempo. Por lo que su cuna. Ya se encuentra. En su posición de ataque. Mientras este. Comienza a pensar. Debido a que no era hechicera. Antes de compartir. Su cuerpo con Angel. Y que coexisten. En un mismo cuerpo. A diferencia. De los otros encarnados. Significa que su cuerpo. No tiene la fortaleza. De un hechicero. Por lo que depende. Depende completamente. De la técnica de Angel. Y teniendo en cuenta. Que le falta un brazo. Su rendimiento. De energía maldita. No es tan potente. Como aquella vez. Así es. Básicamente. En este momento. Su cuna nos confirma. Que la razón. Por la cual. Puede bañarse. En la escalera de Jacob. Sin ningún problema. Es que al parecer. La potencia. De este ataque de Hana. Es mucho menor. Al que lanzó. En un principio. Tomando en cuenta. Que Hana. Ha perdido un brazo. Y parece ser. Que esto a su vez. Reduce su rendimiento. Además de que. También hay que tomar en cuenta. Que cuando lanzó. A que el primer ataque. Su cuna no se encontraba. En las mejores condiciones. Ya que en ese momento. Megumi. Si estaba dispuesto. A pelear por su cuerpo. No como ahora. De cualquier forma. Su cuna menciona. Ángel. Antes de que me arrebates. El cuerpo de Fushiguro Megumi. Te mataré. Lanzando un Black Flash. En contra de Ángel. Así es. El maldito su cuna. Lanza Black Flash. Con cada puñetazo. Que lanza. Aunque bueno. Sorprendentemente. Observamos. La épica aparición. Por parte de Todo. El cual en efecto. Tanquea su segundo. Black Flash. Honestamente. Todo. Es una completa bestia. El best brother. Chambeando. Incluso en las condiciones. Más complicadas. A lo que vemos. Que el propio su cuna. Reconoce a todo. Diciendo. Este hombre. Es un verdadero hechicero. Básicamente. Su cuna nos confirma. Que todo. Es el Jujutsu Kaisen. Pero bueno. Vemos como todo. A pesar de recibir. Su segundo Black Flash. Parece que todavía. Sigue consciente. Aunque el impacto. Es totalmente desgarrador. Ya que este. Es lanzado al suelo. Junto a Hana. Y parece ser que tanto. Todo como Hana. Han quedado fuera de combate. De cualquier manera. Yo también lo reconozco. Todo es un verdadero hombre. Y hechicero. De cualquier manera. Regresando con su cuna. Este menciona. Que al parecer. Finalmente. Pudo deshacerse de él. Y diciendo. Que de Ángel y la chica. Puede encargarse más tarde. Por lo que ahora. Lo único que importa. Es derrotar a ese mocoso. Pero cuando su cuna. Comienza a buscar la posición de Itadori. Este se percata. Para que Itadori. Ya se encontraba junto a él. Así es. Al parecer. Yuji también utilizó. El camino creado por su cuna de escombros. Para así seguirlo directamente. Por el pilar de luz. Por lo que básicamente. Para lograr seguir a su cuna. Este recibió el daño. Que fuera necesario. Observando un diagrama. Bastante genial. De como Yuji persigue a su cuna. De cualquier manera. Esto es bastante genial. Ya que ahora observamos. Como Yuji logra conectar. Un golpe directo al rostro. Y posteriormente. Sujeta los pies de su cuna. Para lanzarlo contra el suelo. Y aquí me pregunto. Si este golpe que dio Yuji. Será combinado también. Con el corte que se lanza. En la intercepción de las almas. Creo que habría sido bastante práctico. Que lo usara. De cualquier manera. Ahora observamos. Como Yuji estampa su cuna. Contra un edificio. Destruyéndolo prácticamente. Por completo. A lo que Yuji persigue a su cuna. A máxima velocidad. Intentando hacer que pierda el equilibrio. Ya que vemos a Yuji. Dominando cada vez más. Su técnica de cortes. Para así intentar desbalancear a su cuna. Lamentablemente. Algo muy sorpresivo. Comienza a ocurrir. Ya que vemos como uno de los brazos de su cuna. Que supuestamente estaba cortado. Ahora se encuentra completo una vez más. Y con este brazo. Golpea directamente a Yuji. Por lo que si finalmente se nos confirma. Que después de lanzar otros dos Black Flash. El Rey de las Maldiciones. Finalmente ha recuperado su técnica inversa. Así es. Y parece ser que su cuna no pierde el tiempo. Ya que la viñeta que vemos. Este parece prácticamente recuperado. Está bien que su cuna tenga técnica inversa. Pero la verdad es que exageran. En su regeneración. De cualquier forma. Así es. Lamentablemente. Su cuna se encuentra una vez más en su Prime. De esta manera. Mientras el combate de su cuna. E Itadori continúa. Su cuna menciona. Que por ahora no tiene necesidad. De tomar medidas arriesgadas. Como lo hizo con Satoru Gojo. Honestamente. No estoy muy seguro. A qué se refiere con esto. Yo creo que hay dos opciones. Al hablar de tomar medidas arriesgadas. Número uno. Podría ser la opción. De utilizar su técnica inversa. Para curar su cerebro. Lo cual haría. Que pudiera recuperar su técnica mucho más rápido. Pero como se nos comentó en la batalla contra Gojo. Hacer esto es demasiado arriesgado. Y otra opción también sería. Usar un voto vinculante. Ya que sabemos que su cuna se vio obligado. A nerfear una de sus técnicas más poderosas. Con el objetivo de ganar la batalla. Por lo que sí. Hay que recordar que su cuna todavía tiene haces bajo la manga. Y en cualquier momento. Cuando se encuentre contra las cuerdas. Puede soltar un voto vinculante. De cualquier manera. La razón por la que su cuna dice. Que ahora puede tomarse las cosas con calma. Es porque al recuperar sus cuatro brazos. Ahora tiene una clara superioridad contra Itadori. Observando como su cuna comienza a dominar la batalla. Sujetando un brazo de Yuji. Y después impactándolo con otros dos. La verdad es que sin duda. Pelear con un enemigo que tiene cuatro brazos. Es extremadamente complejo. De esta manera vemos como su cuna conecta. Un rodillazo en contra de Yuji. Mientras que su cuna dice. Si sigo así hasta que recupere mi técnica desgastada por el dominio. El mocoso no debería significar una verdadera amenaza para mí. Observando como Yuji a pesar de la paliza que le están pegando. Sigue completamente concentrado en la pelea. Ya que ahora utiliza su técnica de corte una vez más. Para sacar de balance a su cuna. Y posteriormente intentar lanzar su golpe que corta el alma. Lamentablemente su cuna es capaz de esquivar este ataque muy fácilmente. Mientras que su cuna piensa. Ese desmantelar suyo de hace un rato. Que restringe el objetivo de la técnica a los límites de mi alma. Y la de Fushiguro Megumi. Es una técnica mortal hecha específicamente para mí. Ya que soy un encarnado. Y es que hay que recordar que la única vez que Yuji logró conectar este golpe directamente. Su cuna escupió algunos de sus dedos. Por lo que sin duda alguna. Tal y como lo dice. Esta técnica es demasiado problemática. Lamentablemente Yuji no ha podido conectar otra. Como dije creo que Yuji desaprovechó una oportunidad cuando conectó el puñetazo en la cara a su cuna. Creo que ahí tendría que haber usado el corte otra vez. De cualquier manera regresando con el combate. Observamos como en efecto su cuna sigue dominando sin ningún problema. A lo que este muy confiado menciona. Que esa técnica tan poderosa y efectiva contra su cuna. No sirve de nada si Yuji no es capaz de conectar un golpe directo. A lo que ahora pasamos con un flashback de Goyo. Así es uno de los momentos más épicos del episodio. Dirigiéndonos directamente al combate de dominios. Entre Satoru Goyo y el mismo Yogo. A lo que recordando la explicación de los dominios Goyo dice. Hacer un dominio gasta un montón de energía maldita. Pero tiene sus ventajas. Para empezar tienes un aumento de tus habilidades gracias al entorno. Es como un buff en los videojuegos. Y también las técnicas malditas que se hagan en un dominio. Siempre acertarán en el blanco. Observando ahora si. Uno de los momentos más emblemáticos de todo Jujutsu Kaisen. Un momento que habíamos teorizado y esperado por muchísimo tiempo. Y es que si nuestro gallo Yuji Itadori. Finalmente dijo las palabras. Expansión de dominio. Haciendo una pose de manos. Y estando listo para lanzar la técnica suprema del mundo de la hechicería. Así es me siento completamente orgulloso de Itadori. Parece ser que finalmente ha alcanzado su máximo potencial. De esta manera se nos comenta. Que debido al entrenamiento de intercambio de cuerpos. Con Kusakabe Atsuya. Itadori Yuji. Ha aprendido los fundamentos básicos de la técnica de barreras. Así es una vez más. Kusakabe Got siendo el mejor maestro que ha existido. Lo siento por Goyo. Que claramente le dio la explicación fácil a Yuji. Pero aquel que lo hizo lograr este dominio. Fue Kusakabe. Así que él tiene el mérito para mí. De cualquier manera también creo. Que Yuto pudo haber sido un buen maestro. En el cambio de cuerpos. Ya que hay que recordar que Kusakabe realmente no usa expansión de dominio. Y Yuta sí. Pero bueno sea como sea. Itadori ya tiene su expansión de dominio. Y ahora sí finalmente veremos el resultado. Ya que de primera instancia se nos muestra su cuna. El cual se pregunta qué demonios es esto. Mientras observamos como Itadori aparece a las lejanías. Y directamente parece ser que se encuentran en una estación de tren. Mientras su cuna se encuentra esperando al siguiente. De esta manera Itadori totalmente relajado. Y con una sonrisa menciona. Vamos su cuna. Mientras que su cuna no tiene ni idea de lo que está pasando. Ya que sí parece ser que ha sido atrapado en el dominio de Itadori. Pero realmente no sabe qué es lo que está pasando. Observando un detalle muy importante. Y es que su cuna actualmente se encuentra en la forma de Itadori. Es decir. Él perdió su forma original. Y actualmente parece como si tuviera a Yuji como recipiente. Algo que sin duda alguna es bastante interesante. De esta forma el capítulo termina con la frase. La batalla entre los dos se dirige a un dominio desconocido. A lo que observamos como ellos empiezan a recorrer la estación del tren. En la que aparecieron en el capítulo anterior. Mientras que su cuna dice. En medio del calor de la batalla con otro hechicero. A veces ocurre esta extraña conexión. Pensaba que ese fenómeno era una especie de efecto secundario. Debido a la energía maldita que proviene de las emociones humanas. Pero esto es diferente. ¿Qué es? ¿Acaso es tu dominio? De esta manera ante tales palabras. Itadori simplemente responde. Cállate. Estaba tan desesperado por lograrlo. Que tampoco comprendo bien como funciona. Todo lo que quería al activarlo. Era un poco de tiempo para hablar contigo. Ven quiero mostrarte algunas cosas. Y bueno directamente esta charla nos deja temas muy importantes. En primera instancia que su cuna ya había sentido. Algo similar a lo que estamos viviendo en este punto. Y él creía que esto era causado por los residuos de energía maldita en una batalla. Ya que como sabemos en otras ocasiones. Su cuna pudo tener charlas con sus adversarios justo al terminar una pelea. Como sería el caso de Yogo y el propio Kashimo. Aunque como su cuna lo comenta. En este caso las cosas son muy diferentes. Y es que este limbo al parecer fue creado por el mismísimo Itadori. Y tal vez por su dominio. Por lo que directamente la situación es completamente desconocida para él. Y por otro lado también es bastante curioso lo que dice Itadori. Ya que parece ser que hasta el momento. Ni siquiera el mismo comprende al 100% su dominio. Diciendo que lo hizo en un momento desesperado. Y es bastante probable que esta sea la primera vez que activa este dominio. Por lo que también Itadori va a ir comprendiendo poco a poco como es que funciona. La verdad es que todo esto es demasiado curioso. De cualquier forma ahora si regresando con el manga. Observamos como finalmente su cuna y Yuji salen de la estación. A lo que Yuji comienza a darle un recorrido a su cuna. Diciendo. Ey mira es el baile de espadas del demonio. A lo que su cuna muy serio responde que no lo conoce. De esta forma Itadori dice. No te preocupes. Nadie aparte de los lugareños lo conoce. De esta forma Itadori continuó diciendo. Viví aquí hasta que regresamos a Sendai cuando tenía unos 6 o 7 años. Sendai es mi ciudad natal. Pero nos habíamos mudado aquí por el trabajo de mi abuelo. Regresé para el funeral de un amigo de mi abuelo. Después de casi 10 años. Y me sorprendió lo bastante despoblado que se había convertido el lugar. Aunque tampoco es que estuviera completamente deshabitado. No. En realidad no me sorprendió. Para ser honesto era algo que me esperaba. Así que no sentí nada por ello. Ante todas esas palabras su cuna simplemente sigue callado. De esta forma Itadori continúa con su historia. Diciendo. Si mi abuelo hubiera muerto primero. ¿Crees que ese amigo suyo habría venido a su funeral? De esta forma Yuji al llegar a un parque con su cuna menciona. Este era el parque donde más solía jugar. La mayoría de los juegos desaparecieron. Una vez me tropecé y me golpeé el pie con el columpio. Así que supongo que no lo extraño tanto. Son cosas inevitables. Ahí se me cayó mi slime a la arena. Intenté lavarlo pero se me fue todo por el desagüe. Lloré mucho esa vez. La verdad es que debo reconocer que todo esto es bastante random. Honestamente es muy raro lo que está pasando. Pero lo que más me llama la atención es la reacción de su cuna. Y como a pesar de todo lo que dice Yuji. Él simplemente le sigue el juego. De esta forma Itadori menciona. Mira una campanilla. A lo que su cuna lo corrige diciendo. Es una hortencia idiota. E Itadori acepta rápidamente su error. Diciendo. Aquí hay muchas flores. Me di cuenta ya de grande. Cuando me habíamos dado de vuelta a Sendai. ¿Quién decidirá qué plantar en las calles? ¿Hay un comité para eso? Espera. ¿Cómo sabes lo de las flores? De esta manera su cuna bastante serio. Pero responde que la razón por la que lo sabe. Es por los recuerdos de Fushiguro Megumi. A lo que Itadori dice. Oh ya veo. En ese caso deberías saber sobre este lugar. Por los recuerdos de cuando estabas conmigo. Pero su cuna le responde. Que él nunca desperdició su tiempo. Intentando ver sus recuerdos. A lo que Itadori sin molestarse. Menciona que lo entiende. De esta forma Itadori continúa hablando. Este parque está lejos de mi casa. Pero se pueden pescar cangrejos de río por aquí. Ven. Tú también deberías intentarlo. O me vas a decir que el hechicero más poderoso. No puede pescar un cangrejo de río. A lo que vemos que su cuna bastante molesto. Acepta la competencia que Itadori le propuso. De esta manera finalmente su cuna canta victoria. Diciendo. Ja. El tuyo es tan pequeño. Pero Itadori dice. El tuyo es un cangrejo de río común. El mío es un cangrejo de río japonés. Y esos son más difíciles de atrapar. Observando como tanto Yuji y su cuna. Se miran fijamente algo molestos. De esta forma Itadori cambia de escenario una vez más. Diciendo. Aquí abrieron unos almacenes. Cuando tenía unos 5 años. Y eso provocó que las pequeñas tiendas de mi vecindario desaparecieran. Fue triste ver como desaparecían las tiendas. Pero arriba pusieron un cine. Así que eso lo compensó. De esta forma el viaje continúa. Diciendo. Por aquí está muy gris. Pero no te preocupes. Al alejarse un poco de la ciudad. Hay algunas áreas verdes. A lo que su cuna dice. No es como que me interese ver eso. De esta forma independientemente de todo. Itadori sigue hablando. Diciendo. ¿Ves? El verde se extiende hasta donde alcanza la vista. Solía atrapar langosta en los campos de arroz. Y las guardaba en mi jaula de insectos. Pero últimamente es difícil verlas. ¿Será que usan mejores pesticidas? A lo que finalmente su cuna trata de intervenir en esta conversación. Ya que Itadori no para de hablar. Y honestamente reconozco que su cuna es extremadamente paciente. Ya que Itadori interrumpe a su cuna diciendo. Espera. Todavía hay más lugares que quiero mostrarte. Observando ahora unos caballos. A lo que Yuji dice. Realmente me gustan los caballos. No importa cuántas veces los vea. Sus caras lucen más grandes de lo que recuerdo. Mi abuelo solía traerme a esta granja de vez en cuando. Ahora que lo pienso. Él solía hacer las cosas que un papá y una mamá debían hacer. El helado de aquí era delicioso. Una vez gasté todo mi dinero comprando helado. Comí tanto que terminé vomitando. A lo que su cuna interviene una vez más diciendo. Y desde entonces su cerebro quedó dañado de por vida. Pero Yuji simplemente no responde nada a esto. Y al contrario menciona. Oh. Hagamos tiro con arco. De esta forma como era de esperarse. Su cuna es todo un crack en el tiro con arco. No por nada una de sus técnicas principales es un arco. De esta forma Itadori dice. No tiene ninguna gracia jugar contigo. A lo que su cuna responde que era de esperarse. Ya que él está mucho más acostumbrado a eso. A lo que Itadori responde que tiene razón. Ya que se nos explica que su cuna pertenece a una era donde la arquería era muy común. De esta forma dejamos los arcos para pasar a la nieve. Ya que Itadori dice. En invierno aquí se celebraba un festival de nieve con esculturas de hielo. Pero no sé si todavía se hace. En Sendai sí. Pero aquí apenas nieva ya. Realmente no parece invierno hasta que la nieve comienza a acumularse en las calles. ¿No crees? Me gustaba tomar té con leche dulce. Con las manos entumecidas después de palear la nieve por la mañana. Mi abuelo no era muy fan de que bebiera eso. Observando que al parecer el abuelo de Yuji menciona que esa cosa lo dejará pegajoso. Y él prefiere beber café negro. La verdad es que debo reconocer que el abuelo de Yuji es bastante genial. A final de cuentas como Yuji lo menciona. Él tomó la responsabilidad de padre y madre para él. Algo que sin duda alguna es bastante bueno. De cualquier forma Itadori menciona. Una vez cuando se acercaba la navidad oí unas campanas sonar por la noche. Eso me hizo sentir que Santa Claus de verdad existía. Después me di cuenta que en realidad era el sonido de las cadenas de los autos. La verdad es que lo más resaltante de todo esto es ver a Yuji chiquito. Sin duda alguna da mil años de vida. De cualquier forma después de esta triste historia y ver como Yuji descubrió que Santa Claus no existe. Observamos que Sukuna dice. Oye detente de una vez. A lo que finalmente Itadori responde. Claro está bien. De alguna manera siento que ya te mostré lo que quería enseñarte. De esta forma Sukuna dice. De verdad que eres irritante. ¿Cuál fue el punto de toda esta tontería? A lo que Yuji dice la mítica frase. ¿Sabes? Y así es justo en ese momento se quedan tres puntos suspensivos. Por lo que todos sabemos lo que viene después. Así es. Yo antes era como tú. Pero bueno sorpresivamente. Hege no quiso copiarle a Kishimoto tan descaradamente. Por lo que no dijo esa frase. Pero la verdad es que ese sabes inicial. Honestamente olía o apestaba a evangelización. De cualquier forma. Ahora sí lo que Itadori termina diciendo. Es lo siguiente. Hasta hace poco pensaba que vivir consistía en entender y cumplir con mi rol. Y que si llegaba a morir cumpliéndolo. Entonces podría decir que por lo menos tuve una muerte adecuada. Pero ahora no pienso de la misma manera. Observando a diferentes personajes mientras Yuji dice todo esto. Ya que en primera instancia se nos muestra a Nanami sonriendo. También a Junpei. Y al mismo abuelo de Yuji. Así es todos ellos personajes importantes para la vida de Yuji que ya fallecieron. De esta manera Itadori continúa diciendo. Un rol puede consistir en cualquier cosa. Desde pasear a tu mascota en la mañana hasta mantener a una familia. E incluso si no hay nada de eso. Si solo comes, vas al baño y duermes. Si estás postrado por alguna enfermedad. O si tu vida no está conectada con nadie. Y no tienes nada por lo que vivir. Incluso así el valor de una vida humana existe. Simplemente porque esos pequeños fragmentos de recuerdos. Forman a esa persona. Y la hacen existir. No tiene por qué tener algo que ver con la forma en la que mueres. Mientras Itadori menciona todo esto. Ahora observamos a otros tres personajes super importantes para Itadori. Es decir, Satoru Goujo, Shoso y la mismísima Novara. Así es, no quiero aceptarlo. Y saben que nunca he querido hacerlo. Pero directamente creo que esto ya nos deja sin ninguna esperanza para el regreso de Novara. Sé que las posibilidades eran absolutamente mínimas. Pero creo que Jeje ya quiere cerrar todo esto. Independientemente de todo. Yo seguiré teniendo fe hasta el final. Sé que Novara podría hacer algo de alguna manera. O al menos eso espero. Porque hay que recordar que Itadori tampoco es que tenga la información tan clara de qué pasó con Novara. Debido a que Megumi ni siquiera quiso decirle. Pero bueno, regresando al discurso de Itadori. Ahora él menciona. Asesinar a una persona significa arrebatarle todo eso. Y no puedo perdonar a aquellos que actúan como si las vidas de otros no tuvieran ningún valor. Sukuna te odio. Los seres humanos no somos herramientas. Así que ninguno tiene un rol establecido al nacer. No se puede saber quién es realmente una buena o mala persona. En este caso observamos al mismísimo Majito y Sukuna en la misma viñeta. Siendo los más grandes representantes de lo que más odia Yuji. Es decir, aquellos que asesinan sin ninguna razón. Sin darle ninguna importancia a la vida humana. Y es por eso que Itadori no puede permitir que sigan viviendo. De esta manera ahora Itadori dice. Tal vez esté equivocado. Por eso, al menos quería que conocieras sobre alguien más aparte de ti. Quería que vieras aquellos recuerdos felices de alguien a quien no le encuentras valor como yo. Dime, ¿qué sientes? Ante esta pregunta Sukuna completamente serio y firme responde. No siento nada. Entiendo a la perfección lo que quieres darme a entender. Y aún así no siento absolutamente nada por esto. Es tal cual como tú cuando viste esa ciudad deshabitada. Tal y como tú lo dijiste, era algo que me esperaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que harás al respecto? De esta manera Itadori muy tranquilo responde. Sabía que responderías eso. De esta forma Sukuna comienza a hablar. Mencionando. Aunque debo admitir que. De entre todos los hechiceros. Nunca esperé un acto tan cobarde de ti. ¿Qué pasó con el odio que me tenías? ¿Dónde quedó toda esa rabia que sentías por mí? ¿Acaso era tan débil como para intentar solucionar todo con una charla? Pero al decir esto y observar la mirada fija de Itadori. Él se da cuenta que al parecer ha comprendido las cosas completamente mal. De esta manera Sukuna con mucha sorpresa dice. No, espera. Mocoso tú. ¿Estás sintiendo lástima por mí? ¿Todo esto fue un intento tuyo por mostrarme compasión? Y así es. Al parecer la conclusión a la que llegó Sukuna. Es que directamente Itadori siente lástima por él. Debido a que jamás era capaz de comprender a la humanidad o sentir amor. Uno de los grandes problemas que había tenido Sukuna. Además de que Itadori cierra esta humillación para Sukuna diciendo. Sí, estás en lo correcto. Voy a matarte Sukuna. Si me devolves a Fushiguro y regresas a mi cuerpo. Mostraré compasión por ti y te dejaré vivir un poco más. La verdad es que debo reconocer que esta mirada de Itadori se ve completamente espectacular. Y bueno, muchos han hecho referencia de esta mirada con respecto al demonio caído Lucifer. La verdad es que no lo he investigado mucho. Pero si comparamos la imagen la verdad es que es bastante similar. Y por otro lado también esta amenaza de Yuji hacia Sukuna me sonó bastante a búsqueda implacable de Liam Neeson. La verdad es que la frase me sonó bastante similar. Pero bueno, ante tal amenaza y humillación. Obviamente Sukuna pierde completamente el control. Y se pone absolutamente furioso diciendo. Mocoso engreído. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me encargaré de asesinar a todos esos seres que consideras valiosos justo frente a tus ojos. Mostrando la cara totalmente fuera de control de Sukuna. Y bueno, ¿qué les puedo decir chicos? La verdad es que esta amenaza no tiene tanto sentido. Debido a que Sukuna ya lo hizo. Ya no quedan tantos seres queridos que Yuji tenga actualmente. La verdad es que serían contados con los dedos de una mano. De cualquier forma ahora sí el capítulo termina con la frase ira y negación. Itadori escucha el alma de Fushiguro. La verdad es que no tengo tan claro en qué momento ocurre esto. Pero quiero suponer que la interacción con el alma de Megumi ocurre al mismo tiempo en que Itadori estaba platicando y caminando con Sukuna. A mi parecer así debería funcionar. Es decir, gracias a su dominio Itadori pudo tener contacto tanto con Sukuna como con Megumi. De cualquier manera ahora sí regresando a la situación observamos como Megumi simplemente dice lo siento. Lo único que siempre quise fue un mundo en el que su Mikin no fuera expuesta a las desgracias de las maldiciones. Era casi imposible. Pero si no podía lograrlo por completo quería hacer todo lo que estuviera a mi alcance para acercarme lo más posible. Lo único que siempre desee fue proteger su frágil vida. Comiendo la comida que preparábamos con nuestras propias manos. Quedarnos mirando la ropa que se secaba bajo el sol. Ver a su Miki caminando hacia el atardecer junto a alguien tan bueno como tú Itadori. Solo eso me hubiera bastado para ser feliz. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que estas palabras por parte de Megumi son totalmente desgarradoras. Ya que simplemente nos confirma que en efecto lo más importante en su vida siempre fue su Miki. Y lamentablemente él no pudo protegerla. Por lo que tiene mucho sentido que en este momento él ya no encuentre razones para seguir viviendo. Por otro lado también otro detalle muy interesante de esta primera interacción. Es que parece ser que Megumi tenía intenciones de hacer a Itadori su cuñado. Es decir, para Megumi Itadori era la pareja ideal para su Miki. Algo que sin duda alguna se me hace extremadamente interesante. Ya en algún momento Megumi había aclarado que a él le gustaban las personas como Itadori. Por lo que tiene sentido que obviamente si no puede ser su pareja. Pues pudiera ser la pareja de su hermana. Lamentablemente como sabemos esto ya no podrá ser. Aunque directamente el Itadori por su Miki se vuelve uno más de los chips falsos de Jujutsu Kaisen. Ya que sabemos que Hege no tiene intenciones de hacer canon ninguna pareja. Igual que Horikoshi. De cualquier manera después de todas estas palabras por parte de Megumi. Este afirma que ya nada le importa. A lo que al escuchar todo esto ahora Itadori responde diciendo. Mi abuelo fue diagnosticado con cáncer de pulmón cuando aún estaba en fase temprana. Aún así él rechazó el tratamiento debido a los fuertes efectos secundarios que tendría. Nunca entendí muy bien por qué las personas rechazaban los tratamientos. Mi abuelo siempre decía que yo era fuerte. Así que tal vez era por eso. Al final mi abuelo eligió la eutanasia. La idea de elegir morir así era algo que me parecía tan lejano. La gente siempre discute sobre ese tema. Pero yo solía pensar que no era asunto mío. Pensaba que si yo me encontrara en ese estado yo podría soportarlo. No pensaba en lo doloroso que podía ser para los que no fueran yo. Pero después de unirme a la escuela de hechicería y experimentar tantas desgracias. Y el pensar que esa sería mi vida. De ahora en adelante empecé a empatizar con las personas que se enfrentan a una realidad sobre la cual no pueden hacer nada. Como mi abuelo. Es por eso que tienes derecho a sentirte como te sientes. No puedo pararme frente a ti y obligarte a vivir si no lo quieres. Y bueno la verdad es que este es uno de los temas más profundos e interesantes que hemos abordado en Jujutsu Kaisen. Y sin duda alguna esto es lo que hace al manga mucho más interesante. En efecto parece ser que a final de cuentas Itadori logra comprender los sentimientos de Megumi. Es decir el hecho de que ha perdido todo lo importante en su vida. Y que no está dispuesto a luchar para seguir viviendo con Dolores. Siendo un ejemplo bastante bueno el de su abuelo. Es decir el hecho de que él rechazó el tratamiento contra el cáncer debido a que sabía que el destino que le esperaba era bastante sufrimiento. Por lo que a final de cuentas él no quiso seguir adelante. Y como Itadori lo menciona en un principio no llegó a comprenderlo ya que él si estaría dispuesto a atravesar por todo. Pero en este momento debido a que Itadori ya ha sufrido demasiado ahora logra comprender por qué una persona no querría seguir adelante. Siendo este el caso específico de Megumi. E incluso en este momento con la interacción de Megumi e Itadori. Itadori confirma que él no tiene el derecho para pedirle a Megumi que regrese. Algo que sencillamente es poético. La verdad es que esta interacción es realmente impresionante. De cualquier manera cortando la plática de Megumi e Itadori. Ahora si regresamos al campo de batalla. Donde observamos que lamentablemente su cuna ha activado una vez más la canasta hueca de mimbre. Por lo que si de esta manera su cuna ha logrado bloquear el dominio de Itadori. Y que para qué sirvió honestamente no estoy muy seguro. Creo que el mayor efecto que tuvo fue lograr la separación completa entre el alma de Megumi y su cuna. Pero bueno regresando al campo de batalla. Ahora si observamos como el combate entre su cuna e Itadori está a punto de continuar. Mientras que observamos los pensamientos de su cuna. El cual menciona. El método desarrollado por Goyo Satoru para destruir y regenerar su propio cerebro. Y reiniciar la técnica desgastada por el dominio. Es demasiado arriesgada para llevarla a cabo con un cerebro que aún está afectado por el vacío infinito. Sin embargo la canasta hueca de mimbre y el dominio simple. Tienen una potencia menor en comparación con los dominios sinatos. Que se manifiestan de acuerdo a la imagen mental del usuario. Aunque pueden ganar tiempo al evitar que el golpe seguro del dominio acierte. Eventualmente siempre terminarán siendo superados. Sin embargo gracias a sus dos pares de manos. Su cuna puede compensar esa debilidad. Al seguir formando los sellos de mano. Incluso después de activar la canasta hueca de mimbre. Esto le permite seguir luchando sin ser superado por el dominio. Mientras también observamos unos gansos. Que no sé si tengan alguna especie de simbolismo. Pero bueno de cualquier manera. Analizando toda esta información. En primera instancia pues su cuna piensa en la posibilidad de curar su cerebro. Como lo hacía Goyo. Aunque como él lo menciona. Esto es demasiado peligroso. Ya que él hasta el momento no se ha podido recuperar. Por lo que el hecho de curar su cerebro de esa manera. Debería ser demasiado arriesgado. Por otro lado también nos platica. El hecho de que gracias a los cuatro brazos de su cuna. Este puede mantenerse en un dominio y seguir peleando. Tal como ya lo hizo en el dominio de Yuta. Por lo que a pesar de que si. El dominio de Itadori sigue activo. Pues su cuna lo logra neutralizar sin problema. Gracias a sus cuatro brazos. De cualquier manera. Ahora si la batalla entre su cuna e Itadori continúa. Observando como ambos se lanzan al ataque. Mientras que su cuna lanza una patada. A lo que Itadori la sostiene. Y después contraataca en la pierna. Clavándole como una especie de cuchilla. El artefacto que Itadori tiene en el brazo. Así es Itadori aprovecha cada oportunidad para dañarlo. De cualquier manera. Su cuna rápidamente contrarresta a Itadori. Y alejándolo para posteriormente conectar un rodillazo al rostro de Itadori. Aunque vemos como este apenas si logra bloquearlo con su brazo. Lamentablemente su cuna continúa el ataque sin parar. Y ahora le da un puñetazo directo al rostro a Itadori. De esta manera parece ser que la supremacía de su cuna sigue siendo bastante clara. Debido a que Itadori parece no poder seguir el ritmo de su cuna. Mientras que este lo persigue y sigue atacando diciendo. Debo admitir que me ha sorprendido mocoso. Nunca imaginé que llegaría a sentir algo por ti. Y mucho menos algo como la ira. Por haberme faltado al respeto y atreverte a decir que me tienes lástima. Estoy ansioso de hacer que tus amigos y seres queridos paguen el precio por tu insolencia. Y aquí la pregunta es a quien se refiere con amigos y seres queridos. Ya que a Itadori prácticamente no le queda nada. Obviamente vamos a ver a Megumi más adelante. Pero de ahí en fuera pues prácticamente todos están muertos. Tal vez la amenaza de su cuna vaya para pandas. Así que tiene que cuidarse. De cualquier manera es bastante interesante. Como en efecto las palabras de Itadori dentro de su dominio le dolieron muchísimo a su cuna. Ya que claramente está furioso en este momento. Y quiere venganza por lo que dijo Itadori. Además de que también Itadori se pasó de hablador. Ya que lo amenazó con acabar con él. Y pues hasta ahora no ha demostrado que realmente sea capaz de ello. De cualquier manera antes de continuar con el combate entre estos dos. Ahora si regresamos al encuentro entre Itadori y Megumi. Haciendo una especie de paralelismo al momento en el que Goyo conoció a Megumi de niño. Ya que este Megumi niño dice. ¿Por qué me miras de esa forma? A lo que vemos que en esta ocasión en lugar de Goyo aparece Itadori diciendo. Es solo que me siento solo sin ti Fushiguro. Así es sin duda alguna estas palabras son realmente importantes para Itadori. Ya que en efecto a pesar de que como dijo antes no puede pedirle a Megumi que desee vivir. Básicamente esto no le impide sentirse solo. Y desear que Megumi regrese con él. Además de que esto a su vez es una especie de paralelismo. Al momento en el que Megumi le pidió ayuda a Itadori. Diciéndole que no tenía que pensar en sí mismo. Sino que tendría que enfocarse en salvarlo a él. Y creo que este es el mismo proceso que Megumi tiene que realizar. Es decir tiene que dejar de pensar en sí mismo y en lo que él desea. Y ayudar ahora a uno de los seres más importantes en su vida. Ya que si en efecto su Miki era la persona más importante para él. Pero él también tenía otras personas que lo apreciaban y que él realmente quería. Como lo es Itadori. Por lo que en este momento finalmente Megumi tiene que regresar a pelear una vez más. De esta manera regresando a la realidad. Ahora si observamos algo totalmente impresionante. Y es que directamente se nos muestra como su cuna es atrapado por las sombras. Cayendo con su pie izquierdo mientras piensa. Cuando Majoraga fue destruido. Mi técnica de las 10 sombras perdió su funcionalidad. Esto significa que Fushiguro Megumi. El desmantelar del mocoso ha hecho que su alma sumergida en el baño vuelva a cobrar vida. Así es finalmente ha sucedido. Después de aquel baño que sumergió a Megumi en la oscuridad. Finalmente Megumi ha podido emerger una vez más. Gracias al ataque de Itadori pero también gracias a sus palabras. Y a su voluntad de intentar salvarlo. Sin duda alguna este es un momento totalmente épico. Y así es finalmente Megumi ha regresado a la batalla. Un detalle muy interesante de todo esto. Es que su cuna explica que al parecer él había perdido la habilidad de utilizar la técnica de 10 sombras. Después de la derrota de Majoraga. Pero el hecho de que Megumi pueda usarlo una vez más. Implica que de alguna manera la técnica de 10 sombras sigue con vida. Así que no sería de sorprender que Megumi si es liberado todavía pueda volver a utilizar a Majoraga. O que algún otro Shikigami haya heredado esta habilidad. Honestamente nunca se aclaró que es lo que pasaría si Majoraga era derrotado en combate. Y parece ser que finalmente podremos verlo. La verdad es que si Megumi es liberado por completo. Sin duda alguna podría convertirse en un hechicero extremadamente poderoso. Y por fin podríamos ver como utiliza la técnica de 10 sombras a su máximo potencial. Incluso tal vez se nos puede mostrar algo que mucha gente ha querido ver. Es decir el dominio completo de Megumi. Pero bueno ya veremos que sucede. De cualquier manera regresando al combate. Ahora si gracias a que su cuna queda atrapado en las sombras. Itadori puede conectar un golpe directo al rostro de su cuna. A lo que vemos como este sale disparado. Mientras que ahora observamos el rostro de Itadori. El cual comienza a sonreír. En efecto gracias a que Itadori se percata. De que Megumi está luchando una vez más. Y ahora si observamos como Itadori se motiva con todo lo que tiene. Y sale corriendo a máxima velocidad para seguir su combate contra su cuna. Ya que básicamente en este momento. Itadori está escuchando el opening 1 de Jujutsu Kaisen. De cualquier manera ahora si observamos. Como el combate entre Itadori y su cuna se intensifica. Viendo como tiran puñetazos a lo loco el uno contra el otro. Honestamente no se ve tan claro como funcionan estos puñetazos. Pero por lo que veo aquel que está recibiendo los golpes principalmente es su cuna. Mientras que Itadori parece no recibir ninguno de ellos. Así que claramente parece ser que Itadori se potenció. Gracias a la actividad de Megumi. Y ahora si está peleando con todo. De hecho un detalle muy interesante que podemos ver en esta batalla. Es que parece ser que está empezando a nevar. Y es que hay que recordar que esta batalla supuestamente se está desarrollando en navidad. Por lo que tiene sentido que finalmente comience a nevar. Así que si vamos a tener un escenario nevado. Algo muy interesante. De cualquier manera regresando al combate observamos como tanto su cuna como Itadori sujetan la cabeza del otro. Para posteriormente comenzar a golpear su cabeza con todas sus fuerzas. Así es una y otra vez cada uno golpea la cabeza de su contrincante. En un escenario que es completamente brutal. De cualquier manera ante este impresionante intercambio de golpes. Observamos como poco a poco Itadori comienza a tomar la ventaja. Y es que no puedes combatir en un duelo de resistencia contra el mismísimo tanque definitivo. Observando como en efecto ahora si parece ser que Itadori es el único que empieza a conectar golpes. A lo que su cuna reconoce que es increíble. Ya que incluso con la técnica inversa no puede contrarrestar los golpes del mocoso. Además de confirmar que la canasta hueca de mimbres se está desvaneciendo. Gracias a los impactos de los golpes de Itadori. De esta manera cuando todo parecía salir bien para Yuji. Lamentablemente observamos como la técnica de cortes de su cuna ha regresado. Por lo que observamos como el guante de herramienta maldita que Yuji tenía en el brazo es completamente destrozado. A lo que Itadori se da cuenta de que al parecer su cuna ha recuperado su técnica desgastada. Pero claramente es mucho más rápido de lo esperado. Por lo que a final de cuentas su cuna ha utilizado el método de Goyo Satoru. Así es al parecer su cuna se vio completamente acorralado por Itadori. Por lo que a final de cuentas no tuvo más opción que utilizar el método para curar su cerebro. Aunque como él mismo lo había comentado antes este método es extremadamente peligroso. Pero como el propio su cuna sabía él estaba al borde de caer derrotado. Algo que sencillamente es impresionante. De hecho algo que llama mucho la atención de este episodio. Es que parece ser que finalmente su cuna comienza a reconocer a Itadori cada vez más. De cualquier manera su cuna no pierde la oportunidad. Ya que una vez que ha recuperado su técnica. Ahora si finalmente está dispuesto a expandir su dominio. Pero antes de hacerlo se da cuenta de algo bastante interesante. Y es que al parecer el guante que tenía Itadori parecía tener un propósito especial. Y es que se percata de que Itadori actualmente no tiene dos dedos. Hay que recordar que Itadori perdió uno de sus dedos. En el momento en el que su cuna tomó control de Megumi. Ya que este puso toda su alma en ese dedo. Y posteriormente se lo dio de comer a Megumi. Pero en este caso Itadori ya no posee dos de sus dedos. Por lo que algo ha pasado con su otro dedo. De esta manera precisamente cambiamos de escenario. Para dirigirnos a una extraña habitación gigante con escaleras. Donde finalmente nos encontramos el dedo faltante de Itadori. El cual parece que al igual que los dedos de su cuna. Se ha convertido en un objeto maldito. Que se encuentra atado por diferentes hilos. De esta manera el capítulo termina con la frase. ¿Qué es ese dedo? Comenzamos con el episodio. Aunque curiosamente en un flashback. Ya que se nos dice que volvemos al entrenamiento de intercambio. Entre Okotsu y Goyo. Debido a que precisamente en estas primeras interacciones. Observaremos como Goyo y Yuta cambiaron de cuerpos. Por lo que si es bastante confusa esta conversación. Aunque debo reconocer que en los ojos de cada personaje. Se nos muestra claramente el cambio entre ellos. De esta manera comenzando con Goyo. Este menciona. ¿Quieres que te dé el último dedo de su cuna? A lo que Yuta le responde. Si Goyo sensei. Usted lo tiene escondido en alguna parte ¿cierto? Se lo daré de comer a Rikachan para que pueda copiar el relicario de su cuna. Aunque ya hemos cambiado de cuerpo. La técnica de Ui Ui no me permite accesar a sus recuerdos. Así que necesito que usted me lo diga. Ante esta propuesta observamos como Goyo lo piensa. Y después dice. No. A lo que Yuta le responde. ¿Podría por favor dejar de hacer bromas? A lo que Goyo responde. No. Lo digo muy en serio. Si te lo comes seguramente podrías cumplir las condiciones para el mimetismo. Después de todo hablamos de una vigésima parte de su cuna. Pero Yuta. ¿No crees que con eso te sería insuficiente para lograr tu objetivo de analizar la información sobre la técnica del relicario? A lo que al escuchar esas palabras Yuta responde. Tiene razón. Me pasó con el discurso maldito. Aún hay muchas cosas que no sé sobre eso. Hasta que lo consulto con Inumaki-kun. De esta manera vemos un escenario en el que Yuta se sorprende. Ya que al parecer apenas se enteró de que el discurso maldito puede utilizarse incluso por teléfono. A lo que Inumaki confirma diciendo Salmón. Es bastante curioso este flashback. Ya que parece ser que este es el punto también. En el que Yuta se le ocurrió la idea de usar una grabación para paralizar a su cuna. Algo que sin duda alguna es bastante interesante. De cualquier manera regresando a la conversación. Ahora Goyo menciona. Si ese es el caso. Entonces no creo que sea buena idea. Desperdiciar la única conexión física que tenemos con su cuna. Esto es algo así como una apuesta. O como diría Hakari. Pasión creo. La verdad es que ver esta cara de Yuta sabiendo que Goyo está adentro es bastante raro. De cualquier manera la conversación continúa. A lo que Yuta explica. Además si quieres copiar el relicario. La condición para que mi técnica de mimetismo funcione. Es que Rikachan devore una parte del cuerpo del objetivo al que quiero copiar. La cantidad que debe devorar. Y la parte del cuerpo que debe tomar. Varían según el objetivo a copiar. Y el número de veces que lo usaremos. Uno pensaría que para copiar una técnica muy fuerte. Necesitaría devorar una parte del cuerpo que sería letal para el hechicero. Sin embargo. Incluso si no puedo devorar la parte letal. Las condiciones se pueden cumplir si uso un voto vinculante en el número de usos. De esta manera al escuchar como funciona la técnica de Yuta. A Yuji se le ocurre una interesante idea. Diciendo. Pero si el hechicero al que copiaste usa técnica inversa. Por ejemplo. Podrían copiar la técnica del infinito de Goyo Sensei. Tomando su brazo. Y luego Goyo Sensei usaría la técnica inversa para curar su brazo. Si ese es el caso. Entonces podrías copiar las técnicas de Goyo Sensei y Hakari Senpai. Aunque el dolor será inevitable. Ante este brillante comentario por parte de Itador. Y rápidamente Yuta le confirma que eso no es posible. Ya que en el momento que la parte del cuerpo que Rika devoró. Es regenerada con la técnica inversa. Su valor como recurso maldito se reduce a cero. Y ya no sirve para cumplir las condiciones del mimetismo. Solo me atreví a usar los brazos de Inumaki Kun y Kuru Susan. Porque se determinó que ni la medicina moderna. Ni nuestras técnicas inversas podían regenerarlos. En este momento también se nos confirma. Que Charles donó temporalmente una parte de su costilla. Para que Yuta pudiera copiar la técnica. A lo que se ve como Hakari lo convenció. Y muy preocupado Charles le pregunta. ¿Pero me sanarán después verdad? A lo que Hakari responde. Sí, sí, después. Pobre Charles. Ahora ya sabemos por qué no ha aparecido en el combate. Le quitaron las costillas. Y es que honestamente hay que reconocer. Que es completamente turbio. El hecho de que necesites comer una parte del cuerpo de tu compañero. Para poder copiar su técnica. Ya que directamente la restricción que se menciona en este episodio. Es bastante grande. Es decir, parece que Yuta no puede copiar la técnica. De alguien que sepa usar técnica inversa. Ya que una vez que este cure la parte del cuerpo perdida. La técnica de mimetismo se vuelve completamente inútil. Por ejemplo, si Yuta tuviera a Hakari como rival. Directamente jamás podría copiar su técnica. Al igual que el infinito de Satoru Gojo. Y prácticamente pasa lo mismo con su cuna. Es decir, si estuvieran en un combate real. Simplemente mimetismo no serviría de nada. La única ventaja que tiene. Es que también sabemos que no cualquiera es capaz de usar técnica inversa. Por lo que básicamente mimetismo pierde efectividad. Cuando te enfrentas a rivales de alto calibre. De cualquier manera, cada vez se van agregando más restricciones a mimetismo. Lamentable. Pero bueno, ahora sí. Continuando con el capítulo. Observamos como Mei Mei piensa. ¿Estás seguro de todo esto? Todo Kun ya debe haberte hablado. Sobre la resonancia que hay entre su cuna e Itadori Kun, ¿no? A lo que vemos que de alguna extraña forma. Yuta puede responder a las palabras de Mei Mei en su pensamiento. Diciendo, sí, por eso tendremos que poner en práctica todo esto incluso antes de la pelea. Usaré mi propio criterio para decidir qué información básica y qué estrategia contarle a Itadori Kun. Hay que ser cautelosos incluso si la resonancia entre su cuna e Itadori Kun pudiera detectar cambios físicos importantes. Dudo mucho que puedan compartir la información o los pensamientos que Itadori Kun tenga. A lo que le preguntan por qué piensa esto. Yuta responde que es porque Itadori Kun no puede leer los pensamientos de su cuna. A lo que mencionan que Yuta es bastante confiado. De hecho, también algo interesante que vemos es que parece que Uy Uy está dormido. Supongo que por el cansancio de haber intercambiado cuerpos. Siendo esta una de las razones por las cuales no puede realizar tantos cambios. Tal vez el desgaste de energía maldita es demasiado elevado para él. Pero bueno, regresando al pensamiento de Yuta. Este menciona. No creo que se entere si hacemos esto justo después de que luche contra Goyo Sensei. Y más que nada no quiero que Itadori Kun se altere justo antes del combate. Itadori Kun. Incluso si no puedes usarla ahora. La técnica de su cuna ya está grabada en tu cuerpo. Goyo Sensei lo confirmó con sus seis ojos. Así que no hay duda. De esta manera una vez dicho todo esto. Ahora sí finalmente regresamos al campo de batalla. Donde como recordaremos. Su cuna se percata de que Itadori le faltan dos dedos actualmente. Diciendo los dedos del mocoso. Le faltan dos de ellos. No es una herida reciente. El dedo que usé para cambiarme a Fushiguro Megumi. Es el meñique izquierdo. Recordando ahora las palabras de Yuta. En la que él mencionó. El último de tus dedos. No habías podido encontrarlo ¿verdad? De esta manera finalmente su cuna se da cuenta de la verdad. Diciendo me engañaron. Lo que usó para cumplir las condiciones para copiar el relicario. No era mi dedo. Sino que era el del mocoso. Y así es en este momento. Se confirma la teoría que muchos me dejaron en los comentarios. Es decir que Yuta utilizó el dedo de Itadori para copiar el relicario. Engañando a su cuna. Y así utilizar el último dedo de su cuna para algo más. Un plan simplemente perfecto. La verdad es que sin duda alguna. Los planes que se hicieron para derrotar a su cuna. Son una absoluta locura. Pero bueno de cualquier manera. Ahora si nos trasladamos a la ubicación del último dedo de su cuna. Donde se encuentran Utajime y Gakuganji. Así es finalmente vemos lo que estaban haciendo. Y bueno no voy a decir que no sea importante. Sin duda alguna estos dos personajes han aparecido en momentos clave de la historia. Por lo que no tengo nada que reprocharles. De cualquier manera ahora si observamos como Gakuganji dice. El dedo de su cuna es un objeto maldito de categoría especial. Que resiste cualquier trato de eliminación. Ya sea físico o de hechicería. Realmente podremos hacer que la técnica de esa chica lo atraviese. A lo que Utajime responde con un voto vinculante. Su técnica destruye los objetos sobre la cual es aplicada. Tras activar su resonancia. Pero si hace que la técnica se enfoque exclusivamente en atravesar el objeto maldito. Sin destruirlo. Tal vez logre atravesarlo. Aunque me preocupa que no ha pasado ni media hora desde que ella despertó. Y así es parece ser que Novara apenas ha despertado. La verdad es que esto me hizo preguntarme. Cuánto demonios ha durado la batalla de su cuna contra todos. Yo supongo que a pesar de que tendría que ser bastante rápido. Si llevan algunas horas en la pelea. Al menos eso es lo que creo. Ya que sin duda alguna una gran cantidad de hechiceros han intervenido en este combate. Que se ha alargado demasiado. E imagínense cuánto habrá durado la batalla de Hakari contra Uraume. La verdad es que yo creo que ellos dos ya están haciendo otra cosa en lugar de pelear. Pero bueno de cualquier manera creo que ya todos sabíamos de quién estaban hablando. Ya que si en la próxima página finalmente vemos a la diosa Novara regresar al manga. Después de no sé cuánto tiempo finalmente Novara está aquí. La cual con una sonrisa simplemente dice. Alégrense chicos. Así es la verdad es que me encanta esta escena. Porque en parte pareciera como si le estuviera hablando al fandom. Es decir deben estar alegres porque yo he vuelto. Todas las personas que siempre creyeron en mí. Finalmente pueden alegrarse después de tanto tiempo. Y es que si Novara Kugisaki está de vuelta una vez más. Sin duda alguna este momento de mi vida se llama felicidad. Pero bueno ahora sí continuando con la situación. Novara no pierde el tiempo para utilizar su técnica voodoo en contra del dedo de su cuna. Observando como precisamente utiliza su martillo y el clavo para atacar directamente a este dedo. Observando que en efecto ella ha podido atravesar el último dedo de su cuna. Activando la resonancia a su vez en el cuerpo del mismo. Por lo que si observamos como su cuna sufre un daño tremendo mientras piensa. Esto es la técnica de aquella mujer. Esto es malo. No puedo moverme. Tampoco puedo expandir mi dominio. Si no hago nada el golpe es seguro del mocoso. Y es que si hay que recordar que su cuna todavía se encuentra en el dominio de Itadori. Y lamentablemente para él ha roto la canasta hueca de mimbre. Además de que como él menciona tampoco puede activar su dominio. Por lo que sin duda alguna esta es la última oportunidad para Yoji. De esta manera ahora sí vemos una de las páginas más increíbles y espectaculares de todo el episodio. Ya que obviamente tras ver la aparición de la resonancia en el cuerpo de su cuna. Itadori ya sabe lo que está pasando. A lo que Novara también sabiendo esto manda un mensaje a Itadori. Diciendo. Opi para ti también idiota. Y es que esta frase es bastante relevante. Ya que es la misma frase que Itadori le menciona a ella y a los demás. Al momento en el que anuncia su resurrección. Así es básicamente Novara le regresa el mismo mensaje. Cuando supuestamente Yoji estaba muerto. Y ahora es Novara Got la que dice la frase de Opi. La verdad es que esto es sencillamente espectacular. Además de que también observamos el rostro de Itadori. El cual comprende lo que está pasando con una sonrisa. Y sabiendo que Novara está de regreso. La verdad es que esto me parece sencillamente espectacular. De cualquier manera tal como era de esperarse. Ahora que su cuna no puede activar su canasta hueca de mimbre. La técnica desmantelar del golpe seguro de Itadori. Ataca directamente a su cuna. Ayudando mucho más a la separación de las almas de su cuna y Megumi. Por lo que ahora sí Itadori con ciertas ventajas. Se lanza al ataque a máxima velocidad. Conectando un puñetazo directo en contra de su cuna. A lo que observamos que a pesar del daño que ha recibido su cuna. Este simplemente menciona. Aún no. Siendo capaz de volver y regresarle el puñetazo a Yoji. La verdad es que hay que reconocer que su cuna es una completa máquina. Pero parece ser que ahora sí se encuentra totalmente desesperado. Y arrinconado por su más grande rival. De esta manera vemos algo curioso. Ya que pareciera ser que su cuna se está quemando. Aunque personalmente creo que le está utilizando técnica inversa. Para intentar neutralizar el golpe seguro del dominio de Yoji. Pero bueno también puede ser que así se vea el efecto del desmantelar de Itadori. Cualquiera de los dos es válido para mí. Pero bueno ahora sí regresando al pensamiento de su cuna. Este dice. ¿Pensaste que podrías acabar conmigo con ese dominio improvisado? No ha usado la técnica inversa para sanar sus heridas en todo este tiempo. El mocoso también ya ha superado sus límites. Y además un dominio consume una gran cantidad de energía maldita. Quien acabará derrotado aquí serás tú. Observando como una vez más. El duelo a golpes de Itadori y su cuna continúa. Pero en ese momento observamos el regreso del puño divergente. Ya que si su cuna al verse golpeado por el puño de Itadori. Dice que al parecer el golpe de Itadori tiene un extraño efecto. Un golpe con retraso. Por lo que cada golpe de Yoji son dos impactos. Así que su cuna comienza a ser superado. Por una de las técnicas más antiguas de Yoji. El puño divergente. Una verdadera locura. De cualquier manera ahora sí. Itadori está preparado para dar el golpe final. Diciendo. Se acabó su cuna. Es hora de ponerle fin a este ciclo eterno de maldiciones. De esta manera cerramos el episodio con un panel realmente espectacular. Ya que Itadori conecta un potente black flash en contra de su cuna. El cual vemos como prácticamente la atraviesa el abdomen. Y finalmente se observa que su cuna queda completamente noqueado. Esta es una de las escenas más satisfactorias que hemos tenido en mucho tiempo. Para terminar el capítulo con la frase. Itadori le pone fin a esta larga batalla. Y comenzamos el capítulo con una plática mental entre su cuna y Megumi. A lo que se nos dice su cuna habla con el alma de Fushiguro. De esta manera vemos como precisamente su cuna dice. ¿Por qué quieres seguir viviendo? Te arrebate tu cuerpo. Mataste a tu hermana con tus propias manos. Rechazaste a aquellos que intentaron ayudarte. Y el chico al que salvaste terminó ocasionando muchas muertes. Solo ríndete. Ya no es posible para ti tener una vida correcta. Quédate en la oscuridad y déjamelo todo a mí. Algo curioso de esta escena es que podemos ver la forma del alma de su cuna. Que es básicamente una especie de aura negra recubierta de varios ojos y bocas. De esta manera ante el comentario de su cuna observamos que Megumi comienza a responder. Si me estás pidiendo esto en persona es porque realmente estás desesperado ¿cierto? Todavía queda uno, el último de tus dedos. Si ya te has arraigado como un objeto maldito en este cuerpo. Entonces morirás cuando Itadori te arranque de manera brusca. Además, la resonancia no es solo beneficiosa para ti. Si los demás 19 dedos desaparecen, el que queda ya no podrá mantener tu alma unida ¿verdad? Aunque no quieras admitirlo, te da miedo la idea de morir como a todos los demás. Además, lamento informarte esto, pero yo nunca tuve intenciones de vivir una vida correcta. Allá afuera aún hay otras personas esperándome. Así que una vez más quiero intentar vivir por alguien más. Observando como mientras Megumi dice estas palabras, poco a poco el alma de su cuna comienza a desaparecer del cuerpo de Megumi. Ya que sí, parece ser que finalmente la división entre estas dos almas se ha logrado gracias a los esfuerzos de Itadori. Y la verdad es que las palabras de Megumi en esta ocasión son totalmente brutales en contra de su cuna. Descubriendo que en efecto la razón por la que su cuna quería convencer a Megumi de dejarle su cuerpo. Es porque él por primera vez en su vida sentía que estaba al borde de la muerte. Así es, su cuna por primera vez había experimentado un sentimiento que jamás pensó que sería posible. Es decir, el miedo. Sin duda alguna este momento fue completamente épico. De cualquier manera, una vez que la conversación ha terminado, ahora sí regresamos a la realidad. Donde observamos el resultado del tremendo golpe final de Itadori. Aquel Black Flash que se nos mostró en el capítulo anterior. Ya que este tenía una potencia realmente descomunal. Con el cual Itadori fue capaz de expulsar a Fushiguro de su propio dominio. Algo sinceramente impresionante. Además de que menciono Fushiguro ya que se nos muestra como poco a poco el cuerpo que era de su cuna regresa a formar parte de Megumi. Observando como el cabello se torna negro una vez más. Además de que también dos de los cuatro brazos de su cuna comienzan a desaparecer. Para simplemente volver a los dos brazos originales de Megumi. De esta manera se nos muestra como en efecto el cuerpo de Megumi comienza a liberarse por fin. De lo que sería esta amalgama de poder creada por su cuna. Así es, su propio cuerpo y alma comienza a colapsar ya en el exterior del cuerpo de Megumi. Ya que como el propio Megumi había comentado. Una vez separada el alma de su cuna de su cuerpo. Esta no podría existir debido a que no posee ningún recipiente en el exterior. Y el último dedo que le quedaba no era suficiente para contener a todo su cuerpo. De esta forma observamos como una vez que su cuna es expulsado del cuerpo de Megumi. Este comienza a ser calcinado. A lo que ahora vemos una de las escenas más espectaculares del capítulo. Y es que Itadori comienza a observar el resultado. Mientras que su cuna en el suelo como una especie de babosa. Simplemente grita y observa a Itadori desde abajo. La verdad es que este es un escenario simplemente espectacular. El hecho de que Itadori mire desde arriba a un rival tan poderoso como lo fue su cuna. Es simplemente perfecto. Además de saber lo que significaba Itadori para su cuna. Es decir, aquel que menospreció durante toda la pelea. Finalmente también es aquel que lo ha derrotado. Algo realmente impresionante. Pero por si fuera poco. Ahora para aumentar aún más la humillación contra su cuna. Observamos como Itadori comienza a decir. Y bien Sukuna, ¿qué has decidido? Recordando aquel momento de la plática de Sukuna e Itadori. Donde Itadori mencionó. Si me devuelves a Fushiguro y regresas a mi cuerpo. Mostraré compasión por ti. Y te dejaré vivir un poco más. De esta manera Itadori continúa hablando. Diciendo. Sukuna, tú eres yo. Mientras observamos como Itadori comienza a recoger los restos de su cuna. Diciendo. Ambos nacimos cargando una maldición que no pedimos. Sin siquiera saberlo. Pero el haberte convertido en un monstruo no fue cosa de suerte. Esa fue tu decisión. La diferencia fue que yo tenía a mi abuelo. Sukuna, hagamos esto una vez más. Vive en silencio conmigo. Sin maldecirme. Nadie más será capaz de aceptarte como parte de su ser. Soy el único que puede soportar vivir contigo. Mientras Itadori dice esto. Observamos como Sukuna poco a poco está colapsando. Y es bastante curioso lo que Itadori menciona en esta página. Y es que directamente él está dispuesto a cumplir su promesa. Y darle la oportunidad a Sukuna de seguir viviendo. Algo que sin duda alguna solo nuestro gallo sería capaz de hacer. Además de que también en parte en este momento. Itadori reconoce la relación que existe entre Sukuna y él. Aclarando que una de las razones por las que él no se convirtió en un Sukuna 2.0. Es porque siempre tuvo a su abuelo. De otra manera quien sabe cual pudo ser el resultado para Itadori. Y a mi parecer esto que comenta Itadori. También es una de las razones por las que habría sido muy genial conocer el pasado de Sukuna. Es decir porque él no tuvo a nadie en su infancia. Y que fue lo que a final de cuentas. Como dice Itadori lo llevó a convertirse en un monstruo. Creo que haber visto eso habría sido increíble. Lamentablemente como sabemos parece ya imposible. De cualquier manera finalmente Sukuna emite una respuesta hacia Yoji diciendo. Debo felicitarte por haber llegado hasta el final con esa forma de pensar Itadori Yoji. Pero no me subestimes. Después de todo soy una maldición. Y bueno de esta manera terminamos con el resumen. Así es todo parece indicar que Sukuna ha desaparecido definitivamente. Aunque obviamente si Jeje quiere una secuela en un futuro. Pues bueno podríamos obtenerla. De cualquier manera espero que les haya gustado este largo resumen. Pero bueno actualmente ya pueden ver la batalla completa de Sukuna. Y obviamente creo que esto no cabe en una película. Si es que Mapa quiere hacer algo. Tal vez 3 o 4 podrían ser. Pero bueno de cualquier manera me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Con respecto a esta pelea. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi, Debe Yonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.